El Cazador de Barcos Justin Scott Libro I Capítulo I Grises borrascas y amarillas manchas de sol formaban una cuadrícula sobre los horizontes oceánicos. La sirena, un kerche de 12 metros, subía y bajaba al compás del oleaje, levantando la popa con cada ola, para sumergirse luego en los profundos senos. Una mota de madera y fibra de vidrio suspendida a más de 5.000 metros por encima del fondo del Atlántico. El velero se quedó un momento quieto en la cresta de una ola y Peter y Caroline Hardin pudieron vislumbrar brevemente un barco en lontananza, un borrón oscuro que atravesaba su estela bajo un claro de sol, a muchas millas de distancia a sus espaldas. La sirena se deslizó hacia el fondo del seno abierto entre dos olas. Altas paredes de agua, de un gris pizarra, se alzaban a ambos lados. Vívidos chorros, de un azul de huevo de petirrojo, se extendían bajo la superficie como planos animales naradores. Los labios de Caroline rozaron el rostro de su marido. Hardin la atrajo hacia sí. Cuando volvió la mirada atrás desde la cresta de otra ola, el barco había desaparecido tras la fina lluvia de la borrasca y la sirena volvió a encontrarse solo, vela aislada sobre un mar vacío. Peter dio un vistazo al compás. Norm Noroeste. Nueve días desde su salida de Fayal, en las Azores. Dos días más para llegar a Falmouth, en Inglaterra, si no empeoraba el tiempo. Examinó las velas. Fue un gesto tan automático y regular como el de un buen conductor al comprobar la situación a través del espejo retrovisor en medio de un intenso tráfico. El geno había empezado a flamear. Hardin accionó la manivela. El tambor del winch recorrió varios dientes de la rueda y la vela dejó de ondear. El velero de dos palos estaba efectuando una amplia bordada, con el viento casi directamente por la popa, la vela mayor, la de mesana y el foque muy abiertos, llenos y tensos los vientres. El viento, igual que la lenta y cálida corriente, venía del sudoeste, fresco y continuado. La sirena tenía 20 años. Los diseñadores, escépticos en un momento en que la fibra de vidrio era un material nuevo, todavía no probado, se habían excedido al construirla y su ancho y esbelto casco necesitaba una brisa como aquella para cobrar bríos. Hardin había formado parte de su tripulación cuando la embarcación era nueva y él era un hombre joven. Tres años atrás la había comprado para celebrar su cuadragésimo cumpleaños. Hardin estaba sentado a barlovento. Sus ojos escudriñaban el mar, atentos a la aparición de cualquier ola peligrosa. Su mano morena se apoyaba cómodamente sobre la piel de anje que recubría la cromada rueda del timón. Tenía la cara ancha y curtida, y unas finas arruguitas apuntaban hacia las profundidades risueñas de sus ojos, de un gris azulado. Era un hombre de complexión vigorosa y mediana estatura, con ágiles y flexibles dedos de artesano y un cuerpo macizo, endurecido por muchos años de intentar compensar el incesante vaivén de los barcos pequeños. Llevaban todo el día soportando ráfagas de lluvia. Era la tercera etapa de su lenta y fácil travesía desde Nueva York. Luego, de manera bastante repentina, las borrascas se replegaron hacia el horizonte, las nupes que colgaban sobre sus cabezas se dispersaron, abriéndose como el diafragma de una lente, y el sol empezó a brillar con fuerza, arrancando destellos al mar y secando la cubierta. Abrieron las escotillas de proa para que el aire cálido secara la humedad del camarote y se despojaron de sus ropas de mar de vinilo y también de las botas de caucho, todo el equipo de mal tiempo con el cual se habían protegido contra la fría, penetrante humedad de las borrascas. El viento aflojó todavía algo más y la pareja se quitó los jerseys de lana. Finalmente, Caroline miró esperanzada en dirección al sol y empezó a desabrocharse la camisa. Hardin, que la observaba, pensó que estaba muy hermosa con el corto pelo negro ahuecado por el viento, las mejillas encendidas y sus grandes ojos oscuros centelleantes. Aplaudió con entusiasmo cuando la camisa de la mujer cayó sobre la cubierta. Llevaban diez años casados y su unión había sobrevivido a unas acusadas diferencias de edad, de gustos y de intereses. Y los efectos de rebote de la fragmentación de las parejas amigas, para las cuales, con los años, los Hardin habían venido a representar una promesa de que el placer no tenía que ser forzosamente pasajero. Caroline le mandó un beso con la mano, se deshizo de los tejanos desteñidos y le arrojó sus braguitas. Eran los primeros días del mes de mayo y su piel todavía mostraba una blancura invernal. Se tendió boca abajo sobre el puente, que se extendía a todo lo ancho de la embarcación frente a los asientos de popa y apretó los dedos de los pies contra el reborde de la escotilla. Una graciosa y firme contracción recorría los músculos de sus piernas cada vez que el barco cabeceaba. Hardin noteó inquisitivamente el horizonte. Sobre sus cabezas, el cielo estaba despejado, pero hacia popa los claros de cielo azul iban cambiando de forma a medida que unos oscuros cúmulos avanzaban bajo los estratos grisáceos, como planchas de hierro firmemente acopladas. Posiblemente se estaban fraguando nuevas borrascas, pero se hallaban lejos, a 10 o 12 millas de distancia, y avanzaban lentamente. Peter también se quitó la camisa y se arrodilló al lado de Caroline. Notó el calor del sol sobre su espalda. Le besó el tobillo, la pantorrilla, el dorso de la rodilla. Ella hundió los dedos menudos en sus escasos cabellos castaños. Cuando localizó un punto que le hizo estremecerse, le preguntó. ¿Dejamos que se gobierne sola? Hardin examinó otra vez el mar cada vez más calmado. Dejaremos que se gobierne sola, asintió. No te vayas. Caroline le acogió otra vez entre sus brazos con un lento e íntimo beso. Estaban estrechamente abrazados cuando la sirena se inclinó bajo el impacto de una penetrante y helada ráfaga de viento y una sombra de nupes envolvió el barco. Caroline se apretó más contra él, con la piel de gallina. ¿Qué sucede, capitán? Hardin levantó la cabeza y miró hacia el mar. Bancos de nupes cargadas de lluvia habían ocultado los rayos del sol. Su mirada abarcaba nítidamente varias millas de distancia por delante de ellos, pero el horizonte se iba estrechando a ambos lados. Sobre sus cabezas, el sol ardía, blanquecino bajo las nubes, como la boca de un horno de fundición. ¿Será mejor qué? ¿Ahora? Preguntó decepcionada Caroline. ¿No sería mejor terminar primero una cosa y luego empezar otra? Me temo que no podrá ser. Ella se incorporó sobre el codo y miró por encima de la borda. Una borrasca se acercaba por la popa formando una larga línea de bajas nupes negras cada vez más amenazadoras. Caroline la saludó con un gesto de exasperación. Podríais haber esperado un rato. Se apresuraron a rizar las velas, riendo, y Caroline cogió el timón mientras Hardin se dirigía a proa con el tormentín y las escotas. Enganchó la pequeña vela sobre el estai de trinquete, por debajo del genova, aseguró el pasador del mosquetón de ladriza y pasó las escotas por una serie de poleas guía hasta llevarlas otra vez a la bañera. Caroline orzó ligeramente para hacer perder viento al genova a fin de que él pudiera bajarlo. La vela delantera empezó a flamear y una segunda ráfaga fría la hizo crepitar como las ramas de pino en una hoguera. Caroline coordinó el movimiento del barco con el avance de la operación que él estaba realizando, y la vela cayó sobre la cubierta. Peter la desembergó y la introdujo a toda prisa por la escotilla de proa. No tenía tiempo de guardarla en la bolsa. Luego hizo a mano el tormentín, dio una vuelta a la manivela del winch y tensó la vela. Caroline dejó que la sirena abatiera con el viento y el tormentín se hinchó. Luego soltó la escota de la mayor y ésta perdió viento. Hardin bajó la gran vela rígida y Caroline fue a ayudarle a recogerla y a cerrarla a la botavara con un cabo elástico. Se desplomó riendo contra su marido. Mis piernas no lo resisten. Mis rodillas parecen de manteca. La borrasca se acercaba a toda prisa, precedida por alocadas ráfagas de aire que arrancaban las crestas de las olas, aplanándolas. La espuma resbalaba sobre el mar y dejaba largos surcos, como caminos de torpedos. Se apresuraron a volver a la bañera, rizaron la mesana y pusieron otra vez la sirena popa al viento. Hardin bajó a asegurar el cuartel de la escotilla de proa. El camarote estaba bien arreglado, decorado con cálidos colores de tierra y bien provisto para el largo crucero. Comprobó que todo lo que debía estar asegurado quedaba bien firme y regresó corriendo a los asientos de popa, enfundándose por el camino la parca contra el mal tiempo. Cuando se adelantó a coger el timón para que Caroline pudiera ponerse también la suya, sus manos se rozaron un breve instante. Ya está. Caroline se puso el jersey y la parca. Todavía llevaba las piernas desnudas, cuando la borrasca les dio alcance. Caroline dejó caer el resto de sus ropas por la escalera del camarote, cerró la escotilla principal y se sentó junto a Hardin, con los pies apoyados contra el banco contrario. Su marido le dio la escota del tormentín y la besó en la boca. Una fuerte ráfaga sacudió las velas y el mar levantó espumarajos bajo el tajamar, obligando a la sirena a ponerse de través al viento. El barco escorró fuertemente. Hardin accionó la rueda, procurando ponerlo de popa al oleaje, cada vez más alto. Con la tormenta llegó la oscuridad, como si aquella hubiera extendido una lona negra por delante del sol. La temperatura bajó varios grados. Una lluvia alada azotaba la cubierta. Relámpagos zigzagueantes cortaban las sombras y tenían de un blanco acerado el encabricado mar. Las olas se hacían trisas, chocaban, se combinaban y saltaban a gran altura. Caroline amoleó el tormentín para hacerle perder viento y también se hizo cargo de la mesana, pues Hardin estaba ocupado con la rueda del timón. La sirena levantaba la cabeza, hinchaba el pecho y avanzaba con furia, como una yegua asustada, contra la tormenta. Minutos después todo había terminado. El cielo se despejó, amainó el viento, subió la temperatura y el mar quedó recalmado. Una fuerte lluvia empezó a caer verticalmente sobre sus cabezas y luego cesó repentinamente. «¡Uf!» exclamó Caroline. «La próxima vez arriaremos la mesana. Íbamos demasiado rápidos. La sirena puede soportarlo», declaró Hardin. Luego sonrió y acarició las rodillas desnudas de su mujer. «Además, esta animación nos ha venido bien. Esto ya estaba empezando a resultar un poco aburrido. Tienes muy poca memoria. ¿Te gustaría acaso tener que pasar la noche en el esquife?» Caroline señaló con un dedo imperioso el botecito blanco que llevaban atado encima de la cabina, detrás del palo mayor. «¿Solo? Solo. Y se acerca otra borrasca, con que más vale que te decidas. Una segunda línea oscura se iba aproximando a ellos, una milla más atrás. Todos los sentidos de Hardin se encontraron en esa línea. Se quedó mirando fijamente la tormenta que se aproximaba, intentando atravesar sus bordes grises y algodonosos para examinar el negro centro. No observó ninguna señal especialmente amenazadora, ninguna ola fuera de lo corriente, ningún indicio de un viento extraordinariamente fuerte. «¿Qué sucede?» Preguntó Caroline, que iba captando su inquietud. «No lo sé», respondió muy despacio Hardin. «Solo que tengo un raro presentimiento». Sacó los prismáticos del estuche y escudrinó la línea de nubes. «Parecen traer más lluvia que viento, ¿no crees?» Le pasó los prismáticos. Caroline asintió. No se observaba la penetrante negrura de una auténtica borrasca y tampoco se detectaban las primeras rachas que deberían anunciar su llegada. Hardin miró a su alrededor. La primera borrasca había virado hacia el este. Frente a ellos brillaba el sol y todo parecía indicar que el tiempo habría clareado al anochecer, tal como sugería la subida del barómetro. Volvió a dirigir la vista hacia Popa, sin acabar de decidirse aún a arriar la vela de mesana. El refrán decía. «El momento de acortar una vela es cuando a uno se le ocurre por primera vez la idea de hacerlo. Vamos a arriar la mesana». «A la orden, capitán». La sirena aflojó su andadura, con el velamen reducido al tormentín, mientras la flanja lluviosa iba aproximándose cada vez más a prisa. Hardin la examinó otra vez, procurando localizar el motivo de su inquietud. No observó nada. Cuando retiró los prismáticos de sus ojos, se topó con la mirada flanca y sincera de Caroline que le observaba. Ella siguió el contorno de sus labios con el dedo. «Te quiero. Yo también te quiero. Abrázame, por favor». Hardin se deslizó detrás de ella, cogió el timón y dejó que Caroline se recostara entre sus brazos. Con una mano sobre la rueda del timón y la otra sobre el hombro de su mujer, oteó el mar por encima de su sedoso pelo negro. Ella le abrió la cremallera de la parca y apoyó la cabeza contra su pecho. La sirena avanzaba tranquilamente, apuntando todavía su proa hacia los distantes rayos de sol, con las nupes a popa. Caroline se estremeció. «Peter, tengo miedo. ¿Qué sucede? No lo sé». Caroline recorrió el mar con la mirada, luego se volvió hacia atrás. Su cuerpo se puso tenso entre los brazos de Peter. «Oh, Dios mío». Hardin volvió la cabeza y se quedó anonadado. Una negra muralla de acero tapaba el horizonte. «Bordo». Hardin hizo girar con fuerza y tan rápidamente como pudo la rueda del timón hacia Babor y empezó a tirar de la escota del tormentín moviendo alternativamente ambas manos. El wind se zumbó airadamente en su veloz carrera. La sirena avanzaba dando guiñadas. Caroline se situó de un salto junto a la botavara de Mesana, soltó los rizos e hizo la vela hasta el tope del palo. Con las velas flameando, la sirena viró lentamente hasta quedar completamente de popa al viento, mientras la negra muralla iba acercándose por favor. Ya estaba a menos de doscientos metros de distancia y se aproximaba velozmente. «¡Suéltala!» gritó Hardin, mientras hacía girar otra vez la rueda hacia el centro y dejaba escurrirse a toda carrera la escota de Mesana sobre la palma de su mano. Cuando la vela formó un ángulo recto con el barco, Peter dio una rápida vuelta de escota sobre el winche y cerró la mordaza. El tormentín se agitó con secos gualdrapeos, buscando el viento. Hardin apretó el botón de arranque del motor, rogando al cielo que se pusiera en marcha. El motor era viejo y no lo habían utilizado desde las azores. La escota del tormentín se enredó en torno a una cornamusa de driza del palo mayor. La vela cazada se puso a flamear inútilmente. Caroline aseguró la escota de estribor y salió disparada a liberar el tormentín. La sirena se precipitó en un profundo seno entre dos olas. A Caroline le resbalaron los pies. Perdió el equilibrio, cayó sobre cubierta y empezó a deslizarse hacia la borda. Hardin soltó un grito. Nada podía hacer, estaba demasiado lejos de ella para ayudarla. Las piernas de Caroline se deslizaron por debajo de los guardamancebos y tocaron el agua. Ella se agarró a un candelero con una mano, mientras que con la otra se aferraba desesperadamente a la cubierta. El agua la arrastraba fuera de la borda. La sirena escorró pesadamente hacia el lado de Bavor y Caroline aprovechó el movimiento para auparse otra vez a esta cubierta. Se apresuró a levantarse, se colocó de un salto junto al palo y desenredó el tormentín. Hardin viró hacia la izquierda y la vela se llenó con un chasquido. Habían completado la bordada. Caroline echó a correr por la cubierta de Bavor y desapareció rápidamente por la escalera del camarote. Hardin advirtió que tenía la cara blanca como las velas del barco. Sólo ella sabía con exactitud cuán cerca había estado de caer por la borda frente al monstruoso buque que avanzaba sobre ellos. El velero estaba cruzando su camino. Hardin volvió a accionar el botón de arranque del motor, sin despegar los ojos del enorme casco negro. Nunca había visto un barco tan inmenso. Ya deberían haberlo dejado atrás, pero era tal su manga que se hubiera dicho que avanzaba de costado. Menos de 120 metros de mar les separaban de él. El motor diesel gruñó sin arrancar. Caroline subió corriendo del camarote con los chalecos salvavidas. Sostuvo el de Hardin para que su marido se lo pusiera, mientras él seguía sujetando el timón con una pierna, sin dejar de apretar frenéticamente el botón de arranque. Caroline le ató el chaleco y luego se dispuso a ponerse el suyo. En todo ese rato no despegó ni un momento los ojos del negro casco. El motor diesel tosió y se puso en marcha. Hardin accionó suavemente hacia delante la palanca del gas y aumentó dos nudos más la velocidad de la sirena. El barco estaba ya tan próximo que Peter alcanzaba a distinguir las líneas de las soldaduras sobre el metal. El casco se alzaba por encima de los topes de los palos de la sirena y era más ancho que un bloque de edificios. Y se acercaba a gran velocidad. Una gigantesca ola de proa arqueó su cresta a más de veinte pies de altura. Hardin no distinguió ninguna persona asomada a la borda, no divisó el puente, ni las estachas, ni una luz, ni un nombre. Sólo una pared lisa, cuyo perfil plano sólo se veía interrumpido por la prominencia de un ancla más grande que toda la sirena. Hardin se dijo que conseguirían sobrepasar el filo de la ola de proa. Su mirada podía recorrer el costado del barco, un abrupto acantilado que se perdía a lo lejos entre la bruma. A su abrigo, el mar aparecía más calmado, protegido del viento como las aguas tranquilas de una albufera. La sirena recibía el viento directamente de popa y llevaba las velas desplegadas hacia el costado de Babor. Continuaron avanzando en ángulo recto con respecto al barco. Hardin hubiera querido abrir más el ángulo y orientar la proa más lejos, pero para ello habría tenido que hacer otra bordada y no le quedaba tiempo. Aceleró el motor. La sirena avanzó entre temblores, pero enseguida tuvo que reducir otra vez el gas, pues el motor diésel estaba frío y amenazaba con pararse. La vela de mesana empezó a gualdrapear. Luego, también el foque. La sirena aminoró la marcha, cabeceando torpemente. Carol la enclavó inmediatamente los ojos en las velas. ¿El viento? Hardin advirtió todo el horror de lo que acababa de suceder. El monstruo les había robado el viento, formando una gran pantalla que se lo cortaba como si fuera un enorme farallón. Las velas se aflojaron y quedaron colgando flácidas. Hardin dio todo el gas al motor diésel. Pero estaba demasiado frío para soportar esa aceleración repentina y se paró con un gemido. Durante un largo instante sólo se escuchó el aleteo de las velas colgantes. El buque estaba a 30 metros. El motor que lo impulsaba, cualquiera que fuera, no hacía el menor ruido. Sólo el zumbido cada vez más penetrante de la ola de proa al encresparse anunciaba su proximidad. Hardin y Caroline se cogieron de la mano sin mirarse y empezaron a retroceder hacia la proa. Allí permanecieron acurrucados, acerrados al está y del trinquete, observando pasmados la silenciosa pared que poco a poco iba ocultando el cielo. La ola hizo escorarse al queche, que quedó flotando sobre el costado como un animal vencido suplicando piedad con voz ronca. Caroline y Hardin, las manos entrelazadas, intentaron saltar para esquivar el golpe. Entonces el buque negro aplastó a la sirena y la hundió en la mar. Capítulo segundo. La sirena expiró entre los sonoros chasquidos de la fibra de vidrio al astillarse. Hardin saltó. El agua estaba violentamente fría. Su cuerpo rompió la superficie y tiró de Caroline. Algo le golpeó en el costado. El dolor le atenazó la rodilla. La mano de Caroline se desprendió, arrancada de la suya. Hardin la oyó gritar una vez más antes de que las aguas volvieran a sumergirle. El chaleco salvavidas le empujó nuevamente hacia la superficie. Un enorme golpe cayó con fuerza sobre su nuca. Todo pareció quedar en sombras, aun cuando sabía que tenía los ojos abiertos. Su cuerpo dio repetidos vuelcos, una y otra vez. Sus piernas y sus brazos parecían incapaces de hacer nada, pero el chaleco salvavidas le mantuvo a flote. El gran casco metálico pasó rozándole. Una parte de su mente se admiró al ver su lisura. Ni una junta, ni un remache, destacaban sobre la superficie polimentada de la pared desnuda. La cabeza de Hardin empezó a hundirse bajo el agua una y otra vez. Comprendió que las hélices le arrastraban hacia abajo. Pataleó desesperadamente para alejarse del casco en movimiento, pero cada vez que conseguía apartarse un poco, el buque volvía a atraerlo de inmediato hacia la larga y recta ristra de agitadas aguas que separaba el navío del océano. Una y otra vez intentó apartarse, pero en cada ocasión volvió a ser succionado, hasta que sucumbió al agotamiento, el dolor y el miedo y sólo se preocupó de proteger su cuerpo de los golpes del metal. El buque estuvo deslizándose durante tanto rato por su lado, que Hardin empezó a temer que tal vez permanecería eternamente atrapado entre esa muralla en movimiento y las aguas del mar. Cada vez que movía los pies, la tracción del barco hacia delante le hacía volver sobre sí mismo y le golpeaba la espalda contra el casco. De no haber sido por el abultado chaleco salvavidas, habría quedado machacado. Tal como estaban las cosas, sufrió terribles magulladuras en los codos y las rodillas. De pronto, el barco desapareció y Hardin se vio arrastrado en medio de torbellinos de espuma que le inundaron la nariz y la boca, y le quemaron los ojos. Se hundió bajo la superficie. El chaleco salvavidas de nada le servía en aquellas aguas llenas de las burbujas de aire que escupían en su estela las hélices del barco. La espuma se le introdujo en los pulmones. Hardin tosió y vasqueó cuando la densa agua salada hirió las mucosas de su boca y su garganta. La espuma fue trocándose en líquido. El mar se calmó. El chaleco salvavidas le elevó hasta la superficie. Se encontró solo sobre una extensión de agua plana como un estanque. La enorme popa cuadrada empezaba a perderse en una nube. Sobre ella se alzaba un alto puente blanco, coronado por un par de rectas chimeneas negras que eruptaban humo gris. El aire estaba impregnado de humos de combustión, pero por debajo de ese olor se percibía un penetrante hedor a petróleo crudo. Sobre la negra popa, escrito en nítidas letras blancas, podía leerse el nombre del barco. Leviatá. Debajo del nombre, su puerto de origen. Monrovia, Liberia. Caroline. Gritó Hardin. Manoteó dando vueltas, oteando en todas direcciones, pero no pudo ver nada. El buque que acababa de arrollarle había desaparecido, se había esfumado entre los nubarrones. Poco a poco fue levantándose otra vez el oleaje. Las olas fueron penetrando en la estela del navío, tímidamente primero, como si temieran su regreso, y luego con vigor, cada vez más osadas, hasta que Hardin se encontró bamboleándose desde el fondo de los senos hasta la cima de las crestas de las olas, gritando el nombre de Caroline e intentando levantar el cuerpo por encima de la superficie del agua para abarcar una mayor extensión con su mirada. Hacía un frío penetrante, que anestesió el dolor de sus codos y rodillas y le embotó la mente y el cuerpo. Las brumas fueron acercándose, limitando su visión. Estaba a punto de desvanecerse cuando su mano tocó algo sólido. Se estremeció de terror. Tiburones. Pataleó y manoteó, mientras escuchaba los aullidos animales de su propia voz. Advirtió cómo el terror arrancaba a su cuerpo de los dominios del desmayo. Los instintos tomaban la iniciativa. Buscó el cuchillo que llevaba colgado del chaleco salvavidas y encogió las rodillas doloridas hasta que empezó a bambolearse como una pelota. Otro golpe, y el terror volvió a contraerle el estómago. Estaba en la superficie del agua. Su mano se cerró sobre un objeto. Lo acercó a sus ojos. Madera astillada. Teca. Un trozo del refuerzo de la escotilla de popa. Otros objetos empezaron a chocar contra su cuerpo. Madera, espuma de goma. Caroline. Una forma emergió de pronto de la bruma. Era blanca y bulbosa. Jardín nadó hacia ella, movido sólo por la idea de que era un objeto flotante. El chaleco salvavidas limitaba el alcance de sus brazadas, de modo que extendió los brazos ante sí como una proa y empezó a agitar los pies, con gran dolor de sus rodillas. El objeto se alejó, deslizándose por su lado arrastrado por una ola. Jardín se lanzó tras él, hizo un último esfuerzo, lo tocó. Sus dedos resbalaron sobre la superficie viscosa. Retrocedió con la impresión de haber tocado carne viva. Luego reconoció el esquife de la sirena. O más bien la mitad de este, partido como si lo hubieran seccionado con un cuchillo y flotando boca abajo, sostenido por su envoltura de goma espuma. Se agarró al extremo roto. Si conseguía darle la vuelta y ponerse encima, podría buscar a Caroline desde la altura más ventajosa del botecito. Extendió los brazos y se acerró a las dos gordas. Sin prestar atención a una nueva punzada de dolor en el codo derecho, agitó los pies para mantener el equilibrio y apretó con fuerza sobre un lado del esquife partido mientras intentaba levantar el otro. Ya lo había inclinado hasta la mitad cuando se le escurrió de las manos. Jardín nadó tras él, alargó los brazos por encima de la base e intentó agarrar la roma aquilla. Nuevamente, cuando ya empezaba a volverse hacia su lado, no consiguió retenerlo. Nadó a su alrededor hasta alcanzar el extremo partido y tiró de uno de los lados con todas sus fuerzas. Muy despacio, consiguió hundirlo bajo la superficie. Luego la goma flotante se resistió a dejarse sumergir más hondo. Jardín levantó los pies, los apretó contra la cara interior de la borda y empujó el esquife partido con todo su peso. El botecito dio un vuelco y quedó boca arriba. Jardín cayó de espaldas y afloró a la superficie, basqueando y tosiendo, con la garganta y los ojos irritados por la sal. Localizó el esquife y se puso a nadar tras él. La popa flotaba muy levantada y el extremo partido, en cambio, permanecía sumergido. Jardín se acercó por el lado roto, dio media vuelta e intentó sentarse en el fondo. El botecito estuvo a punto de volcarse hacia atrás. Jardín extendió más los brazos a su espalda, se aferró al interior de ambas bordas y se aupó para sentar las nalgas en el fondo del bote. La popa se levantó todavía más. Aprovechando el movimiento de las olas, Jardín fue avanzando pulgada a pulgada sobre el casco maltratado hasta que, por fin, se encontró recostado contra la popa, medio sentado, hundido en el agua hasta la cintura, con los pies colgando por encima del extremo partido. Los encogió, todavía temeroso de los tiburones. Caroline. El botecito se balanceó. Parecía una jofaina poco honda. Sostenía bien su peso, a condición de que no intentara moverse. Pero en cuanto lo hacía se inclinaba peligrosamente y amenazaba con arrojarle otra vez al océano. Jardín fue probando cautelosamente, moviendo poco a poco el cuerpo hasta apoyar los hombros contra el yugo a fin de poder alzar la vista por encima de las bordas. La niebla y la lluvia se mantenían pegadas a la superficie, permitiéndole una visibilidad de menos de quince metros. Descubrió los despojos de su velero, fragmentos de las cubiertas de teca, un armario, algunos jirones de tela de las velas. ¿Lo habrían triturado las hélices del buque? El casco de fibra de vidrio de la sirena no debía de haber tardado mucho en hundirse. Jardín se estremeció. Probablemente todavía seguía bajando y aún debían faltarle un par de millas para llegar al frío fondo fangoso, con las bombillas hechas trizas bajo la enorme presión del agua. Primero estallarían las lámparas y las lamparillas de lectura del camarote, después les tocaría a los fanales más pequeños y resistentes de las luces de situación. Caroline. Alcanzó a divisar un instante la mitad delantera del esquife. Forzó la vista en un intento de distinguir más claramente los detalles. ¿La habría alcanzado ella, como él había alcanzado su mitad? Una corriente lo hizo girar, revelando el hueco vacío del maltratado casco. Luego se alejó a la deriva hasta perderse de vista. Jardín gritó el nombre de Caroline una y otra vez, haciendo pantalla con las manos detrás de las orejas con la esperanza de recibir alguna respuesta. Sin resultado. Alargó el cuello tanto como pudo y escudriñó su campo visual, cada vez más reducido. Empezaba a oscurecer. ¿Habría perdido ella su chaleco salvavidas? ¿Habría sido succionada por debajo del barco? ¿Estaría flotando acaso, inconsciente, a un centenar de pies de él? Jardín siguió gritando su nombre durante varias horas. Capítulo III. El superpetrolero Leviata era el mayor objeto móvil que existía sobre la superficie del planeta. Transportaba un millón de toneladas de petróleo procedente de Arabia y surrecaba los océanos como una península escapada. Las olas que la sirena había sorteado trabajosamente, subiendo hasta su cresta para luego volver a bajar, no significaba nada para el gigantesco buque. Su proa achatada las hacía saltar en pedazos como si fuera un ariete y detrás de su popa, el Atlántico Norte aparecía tan plano como una bahía bien resguardada. El Leviatá medía 640 metros de eslora, más de medio kilómetro. Cuando atravesaba una borrasca, desde el puente no se alcanzaba a ver la proa. Era tan ancho, que la distante mancha que Peter y Karola en Jardín, al avistarlo sobre el horizonte, habían supuesto que era el costado de un barco que pasaba, de hecho correspondía a la proa del Leviatá apuntada directamente hacia ellos. Dos días después, lapso durante el cual el Leviatá ya había descargado en Lejabre y reanudado su trayecto de retorno al Golfo Pérsico, dos petroleros de 100 toneladas, ya viejos y relativamente pequeños, tuvieron una ligera colisión, rozando sus cascos, en el transitadísimo canal de la Mancha. No se produjo ninguna explosión y los daños fueron leves. El buque vacío, que seguía el trayecto de salida correcto, continuó viaje rumbo al Atlántico, efectuando las reparaciones durante la travesía. El barco que se dirigía a Puerto, completamente cargado y que había sido desviado de su ruta por un viejo capitán que prefería ignorar los trayectos marcados, sufrió abolladuras en varias planchas del casco y perdió una pequeña parte de su cargamento. La pérdida fue de menos de 200 toneladas. El petróleo que quedó flotando sobre las aguas fue arrastrado por el viento hasta la costa de Cornualles, donde atrapó a varios millares de gaviotas migratorias que se habían parado a descansar en sus playas. Pescadores, granjeros, tenderos y pintores bajaron al fondo de los acantilados rocosos para recoger a las víctimas. Las aves se estaban envenenando con sus intentos de limpiarse con el pico el petróleo que les cubría las plumas. Instalaron un campamento de emergencia para quitarles el petróleo a las aves y mantenerlas calientes hasta que se hubieran secado. La doctora Ajaratu Akanke, una joven africana, se unió a los equipos de rescate a última hora de la tarde cuando concluyó su turno de guardia en el hospital. A aquellas horas, la playa ya estaba sembrada de aves muercas y los gritos de las que todavía seguían con vida iban haciéndose cada vez más débiles. No era la primera vez que la doctora realizaba aquella tarea y, cuando observó que la mayoría de las aves que quedaban estaban sin vida, continuó su camino más allá de la mancha principal, que había dejado una capa de varios centímetros de pegajoso alquitrán sobre los guijarros y se dedicó a buscar donde nadie había tenido tiempo de mirar todavía. Era alta y de tez muy oscura, con pómulos prominentes, y una nariz fina y unos labios delicados que revelaban la presencia de un tratante de esclavos árabe o portugués entre los antepasados de su familia. Una sencilla cruz de oro colgaba de su cuello, suspendida de una fina cadenita. Descubrió un cormorán varado entre dos rocas, donde lo había depositado la corriente. Sus ojos lucían con un brillo apagado bajo la espesa capa de petróleo que le cubría la cabeza y el cuerpo. Al parecer, el ave había salido a la superficie en medio de la mancha, después de una zambullida. Le esperaba una muerte segura, de modo que la doctora le retorció el cuello con sus largos y gráciles dedos. Introdujo el cadáver en una bolsa de plástico, para impedir que el petróleo matara a alguna rapaz, y siguió buscando otras aves. Cuando se había alejado aproximadamente una mira del grupo principal de buscadores, dio un rodeo en torno a una alta roca manchada de petróleo y se detuvo en seco. Un hombre, semidesnudo, con un chaleco salvavidas amarillo, yacía sobre la plataforma de guijarros, con las piernas blanquecinas y la piel arrugada por el efecto de una prolongada inmersión. La doctora se arrodilló a su lado, preparada a encontrar otra muerte. Hardin se despertó con la cabeza despejada. Comprendió que había sobrevivido. Comprendió que se encontraba en un hospital. Adivinó, por su actitud, que la sorprendente mujer de color que permanecía de pie junto a su cama era un médico. La mujer estaba contando las pulsaciones de su muñeca izquierda. El frío contacto de sus dedos había interrumpido el sueño de Hardin. Buenas tardes, dijo la doctora con un acento cultivado, propio de las clases altas británicas. ¿Dónde está mi esposa? Lo siento. Cuando le encontramos estaba solo. Sintió que le invadía una oleada de dolor. ¿Qué día es hoy? Jueves. Todo había sucedido un domingo. ¿Han encontrado su cuerpo? No. Tal vez. ¿Dónde estamos? ¿En Inglaterra? Preguntó, guiándose más por el acento de ella y por su recuerdo de la posición de la la sirena que por el aspecto del lugar donde estaba. Estaba en una amplia y luminosa habitación, con una sola cama, la suya. Dos de las paredes tenían ventanas y una ligera y cálida brisa agitaba tropicalmente las finas cortinas blancas. Fowey, Cornwalles, dijo la mujer. En la costa del Canal de la Mancha. Yo le encontré en la playa. Hardin se sentó en la cama e intentó poner los pies en el suelo. No pudo mover la rodilla derecha. Tal vez se encuentre en otro punto de la costa. ¿Han encontrado alguna otra persona? No, lo siento. Tal vez un barco, dijo, escudriñando en su mente en busca de algo que le permitiera conservar la esperanza. A lo mejor los franceses. La mujer apoyó con firmeza un par de manos negras como el café sobre sus hombros y le obligó a recostarse otra vez sobre la almohada. Todas las autoridades están informadas de que un hombre fue hallado a orillas del mar, dijo. Nadie conoce su lugar de origen, pero intercambian informaciones. Si alguien hubiera hallado a una mujer, viva o muerta, las autoridades lo sabrían. Hardin intentó resistirse y descubrió que no tenía fuerzas. El esfuerzo le dejó tembloroso. Se dejó caer en la cama, con los ojos entrecerrados, y un negro vacío empezó a llenar su corazón. Incapaz de soportarlo, buscó refugio en las frases intrascendentes. Soy médico, dijo. He sufrido una leve contusión. Ella le observó cautelosamente. Lleva usted todo un día inconsciente, desde que le trasladamos aquí. ¿Cuánto tiempo estuvo en el agua? ¿Qué ocurrió? En ese caso, rectificó Hardin, disimulando una punzada de temor, debo haber sufrido una grave contusión. Recuerdo haber estado consciente por última vez el domingo por la noche. ¿Fractura de cráneo? No. ¿Vómitos convulsivos? Todavía no. ¿Respiración? Normal. ¿Esa es la razón de que no me hayan puesto sondas? Por lo común se introducen sondas a través de la garganta y la nariz de los pacientes inconscientes para impedir un bloqueo respiratorio. Yo, o bien una enfermera, hemos permanecido a su lado en todo momento. Si hubiera permanecido inconsciente un rato más, habría recurrido a las sondas. He estado duermiendo para recuperarme del golpe, dijo Hardin. Es posible. La doctora le secó la frente con un paño húmedo. ¿Cómo se llama? Peter Hardin. Yo soy la doctora Akanke, doctor Hardin. Ahora debe dormir. Por favor. ¿Sí? 7 grados, 40 minutos, longitud oeste. 49 grados, 10 minutos, latitud norte. Mi última posición más próxima. Dígales que la busquen por esa zona, por favor. Ella le hizo repetir las coordenadas. Hardin le dio las gracias y siguió sus movimientos con la mirada mientras se deslizaba hacia la puerta. Sus ojos se desplazaron luego de la puerta hacia una de las ventanas. La brisa abrió la cortina. Hardin entrevió el mar, verde y reluciente, a lo lejos, allá abajo. Se despertó en la oscuridad con el pelo erizado. Se puso tenso y esperó que se repitiera el movimiento. Se acercaba otra vez. Lo adivinaba, no podía verlo, pero sabía que iba aproximándose. Era negro. Y avanzaba directamente hacia él. Hardin saltó de la cama. Una de las ventanas estaba abierta de par en par. Llegaba hasta el suelo. La atravesó corriendo, seguido por la mancha negra que le pasó rozando. Siguió corriendo y de pronto se encontró en el agua, donde no podía avanzar con rapidez. La mancha negra se acercaba, precedida por una ola blanca. Hardin dio un grito. Entonces escuchó un sonido suave y se sintió a salvo. La doctora Akán que había acercado su cara a la suya. Le habló con voz líquida y dulce. Una pesadilla, doctor Hardin. No ha sido nada. El capitán del puerto se empeñaba en llamarle teniente, porque Hardin había mencionado, en el curso del prolongado interrogatorio, que había prestado servicio como teniente a bordo de un buque hospital de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Era un hombre viejo y, pese a sus morales agradables, se mostraba claramente incrédulo. Cuando Hardin comprendió que el otro se disponía a repetirle todas las preguntas por tercera vez, le dijo. Usted no me cree. El capitán del puerto se puso a ojear sus papeles. No creo haber dicho eso pero ya que usted lo menciona, debo decir que todo resulta bastante increíble. ¿Cree que miento? Su memoria. Sus heridas. La doctora Akán que dice que sufrió una contusión. No pretendo. Vi el nombre inscrito, en la popa. No habría podido sobrevivir, declaró categóricamente el otro. Pero sobreviví, dijo Hardin. Un buque llamado Leviatá, matriculado en Monrovia, hundió mi velero y mató a mi mujer. Teniente, el Leviatá es el navío más grande del mundo. Ya me lo ha dicho tres veces, gritó Hardin. No es culpa mía, qué diantre. El capitán del puerto chasqueó la lengua y se dispuso a retirarse de la habitación. Tal vez cuando se sienta mejor. Hardin sacó los pies de la cama y se incorporó a medias. Un agudo dolor le atenazó la rodilla. Volvió a desplomarse con el rostro distorsionado. El viejo le miró, lleno de alarma. ¿Teniente? ¿Se encontraba el Leviatá en la zona donde fui hallado? Preguntó Hardin con voz queda. Descargó en Lejabre el lunes por la noche. No obstante, considero. Largo de aquí. Exclamó furioso Hardin. El inspector de policía de la localidad era un hombre de aspecto inteligente y juvenil, con una sonrisa llena de simpatía y la mirada fría. Empezó a hablar con desagradable seguridad. Lo siento, pero no se ha encontrado rastro de su esposa. Hemos comprobado los informes recibidos de todos los puertos del Canal de la Mancha y estamos en contacto con los franceses y los irlandeses. Podría haberla recogido un barco que no lleve radio. Es poco probable. El inspector inclinó el cuerpo hacia él. Bien, doctor Hardin, ahora tenemos que verificar su identidad. ¿Conoce a alguien en Inglaterra? Hardin citó los nombres de un par de médicos de Londres. Desearíamos tomar sus huellas digitales. ¿Quién demonios creen que soy? El dolor de la rodilla le ponía irritable, pero compartía el parecer de la doctora Akan que en cuanto a que el traumatismo craneal sufrido vetaba el recurso a los analgésicos. Este es un puerto de entrada, respondió el inspector sin alterarse. Con frecuencia recibimos visitas poco gratas, de traficantes de armas irlandeses, traficantes de drogas y todo tipo de extranjeros ilegales, pakistaníes, indios. Ya sabe usted. ¿Y qué cree que soy yo? Preguntó indignado Hardin, haciéndole blanco de su dolor por la desaparición de Karolan. ¿Un pakistaní o un terrorista de lira que ha nadado hasta la costa con un obús entre los dientes? Creo que ya basta por hoy. Muchas gracias, inspector, dijo entonces la doctora Akan que. La doctora, que permanecía vigilante junto a la puerta, había entrado en la habitación, flanqueada por dos enfermeras, que hicieron salir al policía. En cuanto éste cruzó la puerta, la doctora puso un termómetro en la boca de Hardin y dijo. No se encuentra usted en condiciones de gritar. Hacía veinticuatro horas que Hardin había recobrado el conocimiento en el hospital. El capitán del puerto y el inspector de policía habían avivado la profunda indignación que empezaba a arder en su fuero interno. Quiero telefonear a Nueva York. Yo le sugeriría que ahora duerma. Ya nos hemos puesto en contacto con su embajada. Dormiré cuando haya telefoneado a mi abogado, doctora. ¿Puede pedirme la conferencia, por favor? El tono en que le habló la hizo cambiar de actitud. Por favor, insistió Hardin. Estoy muy alterado. Tengo que hablar con una persona. De acuerdo. Veinte minutos después entró un asistente con un teléfono conectado a un largo cable. La operadora del servicio de conferencias con el extranjero verificó los dos números de la conexión y le anunció que podía hablar. Pete, dijo Bill Klein. ¿Qué demonios sucede? Han dicho algo. Nos abordó un barco. ¿Estáis bien? Caroline ha desaparecido. Oh, cielo santo. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Cinco días. Oh, suspiró Klein. Oh, no. Durante unos instantes solo se escuchó el quedo siseo de la conexión. ¿Queda alguna esperanza? Hardin inspiró profundamente. No podía continuar mintiendo. El mar estaba demasiado frío. Él mismo había sobrevivido de milagro. Era poco probable que se produjera otro. No demasiadas. No, no queda ninguna esperanza. Hardin cerró los ojos y escuchó los sollozos de su amigo. Klein adoraba a Caroline. Había acabado por destruir su segundo matrimonio, de tanto compararla con su propia mujer. ¿Qué ocurrió? Volvió a preguntar. Chocamos con un petrolero. El Leviatá. ¿El Leviatá? Jesucristo. ¿No le visteis venir? Emergió de un banco de bruma frente a nosotros. No nos dio tiempo a hacer nada. ¿No les funcionaba el radar? No sé qué pasó, Bill. Nosotros teníamos levantado nuestro reflector de radar. ¿Qué dijeron los del buque? Insistió Klein. Las cosas no pasaron como tú piensas, Bill, explicó Hardin. El buque no se detuvo. Estuve cuatro días en el mar. ¿Cómo? ¿Os arrollaron y continuaron tranquilamente su camino? Así es. Ahora, escúchame. Quiero demandarlos. Bien, verás. Quiero que, quienquiera que sea el responsable reciba su castigo. ¿Puedes estar aquí mañana? Imposible, Pete. Tengo una cliente que ha recibido una citación para comparecer a declarar en Washington. Tengo que acompañarla. Además, necesitas a alguien del país. Me pondré en contacto con mi procurador en Inglaterra. Un tipo de primera categoría. ¿Dónde estás? Hardin se lo dijo. ¿En un hospital? ¿Te encuentras bien? Me encuentro bien. ¿Y el hecho se produjo en aguas británicas? No, dijo Hardin. En alta mar. Oh. Bien. Mi colega irá a verte mañana sin falta. Me pondré en contacto con el Departamento de Estado y me ocuparé de mandarte una transferencia a través de American Express. ¿Necesitas algo más? Ropa. Naturalmente. Enseguida iré a tu casa. Al oírle mencionar su apartamento, Hardin recordó las ropas de Caroline y su fragancia particular, siempre presente en sus armarios. ¿Existe alguna esperanza? Preguntó Klein, con voz entrecortada. Yo todavía confío, dijo Hardin. Pero... Transcurrieron unos segundos. Me encargaré de hacer todo lo necesario aquí, declaró Klein. Hardin colgó, enfermo de dolor. La muerte de Caroline había cobrado realidad al comunicársela a Klein. Ahora el abogado transmitiría la noticia a su familia. Una terrible oleada de náuseas sacudió el cuerpo de Hardin, que se había tendido en la cama con la mano todavía sobre el auricular. Aguardó un instante el violento vómito, señal de que había sufrido daño en la médula o longa, la parte más baja del encéfalo. Pero se durmió. Al día siguiente recibió una llamada del Hospital Presbiteriano de Columbia, donde trabajaba Caroline, para confirmar la noticia. Ella había solicitado la baja temporal de su cargo dentro del equipo médico, y el crucero a través del Atlántico era el inicio de lo que esperaba fueran cuatro largos meses de holganza antes de su reincorporación al trabajo. Después se presentó una mujer joven de la Embajada Norteamericana que había llegado en tren, procedente de Londres, para entregarle un pasaporte temporal, con un visado de entrada en Inglaterra, e interesarse oficialmente por él. Su persona pareció intimidarla, como si acabara de conocer a algún personaje de un espacio dramático de la televisión. Hasta que Hardin dijo que deseaba la ayuda de la Embajada para presentar una demanda contra los propietarios del Leviatá. Entonces la joven palmeó la manta y declaró en tono ritual. Tiene que recuperarse. A continuación se presentaron un par de periodistas de Londres que telefonearon varias veces, tras ver frustrados todos sus intentos de llegar hasta él por la negativa de la doctora Akanke, que les cerró personalmente el paso. Hardin empezaba a estar harto de su situación y, pensando que la prensa tal vez podría ayudarle, les mencionó un par de detalles antes de que la doctora Akanke viniera a interrumpirle para anunciarle que acababa de llegar el padre de Caroline. Ira Jacobs era un hombre bajo y delgado, de unos sesenta años, que llevaba ropas caras. Sin embargo, se sentía incómodo ante su yerno, que era protestante, por la pasmosa facilidad con que éste parecía conseguir tantas cosas. Caroline había heredado sus ojos oscuros y sus manos menudas. La presencia del hombre dio nueva amplitud al dolor de Hardin. Jacobs parecía al borde del colapso. La pena había acentuado las arrugas de sus mejillas y ensombrecido sus ojeras. La madre de Caroline, anunció, estaba bajo un tratamiento de tranquilizantes y no había podido hacer el viaje. Luego se quedó de pie junto a la cama, muy embarado, sin querer tomar asiento. Dijo que quería saber lo que había ocurrido. Hardin le describió los últimos momentos que habían pasado juntos él y Caroline. Jacob se echó a llorar. Levantó unos ojos acusadores, con las mejillas mojadas de lágrimas. ¿Por qué no prestasteis más atención? Estábamos atentos. Salió de un banco de bruma. ¿Por qué navegasteis entre la bruma? No tuvimos más remedio. Fue una estupidez. Te llevaste a mi hija. Ira, suplicó Hardin. Qué locura, navegar a vela a través del océano. Era una América brillante. Y tan bella. Lo tenía todo para hacer agradable una vida. Y ni siquiera me has dejado su cuerpo. Hardin hizo un esfuerzo y se enfrentó con la mirada angustiada del padre. Intentó cogerle la mano. Jacobs la apartó con gesto brusco. ¿Por qué la arrastraste a hacer este viaje? Nos queríamos, Ira. Siempre habíamos navegado juntos. Los cruceros formaban parte de nuestras vidas. De nuestro matrimonio. Jacobs retorció las manos. Ni siquiera ha dejado hijos. Habíamos tomado conjuntamente esa decisión. Éramos felices. No hacíais más que jugar. Ella era una persona seria hasta que tú te la llevaste. Ira Jacobs empezó a andar hacia la puerta, luego se volvió bruscamente, con el rostro contorsionado. Siempre desee que ese matrimonio no durase. Y con cuánta razón, Dios mío. Ella todavía viviría si mis deseos se hubieran cumplido. La pared negra le persiguió esa noche, viscosa como alquitán, y Peter sabía que si le daba alcance le sofocaría, inundaría su nariz y su garganta y se le escurriría por la tráquea hasta llenarle los pulmones. Sabía que era un sueño. Pero cuando la doctora Acán que le sacudió hasta despertarle, se acerró a ella, temblando de terror. El procurador se llamaba Jeffrey Norton. Era más joven que Hardin e iba agradablemente vestido con una americana deportiva, una camisa azul y una corbata de vivos colores. Dijo que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para servirle. Le pidió a Hardin que le relatara exactamente todo lo ocurrido, excusándose por su insistencia, y le escuchó con gran concentración. Cuando hubo terminado de relatar los hechos, Hardin añadió. Fue prácticamente un asesinato, puro y simple. Quiero que el capitán y la tripulación de ese barco respondan ante la justicia. ¿Por qué? Preguntó Norton. Lo dijo como si se tratara de pedir un dato más, no como si formulara un desafío. Hardin había estado reflexionando al respecto durante sus momentos de vigilia. Quiero que los demás capitanes y tripulaciones estén advertidos de que deben hacer todo lo preciso para vigilar la posible presencia de barcos pequeños, respondió. No es la primera vez que un barco particular sufre un atropello, pero en esta ocasión han dado con alguien que no va a quedarse callado. Una sonrisa cruzó fugazmente la boca de Norton. ¿Esto simplifica el asunto, no le parece? Si no le parece bien, replicó vivamente Hardin, me buscaré otro abogado. Su motivo no me preocupa, dijo Norton. La justicia es en gran parte un proceso de desagravio. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Ya he comentado el asunto con un abogado del almirantazgo, un especialista en derecho marítimo. Me ha explicado el procedimiento a seguir y me ha ayudado a identificar a los propietarios del Leviatá. ¿Qué quiere decir con eso de identificar? Cuando se produjo el choque, el Leviatá había sido alquilado por un breve período ACPF French Petroleum. El barco está matriculado en Liberia, es propiedad de un consorcio con sede en Luxemburgo, formado por inversores ingleses, norteamericanos, árabes y suizos, y lo administra una compañía naviedra liberiana llamada Hulk, LTD. Ultra Large Crew de Carriers Limited, transportadores de petróleo ultra grandes, sociedad limitada. Se trata de una compañía bastante nueva, pionera en el flete de buques de gran tamaño y especial calidad. Tienen una oficina en Londres. No me importa quién sea el propietario. Presentaremos la demanda contra Hulk, LTD replicó Norton. ¿Por qué no acudimos directamente a los tribunales y formulamos una denuncia? No es la manera correcta de proceder. La compañía administradora del Leviatá contrastará nuestra demanda con el cuaderno de bitácora y cualquier parte que pueda haber dado el capitán del barco. El capitán no puede haber dado parte, puesto que no se detuvo. Probablemente no, reconoció Norton. Pero, según me han informado, la compañía efectuará una escrupulosa investigación. Muy bien. ¿Y qué ocurrirá si no hay testigos de lo ocurrido? Ningún otro barco o nave pudo haber presenciado la colisión. Estábamos solos. Me he puesto en contacto con la unidad de la RAF que se encargó de la búsqueda de su esposa después de que usted fuera hallado en el acantilado. Hasta el momento, no han encontrado ningún rastro de naufragio. Han transcurrido seis días, dijo Hardin. Y, además, la sirena era de fibra de vidrio. ¿Se habrá hundido como una piedra? Sí, claro. Si la Hulk, LTV, se niega a reconocer su responsabilidad, tendremos que trasladar el asunto a los abogados del almirantáfugo. Entonces ellos comunicarán a la compañía administradora del Leviatán nuestra intención de llevar adelante el caso. La compañía a su vez trasladará el asunto a su departamento jurídico y se lo notificará a Lloyds, su compañía aseguradora. Entonces podemos intentar llegar a un acuerdo pactado. Si eso no resultara, podríamos presentar una petición para interponer una demanda ante el almirantáfugo. Como puede suponer, el asunto empezaría a resultar ya bastante caro. Un momento, le interrumpió Hardin. Yo no quiero demandarles. Lo que quiero es que el capitán reciba su castigo. Norton dejó su cuaderno de notas sobre la mesita de cabecera de Hardin. Cruzó las piernas y juntó las manos. Por desgracia, dado que el incidente ocurrió en aguas internacionales, el gobierno no tiene autoridad para procesarle. ¿Qué puedo hacer entonces? Puede demandar a los propietarios del barco. Pero ellos no estaban al frente de la nave. Jamás conseguirá que el capitán sea juzgado por un tribunal inglés. Quiero que se castigue a los responsables directos de la muerte de mi esposa. Norton miró por la ventana. Hardin observó el movimiento de sus pupilas azules, que se paseaban de un lado a otro como si el abogado estuviera leyendo alegatos impresos en su cerebro. Luego el hombre se volvió otra vez hacia él con una sonrisa. Podríamos proceder contra el barco. ¿A qué se refiere? Podríamos embargarlo. Acérquese, detuviese, al buque. ¿Cómo quedaría, detenido? Es una antigua costumbre. Pero perfectamente válida. Un alguacil del almirantazgo clavaría una orden de detención en el palo y lo mantendría bajo arresto hasta que se celebrara el juicio. ¿Retendría al barco? En realidad, tendría que usar cinta adhesiva. Es difícil clavar un clavo en un palo metálico. ¿Retendría el barco? Repitió Hardin, interesado por la idea de que fuera posible emprender una acción tan material y directa. Hasta que los propietarios pagaran la fianza. Entonces, naturalmente. Oh, exclamó desilusionado Hardin. Pagarían el dinero y se largarían. Sin embargo, puntualizó Norton, todo esto es bastante especulativo por el momento. Primero tendríamos que convencer al tribunal del almirantazgo de la validez de su alegación. El peso de la prueba recaería sobre usted, añadió un poco incómodo. Mi mujer ha muerto, dijo Hardin. Mi barco está hundido. Me encontraron en la playa. Eso no prueba nada. ¿Quiere decir que no puedo alegar nada, a menos que la tripulación del Leviatá reconozca que me arrolló? Lo siento. Cuando Norton se hubo marchado, Hardin lo comprendió todo. El abogado había ido a verle por deferencia hacia Bill Klein, aun cuando sabía que nada podía hacer para ayudarle, y le había ido exponiendo cortésmente los hechos hasta hacerle comprender cuál era realmente la situación. Cuando la mancha negra volvió a acercársele, tenía una apariencia demasiado real para ser un sueño. Hardin la esquivó, dando gracias al instinto, cualquiera que fuera, que le había permitido distinguir entre pesadilla y realidad. Una patrulla de la policía lo encontró renqueando descalzo en un camino oscuro y le condujo otra vez al hospital. «Buenos días», dijo la doctora a Canke. Le enfocó los ojos con una linterna y le tomó el pulso. «Tiene mucho mejor aspecto». Hardin asintió con la cabeza. Su cuerpo empezaba a recordarle lo que solía ser antes. «¿Sabe que ha dormido dos días seguidos?» Hardin se encogió de hombros. «Estábamos empezando a considerar la posibilidad de practicar una taxidermia». Hardin desvió los ojos de la ventana para fijarlos en la cara de la doctora. Esta ni siquiera había esbozado una sonrisa. Incluso sus ojos castaños permanecían impasibles. Le introdujo un termómetro electrónico entre los labios. Parecía un termómetro de vidrio y mercurio corriente, pero era de aluminio y en vez de estar graduado en un costado, tenía un diminuto indicador del tamaño de una uña. Hardin volvió la cabeza para que ella no viera cómo apretaba el instrumento metálico con los dientes. La doctora puso los ojos de asombro cuando retiró el termómetro de su boca. «¿Ocurre algo?» Preguntó Hardin. «Tiene 42 grados de temperatura. Me noto un poco caliente». La doctora le puso una mano en la frente y sus hombros se relajaron con un suspiro de alivio. «No tiene nada. Debe haberse roto». «Pruebe otra vez», sugirió Hardin. Ella bajó el termómetro y se lo puso en la boca. Hardin se lo devolvió al cabo de un instante. «37. Mucho mejor. Todavía tiene un poco de fiebre». Se quedó mirando el termómetro dudosa. «Es curioso. Es la primera vez que me falla». Hardin se lo cogió de las manos, se lo metió en la boca y apretó los dientes. «Ahora marca 41», dijo la doctora con una tímida risita. «Usted tiene la culpa. Es mi termómetro». «¿Cómo dice?» «Yo lo diseñé». «¿En serio? Son muy caros. Debe ser usted terriblemente rico. Este es un primer modelo». Los pediatras se quejaron de errores en las lecturas. Descubrí que era sensible al contacto de los dientes. Algunos tenían un defecto de soldadura. Los nuevos tienen un grado de exactitud de 0,01 aunque lo emplee para tomarle la temperatura a un tigre hambriento. «Muy interesante», dijo la doctora Akanke. Empezaba a sospechar que tenía fracturada la mandíbula. «¿La mandíbula? Mi mandíbula está estupendamente bien. Eso parece. Acaba de sonreír». Hardin apartó la cara. «No es malo que olvide su dolor, doctor Hardin». «Gracias», dijo él, intentando cortar la conversación. «Quiero que hoy se levante de la cama», replicó ella con firmeza. «Lo pensaré. Quiero que se levante y que venga conmigo». «¿A dónde? Quiero que me acompañe a hacer mis visitas. Me he retirado de la práctica activa. Ahora diseño instrumentos. Acabo de terminar la carrera, doctor Hardin. Desearía su consejo. Hay una mujer en el pueblo. No sé si me sentiré con fuerzas. Bajé a sentarse en el jardín esta mañana. Ya veremos qué tal se siente por la tarde». Hardin permaneció dos días en el jardín, ignorando la magnífica vista de la costa de Cornwallis, con la mirada perdida en el mar que se extendía más allá de los acantilados. El hospital estaba situado en la cima de una colina que se alzaba sobre el puerto de Fowey. Este ocupaba una estrecha rada de aguas profundas, bien protegida, pues su boca, una hendidura entre los altos acantilados de la costa, apenas dejaba entrar los vientos y las olas del canal de la mancha. El pueblecito de Fowey, una mezcla de casitas blancas y color pastel, se acerraba a la inclinada pendiente de la costa occidental de la rada. A un cuarto de milla, al otro lado de la bahía, sobre la ladera este, se alzaba el diminuto bellorrio de Polruan. Las granjas se extendían hacia el norte, desde la orilla del mar, y por detrás del hospital, cubriendo el suelo con una manta de cuadros verdes y castañas. Las tierras aradas. Poco a poco, empujado por la doctora Acán que, Jardín fue bajando su mirada sombría de los horizontes marinos para fijarla en la vida que se desarrollaba a su alrededor. Observó que un pequeño ferry cruzaba el puerto cada cinco minutos entre Fowey y Polruan. Era poco más que un bote de remos con motor. Los pasajeros embarcaron en unos muelles de piedra inclinados. Docenas de embarcaciones a vela se balanceaban sobre las aguas azules, fondeadas entre las boyas. Queches, viejas balandras y relucientes veleros nuevos giraban como las manecillas de un reloj al compás de las mareas, apuntando hora al norte, hora al sur, para volverse luego otra vez hacia el norte. De vez en cuando, un pequeño carguero entraba en el puerto y avanzaba echando humo hasta media milla tierra adentro, para amarrar en un muelle gris donde cargaba arcilla de las minas de Cornwalles con destino a los alfareros holandeses. Eso le explicó la doctora Akanke. Al fin, un día Hardin accedió a acompañarla en sus visitas. El vehículo se dirigió hacia el norte y descendió las colinas hasta un transbordador que cruzaba el río Fowey varias millas más arriba del puerto. Luego, enfilaron por una estrecha carretera bordeada de setos hasta llegar a una apartada granja. Hardin se quedó esperando en el Land Rover 2000, con las ventanillas bajadas, y aspiró los aromas primaverales del campo. Se detuvieron en varias casas más y, cada vez, ella aceptó sin insistir la negativa de Hardin a acompañarla. Los patios de las granjas eran bonitos y las casas estaban bien cuidadas. Pero los altos setos que flanqueaban los estrechos caminos le causaban claustrofobia. Llegaron a lo alto de una colina y, de pronto, el mar apareció a sus pies, resplandeciente como un espejo partido en mil pedazos bajo el sol de mediodía. La doctora se detuvo al lado del camino, al borde del acantilado, y bajó del coche. Hardin siguió su ejemplo y echaron a andar por un pisoteado sendero de tierra que bajaba ondulante hasta el borde del acantilado. —¿Ovejas? —preguntó él. —Turistas. La doctora recogió un envoltorio de cigarrillos. Hardin miró con ojos entrecerrados el agua que lamía las negras rocas del fondo y pensó en Caroline, tendida sobre la fría arena del fondo del océano flotando a la deriva dentro de su chaleco salvavidas, muerta desde hacía ya varios días, presa de las aves. Quiso arrancar esos pensamientos de su mente. —¿Qué le sucede? —le preguntó la doctora Akanke. —Estaba pensando en mi esposa. Estoy segura de que no sintió nada. Fue un milagro que usted sobreviviera. —¿Por qué yo? —se preguntó Peter. —¿Y qué sintió ella? ¿Cuánto dolor y cuánto miedo? Siguieron andando en silencio, mientras él seguía luchando con su imaginación. Al fin la doctora Akanke intervino. —Es un lugar muy hermoso, ¿no cree? ¿De dónde es usted? —le preguntó él. —De Nigeria. Solco al pronunciar esa palabra habló con un acento que no era británico. El nombre de su país salió como una orgullosa melodía de su boca. Habla con perfecto acento inglés. He estado estudiando aquí desde que era adolescente. ¿Ha pensado regresar alguna vez a Nigeria? Saldré para lagos dentro de un mes. Se protegió a los ojos con las morenas manos llenas de gracia y oteó el mar. Su esposa también era médico. —¿Cómo lo sabe? Su padre me lo dijo. Al regresar de su primer largo paseo a solas, Hardin entró por la puerta principal del hospital. Una inglesa de mediana edad, sencillamente vestida, se levantó rápidamente con expresión de alivio. Luego, el desánimo volvió a invadir sus facciones. —¿Sí? —inquirió Hardin, interesado por su aspecto transido de dolor. Una tos húmeda y gorgoteán que resonó detrás de una puerta cerrada. La mujer movió la cabeza, mordiéndose los labios. —Le había confundido con mi hijo. Tiene que llegar de Plymouth. Se le quebró la voz y se sentó en el sillón del que acababa de levantarse. Hardin se arrodilló a su lado. —¿Puedo hacer algo por usted? —Volvió a oírse la tos. La mujer hirvió la cabeza y escuchó atentamente mientras el espasmo se prolongaba más y más, subiendo de tono hasta transformarse en un desgarrado rasguido que lastimaba los oídos. Cuando por fin cesó el ruido, el cuerpo tenso de la mujer se desplomó aliviado. —Es mi marido. Cáncer de garganta. —Ha sido tan rápido —dijo en tono asombrado. —Hace dos días estaba sano y ahora el médico dice que morirá antes de que caiga a la noche. —El chico debe llegar de Plymouth. Hardin asintió. La doctora a Khan que le había mencionado el caso el día antes. Al principio no quería avisarle porque tiene exámenes, pero todo habrá terminado muy pronto. La mujer parecía agotada, su cara redonda estaba pálida, sin color. Volvió a escucharse la tos. Debe dolerle mucho. Deseo que muera pronto. —Lo comprendo —dijo Hardin y le estrechó la mano. —No es malo pensar así. No. Y de pronto se encontró llorando, derramando su angustia sobre el pecho de esa desconocida. El hijo, un apuesto estudiante universitario los encontró así. Le dio las gracias a Hardin por haber consolado a su madre. Capítulo cuarto. El apacible clima de mayo que Hardin había disfrutado en Cornwalles se transformó, a su llegada a Londres, en una helada lluvia primaveral. Tras un día de infructuosas idas y venidas entre el almirantazgo británico y la embajada de los Estados Unidos, una ráfaga de fría indignación barrió los últimos restos de depresión que aún quedaban en su mente. Harto de recibir evasivas, telefoneó a Bill Klein a Nueva York. Ante la imposibilidad de convencerle de que era inútil intentar una acción legal, el abogado se puso en contacto con algunos conocidos de Washington. Y al día siguiente, quienquiera que detentase el poder en la embajada decidió que Peter Hardin era merecedor de la atención personal de un adjunto del encargado de negocios, un aburrido joven llamado John Cave que lucía una corbata del Lynx Club y ocupaba un bonito despacho con ventanas sobre el jardín. Sin duda ya debe saber usted que tengo intención de presentar una demanda contra el capitán del barco que me arrolló. He averiguado que se llama Cédrico Hilby y tengo entendido que es ciudadano británico. Quiero una carta de presentación aceptable para alguna personalidad del almirantazgo británico que esté en situación de dar el visto bueno para que se abra una investigación. El Leviatá está registrado en Liberia, replicó Cave. Es una bandera de conveniencia. Me importa un carajo quién sea el propietario. Quiero que juzguen al capitán. ¿Cómo está John? Acabo de conocerle, respondió Hardin, a punto de perder la paciencia. La rodilla le había estado doliendo toda la mañana y sentía un calor febril en el ambiente excesivamente caldeado del despacho del funcionario del almirantazgo a quien había acudido con una recomendación de Cave. Se aflojó la corbata y se desabrochó el ajado cuello de la camisa. Bien, señor Hardin. He comentado todo el asunto con algunos de nuestros subalternos, las personas con quienes habló usted ayer, y creo conocer todos los detalles. Desgraciadamente, señor, no podemos hacer nada para ayudarle. Si hubiera otros testigos, aparte de usted, y se tratara de un caso bien definido de actuación incorrecta, podríamos retener la nave. Pero no se cumple ninguno de los dos supuestos, al menos que nosotros sepamos. Y un simple proceso no serviría de nada, pues no tenemos poderes para obligar a comparecer en juicio a un barco liberiano. Pero el capitán es inglés, insistió obcecadamente Hardin. Se apartó el mechón que le había caído sobre la frente. Llevaba el pelo incómodamente largo, y se sentía desaliñado y fuera de lugar en aquellos ordenados edificios. Un recuerdo intrascendente le atenazó el corazón. Caroline se ocupaba siempre de cortarle el pelo. Hacía diez años que no iba a la peluquería. Al mando de una nave de bandera extranjera, propiedad de Dios sabe quién, replicó el funcionario. Lo siento, señor. Comprendo lo que debe sentir. Esquivó la mirada vacía de Hardin. Hardin salió del almirantazo y echó a andar por los muelles del Támesis bajo la lluvia, sudoroso por la fiebre, a pesar del frío húmedo. Le dolía la rodilla y temía sufrir un calambre de un momento a otro. Tomó un atajo a través de Temple Gardens. Una vez frente a la puerta de su abogado, decidió no entrar en el despacho de Norton y siguió caminando, sintiendo crecer su desesperación, ya sin saber qué pasó dar. Se sentía solo y desplazado en medio de la muchedumbre que llenaba Fleet Street a la hora del almuerzo. Las estrechas aceras estaban llenas de gente y en los pubs y tabernas no quedaba ni un hueco libre. Se zambulló en un pub y pidió un pastel de carne caliente, porque tenía hambre. Pero salió huyendo del animado ambiente antes de que la camarera pudiera servírselo, incapaz de soportar el recuerdo de Caroline y de los viajes que habían hecho juntos a Londres. Se adentró en la parte antigua de la city, recorrió un laberinto de estrechas callejuelas y altos edificios grises, localizó las oficinas de Joyce en Londres e interrogó a un portero uniformado con levita roja, quien le mandó al otro lado de Lime Street, a las secciones de navíos y carga de la compañía. En el segundo piso, Hardin localizó un despacho alfombrado de azul con grandes ventanales y varias hileras de modernos escritorios de madera cubiertos de papeles, carpetas, abultados sobres y teléfonos, y ocupados por hombres de aspecto juvenil que lucían camisas de alegres colores, corbatas con el nudo flojo y puños arremangados. Se detuvo indeciso, con el abrigo chorreante y el pelo empapado y pegado a la cabeza, junto a una mesa con varias cafeteras automáticas situadas bajo la foto en color de una modelo. Al cabo de un rato, alguien advirtió su presencia y le preguntó qué deseaba. Hardin procuró ordenar el torbellino de sus pensamientos. No estaba demasiado seguro de lo que había ido a hacer allí, pero no sabía a qué otro lugar hubiera podido acudir. Se apartó el mechón de los ojos y dijo. Desearía hablar con alguien con respecto a un accidente ocurrido en el mar. ¿Es una cuestión de carga o de navío? De navío, supongo. Esta es la sección de carga. Le acompañaré hasta allí, es por aquí, al otro lado. Le condujeron a una zona separada por una pared de cristal, en el fondo de la oficina de navíos. Me llamo Hardin. Mi velero fue arrollado por el Leviatá. Dos hombres ocupaban el despacho, los dos vestidos con camisas blancas. Habían colgado las americanas sobre el respaldo de sus sillas. Uno se le quedó mirando fijamente, mientras el otro se levantó, con una sonrisa. Conozco su historia, doctor Hardin, pero no acabo de comprender qué hace usted aquí. Joyce tiene asegurado al Leviatá, explicó Hardin. Si presento una demanda, ustedes se verán implicados. No de una manera directa, siento decírselo. Esto no es como un seguro de automóviles. El naviero debe sufragar su propia defensa, en caso de que ésta sea necesaria. Nosotros nos limitamos a asesorarle. Oiga, dijo Hardin, yo no quiero demandar a la compañía. Lo único que me interesa es presentar una acusación contra el capitán. Eso cae fuera de nuestra competencia. El hombre fijó la mirada en Hardin y volvió a sonreír. Permite que le dé un consejo, doctor. Hardin se pasó la mano por el pelo. Diga. Su situación no tiene salida. No puede demostrar que el Leviatá abordó su velero. Así de sencillo. Hardin reconoció una expresión que le era familiar en la cara de ese hombre. ¿Cuántas veces había dispuesto él mismo sus facciones para ofrecer esa máscara de cansada simpatía a un paciente que se quejaba de una enfermedad para la cual no existía explicación? Regresó al almirantazgo sin ningún plan premeditado. Cuando llegó, comenzaban a cerrar las oficinas. Estaba de pie con la cabeza descubierta bajo la lluvia cuando un viejo Rolls Royce negro se acercó a la acera y una voz sonora le llamó desde la ventana trasera bajada. Doctor Hardin. La puerta del coche se abrió y una mano arrugada le invitó a subir. Hardin reconoció a un anciano que había entrevisto a lo lejos en una de las oficinas del almirantazgo. Subió en el coche y cerró la puerta. El vehículo, conducido por un chofer de pelo blanco, se adentró silenciosamente en el tráfico y enfiló hacia Trafalgar Square. La mano arrugada pulsó un botón e hizo subir un cristal divisorio. Soy el capitán Desmond, dijo el hombre que ocupaba el asiento trasero. De la Armada Real, retirado. ¿Hable con usted ayer? Inquirió Hardin, preguntándose qué secretos podría querer ocultarle a su viejo chofer el anciano capitán. Estábamos en la misma sala. Pude oír lo que usted decía. Ha pasado usted por una experiencia increíble, señor, y se lo dice un hombre que ha naufragado cuatro veces. La primera en un buque de vela dedicado al transporte de nitrato de Chile y otras tres veces por obra de los torpedos alemanes. El coche siguió avanzando hábilmente entre el tráfico londinense, dejando atrás las aceras atestadas de funcionarios públicos que regresaban a sus casas bajo un ondulante dosel de negros paraguas. La indignación de Hardin, próxima a estallar, emergió a la superficie. Empezaba a cansarle el truculento interés que atraía su experiencia. El milagro de mi supervivencia me parecería bastante más interesante si mi mujer también lo hubiera compartido, dijo. Puede dejarme en el próximo semáforo, gracias. Mi esposa murió ahogada en la colisión de un transbordador alemán con el barco que mandaba, dijo Desmond. Ocurrió un año después de terminar la guerra. Usted me ha hecho recordar la ira que sentía ante lo absurdo de aquel hecho. El avance de un petrolero de un millón de toneladas a plena velocidad con un campo de visibilidad inferior al espacio que necesita para parar la máquina es más que un absurdo. Es un hecho criminal. Yo no tuve la suerte de poder culpar a nadie, replicó Desmond. Mi indignación desapareció mucho antes que mi dolor. Volvió la mirada hacia la ciudad, mientras movía silenciosamente los labios. Esa velocidad es habitual. Confían en el radar. ¿Llevaba usted reflector? Evidentemente, respondió Tajante Hardin. Algunos navegantes no lo llevan, explicó Desmond sin alterarse. Aumenta demasiado la superficie expuesta al viento. Yo no intentaba abatir ningún récord de velocidad. Llevaba un reflector grande en el palo de mesana. No comprendo cómo pudo pasárseles por alto. ¿No lo perdió tal vez al atravesar la última borrasca, antes de la colisión? No. Conozco mi barco. Yo propondría la hipótesis de que, bajo las condiciones que usted me ha descrito, los del buque habían sintonizado su radar para abarcar el radio máximo, lo cual reduce la fiabilidad a corta distancia, sugirió Desmond. O tal vez el radar había dejado de funcionar por completo, aunque un hecho así constaría en el cuaderno de bitácora. Cuaderno que no puedo examinar si no se abre una investigación. No creo que un naviero respetable ocultara esa información. Hardin bufó en señal de incómodo desacuerdo. No, prosiguió Desmond. Los petroleros no destacan por su buen funcionamiento mecánico. Las averías son tan frecuentes que se inscriben de manera rutinaria. Sería difícil ocultar la intervención de un equipo de reparaciones. Ningún instrumento electrónico es infalible, dijo Hardin. Por alguna razón, ya sea por una avería, por la excesiva amplitud de su campo, por negligencia o por alguna causa inexplicable, el caso es que no me vieron. Y, maldita sea, deberían tener vigías. Después Hardin guardó silencio y se puso a mirar por la ventanilla, mientras el coche bajaba por Demol y pasaba frente al palacio de Buckingham, en dirección a los caballos salvajes del arco de Wellington. El Rolls cruzó entre unas columnas con rótulos de «entrada» y «salida» que se alzaban frente a un edificio de piedra contiguo al Hyde Park. «¿Tiene tiempo de entrar a tomar una copa conmigo?» Le invitó Desmond cuando el coche frenó suavemente. Hardin se estremeció. Tenía la ropa empapada de sudor por dentro y de lluvia por fuera. Un portero se acercaba al coche con un gran paraguas abierto y, aunque Peter se sentía terriblemente desaliñado, el resplandor ambarino de las ventanas del edificio era cálido e invitador. Aceptó y siguió a Desmond a través de amplios y oscuros pasillos hasta una pequeña habitación, donde se instalaron encendos sillones junto a un fuego de carbón. Whisky con soda, pidió Desmond dirigiéndose a un joven camarero italiano. «Para mí, solo», dijo Hardin. «Parece cansado», comentó Desmond. «Sí». Hardin empezó a frotarse la rodilla bajo el calor del fuego. Desmond era muy bajito. Su delgado cuerpo no podía pesar más de cuarenta y cinco kilos. Su cráneo, rodeado de una banda de níveos cabellos, parecía estar casi separado de la parte inferior de la cabeza por efecto de las profundas arrugas que irradiaban de sus ojos. «¿Puede ayudarme?», preguntó Hardin. Desmond hizo un gesto negativo con la cabeza. «Se da cuenta de que, sean cuáles sean las intenciones de la sociedad propietaria del Leviatá y de la compañía petrolera que lo fletó, así como del capitán y la tripulación, el hecho es que ninguno de ellos cree que realmente abordaron su barco». Levantó una mano para impedir que Hardin le interrumpiera. «Aguarde. El Leviatá es tan enorme que podría hundir un pesquero de cincuenta toneladas sin notar ni un leve estremecimiento. No me extrañaría que ya lo hubiera hecho. Se han venido produciendo continuas desapariciones frente a las costas de África desde que los superpetroleros empezaron a recorrer la ruta del cabo. Pero yo no desaparecí», dijo Hardin. «Yo sé que el Leviatá me arrolló. Y sé que mató a mi esposa. Y que hundió mi barco. Y estoy decidido a hacer algo al respecto. Estoy harto de que me repitan que es demasiado grande para detenerse, y demasiado grande para avistar a las naves pequeñas, y demasiado grande para darse cuenta si las aborda. Les sirvieron las bebidas». Desmond levantó su vaso con una triste sonrisa y empezó a beber a pequeños sorbos. Hardin apuró rápidamente el suyo. «Todos somos responsables de nuestros actos», siguió diciendo. «Así son las cosas. Si son capaces de construir barcos tan grandes y de superar las dificultades tecnológicas que supone la construcción de una nave de esas dimensiones, también tendrían que poder superar las dificultades tecnológicas que implica el hacerlos navegar, incluida la necesidad de vigilar la presencia de barcos pequeños». «Tómese otro», dijo Desmond e hizo una señal al camarero, que no tardó en volver con un segundo vaso de whisky. «Estoy de acuerdo con usted, Dr. Hardin. Sin embargo, es discutible que realmente hayan superado todas esas dificultades. Lo cierto es que existen unas limitaciones. Unas limitaciones físicas. El Leviatá forma parte de la última hornada de superpetroleros. Lo construyeron en el Japón. Lo dotaron de los motores adecuados, un par de hélices gemelas, un par de timones gemelos, para facilitar su manejo. Pero, aún así, es imposible detenerlo con un margen de menos de cuatro millas. «Son un millón de toneladas, señor. ¿Se imagina usted la inercia? He tenido oportunidad de verlo en acción», replicó Hardin. «En resumen, el caso es que es demasiado condenadamente grande para surcar el océano. Un millón de toneladas de petróleo representan un arma económica impresionante», dijo Desmond. «El barco crea su propio mercado. No tiene más que decir en qué puerto quiere descargar». El whisky había introducido una suave cuña que distanciaba a Hardin de su indignación. Ello le permitía aceptar la comodidad del mullido sillón y el calor del fuego. Se dedicó a asentir con la cabeza, mientras el viejo capitán se explayaba en detalles sobre su vida en el mar y sobre los cambios experimentados por la navegación mercante en los últimos tiempos. El paso del tiempo es el problema más grave que presentan los superpetroleros. Todos los barcos, igual que todos los hombres, están condenados a morir. La corrosión y las vibraciones acaban venciendo. Las planchas van desgastándose año tras año, corroídas por la acción exterior del mar y por la acción interior del petróleo. Las soldaduras se resquebrajan, los ensamblajes se separan, los motores pierden fuerza y el metal se fatiga. El Leviatá solo empezó a navegar el verano pasado. En menos de diez años, ya habrá empezado a deteriorarse. A nadie le preocupa. Entonces se proponen desguazarlo. Pero, hoy en día, casi todo lo que ocurre en el mar es inquietante y la prudencia suele quedar relegada a un triste segundo lugar ante el peso de los beneficios. ¿Qué ocurrirá si hay escasez de petróleo ese año o si el mercado de metal de desguace está en baja? ¿Qué ocurrirá si ese año el Leviatá vale más en el mar que como material de desguace? ¿Qué ocurrirá si sus propietarios se lo venden a un navierro dispuesto a correr el riesgo? Desmond se quedó mirando el fuego. El barco tendrá una muerte horrible. Llegará un día en que no funcionará y quedará parado. O se partirá en dos. O se hundirá. Y ruego a Dios que cuando eso ocurra esté vacío, porque si está cargado, desencadenará una destrucción incalculable en alguna costa de Europa o de África. El desastre causado por el Amoco Cádiz en Bretaña parecería solo un pequeño derrame en comparación con aquello. Un millón de toneladas de petróleo. La costa que lo reciba permanecerá desierta mucho después de que se haya olvidado la causa de su destrucción. Si siguen haciéndolo navegar como hasta ahora, comentó Jardín, se destruirá mucho antes de llegar a viejo. No es probable, replicó Desmond. Desde luego, no mientras lo capitaneé o Gilby. Es un hombre que se toma muy en serio su responsabilidad. Y comprende. ¿Usted lo conoce? Le interrumpió Jardín. ¿A Cédric? Vagamente. Lo tuve como oficial de artillería durante un par de meses a bordo del viejo Egincourt, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo tenía un puesto de mando en el Golfo Pérsico. Una cañonera de gran tamaño. Era casi un muchacho, 15 años más joven que yo, supongo. Ahora, naturalmente, es el capitán más envidiado del mundo. Conseguir ese cargo fue todo un éxito. Es curioso lo que le ha sucedido a Cédric con los petroleros. Detesta a los árabes y ahora visita el Golfo Pérsico cada dos meses, con la exactitud de un reloj. Debe ponerse verde cada vez que los ve patrullar por unas aguas que antes solíamos vigilar nosotros. Y a mí me pone verde de indignación pensar que se encuentra en el puente de ese monstruo después de lo que me hizo. Ha pronunciado usted la palabra exacta, reconoció Desmond. Es un monstruo y Ogilvy no lo domina por completo. Ningún hombre podría hacerlo. Siempre hay un responsable, dijo Jardín. Y en el mar, es el capitán, el patrón anterior. En este preciso momento, el Leviatá sigue la ruta que él ha marcado y la manipulación obedece sus órdenes. Si él decide apostar vigías, habrá vigías. Si no lo hace, no lo sabrá. A decir verdad, comentó Desmond con una risita. Lo más probable es que Cédric Ogilvy se esté tomando una pinta de cerveza en Hampstead en este preciso instante y pensando que ojalá su mujer le permitiera fumar dentro de su casa. ¿Le han relevado de su cargo? Preguntó Jardín. Oh, no, no, no. Los capitanes hacen un turno rotatorio. Él hace dos viajes y luego se toma uno de descanso. Todavía estará otras seis o siete semanas en casa. Pero, Dr. Jardín, quédese y tome otra copa. Hace una noche espantosa. Sin embargo, Jardín ya se alejaba corriendo hacia la puerta. Ogilvy vivía en un barrio de grandes mansiones independientes, construidas a principios de siglo. Las casas flanqueaban un paseo. Acudió a abrirle la puerta una mujer alta con el pelo blanco y una cara alargada y vulgar. El capitano Jilvy todavía estaba en la siri por cuestiones de negocios. Regresaría dentro de una hora. Jardín no aceptó su invitación para que lo esperara y se fue andando hasta un pub que había visto una manzana más abajo, en la avenida principal. The Lancers Arms era un local sin pretensiones, una sencilla combinación de muebles de madera de estilo campestre, objetos de caza, cuernos polvorientos, escopetas, cuchillos y fustas, colgados de las bajas vigas, y accesorios de plástico para servir la cerveza de barril. Pidió una pinta de cerveza amarga, la encontró poco fuerte y decidió seguir con el whisky. No había comido nada, aparte del desayuno del hotel. Y el whisky, sumado a los que ya había tomado con Desmond, le causó un efecto más fuerte de lo que habría deseado. Ya iba por el segundo o el tercer vaso, había perdido la cuenta, y empezaba a oscilar entre el aturdimiento y el olvido, cuando entró el capitán Cédrico Jilvy. Era un hombre de unos 60 años, de facciones atractivas, con la cara sonrosada y el pelo blanco. Alto y erguido, aunque Jardín advirtió que arrastraba ligeramente los pies, síntoma de un principio de artritis. Dos clientes habituales del bar le saludaron y parecieron muy contentos de que el capitán respondiera a su saludo. O'Hilvy se sentó junto a la chimenea. Jardín, que se había quedado solo junto a la barra, siguió bebiendo y escuchando, mientras pensaba en qué lugar del barco debía encontrarse exactamente O'Hilvy cuando el Leviatale había abordado. ¿En el puente? ¿En la caseta de derrota? ¿En su camarote? ¿En cubierta? Su mirada penetrante, se había fijado en la pantalla del radar, había pasado por alto un apagado destello, había ignorado un extraño parpadeo. ¿Había quitado importancia a un puntito de luz, atribuyéndolo a un desperfecto? ¿Había estado realmente alerta, al menos? No costaba mucho empezar a sentir antipatía por el capitán. Hablaba ruidosamente y solo se interrumpía los segundos suficientes para dar ocasión a los demás de enriquecer un poco su monólogo. Parecía un hombre obstinadamente aferrado a sus opiniones y totalmente impregnado de una despreocupada confianza en sí mismo. El resultado de largos años de hablar con subordinados, conjeturó Jardín. Uno de sus amigos pagó una segunda ronda. Mientras cambiaban los vasos, los grandes dedos gruesos de O'Hilvy empezaron a tamborilear impacientes sobre su rodilla. Alguien le preguntó qué tal respondía el Leviatá. El capitán bajó el vaso antes de que tocara sus labios. Es un titán. Es el barco más grande del mundo, pura y simplemente. Hizo un gesto de levantar el vaso, luego se detuvo otra vez. Lo único que siento es que no lo hayamos construido en Inglaterra, que los griegos y los japoneses hayan tenido que venir a enseñarnos lo pasadas de moda que estaban las tradiciones náuticas que nos retenían. Existe una nueva tecnología del mar, caballeros, y ésta se resume en una palabra. Grande. Hay que construir barcos grandes. Dotarlos de calculadoras electrónicas para no tener un centenar de hombres dando vueltas en la sala de máquinas. Y poner unos cuantos buenos oficiales al frente de la tripulación. Los míos son ingleses, como ustedes saben. Me los llevé cuando dejé la P.I.O. Los barcos grandes son rápidos y cómodos, y cumplen bien su cometido. Y esto ha sido siempre lo principal en el mar, caballeros. Cumplir la tarea asignada. Sin prestar atención a las muertes que eso cause. Preguntó Hardin en voz bastante alta. Todas las miradas se volvieron hacia la barra para fijarse en Peter Hardin, que jugueteaba con su vaso vacío. Se lo alargó al camarero para que lo llenara. Decía usted, joven. Inquirió Ogilvy. Hardin, al ver que el camarero no volvía a llenarle el vaso de whisky, lo golpeó bruscamente sobre la barra de malera. El insistente tamborileo le indicó que empezaba a estar borracho. Dejó el vaso y se dispuso a responder a Ogilvy. «Usted mató a mi mujer y hundió mi velero con su gran barco, señor». Los demás clientes del bar intercambiaron miradas de asombro, pero Ogilvy se levantó, comprendiendo a todas luces a lo que se refería, y replicó. «Usted debe ser el tipo que me ha estado difamando en el almirantazgo». «Niega lo que hizo», gritó Hardin. Su voz sonó chillona, incluso a sus propios oídos. «Absolutamente», declaró Ogilvy, saliendo del círculo de sillas para acercarse Hardin. Tenía unos ojos pequeños, de un azul intenso. Y, cuando le tuvo cerca, Hardin comprendió que era un hombre mucho más duro de lo que sugerían sus blandas facciones. «Lo niego». «No tenía ningún vigía», dijo Hardin, apartándose el mechón de la frente. «No sabe lo que pasó». En los ojos de Ogilvy apareció un breve destello de duda, luego se desvaneció como la llama de una vela en contraste con la luz del sol. El leviatano abordó a nadie, declaró con firmeza. «Pasó directamente sobre mí, hijo de perra». Vi el nombre claramente inscrito de un extremo a otro de la popa. Ogilvy se volvió hacia el grupo de hombres que los miraban boquiabiertos, de pie junto a la chimenea. «Es evidente que este joven caballero necesita los cuidados de un médico. Ha estado blandiendo extravagantes acusaciones contra mí en el almirantazgo. Acusaciones que no han sido escuchadas, y con mucha razón. Al parecer está buscando algún villano sobre el cual descargar la culpa de la muerte de su esposa. Tengo la sospecha de que sabe muy bien que él fue el responsable, cualquiera que fuese el accidente que sufrieron, y se siente culpable». Hardin le dio un puñetazo. Ogilvy lanzó un grito y retrocedió tambaleante, apretándose la cara con ambas manos. Sus amigos acudieron rápidamente en su ayuda, con gritos de inquietud. Desconcertado, como el que no acaba de entender la trama de una película a la que ha llegado tarde, Hardin los vio apiñarse en torno al capitán. Ogilvy tenía la cara descompuesta de dolor y el cuerpo que retrocedía tambaleante pertenecía a un hombre ya viejo. La sangre comenzó a manar entre sus dedos y le manchó la camisa blanca, despertando las iras de sus amigos. Mientras estos conducían al capitán hasta una silla, el camarero, un hombre fornido que debía pesar unos 90 kilos, se abalanzó contra Hardin con los puños expertamente levantados. Le pegó dos lacerantes golpes cortos y luego lanzó un golpe cruzado con la derecha que le cayó sobre la sien y lo acorraló contra la barra. Con rápidos movimientos de vaivén le propinó otro par de golpes cortos, uno de los cuales le partió el labio, y luego se dispuso a golpearle el cuerpo. Hardin esquivó el golpe y el punetazo del otro se estrelló contra la barra. El camarero, furioso, embistió con rabia. Hardin le derribó con una banqueta. Después se sentó en una mesa apartada, con la espalda apoyada contra la pared y la cabeza entre las manos, y aguardó la llegada de la policía. Le abrieron un sumario, acusándole de embriaguez en un local público, y de asalto y agresión, y le encerraron en una celda con varios borrachos que proferían constantes amenazas contra un asustado muchachito jamaicano acusado de robo con escalo. Cuando le preguntaron por su residencia en Inglaterra dio a las señas del hospital de Foway. Al amanecer empezó a perseguirlo la pared negra, precedida por la ola encrespada. Caroline desapareció bajo la cresta de la ola con los brazos y las piernas girando en torbellino. Corrió en su ayuda y le agarró una mano, pero la ola se la llevó. Le despertó el sonido de sus propios gritos y el jamaicano que le sacudía y suplicaba. Señor, señor. Ha tenido una pesadilla, señor. Por la mañana, los policías le condujeron al juzgado. Hardin, muy consciente de la desventajosa situación en que le ponía su aspecto sucio y desaliñado, había decidido solicitar la presencia de un abogado y un aplazamiento de la vista, y si ello fallaba, pensaba pedir ayuda a la embajada norteamericana. Antes de que pudiera hacerlo, un joven que se movía con mucho aplomo empezó a ocuparse de los desconocidos procedimientos judiciales. Hardin tardó un rato en comprender que el hombre no era fiscal, sino su abogado defensor. Una vez leídos los cargos, un oficial de policía describió el panorama que había encontrado en el PAP. El magistrado hizo un gesto de disgusto al escuchar la era de Ogilvy. Hardin empezó a entender un poquito más la situación cuando vio entrar a la doctora Akanke, vestida con un traje sastre azul y un turbante blanco. La doctora cruzó airosamente la sala, le miró con una sonrisa preocupada y ocupó el estrado de los testigos para declarar que Hardin había sido su paciente y que lo había estado tratando de los efectos de un shock físico y mental. El magistrado la interrogó con bastante rudeza. Cuando insinuó algunas dudas respecto a su cualificación profesional, el joven bien vestido solicitó una consulta en privado. Varias personas más, incluidos dos hombres de color se sumaron a la conversación. El grupo estuvo deliberando largo rato junto a la mesa del juez y el magistrado se volvió varias veces para pedir consejo a su asistente. Haga acercarse al detenido, ordenó secamente Lugier. Hardin fue conducido presurosamente hasta la mesa. El magistrado parecía perplejo. Su comparecencia ante este tribunal, doctor Hardin, ha atraído la presencia de un abogado especialmente cualificado, un funcionario del Foreign Office y dos representantes nigerianos, además del adjunto del encargado de negocios de la embajada norteamericana que espera en mi antesala. Si tan dignos personajes hubieran acudido aquí para declarar a favor del carácter de un matón que ayer golpeó a un caballero 20 años mayor que él y luego atacó al camarero que acudió en defensa del anciano, su presencia no influiría para nada en mi decisión y trasladaría estas graves acusaciones a un tribunal superior. Sin embargo, puesto que todos ellos se han desplazado hasta Hampstead con objeto de ratificar el testimonio de su doctora, la cual alega que usted no es plenamente responsable de sus actos, me han convencido para que le deje en libertad bajo su cuidado. No obstante, estará usted en libertad estrictísimamente vigilada. Si vuelve a acercarse al capitano Hilby, le mandaré a la cárcel. ¿Está claro? La doctora Akan que condujo a Hardin hasta el hotel, donde recogió sus ropas, y luego puso rumbo a Cornwall por la autopista M5. Él se acurrucó en un rincón, apoyado contra la puerta del Land Rover, y recordó que cuando había llamado a Klein pidiéndole que intercediera en su nombre en la embajada, su amigo le había dicho. Vuelve a casa. ¿Qué encontraría en casa? ¿Las calles que había explorado con Caroline cuando hacía demasiado frío para salir a navegar? ¿Los restaurantes preferidos de Andos? ¿Los asientos que tenían abonados en el Lincoln Center? ¿O tal vez descubriría un lugar que nunca habían visitado y lo contemplaría con ojos llenos de lágrimas, seguro de que a ella también le habría gustado? Después pensó en O'Hilby y el Leviatá. Cuando dejaron atrás Shaftesbury, se hirvió en el asiento y dijo. Gracias. ¿De dónde sacó a esos dos peces gordos? La doctora Akan que conducía con las dos manos apoyadas sobre el volante de madera del potente vehículo. No apartó los ojos de la carretera mientras le contestaba. El racismo empieza a constituir un grave problema en Inglaterra, sobre todo en las grandes ciudades. Temía que el tribunal desestimara mi testimonio a causa del color de mi piel, de modo que pedí ayuda a mi embajada. Y ellos le mandaron dos diplomáticos y un alto funcionario del Foreign Office. Eso es una embajada. Ella sonrió fugazmente. No les conviene que alguien me insulte. Muchas personas están convencidas de que mi padre pronto será nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército Nigeriano. Otros dan por sentado que me casaré con el hijo de un político importante. ¿Por qué acudió en mi ayuda? Preguntó Hardin. Usted es mi paciente. Todavía no está curado. Ahora lo estoy. La doctora frunció el entrecejo dubitativa. ¿Sugiere que golpear a ese hombre representó una especie de catarsis? Hardin sonrió para tranquilizarla. No, dijo. Fue un error. Me alegra que lo comprenda. Hardin lo comprendía muy bien. Se había equivocado de enemigo. Ningún hombre, ningún capitán era tan responsable como para que Hardin pudiera desahogar su furia golpeándole. Mientras Ogilvy cavaba su jardín de Hampstead, mientras la doctora Akan que le conducía a través de la ordenada belleza del condado de Dorset, el monstruo estaba allí fuera, cobijando a otro capitán que creía controlar la situación, y avanzaba resoplando a lo largo de la costa africana, como el brazo inflexible de un mortífero péndulo. Capítulo V. Ella no había conocido nunca un médico como él. Peter Hardin le dijo que no había estudiado cirugía, pero actuaba con la osadía y tajante decisión de un cirujano de primera fila. En eso le recordaba a su padre. Pero su padre era un soldado nigeriano yoruba y aquel hombre era un viudo norteamericano blanco, y algo le decía a la joven doctora que en el fondo tal vez fuera una suerte que tuviera que regresar a su país al cabo de un mes. Ella tenía 27 años, acababa de dejar atrás la pesada monotonía de los estudios de medicina y de pronto se sorprendía prestando atención a los detalles más extraños. Que las escasas sonrisas de Peter dilataban su ancha boca, pero nunca mostraba los dientes. El retumbante sonido de su voz. Su manera de apartarse el mechón de la frente cuando se inclinaba sobre una página. Tenía una enorme capacidad de concentración. Ella se detuvo a su lado y su sombra se proyectó durante varios minutos sobre el libro, sin que él lo notara. Peter estaba tumbado sobre la hierba del jardín del hospital, rodeado de libros y revistas. Desde su regreso a Londres, se había pasado la mayor parte del tiempo leyendo sobre temas de navegación y cuestiones marítimas. A las preguntas de ella, respondía que era una forma de terapia. Una vez al día, ambos charlaban por espacio de una hora. Harding se negaba a hablar con el psiquiatra del centro, pero respondía abierta y cándidamente a las preguntas de la doctora y le dio varias veces las gracias por haberle ayudado a situar las cosas en su justa perspectiva. Decía que se sentía mucho mejor y ella le creía. Su indignación parecía haber desaparecido, se había esfumado como si nunca hubiera existido. Ya no trataba con malos modos a la gente y tampoco se quedaba mirando fijamente al vacío, con los ojos encendidos por la ira, como solía hacer antes. La doctora proyectó una sombra chinesca en forma de pájaro sobre la página que él estaba leyendo y la hizo aletear. Él levantó la vista. Hola. ¿Te gustaría venir a mi despacho? Dijo a Haratu. Se está muy bien aquí. A ti tampoco te vendría mal un poco de aire fresco. Ella tuvo la impresión de que él había estado a punto de decir, sol, y luego había rectificado a tiempo. Se arrodilló a su lado, consciente de lo pálida que era la piel del hombre, a pesar del bronceado. ¿Cómo va la terapia? Le preguntó. Estupendamente. Peter Harding alargó la mano para enderezar el montón de revistas, pero éste se desmoronó, abriéndose en abanico como una mano de bridge. A Haratu ojeó los ejemplares de seguridad en el mar y juego limpio y luego cogió una llamativa revista en color con la fotografía de un soldado en la portada. Él se la quitó de las manos y la apiló con las otras. Anoche no tuve ningún sueño. Espléndido. Al menos no recuerdo haber soñado nada. ¿Cómo está tu rodilla? Rígida. Siguen los calambres. Lo intentan, respondió Harding. Pero estoy empezando a anticiparme a ellos y a cambiar de posición a tiempo. Tal vez no sea necesario operarte. Una enfermera se acercó al jardín y anunció que había una llamada del extranjero para el doctor Harding. Él se disculpó. Recibía un par de conferencias diarias. Perdón. Volveré enseguida. No tardó en regresar. Mi abogado. Lo siento. ¿Era importante? La doctora deseaba averiguar hacia dónde se enfocaban en ese momento sus intereses. Él miró hacia el mar. El seguro se ha hecho cargo del barco. ¿Tu esposa tenía algún tipo de seguro de vida? La indignación volvió a refugir en su mirada, como el destello de un relámpago. A Haratu se mantuvo a la expectativa. Se lo había preguntado a Drede, para provocar su reacción. Sí, dijo pausadamente él. ¿Otras preguntas agradables? Lo siento, Peter. He sido muy poco considerada. Ibas a hablarme de tus negocios. No hay gran cosa que decir, respondió Harding. Tengo un socio que se ha hecho cargo de la marcha diaria y mi abogado lo supervisa. Las patentes son de mi propiedad. La cosa funciona. ¿Y tú qué haces, entonces? ¿Inventas nuevos instrumentos? O salgo a navegar. Se quedó pensativo un instante. Es curioso, pero me resulta difícil conectar con la persona que era yo cuando hice ese termómetro. Parece como si hubiera transcurrido un largo tiempo, aunque solo han pasado unos pocos años. Visto retrospectivamente, todo fue tan rápido. Se me ocurrió la idea. Lo diseñé en una mañana. Estuve algún tiempo más perfeccionándolo. Bill Klein se encargó de poner la cosa en marcha y de las negociaciones comerciales. Pasamos un período de enloquecida actividad cuando instalamos la fábrica y después, de pronto, empezó a entrarle el dinero. A veces todavía me cuesta creer que haya sucedido. Se rió. Dudo que pudiera volver a hacerlo. A Haratu sonrió. Antes de comprender que Hardin se recuperaría con tanta rapidez, había telefoneado a Klein para averiguar algunos detalles de su vida que pudieran serle útiles para el tratamiento. La versión del invento que le había dado el abogado era menos despreocupada. Veinte horas al día, siete días a la semana, durante un año y medio. Eso tardó en tener el aparato a punto de producción. Una increíble resolución. En cuanto comprendió que había dado con la idea correcta, ya fue imposible pararle. Debió de haber sido duro para su esposa. ¿Caroline? El abogado hizo una pausa. Sí, fue duro. Pero ella había reanudado los estudios de medicina en aquel momento, estaba atareada y supieron resolver la situación, igual que lo resolvían todo. Ella era una mujer increíble. ¿Cómo está Peter? La doctora le había dicho que no se preocupara. Aunque en esos momentos naturalmente, el abogado sabría por su conversación con Hardin que su amigo estaba bastante bien. El director sugiere que deberíamos darte de alta, le dijo a Haratu a Hardin. Él sonrió con una mueca. Sí, supongo que en cierto modo he estado utilizando el hospital como si fuera un hotel. Me buscaré una habitación en el pueblo. No hay prisa, dijo ella. Tenemos algunas camas sobrantes. Se abrazó las rodillas y se quedó contemplando la larga y estrecha rada que se extendía más abajo. ¿Qué piensas hacer? Hardin señaló con la cabeza los brillantes cascos que se balanceaban junto a sus amarras. Voy a comprarme un barco. Los ricos londinenses propietarios de los veleros los dejaban al cuidado de un enjuto viejo con guayés de rostro astuto. Su nombre, Cudin, aparecía grabado sobre los docks y los cobertizos de su varadero, situado en el extremo norte de la rada, del lado de Fowey. Escuchó sin hacer comentarios las explicaciones de Hardin sobre el tipo de viaje y de barco que tenía en mente, luego le hizo subir a un desvencijado bote de remos de madera, dio un tirón a la cuerda de un fuera borda se agulle y enfiló hacia el centro de la rada, donde los barcos que tenía a su cargo apuntaban las proas hacia la corriente como ovejas frente al perro pastor. Una brisa fresca agitó las aguas e hizo vibrar musicalmente los aparejos de los yates en los palos de aluminio. Hardin estaba impresionado. Eran barcos para cruceros en alta mar y de competición. Pasaron ronroneando junto a un espectacular casco blanco, un Spiderman y Stephen Snow Torswan construido en Finlandia. Hardin admiró sus poderosas líneas anhelando poseerlo. Sería difícil imaginar un velero mejor diseñado para que pudiera tripularlo un solo hombre. En los Estados Unidos había muy pocos, pero Hardin, en cierta ocasión, había visto uno en Boston. Cullin dominó la marcha del pequeño motor y dijo. Ahí lo tiene. Un señor velero. Hardin soltó un silbido. Ahí estaba. Un grácil y rápido balandro ginkle y aparejado en McCondy. Otro diseño norteamericano, un trip, pero mucho más antiguo, con un largo lanzamiento de proa y bello como un cuadro. ¿Cómo llegó hasta aquí? Preguntó Hardin mientras el marinero se abarloaba al velero y detenía expertamente el bote haciendo girar el motor sobre su soporte. Cullin se encogió de hombros. Lo venden muy barato. Necesita algunos retoques pero es una ganga. Hardin subió a bordo y echó un vistazo al velero. Últimamente no lo habían cuidado con demasiado entusiasmo. Los cromados estaban corroídos y la primera manivela que tocó estaba atascada. Aunque eso no era forzosamente importante. El ginkle y era un barco sólido, construido en Meín y él buscaba algo más que un brillante acabado de la pintura. Necesitaré un buen rato para examinarlo bien, dijo Hardin. Tómese el tiempo que quiera. Cullin se tendió en el fondo del bote y se cubrió los ojos con la gorra de algodón, ofreciendo a todos los fines y propósitos la impresión de que dormía. El cuartel de la escotilla que daba a la escalera del camarote se abrió con gran dificultad. Hardin tuvo que apretar con todas sus fuerzas para apartarlo lo suficiente para poder bajar al camarote. El interior del barco estaba sucio y olía a humedad. Una arrugada manta había empezado a criar moho sobre uno de los camarotes de proa. Hardin comenzó por la proa y fue avanzando hacia atrás, revisando los armarios, los compartimientos de las velas, las sentinas y alacenas, intentando descubrir los puntos fuertes y los defectos del barco, calculando hasta qué punto lo había estropeado su anterior propietario. Encontró botellas de licor medio vacías, ingredientes para cócteles, servilletas de papel, vasos y platos de plástico y unas cuantas piezas de recambio y herramientas. Las existencias de pasadores, poleas, cabos, arizas y cinta aislante eran escasas. Quienquiera que hubiera hecho la travesía desde los Estados Unidos con el barco no había sido la última persona a bordo. Sacó la vela mayor de su bolsa. La lona estaba deteriorada a todo lo largo del pujamen. El único punto flaco del dracón era su inestabilidad química al permanecer expuesto a la luz del sol y la vela estaba destrozada porque no se habían preocupado de cubrirla cuando estaba acerrada en la botavara. Iluminó con su linterna las profundidades de un armario y descubrió que el mamparo que separaba el camarote principal del camarote de proa se había desprendido ligeramente del casco. Sin embargo, cuando levantó las tablas que cubrían la sobrequilla encontró poca agua en las sentinas y la caja de estopas que protegía el eje del motor parecía cerrar bien. Subió otra vez a cubierta, diciéndose que un buen barco de fibra de vidrio como él, Hinckley, podía sobrevivir a la acción de un propietario descuidado como el que había tenido este mucho más tiempo que un barco de madera o de acero. La madera se pudría y el acero se oxidaba. La fibra de vidrio, en cambio, se limitaba a esperar que llegaran tiempos mejores. El aparejo fijo, los stays y ovenques de alambre que sostenían el palo, parecían en buen estado, aunque sería necesario cambiar algunas juntas corroídas. El aparejo móvil, las drizas y las escotas, estaban gastados. Cuando llegó a la proa, Hardin se apoyó en el stay de proa y su mirada examinó toda la eslora del barco. El stay parecía muy tesado. Cullin se apartó la gorra de la cara y le gritó desde el bote de remos. ¿Le conviene? Tal vez. Hardin recorrió la cubierta, inspeccionando los candeleros que sostenían los pasamanos y comprobó que varios de ellos estaban flojos. Las burdas del palo mayor, así como los ovenques, estaban tan tesados como el stay. Bajó a la bañera y volvió a examinar la escotilla que tanto le había costado abrir. Observó que las guías no sólo estaban limpias, sino que, además, alguien las había ensanchado con un cincel, en un inútil intento de lograr que el cuartel resbalara más fácilmente. Introdujo la mano por la escotilla y palpó el primer peldaño de la escalera. Estaba suelto. Recordando la hendidura que había encontrado entre el mamparo del camarote y el casco, se inclinó sobre la borda del barco y lo examinó en toda su extensión. Se incorporó bruscamente y cruzó el yate para bajar al bote de Cullin. El marino le sonrió con una mueca. ¿Sí? Está hecho un plátano. ¿Un plátano? Harding golpeó el casco con la mano. Tiene una prominencia en el medio. Algún condenado imbécil ha estado tesando demasiado la jarcia. El atirantamiento ha deformado el casco. Veo que entiende usted de barcos, señor. También se reconocerá un estafador, le replicó Harding. La acusación no pareció afectar a Cullin. Enrolló la cuerda en torno a la rueda del fuera borda. Voy a mostrarle otro, dijo. No creo que me interese, respondió Harding. Se había sentado en la proa del bote, mirando hacia atrás. Cullin dio un tirón a la cuerda y el motor empezó a zumbar como una lata llena de mosquitos. No tardaremos ni un minuto. Nos viene de paso camino del embarcadero. Harding asintió con expresión sombría. El viejo ladrón tenía controlados todos los barcos decentes del puerto. Contempló el panorama de pueblecitos y colinas balanceándose en un círculo de suaves colores peninsulares. De todos los bellos parajes que había visitado con Caroline, ninguno poseía una luz tan pálida, clara y reveladora como Cornwallis. El paisaje interrumpió su vaivén y cuando Cullin aminoró la marcha del motorcito, Harding se volvió y pudo ver el Nautor Swan, a unos 20 metros de distancia. Incluso amarrado, tenía todo el aire de un tiburón al acecho. S. S., le confirmó Cullin. El suván poseía las líneas cortas y afiladas de una bayoneta. La impresión que causaba era más de fuerza que de belleza, con su proa no demasiado inclinada y la cuadrada popa cortada formando un claro ángulo hacia delante. La alargada cabina apenas se alzaba unos 30 centímetros por encima del punto más alto de la cubierta. Harding desvió la mirada de las líneas rectas del casco para fijarla en el astuto rostro de Cullin. ¿Qué está tramando ahora? Seguro que cuesta más de lo que puedo pagar. Las traviesas facciones de Cullin se suavizaron. El propietario ha quebrado y sus acreedores quieren cobrar. El barco vale 55 mil libras, pero me conformaré con 45. No lo dirá en serio, replicó Harding. Unos 45 mil dólares era más de lo que tenía intención de gastar, pero representaba una ganga por un yate usado que nuevo debía de haber costado 120 mil. Es un tesoro, dijo Cullin, y, como persona encargada de venderlo, solamente a mí me corresponde decidir quién se lo merece. Harding esbozó una débil sonrisa mirando en dirección al maltratado yate Hinkley. ¿He superado la prueba? Ya suponía que lo conseguiría. Salte con cuidado. Cullin acercó suavemente el bote de remos y esta vez subió a bordo con Harding. El barco era más ancho de lo que sugería su recortado perfil y Harding se detuvo embriagado un momento junto al timón de aluminio, para devorar con la mirada las anchas cubiertas de teca y los suntuosos aparejos e imaginar el placer que sería manejarlos. Era un yate transoceánico capaz de viajar a la velocidad y la distancia que quisiera su patrón. La grácil cabina era una prolongación del casco de fibra de vidrio, y estaba tan estrechamente incorporada al mismo como el borde cortante de un cuchillo a su hoja. En aquellos lugares donde la madera podía proporcionar comodidad, el barco estaba hecho de ese material. Las cubiertas, las jornalusas para amarrar las escotas y la regala habían adquirido una tonalidad gris por efecto de la intemperie. El espacio de popa era reducido y poco profundo. Harding levantó las tapas de los asientos, de teca, y encontró varios cajones para guardar cosas, incluido uno que contenía una balsa de salvamento, todos con las sentinas bien selladas. Los inbornales dobles de dos pulgadas lo desaguarían rápidamente si una ola llegaba a inundarlo. «Tiene tres años», dijo Curing, acariciando los pasamanos con gesto cariñoso. «11 metros y medio de popa a proa. 9 en la línea de flotación. 1.90 de calado. Desplaza 8 toneladas. Y con un desastre de 3.200 kilos. Ha estado en Canarias, Río de Janeiro y Fort Lauderdale, y ha regresado aquí vía Azores. ¿Usted se ha encargado de su mantenimiento?» Le preguntó Harding. «Así es. No es que necesitara gran cosa. El dueño lo mimaba mucho. Baje y verá». Abrió la escotilla de metacrilato ahumado, deslizándola con tanta facilidad como si estuviera montada sobre rodillos. Harding lo examinó con ojos desconfiados hasta que pudo determinar que tenía casi dos centímetros de espesor y estaba inserto en unas profundas vías, de manera que no podía ser arrancado de cuajo por una ola. Aunque utilizaba los últimos adelantos tecnológicos y los materiales más modernos, a sus 43 años, Harding tenía edad suficiente para haber empezado a navegar cuando los veleros todavía se construían de madera y llevaban velas de lona con escotas de cáñamo de manila y sentía una conservadora desconfianza hacia artilugios tales como las escotillas de plástico. Amber Ilustración y Terminología Marinera. Bajó por la escalera hasta el camarote principal. El interior era un diminuto templo de madera de teca, luminoso y bien ventilado, con líneas y cantos redondeados que demostraban que los carpinteros finlandeses eran conscientes de que estaban construyendo un barco y no una casa rodante. Se quedó contemplando apreciativamente la labor de artesanía. Luego apartó la belleza de su mente y decidió fijarse en lo esencial. Los armarios tenían buen aspecto. Estaban limpios y ordenados y bien surtidos con todas las herramientas y materiales de reparación que se encuentran a bordo de un barco bien cuidado. Las velas habían sido protegidas de los rayos del sol y estaban ahora convenientemente guardadas. Recorrió los pañoles de las velas, pasando revista a las enormes existencias. El propietario había sido un tanto exagerado en lo tocante a las velas y no había escatimado gastos. Si se quedaba con ese barco, Hardin tendría que dejar algunas en tierra a fin de disponer de más espacio para almacenar provisiones. Los armarios donde se guardaban los cabos estaban igualmente bien equipados, las sentinas estaban secas y el motor diésel auxiliar, protegido por una sólida caja insonorizada, estaba limpio y acababan de cambiarle los tubos. 20 caballos, dijo Kullin. Reducción de 2,5 a 1. Depósito de combustible de 95 litros. Puede recorrer hasta 300 millas a una velocidad de 6 nudos. Hélice dextro gira de 16 pulgadas. Kullin hizo un gesto de asentimiento. De tipo abatible. Generador. Alternador acoplado al motor principal. Para hacer funcionar el equipo que pensaba instalar, Hardin necesitaría un generador bastante potente. Echó una rápida ojeada al panel de mandos y a los interruptores. Como todo a bordo del SWAN, estaban limpios y en buen estado. Muy bien, dijo Hardin. Saquémoslo del agua. Quiero examinar los fondos. Kullin apuntó la cabeza en dirección a la estrecha hendidura entre los acantilados, con gesto invitador. ¿No le gustaría hacerlo navegar primero? Hardin negó con la cabeza. Primero quiero asegurarme de que no lleve todo un arrecife adherido debajo. Kullin sonrió. Yo soltaré la amarra y usted puede ponerlo en marcha. Soltó los dobles cabos que sujetaban el barco al noray y asintió complacido cuando el motor se puso a ronronear ansiosamente en cuanto Hardin pulsó el botón de arranque. Hardin se preguntó por centésima vez si tal vez habrían podido eludir el choque del Leviatá si él hubiera cambiado el destartalado motor de la sirena antes de iniciar la travesía del Atlántico. El Subán respondía prontamente a sus órdenes. Lamentó no tener tiempo de salir a navegar antes un poco. Pero tenía que saber aquella misma noche si ese era el barco que buscaba, pues todavía tenía que conseguir otras cosas igualmente importantes para su plan. Desde el agua, el varadero de Kullin aparecía como un círculo de bien cuidados cobertizos para los barcos, rodeado de enormes casamachas desvencijadas. Oxidados rieles surgían del agua y desaparecían en las sombras de las casamatas como si fueran los huesos de algún monstruo marino varado. Hardin preguntó por qué se alzaban allí aquellas ruinas y Kullin le respondió que, a principios de la guerra, había sido una base de reparaciones de las lanchas torpederas que luchaban contra los alemanes en el canal de la Mancha. Hardin encaró el Subán hacia un raíl más pequeño y en buen estado de funcionamiento y siguió las órdenes que le gritaba el otro hasta que el casco estuvo firmemente asentado sobre la guía sumergida. El motor que accionaba el cable estante traqueteó perezosamente, un cable salió del agua y arrastró el barco hasta tierra. Kullin apoyó una escalera contra el casco. Hardin bajó, se metió debajo de la afilada proa y empezó a golpear la fibra de vidrio con el mango de madera de un punzón. Daba un golpe seco a intervalos de pocos centímetros, comprobando metódicamente toda la superficie, con el oído atento para captar el delator sonido blando o eco que revelaría una deslaminación de las capas de vidrio o una reparación mal hecha. Estuvo un par de horas comprobando el casco con el punzón. En dos ocasiones, al percibir un sonido que no le gustaba, dio vuelta a la herramienta y hundió la punta del punzón en la fibra de vidrio. La primera vez descubrió una minúscula deslaminación, que probablemente estaba allí desde que había sido fabricado el barco. Aunque no presentaba síntomas que hicieran temer su agravamiento. Cullin la marcó con un círculo de tiza. La segunda parecía más grave. El punzón se hundió con angustiosa rapidez en un punto débil situado en el centro de una abolladura de unos cinco centímetros. Parecía como si el barco hubiera chocado con algún objeto duro y de pequeño tamaño mientras avanzaba a bastante velocidad. Hardin fue golpeando toda la zona circundante, calibrando el alcance del daño sufrido. Cuando tuvo la certeza de que no era un fallo estructural, dejó que Cullin lo marcara con un círculo. Una vez hubo examinado el exterior del casco, Hardin dijo. Repare esos dos puntos y pinta el fondo, por favor. Todavía no lo ha probado. Le pagaré su trabajo tanto si lo compro como si no. ¿Le importa que me quede hasta la noche? Conectaré la electricidad. Gracias Hardin se quedó mirando al hombre, pensativo. Señor Cullin, usted sabe quién soy yo y lo que le ocurrió a mi barco? Cullin asintió, con un destello de curiosidad en sus ojos. Sí. Algo he oído. Siento lo ocurrido con su señora. Estoy diseñando un aparato electrónico que pueda impedir que vuelva a repetirse un hecho parecido. Un aparato para avisar a los grandes buques. ¿Cómo piensa hacerlo? Tengo un par de ideas. Un radar de largo alcance y gran potencia, por una parte. Y un sistema de escucha de sonar especial. Algo que permita advertirles a tiempo. El caso es que pienso probar todos estos aparatos durante mi crucero. He pensado que tal vez sería posible instalarlos aquí antes de zarpar. Necesitaré algún espacio para trabajar. Depende de cuánto necesite, respondió Cullin. Se acerca el verano encogió los hombros como excusándose. Solo necesito un rincón apartado. ¿Podría instalar un banco de trabajo en uno de esos viejos barracones? ¿Eso es todo? Naturalmente. El viejo parecía haberse quitado un peso de encima al ver que podía hacerle el favor. Me gustaría no darle demasiada publicidad al proyecto hasta que haya zarpado, dijo Jardin. Quiero perfeccionarlo antes de darlo a conocer. Cullin sonrió con sus dientes torcidos. En este pueblo no hay secretos. Pero no llegan muy lejos. Jardin subió al barco y comenzó a golpear otra vez toda la superficie por su parte interior. Después probó el sistema eléctrico, el motor diesel, las bombas, las tuberías de agua dulce y agua salada, las manivelas y el timón, y confeccionó una lista de las partes que era preciso reparar o cambiar. Cuando terminó, ya era entrada la noche. Cullin, que le había ofrecido una comida y una inagotable serie de tazas de té caliente, enfocó su linterna sobre la popa del swan. El nombre inscrito en letras doradas empezaba a descascararse. ¿Quiere que lo repinte aprovechando que está en seco? Cámbielo, dijo Jardin. No ponga puerto. Sólo el nombre. Con letras negras. ¿Qué nombre? Caroline. Capítulo VI. El desvencijado casco de una torpedera abandonada llenaba un enorme cobertizo, lejos de la entrada principal del varadero de Cullin. La proa, llena de disparos de ametralladora, exhibía una desafiante hendidura abierta en dirección al puerto, como si estuviera clamando por la tumba que le había sido negada. La popa se perdía entre las sombras de la casamata. Jardin se instaló un banco de trabajo a la sombra del barco de guerra muerto, tres gruesas tablas sobre cuatro patas redondas, procedentes de una vieja botavara aserrada, puso varios tubos fluorescentes para complementar la luz natural que entraba a raudales por la fachada abierta del cobertizo y desplegó sus herramientas sobre las vigas más próximas. Lo primero que hizo fue construir una larga y estrecha caja de madera contrachapada, un molde de paredes trapezoidales, con los ángulos interiores redondeados, que luego recubrió de parafina, para forrarlo después con cuatro capas de tela de fibra de vidrio pegadas con resina epoxídica. Repitió el mismo procedimiento con una plancha de madera contrachapada sobre la cual había atornillado previamente dos escuadras de hierro cromado. La fibra de vidrio laminada tenía que curarse. Hardin aprovechó ese tiempo para adquirir material electrónico en Playmuth y Bristol. Después extrajo la caja de fibra de vidrio que había formado en el molde de madera y separó la cara posterior, más estrecha, con una fina cuchilla, fijó con resina epoxídica la pieza lisa con las escuadras de hierro sobre la parte superior de la caja y volvió a acoplar la parte que acababa de cortar con unos goznes y un reborde de caucho para hermetizarla. Había creado una larga y estrecha cápsula estanca, de 60 centímetros de ancho por un metro ochenta de largo. Tenía los ángulos redondeados y un perfil fusiforme, llevaba unos conectores en la parte superior y la parte trasera era una pequeña portezuela hermética. Hardin la llevó al borde del muelle, la llenó de rocas y la sumergió para ver si dejaba filtrar el agua. Kulin se acercó a ver qué estaba haciendo. Le ayudó a izar la cápsula fuera del agua, dio un cigarrillo con papel de regaliz y observó sin decir nada mientras el doctor abría la portezuela y extraía las rocas. Por fin, cuando Hardin la hubo puesto boca abajo y dejó caer las últimas piedras, tan secas como en el momento de meterlas dentro, Kulin encendió su cigarrillo y le preguntó. ¿Un ataúd? Hardin ignoró sus palabras. Admiraba los conocimientos prácticos del viejo cuidador de barcos, pero procuraba mantener deliberadamente las distancias, pues Kulin siempre parecía estarle observando. ¿Puede subir mi barco? Le preguntó. ¿Ahora? Ahora. Había esperado que fueran las cuatro hora en que los empleados de Kulin regresaban a sus casas. Se habían quedado solos. Sí. La rampa está libre. Lo tendré un par de horas fuera del agua. Muy bien. Después puedo botarlo yo mismo. Esperaré. Hardin remó hasta el Subán y lo llevó hasta los raíles. Cuando tuvo el velero fuera del agua, hizo cuatro perforaciones en la falsa quilla y fijó la caja hermética sobre la base del casco, en la aleta, entre la quilla y el árbol de la hélice, con grandes tornillos de cromo. Kulin le observaba interesado. ¿Usted perdonará, doctor, pero qué diablos está haciendo? Hardin terminó de apretar los tornillos de palometa que le permitirían retirar fácilmente la caja, salió de debajo del barco y se levantó estirando el cuerpo. Había llegado el momento de revelarle alguna cosa a Kulin. Es un estuche para el sonar. ¿Un sonar? Tiene capacidad para ocultar el cuerpo de un hombre. Hardin se rió. Tiene que ser grande. En realidad es una gran oreja. Irá forrada con una chapa por dentro. ¿Qué le parece? No sé. No he inventado nada nuevo, siguió diciendo Hardin. Solo intento que el aparato resulte lo suficientemente barato y sencillo para que se decidan a usarlo los navegantes. ¿Y el radar? Ese es el próximo paso. El principio es el mismo. Tiene que ser barato y sencillo y, puesto que está destinado a un velero, no puede consumir demasiada energía. ¿Para eso son todos esos aparatos que hay en el galpón? Unos son para el radar, dijo Hardin. Otros para el sonar. Una caja negra era una caja negra y no le costó mucho mentir. En su condición de médico e ingeniero, estaba habituado a trabajar en un mundo cerrado, con el conocimiento exclusivo de secretos de biología y de física que resultaban tan misteriosos para la mayoría de la gente como la lengua latina para un siervo del medioevo. Kullin examinó la caja, suspendida de la quilla como la barquilla de un pequeño dirigible. Palpó los ángulos cromados. No entiendo gran cosa de radares y sonares, comentó. Pero lo que sí puedo decirle es que una caja de estas dimensiones tendrá la suficiente capacidad de flotación para despegarse con fuerza del barco si no le pone un lastre. Hardin abrió la portezuela hermética. Dejaré que se llene de agua para probarla. Si va bien le pondré un lastre de plomo en la base. ¿Cree que frenará la marcha de la embarcación? Kullin la examinó desde diversos ángulos. Es difícil saberlo, doctor. El casco tiene una línea tan perfecta que cuesta predecir qué efecto puede tener una pequeña alteración. Se puso en cuclillas y midió el volumen de la caja con las manos, palpándola como haría un buen cocinero con un pollo recién muerto. Preferiría que fuera un poco más pequeña. Hardin se agachó a su lado y la observó, dubitativo. Maldita sea, puede que tenga razón. Kullin se deslizó por debajo del barco con lento andar de cangrejo y una vez fuera estiró con cuidado su retorcida figura. Mientras se masajeaba los músculos de la parte baja de la espalda con sus huesudos puños, dijo. Pronto tendrá ocasión de averiguarlo, cuando la saque a alta mar. Era la primera vez que navegaba en alta mar desde el accidente sufrido hacía un mes y sintió un miedo espantoso al divisar un gigantesco petrolero, en el momento mismo de entrar en la estrecha hendidura que se abría entre los acantilados para salir al canal de la mancha. El petrolero destacaba tan nítidamente contra el sol como un navío de juguete sobre un tablero de juego vacío. Se alzaba con facilidad sobre las olas, con el casco carmín y negro, la obra muerta de un blanco reluciente y tan enorme que miniaturizaba a los barcos que lo rodeaban, a pesar de que sólo tenía un cuarto del tamaño del de Vieta. El Subán requirió su atención haciéndole olvidar su pánico. El velero empezó a surcar seguro el cortante oleaje del canal de la mancha, manteniéndose fijo en su curso con escasa tendencia a inclinarse bruscamente o a balancearse. Había puesto en marcha el motor, por si el barco necesitaba una ayudita para salir de la angosta rara. Pero el Subán había navegado bien contra el viento y pudo sacarlo de labra con una sola bordada hacia estribor. Luego, con el viento del sudoeste en la popa y la vela mayor y el geno vaizados, puso rumbo al este siguiendo la costa inglesa, mientras examinaba nervioso la procesión que desfilaba por el canal de navegación de salida. Nunca había visto tantos grandes buques reunidos. Predominaban los petroleros y grandes cargueros, buques para el transporte de cereales y minerales, que se alzaban negros e imponentes sobre las centelleantes aguas bañadas por los rayos del sol. También había barcos de carga más pequeños, los más viejos con voluminosas grúas erudidas sobre las cubiertas, los más modernos llenos hasta los topes de grandes contenedores rectangulares. El negro y gris anonimato de los buques empezó a hacersele tan monótono que la aparición de un barco dedicado al transporte de frutas, con exuberantes listas verdes sobre la proa reluciente, le dejó deslumbrado. Era blanco, un bonito barco de línea aerodinámica y con la estrella de David orgullosamente pintada en la chimenea. Al verla, Jardín recordó un viaje a Israel con Caroline. Lentamente fue muriendo el día. Jardín escudriñó la costa, contrastó los rasgos característicos con las indicaciones de su mapa y preparó un par de anclas. Los barcos iban desfilando en pulcra y ordenada procesión. Las cubiertas, de un rojo encendido, se confundían con el color de las nubes, para luego consumirse hasta parecer ceniza. Las aguas del canal se tiñeron de un denso azul gris, no como el color pizarra del Atlántico Norte, sino más exuberante, como si las fértiles tierras de Inglaterra y Francia les hubieran prestado su color. Casi había anochecido cuando entró en el puerto de Portland. Encontró un lugar para fondear, cerca de la entrada del puerto. Acerró las velas y se dejó caer agotado en su litera. Se despertó al amanecer, con las manos y los músculos rígidos de tanto manipular las velas, las palmas doloridas. Devoró hambriento unas manzanas, queso y cereales tostados, preparó café y zarpó del puerto como un espectro al impulso de una leve brisa matutina. A las nueve, el viento ya había empezado a animarse. Hardin forzó la marcha del subán y consiguió llegar a Chaisester a última hora de la noche. El comportamiento del velero en condiciones muy diversas, navegando contra el viento, dando bordadas o con el viento en popa, no parecía verse demasiado afectado por la caja que llevaba suspendida de la quilla. A la mañana siguiente, Hardin se despertó tarde y estaba haciendo los preparativos para izar las velas cuando la patrulla del puerto de Chaisester se acercó con una rápida motora a su barco anclado. Un oficial de aduanas le pidió permiso para subir a bordo. Hardin exhibió los papeles del barco y su pasaporte. Otro funcionario esperaba en la lancha en compañía de un perro. ¿Viene de Foway? Le preguntó amablemente el inspector. Hice una parada en Portland. ¿Y a dónde se dirige? A Rotterdam. Voy a hacer un crucero por el continuar con sus ocupaciones, como prefiera. Continuaré con lo que estaba haciendo, dijo Hardin. El inspector llamó al perro. Era una mezcla de pastol alemán. El piloto de la lancha le soltó la correa y el perro saltó bajo los guardamancebos y se metió en la cabina del velero. Hardin dejó que la leve brisa le soplara en la cara y decidió utilizar el Génova. Bajó por la escotilla de proa, tomó la vela y se abrió paso por el lado del inspector, que estaba registrando uno de los armarios. El perro gimoteaba, excitado. Hardin se rascó una oreja. ¿Qué hacen? Chester es un rastreador, explicó el otro. ¿Droga? ¿Explosivos? Hardin asintió indicando que comprendía. Era la respuesta que esperaba. El ira seguía representando una constante amenaza terrorista. Estos supuestos funcionarios de aduanas probablemente debían pertenecer a la policía secreta. ¿Registran todos los barcos que entran en el puerto? Escogemos algunos, más o menos al azar. Y sabemos identificar a un extranjero. Aquella noche llegó a Hastings y al día siguiente se puso en marcha muy temprano, iniciando la travesía del Canal de la Mancha, que le llevó hasta Calais tras 18 horas de navegación, agotado por la constante tensión nerviosa de tener que sortear los grandes buques al cruzar los canales de tráfico marítimo en dirección este y oeste. A la mañana siguiente soplaba un fuerte viento y el mar del norte apareció encrespado en cuanto hubo abandonado el puerto. Estuvo luchando todo el día contra el fuerte oleaje y sólo consiguió llegar hasta Ostende, en la costa occidental de Flandes. Al otro día aún fue peor. Soplaba un duro temporal de levante, pero Hardin salió del puerto barlo venteando, dejó atrás las señales que advertían del peligro a las pequeñas embarcaciones y fue voltejeando rumbo al este, a lo largo de la costa desconocida. No podía perder tiempo esperando que a Maimara. Empezó a caer una bruma que le hizo pasar de largo el acceso al canal interior que enlazaba con Rotterdam atravesando Holanda. No se atrevió a hacer frente a la rompiente que rugía amenazadora a Stribor y siguió adelante. Finalmente, aquella tarde, cuando empezaba a despejar la niebla, alcanzó la punta de Holanda. Arrió las velas y, con el motor a toda marcha, empezó a adentrarse en el canal de Nieuwe, dejando atrás Europort, un enorme complejo de cobertizos plateados y muelles para los grandes petroleros, desparramados sobre una baja y lisa llanura coronada de niebla, encerrada entre los bosques azul grisáceo de tenues chimeneas que alimentaban continuamente el amarillo del cielo. A diez millas del mar se introdujo en el Nieuwe Maas y fue siguiendo el canal flanqueado de diques que se adentraba serpenteando entre las dársenas del puerto de Rotterdam. Cada dársena estaba circundada de amarraderos para buques de gran calado, vías de ferrocarril y depósitos de mercancías. El cielo, más azul aquí que sobre los humos químicos de Europort, asomaba entre una plateada maraña de tuberías, bosques de grúas y nupes de cables negros. El puerto era una fuente de movimiento, un nudo de comunicaciones donde se descargaban, apilaban, almacenaban y clasificaban mercancías. Gigantescas grúas sobre raíles izaban los containers llegados en grandes cargueros grises, verdes y negros, procedentes de Europa, Asia y las Américas. Flotantes tolvas neumáticas para cereales rodeaban a los buques depósito y succionaban su seco cargamento. Grúas montadas sobre poltones trasladaban fardos y plataformas de carga desde los transatlánticos fondeados, y los vapores de cabotaje y las gabarras fluviales de proa achatada descargaban sacos y cajas procedentes del interior del continente. El velero de Jardín, una airosa astilla blanca espolvoreada con una mortecina capa de sal que habían ido depositando las salpicaduras de las olas del mar del norte, se fue abriendo paso entre las motonaves y los barcos policromos, como un tiburón que desdeñara las bellezas de una recife de coral para seguir rastreando el olor de una presa distante. Jardín, sentado en el asiento de popa, con la carta del puerto sobre las rodillas, permaneció indiferente al colorido de la escena, sin prestar atención a otra cosa que no fueran los obstáculos. Un remolcador se cruzó en su camino y fue a detenerse con la proa pegada a un buque de carga. Jardín dio marcha atrás y esperó que el práctico del puerto, con su inmaculado uniforme blanco, subiera al barco por la escala. Antes de que el remolcador se apartara de su camino dejando atrás una estela de aguas agitadas, descubrió un trozo de red de carga y descarga flotando junto a su barco. Pensó que podría serle útil. La aló a bordo con ayuda de un garfío y extendió la malla de algodón anudada sobre el techo de la cabina para dejar que se secara. Siempre navegando a motor, dejó atrás Rotterdam, adentrándose en el canal de Nord y luego en el de Megüede, para seguir más tarde por el Guajal. Los anchos canales, flanqueados por diques, ofrecían una extensa y despejada panorámica sobre una ordenada campiña verde más baja, tan llana como el mar. Cuando el sol se ocultaba tras una distante hilera simple de árboles plumosos plantados a intervalos equidistantes, Jardín abandonó el Guajal, metiéndose en un pequeño canal. Echó el ancla junto al margen de tierra, comió un poco de queso y fruta, y se duermió, mecido por los sonidos terrestres de los coches y camiones que circulaban por una carretera próxima. Le despertó la incongruente combinación del balanceo del barco unido a los terrestres olores de una campesina mañana de junio. Asomó la cabeza por la escotilla de proa y enseguida descubrió la causa del balanceo. Acababa de pasar una barcaza, cuya proa achatada había levantado un pequeño aguaje. Se lavó, tomó un café, se preparó unos huevos y consultó sus mapas. El motor diésel se despertó con un quejido y alejó suavemente al velero de la ribera, para volver a remontar el Guajal, en dirección al río Rin y la frontera alemana. Jardín estaba cómodamente sentado junto al timón, manteniendo sin mayor problema el sencillo curso recto, mientras disfrutaba de la belleza de las tierras llanas y el calor del sol. A ella le hubiera encantado aquel lugar. Varios años atrás habían hecho una escala en Ámsterdam, durante un rápido viaje, pero no tuvieron tiempo de admirar el campo holandés. Jardín pensó que ahora podría haber estado sentada a su lado. Una horrible sensación le hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo era? ¿Cómo eran su cara y su figura, en nombre de Dios? Se metió corriendo en el camarote, en busca de su cartera, para ver la fotografía de Caroline y solo entonces recordó que todo lo que tenía era nuevo, adquirido después de que el Leviatara matara. Al anochecer, echó la amarra en las afueras de Wessel y al día siguiente se dirigió a Frankfurt en un BMW de alquiler. Se compró una guerrera de maniobras del ejército usada, cogió una habitación en el estiloso Hotel Cromberge, un apartado Hotel Castillo situado en uno de los barrios del noroeste de la ciudad, y se durmió. Se despertó al atardecer, recorrió 30 kilómetros en coche en dirección al sudeste, hasta Schaffenburg, aparcó el automóvil en las afueras de la ciudad cuartel y continuó a pie hasta la ajetreada zona de bares y nightclubs frecuentada por los hombres del cercano campamento del segundo regimiento del séptimo ejército de los Estados Unidos. Las prostitutas alemanas le examinaron especulativamente desde el fondo de oscuras y estrechas callejuelas iluminadas por los parpadeos del neón. Pagó copas a varias personas en bares frecuentados por soldados solitarios, que bebían lentamente su cerveza a tres dólares la botella, mientras esperaban que algo viniera a cambiar la situación. Le explicaron que en el segundo regimiento pasaban tres semanas dentro y una fuera. Cada mes, los soldados de infantería acudían a pasar una semana en Schaffenburg, con la paga de tres semanas en el bolsillo y tres semanas de maniobras que olvidar. Eso explicaba la gran abundancia de patrullas militares, dijo un cabo con gafas. El cabo le preguntó a Jardín si quería comprar un poco de hachís. La policía militar le detuvo en la acera llena de gente. Había estado intentando esquivar las patrullas, pero de pronto cayeron sobre él dos hombres una cabeza más altos que él, con las porras cortas amenazadoramente suspendidas de la muñeca por una correa. Un sargento le pidió los papeles arrastrando las palabras en un brusco tono militar. Había cometido el error de escoger una guerrera que parecía hecha a medida para él. Tenía intención de confundirse con los soldados para inspirarles confianza. Pero su aspecto no era de soldado ni de turista, sino de alguna cosa intermedia que había llamado la atención de la policía militar. Titubeó un momento y eso despertó su curiosidad. Dos PM que hasta ese momento estaban escudrinando la calle por encima de su cabeza, fijaron su mirada en él, con los ojos encendidos por destellos de excitación. ¿Qué habrían descubierto? No tenía escapatoria. Rápidamente, le extendió la cartera con su pasaporte. El sargento anotó su nombre en su libreta. Tenía que salir enseguida de Aschaffenburg. El sargento emitió un gruñido de sorpresa. ¿Qué hace usted aquí, doctor? Le preguntó, adoptando la actitud automáticamente respetuosa que conceden los norteamericanos a los médicos. Estoy de viaje por Alemania. Esto no es Alemania. Es un antro de borrachos. Me sentía nostálgico, dijo Hardin con una sonrisa. Deseaba escuchar el acento de los Estados Unidos. El sargento hizo una mueca. Sí, comprendo a lo que se refiere. Le devolvió la cartera. Tenga cuidado. Es una ciudad peligrosa. ¿Algún lugar especialmente no recomendable? El sargento soltó un bufido. Los locales situados fuera de la zona de permiso. Y algunos de los restantes. Los distinguirá enseguida por la apariencia. Y manténgase apartado del bar Florida si no quiere recibir algo muy sociable que escuece donde duele. Se llevó la mano a la visera en un saludo y condujo otra vez a sus hombres hacia la calle. Hardin siguió paseando, buscando, esquivando las patrullas. No observó nada sorprendente, nada que no hubiera visto años atrás durante los permisos en tierra en las Filipinas o en el Japón. En el caso presente, los adolescentes que vendían drogas y observaban las calles con amarga envidia eran rubios, de piel clara, igual que sus hermanas de los bares, pero con la excepción del color de los miembros del séquito del campamento, Aschaffenburg era igual a cualquier ciudad situada junto a cualquier base militar norteamericana de cualquier lugar del mundo. Y aunque las muchachas tenían los brazos más llenos que en Oriente, las señales de los pinchazos eran idénticas. Alrededor de medianoche dio con el bar Florida que un grupo de soldados que pasaban describieron muy adecuadamente como, una auténtica covacha, en una calle escasamente iluminada, junto a las ruinas de un edificio incendiado con las ventanas claveteadas y antiguas señales indicando que se trataba de un lugar prohibido para los soldados. Apestaba a cerveza derramada, hamburguesas grasientas y a cigarrillos. Los precios de las bebidas aparecían inscritos sobre los inmundos espejos formando una orla. Además de una larga barra, en el local había pequeñas mesitas circulares y una puerta oscilante en el fondo, con una abertura en forma de rombo a través de la cual se divisaba una mortecina luz roja encendida en la habitación contigua. La mayor parte de los clientes del Florida bebían cerveza y whisky solo. Tenían aspecto de soldados profesionales, hombres de unos 20 años, con las caras hundidas, marcadas por las sombras vacías de los malos ratos pasados y por la ignorancia, los ojos apagados por el alcohol y la estupidez, los cerebros enturbiados por oscuros temores ante lo que tendría que ocurrir cuando se les acabaran los períodos de reenganche. Hardin les conocía perfectamente. Había vendado sus contusiones, cosido sus heridas punzantes y extraído fragmentos de cristal roto de sus cuerpos cada noche que los tripulantes del barco donde prestaba sus servicios como médico militar bajaban a tierra de permiso. Y ya antes los había visto en las salas de urgencia de los hospitales de Nueva York, durante sus noches de guardia como médico interno. Ocupó un lugar en la barra, cerca de la puerta, y pidió una cerveza. El enorme camarero depositó una botella sobre la sucia fórmica y le cobró nueve marcos. Hardin pagó con un billete de cien. Al ver que no le ofrecía ningún vaso, bebió de la botella, dejando el cambio visiblemente apilado a su lado sobre la barra. De inmediato consiguió atraer la atención. Los clientes más jóvenes empezaron a pasearse por su lado casi rozándole y murmurando ofertas para venderle drogas. Hardin les ignoró. Algunos de los más insistentes desplegaron sus mercancías sobre la barra. Hardin quedó sorprendido al ver la cantidad de heroína que le ofrecían. El camarero se acercó con los ojos amenazadores y los otros se apresuraron a marcharse. Hardin pidió otra cerveza. Un cabo con aire de chivato, un soldado profesional de unos cuarenta años, con la tez grisácea y las manos temblorosas, vino a instalarse a su lado. Compuso una elaborada sonrisa con sus dientes rotos y cariados y farfulló. Hola, amigo. Hardin le saludó con la cabeza. El soldado se instaló cautelosamente en el taburete contiguo. Sobre su manga descolorida destacaban unas señales más oscuras en el lugar donde los galones perdidos habían adornado antaño su uniforme. ¿Cómo va la vida? Muy bien, respondió Hardin. ¿Y a ti? Me llamo Ronnie. Extrajo un par de billetes arrogados y algunas monedas sueltas de su bolsillo y empezó a contar el dinero sobre la barra. Te invito a una cerveza. Hardin acercó su propio dinero al camarero. Pago yo, Ronnie. El cabo se lanzó ávidamente sobre su cerveza y no paró hasta haberse bebido la mitad. Entonces pareció recordar lo que le había movido inicialmente a acercarse. ¿Qué haces en Alemania? Preguntó. Negocios. Ron y asintió y bebió otro poco. Hardin le observaba atentamente, a la expectativa, fascinado por las pretensiones de indiferencia del hombre mientras su rostro se contraía como el de un animalillo asustado olfateando el viento. De pronto le espetó. Tengo un 45 automático. ¿Lo tienes o puedes conseguirlo? Preguntó Hardin. A Ronnie se le iluminaron los ojos. Lo tengo guardado ahí fuera. 50 pavos. ¿No tienes nada más grande? Claro. Se humedeció los labios. Puedo conseguir un M16. 75 pavos. Hardin movió la cabeza. No era el hombre que necesitaba. 60. No, gracias, Ronnie. No me interesa. Vamos. 40, suplicó el otro. Te lo daré por la mañana. Largo de aquí. El cabo se escurrió hacia su mesa. Hardin pidió otra cerveza, seguro de haber dado con el bar que le convenía. Una mujer guapa y gruesa de unos 30 años le pasó revista y le preguntó en inglés, con un fuerte acento alemán, si deseaba divertirse un rato. Más tarde. Acercó algunos billetes más al tabernero. Una copa para la señora. Ella sonrió sorprendida y pidió un schnapps. ¿Cómo te llamas? Catherine. Hardin apuntó con la cabeza en dirección a la puerta con el rombo rojo. ¿Tienes alguna amiguita ahí dentro, Catherine? Ella no vaciló más de un segundo. Si el generoso civil norteamericano prefería Zwei II, sería complacido. Ya. Pregúntale si le gustaría beber algo. Catherine regresó con una tal gilda de ojos muy abiertos, que también tomó un schnapps. Hardin, instalado entre las dos mujeres, movía de vez en cuando la cabeza en respuesta a sus tentativas de darle conversación, mientras seguía observando y aguardando. Los hombres entraban y salían del cuarto reservado. En cierto momento, cuando tres ruidosos sargentos les saludaron por su nombre, las dos mujeres dejaron a Hardin excusándose y les condujeron al cuarto trasero. El grupo reapareció al cabo de diez minutos. Los sargentos desaparecieron por la puerta de entrada y las mujeres volvieron al lado de Hardin junto a la barra, donde aceptaron otro schnapps para cada una y se dedicaron despreocupadamente a la tarea de repintarse los labios. Pasada una hora, en el curso de la cual recibió otra oferta de drogas y un archivero borracho intentó venderle una granada de mano, el local empezó a vaciarse y Hardin llegó a la conclusión de que había perdido la noche. Se disponía a guardarse el resto de su dinero cuando un especialista de tercera alto y delgado con una prominente nariz encorvada, adherida como un garfío de carnicero a su rostro abotagado, se acercó tambaleante a la barra y pidió una cerveza con un marcado acento sureño. Rodeó la botella con una inmensa manaza y puso la otra sobre el trasero de la mujer que tenía más próxima. Ella soltó un chillido. El soldado miró a Hardin con una burlona sonrisa desafiante y esperó su reacción vigilándolo con los ojos entrecerrados. Aunque todavía no debía haber cumplido los treinta, el alcohol ya había moldeado sus facciones convirtiéndolas en una hinchada bola y tenía una calva incipiente, como si su pelo hubiera querido escapar de la corrupción. Hardin depositó otra vez el dinero sobre la barra. Había visto la insignia de oficial de intendencia que lucía el hombre. Suministros. Hizo una señal al camarero para que le sirviera otra cerveza y empujó con el dedo el montón de billetes sobre la superficie de fórmica. El otro examinó asombrado el dinero. Luego, como si hubiera comprendido vagamente que estaban respondiendo a su desafío con otro de distinto tipo, dejó caer encima de la barra un fajo de marcos alemanes sujetos con una goma elástica y pidió una cerveza, sin soltar a la mujer alemana, mientras seguía hurgando con los dedos en las carnes de ésta. Se bebió ruidosamente la segunda cerveza, tiró la botella al suelo y preguntó. ¿Cuánto? Los ojos de Gilda se posaron brevemente sobre el fajo de billetes que yacía encima de la barra. 80 marcos. Un cuerno. 50. 70. ¿Y tú? Le preguntó a Catherine, pero Gilda le cogió del brazo y se lo llevó al cuarto trasero, diciéndole que se conformaría con 50. Diez minutos más tarde estaba de regreso, solo. Catherine lanzó una ojeada nerviosa a la ventanita en forma de rombo y se comió más a jardín. Cerveza. Bramó el sureño. Moques chnell. Joder me da sed. El camarero le trajo la cerveza. También él lanzó una ojeada hacia la ventanita en forma de rombo. El soldado hurgó en su bolsillo. Se quedó con la mandíbula colgando. Asquerosa Kraut. Me ha virlado la pasta. Dio un torpe manotazo en dirección a Catherine, que ya había empezado a apartarse. Ella gritó. Con gestos más rápidos, aullando de rabia, el otro la boceteó, haciéndole sangrar por la boca. Luego pasó rozando a jardín y se precipitó hacia el cuarto trasero. Un par de camareros intentaron cortarle el paso, pero el soldado agarró una botella de cerveza de una mesa, la rompió contra el respaldo de una silla y empezó a cortar el aire con el reborde dentado. Una porra apareció mágicamente en la mano de uno de los camareros. El hombre esperó sin inmutarse que llegara su oportunidad. Luego se interpuso, aprovechando un gesto desmañado del soldado, y le golpeó la cara. El soldado se tambaleó, soltó la botella y se llevó las manos a la nariz. El segundo camarero le lanzó un diluvio de fuertes puñetazos sobre el estómago y el bajo vientre hasta que se desplomó. Le dieron algunos puntapiés y, cuando dejó de retorcerse, levantaron el cuerpo flácido entre los dos y lo sacaron por la puerta. Jardín les siguió, con una botella de cerveza llena en la mano. Los camareros dejaron caer al soldado delante del clave incendiado y regresaron a su propio bar. Jardín escudriñó preocupado los alrededores en busca de la policía militar. La calle estaba desierta. El alboroto de primera hora de la noche se había calmado, y habían desaparecido los adolescentes. Se arrodilló al lado del soldado inconsciente. Llevaba una tarjeta de identificación militar en el bolsillo. Roscoe Henderson. Especialista de tercera. Cuerpo de suministros. Segundo regimiento. Séptimo ejército. Escuchó unas cautelosas pisadas. Una patrulla. Se incorporó presuroso y se aplastó contra las sombras, pidiendo a Dios que no se metieran por aquella estrecha callejuela, porque, si encontraban a Henderson, se le llevarían. La policía militar continuó por la calle principal. Jardín esperó hasta que se hubo perdido el ruido de sus pasos. Luego vertió su cerveza sobre la cara del soldado. El otro se despertó gimoteando. Empezó a remover la cabeza sobre los adoquines. Se protegió del chorro de cerveza con las manos, mientras escupía, y cuando Jardín dejó de mojarle, sus dedos carnosos buscaron a tientas la nariz. Jardín se arrodilló a su lado. No te la toques. Mierda. Duele como una condenada. Se palpó las mejillas que empezaban a hincharsele. De pronto intentó incorporarse. Jardín le ayudó hasta que consiguió ponerlo de pie, apoyándose tambaleantemente contra el edificio. ¿Quién diablos eres? Le preguntó, apartándose de él. Ah, sí, estabas ahí dentro. Pues vaya condenada ayuda que me has prestado. No era mi pelea. Claro. Mierda. Se alejó de Jardín con un encogimiento de hombros y echó a andar haciendo eses hacia el Florida. ¿A dónde vas? Le preguntó Jardín. Tengo que recuperar mi dinero. Ella se ha ido. Se lo sacaré a todos esos otros desgraciados. Te matarán. Lo necesito. Espera un momento, dijo Jardín. Quédate ahí. No te muevas. ¿Cuánto te ha soplado? Trescientos dólares. Y algunas monedas alemanas. Su voz áspera y aguardentosa adquirió un tono de preocupación. Debo algún dinero a unos tipos, dijo quedamente. Lo quieren para mañana. Jardín movió sorprendidamente la cabeza. Al parecer, el nuevo ejército estaba recurriendo al mismo material de base que había alimentado al viejo. ¿De dónde lo sacaban? El cuerpo de suministros era un fácil camino de acceso a considerables riquezas para cualquier persona con dos dedos de frente y el instinto goloso de un chaval de cuatro años que se ha quedado solo en una tienda de caramelos. ¿Cómo podía haberse endeudado con los usureros ese imbécil? ¿Cuánto tiempo llevas en el ejército, soldado? Seis años, murmuró Henderson. Jardín asintió con la cabeza. Alguien tenía que trasladar las cajas de un lado a otro. Henderson le apartó con la mano, intentando abrirse paso. Jardín le puso un pie detrás del tobillo y empujó el torso del hombre más alto que él con la palma de la mano. Henderson cayó sentado al suelo y empezó a deshacerse en berridos de indignación. Jardín se limitó a mantenerse lejos de su alcance. Tienes la cara demasiado deshecha y estás demasiado aporreado para meterte otra vez ahí dentro. Necesito mi dinero, repitió obstinadamente Henderson. Se lamió la sangre que le goteaba por el labio inferior. ¿Cuánto les debes? Inquirió Jardín. Ya te lo he dicho. Trescientos dólares. Esos tipos no se andan con bromas. Me matarán si no les pago. Eso era lo último que harían los usureros. Más bien utilizarían a Henderson como infiltrado en suministros. Hasta que los argentos le descubrieran. Entonces, serían ellos los que le matarían. Henderson hizo a demanda incorporarse otra vez. Quédate ahí, le dijo Jardín. Quiero hablar un momento contigo. Henderson se dejó caer de nuevo. Se cubrió la nariz formando un cuenco con las manos y se quedó mirando a Jardín por encima de los dedos. ¿De qué? Tal vez pueda restituirte una parte de ese dinero. Henderson fue bajando muy lentamente las manos. ¿Sí? ¿Cómo? Estoy buscando alguna pieza de artillería. Estoy dispuesto a pagar unos doscientos dólares. ¿Qué clase de cañón quieres? Algo que pueda transportar. ¿Qué puedes conseguirme? Tal vez un mortero. No. Henderson se lo quedó mirando. ¿Cómo lo quieres de grande? ¿Crees que puedo sacar cualquier trasto de la base? Sé que puedes hacerlo. ¿Qué quieres? Un dragón. Estás de broma. 400 dólares por un dragón M47. ¿400 dólares? Dios mío. Por un instante, Jardín pensó que tal vez no le había ofrecido bastante, pero la siguiente pregunta de Henderson le confirmó que no era así. ¿Para qué demonios quieres un dragón? 400 dólares. Me lo entregarás mañana junto a la base. Henderson se puso dificultosamente de pie apoyándose contra la pared del edificio. Miró de arriba abajo a Jardín con expresión astuta. Su cara hinchada tenía un color amarillento bajo el resplandor de la única farola. Lo necesitas de verdad, ¿no es así? Así es. 500 dólares. Adiós, amigo. Jardín dio media vuelta y se alejó a paso rápido, en dirección a la calle principal. El soldado le siguió tambaleándose. Está bien, está bien. Espera. Solo quería. Ya sabes. Jardín se detuvo. ¿Puedes conseguirlo? Claro que sí. Hemos estado remolcando todo un cargamento de esos malditos trastos desde el campo de maniobras. Tenemos que mandarlos a los almacenes de la base para su desmantelamiento. Jardín había leído que estaban retirando los dragones. Quiero uno que funcione, dijo. No te preocupes. Te lo advierto ahora mismo, Roscoe. Pienso desmontarlo y asegurarme de que así sea antes de pagarte. Funcionará. Te lo aseguro. Te daré 50 pavos por el manual de funcionamiento. Henderson sonrió con una mueca. Es tuyo. ¿Dónde nos veremos? El soldado sugirió varios sitios que Jardín fue rechazando. Por fin, describió uno apartado que parecía seguro. Luego dijo. ¿Vas a pagarme algo por adelantado? No. ¿Y si no te presentas? Puedes vendérselo al ejército rojo. Mierda. No conozco a nadie en él. Estaré allí, Roscoe. Ahora será mejor que vayas a que te arreglen la nariz. Jardín volvió al bar Florida, se tomó una cerveza con Ronnie y le compró su revólver. Solo los gritos de los pájaros rompían el silencio. Jardín estaba tendido entre las vigas de un establo semiderruido y desde allí vio acercarse un jeep del ejército, que levantó una nube de polvo sobre el estrecho camino de tierra. No le costó identificar al conductor por la venda blanca que le rodeaba la cara entre la boca y los ojos. Jardín se dejó caer sobre el suelo de tierra, se escabulló por la parte trasera del establo y se quedó vigilando la puerta de entrada a través de una hendidura en la pared de piedra. El jeep se detuvo con un chirrido. ¿Estás ahí? Llamó Henderson. Jardín aguardó. El alto soldado apareció en el umbral. Cuando vio el BMW aparcado en el interior, puso una rodilla en el suelo y se sacó una pistola de los pantalones. Jardín fue deslizándose a lo largo de la pared del establo hasta que pudo ver el jeep. En la parte trasera había una bolsa de lona alargada. Tiró una piedra contra el jeep. La piedra rebotó ruidosamente sobre el capó. Henderson se tiró al suelo y apuntó la pistola en dirección al ruido. Suéltala, dijo Jardín. Henderson se puso rígido. Lentamente, miró por encima del hombro, y su mirada topó con la boca cavernosa del camión del 45 que Jardín sostenía con ambas manos, apuntándole. El soldado soltó la pistola. Apártate. Henderson se deslizó hacia un lado. Jardín abandonó su refugio detrás de la esquina del establo, recogió el arma de Henderson y la arrojó entre las altas hierbas. ¿Para qué has traído una pistola? Preguntó Henderson. Para hacer frente a la tuya. Levántate. Abre la bolsa. ¿Vas a pagarme? Si me has traído lo que te pedí, sí. Henderson no apartó los ojos del revólver mientras abría el tálego de lona y, después de sacar unos cuantos almohadones, deslizó la bolsa por encima de una caja de madera de alrededor de un metro veinte de largo por unos treinta centímetros de base. Ábrela, dijo Jardín. Encima del capó. Henderson sacó la caja del jeep y la depositó encima del capó, resoplando por el esfuerzo. Se paró la tapa con ayuda de un largo destornillador. Jardín se acercó un poco. El dragón estaba rodeado de virrutas de madera y olía a aceite de engrasar. Ve a sentarte debajo de ese árbol. ¿Es un atraco? Preguntó tristemente Henderson. No. Le apuntó con la pistola. Al árbol. Esperó que el soldado se hubiera sentado con la espalda apoyada contra el tronco. Luego se puso la pistola en el cinto. Roscoe metió la mano debajo de su chaqueta y extrajo un objeto reluciente. Jardín se quedó petrificado, maldiciéndose por no haber cacheado al soldado por si llevaba otra pistola. ¿Te importa que eche una siesta? Preguntó Roscoe y levantó una botella. Jardín respiró. Claro que no. Ponte cómodo. Sacó sus destornilladores y alicates y, con ayuda del manual de la OTAN, fue desmontando el dragón. Después auscultó sus secretos con el equipo electrónico que había comprado en Wessel. Cuando tuvo la certeza de que el sistema de control electrónico se hallaba en buen estado de funcionamiento, volvió a montar el arma. Después tapó otra vez la caja con el martillo, la recubrió nuevamente con la bolsa de lona y la metió en el maletero del BMW. Pesaba horriblemente. Sacó el coche del establo, dejó el motor en marcha y se acercó al árbol, con el revólver en la mano. Henderson le observaba ansioso, pasándose la lengua por los labios y paseando alternativamente la mirada entre su rostro y la pistola automática. Jardín le arrojó el dinero. El soldado puso cara de sorpresa. Jardín se fue directamente al muelle de Wessel, cargó la pesada bolsa en el velero, devolvió el coche de alquiler y al caer la noche ya se deslizaba suavemente Rhin abajo, impulsado por su motor. Se detuvo al amanecer en una tranquila ensenada junto al río, tiró el revólver por la borda, guardó el dragón en lugar seguro y durmió varias horas. Después continuó el viaje río abajo, siguió por el canal interior que comunica con el mar del norte, ahorrándose el paso a través de Rotterdam. Pasó la noche en un pueblo de pescadores holandeses y a la mañana siguiente levantó las velas y enfiló la proa con rumbo oeste. Aquella noche, llegó a Calais. Entró en el puerto francés después de oscurecer, dueñó y zarpó con el alba. Forzando la marcha, recorrió una larga diagonal a través del estrecho de Dover y al atardecer llegaba a Iceburn. Las ráfagas que soplaban del suroeste le impidieron al día siguiente llegar más allá de Chaisester. Por la mañana abandonó el puerto de Chaisester, luchando contra un fuerte viento del oeste y tuvo una tarde difícil circunavegando la isla de White. Estaba satisfecho con el swan. Podía obligarle a hacer lo que quería. Y el barco le facilitaba continuamente la salida de situaciones difíciles, navegando muy ceñido al viento y abriéndose paso en el duro oleaje que golpeaba las costas de la isla, con tanta suavidad que casi se diría que avanzaba sobre raíles. Y tal vez todavía habría respondido mejor si la cápsula que llevaba bajo el casco no hubiera dificultado su andadura. Cuando estaba próximo al faro de St. Catherine, un blanco cilindro achatado que se alzaba entre un bosque de antenas de radio, en el extremo más meridional de la isla de White, un rápido yate a motor con casco de acero, y flanqueado por un par de esbeltos guardacostas, apareció atronadoramente en su campo visual, procedente del canal de Solent, y se le cruzó a escasa distancia por la popa. La triple estela se lanzó en Postel Swan. El velero levantó la quilla, cabeceó airadamente una vez y luego continuó su camino, impulsado por el viento, que durante unos breves instantes llegó cargado del olor a aceite diésel. Capítulo séptimo. Milestone contemplaba el cabrilleo de los rayos de sol que las aguas onduladas de Lejabre reflejaban sobre el techo del lujoso Salón del Orión. Aunque estaba muy enfrascado en su conversación con la docena de hombres y mujeres que había a bordo del yate, automáticamente examinó las posibilidades técnicas de fotografiar el efímero efecto. Toner parecía confuso. Sus facciones eran delicadas, los labios llenos, la mirada cálida, y las cejas espesas. Poseía los modales desenvueltos de un caballero inglés de mediana edad sumamente destacado en algún campo profesional. Podría ser un físico que frecuentara los cócteles de sociedades o rey o un autor de novelas para señoras muy vendido en los Estados Unidos. O lo que de hecho era. Un fotógrafo comercial, un maestro de la luz natural, especializado en la promoción de viajes. Esa profesión le permitía ganarse bien la vida y constituía una perfecta cobertura. Provisto de su pasaporte británico, podía meterse en un avión cuando quisiera irse a hacer fotografías a cualquier parte del mundo. La conversación se desarrollaba en hebreo. Le proporcionaba una oportunidad de intercambiar información y encontrarse entre los suyos sin necesidad de coberturas. El yate estaba registrado a nombre de una compañía siderúrgica sueca. Siempre que era utilizado por la Mossad, le escoltaban un par de lanchas armadas capaces de seguir su velocidad de 30 nudos. La FAUR, jefe de la gran central francesa, era el centro de atención. Hombre muy excitable y vanidoso, con frecuencia se comportaba como si estuviera al frente de todas las operaciones europeas, aunque no era así. Este poder se centralizaba en su país. En aquel momento estaba describiendo la reciente depresión nerviosa de un agente de París. El hombre había desaparecido de manera repentina. De inmediato di instrucciones a mi oficina para que se iniciaran las operaciones de búsqueda habituales. No tardamos en averiguar que ni los palestinos ni los rusos le habían hecho nada. Y otro tanto podía decirse de nuestros, amigos. Y, sin embargo, había desaparecido. Incluso registramos las cárceles y hospitales, por si había sufrido un accidente de verdad. Nada. Lanzó una mirada en torno a la mesa. Toner le devolvió la mirada. La FAUR apartó los ojos. ¿Y saben dónde le encontramos? Preguntó pomposamente. Greindig, de la central alemana, dirigió a Doner una levísima sonrisa, apenas esbozada, y levantó una mano. Apareció en el aeropuerto de Orly. A la FAUR se le descompuso la cara. ¿Cómo lo has sabido? Le espetó. Esa información no estaba destinada al consumo general. Greindig sonrió relajadamente. Tenía la figura ancha y redonda de un tabernero de Múnich, una mente brillante y metódica, una voz baja y serena y un secreto sentido del humor. ¿A dónde se dirige un agente de la Mossad cuando tiene problemas? Preguntó. Pero. Ha sido una conjetura, la FAUR, dijo conciliador. Hace un mes nos ocurrió algo parecido en Bonn. Se levantó para seguir hablando, ya sin rastro de humor en su voz. Últimamente hemos sufrido algunos fracasos terriblemente desmoralizadores. Esto aumenta las tensiones a que están sometidos nuestros agentes. Nuestro hombre llegó a pasar cuatro días viviendo en el aeropuerto hasta que le localizamos. Nosotros dimos con el nuestro en dos días, dijo la FAUR. Tal vez deberían concederos una medalla, dijo Greindig. La FAUR miró a Doner con ojos llenos de indignación. Doner sonrió y se encogió de hombros. Greindig siguió hablando. Nuestro hombre había dejado sus ropas en la consigna automática y se afeitaba y se lavaba en el lavabo de caballeros. Quería estar cerca de los aviones, pues el único amigo de que dispone un agente de la Mossad es un piloto de un avión de la A1. Los otros asintieron. Varios de ellos fijaron los ojos en la superficie lustrosa de la mesa. Todos habían trabajado como agentes y todos conocían esa sensación de aislamiento. Doner simpatizaba con sus sentimientos. A diferencia de sus colegas más jóvenes, sabrás criados en Israel y que habían tenido que aprender las costumbres de sus países de destino, él era súbrito británico y su hogar estaba en Inglaterra. Había nacido y se había educado allí, excepto algunos años de su lindez, pasados en Palestina. Había sido profesor de historia en Cambridge y residía en Londres desde hacía treinta años. Era sionista en el momento de realizarse la partición en 1948 y había intentado volver a Israel para colaborar en su defensa, pero sus superiores le habían convencido de que podía ser más útil en Inglaterra. Siguiendo sus instrucciones, se había ido apartando lentamente de sus amigos sionistas, como un hombre que va perdiendo interés en un movimiento, y poco a poco fue creándose las características de una vida inglesa. Con los años, esta vida había llegado a parecer su propia vida. Una confusión que le mantenía en una especie de limbo, en tanto que hombre con el hogar en un país y la patria en otro. Un hombre que a veces empezaba a pensar que estaba envejeciendo mientras seguía aguardando el final de una guerra sin fin. La reputación es nuestra arma más potente, siguió diciendo Greindig. Y los fracasos la han mellado. El asesinato de ese camarero en Noruega. La detención de algunos agentes. La explosión de la mesa de despacho del jefe de nuestra central de Bruselas bajo sus propias narices. Somos demasiado pequeños para poder decir. Ya veréis la próxima vez, cómo hacen las grandes potencias. Para nosotros, cada ocasión es la única. Basta, sonrió Donner. Cuéntales las buenas noticias. ¿Qué buenas noticias? Preguntó suspicaz la faul. Como sabéis, dijo Donner, las fuerzas de la OTAN continúan retirando los misiles antitanques Dragon M-47. Esas no son buenas noticias, dijo la mujer que dirigía la central de Roma. Dentro de seis meses esos misiles lloverán sobre nuestras patrullas de seguridad. Aguardad un momento hasta que Greindig os relate lo ocurrido. Miles nos ayudó, dijo Greindig. La mujer de Roma era tan hermosa como bien conocida por su mal genio. Se pintaba los ojos con polvillo de carbón, el cajal que utilizan las mujeres árabes, y el brillante contorno que rodeaba sus ojos oscuros los hacía relucir como si fueran de fuego. Si estáis compitiendo a ver quién es más modesto, dijo Tajante, declaró ganador a Greindig. ¿Y ahora podríamos seguir con el asunto? Tenemos muchísimas cosas que hacer hoy. Se trata de una buena operación, dijo Greindig. Una buena cooperación entre mi unidad, la unidad holandesa y nuestra gente del norte de África. Descubrimos un complot palestino para sacar las armas clandestinamente del país. Las están adquiriendo de manos de un sargento mayor norteamericano y han sobornado al, hijo, de cólera e hijo, maquinaria agrícola, para que los oculte entre los cargamentos de tractores que exporta su padre. Los tractores van metidos en cajas selladas y se almacenan en unas garantizadas instalaciones de Rotterdam, donde no son registradas por la aduana holandesa, pues se trata de un cargamento en tránsito. Hace dos días, salieron rumbo a Túnez en un carguero ruso. Allí separarán las armas de la maquinaria agrícola y luego enviarán las primeras a oriente a través de territorio árabe. ¿Y cómo podremos impedirlo? Preguntó la Faur. Greindig dirigió una sonrisa a Donner. Miles consiguió colocar en el último momento una pequeña caja perteneciente a una compañía inglesa a bordo del barco. Imagino que contenía algo fulminante. Varias sonrisas iluminaron los rostros alrededor de la mesa. Espléndido. Dijo el nuevo jefe de la central de Bruselas. Hasta la próxima vez, declaró Greindig. Hay demasiadas armas de esas por ahí sueltas. En este preciso momento, los norteamericanos se encuentran con un curioso misterio relacionado con los dragones. O, más concretamente, con un dragón. Un arma, dijo la Faur, es problema de los alemanes. Encendió un cigarrillo con la colilla del que estaba fumando y Donner pensó fugazmente que tal vez el mismo la Faur tenía problemas. Parecía haberse tornado muy irritable desde la última reunión de jefes de central. Cualquier arma es un problema para los israelíes mientras no se demuestre lo contrario, declaró Donner con firmeza. Continúa, dijo la mujer de Roma. Un dragón fue robado, torpemente, del campamento del séptimo regimiento en Schaffenburg. Los norteamericanos no dieron demasiada importancia al hecho. Se habrían contentado con castigar al soldado responsable sin remover más la cosa. Pero, como podéis suponer, la policía alemana no fue de la misma opinión. Sobre todo, con los últimos herederos de la Bader-Meinhof pululando por allí. Nuestro interés, le interrumpió la Faur, es menos evidente. Greindig ignoró sus palabras. Poseen informes en las secciones de intendencia de la OTAN, igual que hacemos nosotros, precisamente en previsión de tales casos, y, cuando tuvieron noticia del robo, exigieron la colaboración del ejército norteamericano para realizar una investigación a fondo hasta descubrir al destinatario del arma. Fue más bien como tirar al aire con una pieza de artillería. La policía mandó sus requisitorias a los altos mandos de la Bundeswehr. Y los resultados llovieron explosivamente sobre el comandante de la base norteamericana. Varios soldados fueron acusados de negligencia en el servicio y se sugirió al principal responsable que le convenía más cooperar. Este contó una historia descabellada, que nadie creyó. Como el hombre era un alcohólico, los alemanes recurrieron al simple procedimiento de negarle cualquier bebida. Mantuvo la misma historia. Afirma que vendió el arma, sólo por 400 dólares, a un civil norteamericano. Querrás decir a un civil árabe norteamericano, puntualizó la Faur. No. El soldado fue muy claro a este respecto y su descripción tiende a confirmar su historia. El hombre era un norteamericano. No un alemán. Ni un árabe norteamericano. Sino un norteamericano puro y simple, si es que existe tal cosa. Un criminal, dijo Donner. Eso pensé yo, declaró Greindig. Pero, al ver que crecía el escándalo, los investigadores norteamericanos interrogaron a la policía militar que estaba de guardia en la zona de diversión donde estableció contacto el hombre. Una patrulla recordaba haber dado el alto a un civil norteamericano y haber revisado sus papeles. Sólo el sargento de la patrulla llegó a ver el pasaporte norteamericano. Por desgracia, no se preocupó de tomar nota de la información. ¿No recordaba nada? Preguntó la Faur. Está inconsciente, dijo Greindig. Le rompieron un taburete sobre la cabeza en una riña de borrachos. Estamos intentando averiguar si existe alguna relación entre ambos incidentes. Pero, de momento, todo lo que sabemos es que la única persona que vio el nombre de nuestro hombre yace inconsciente en el hospital de la base. ¿Se recuperará? Probablemente. Los policías suelen tener la cabeza dura. Entretanto, hemos obtenido una información interesante que sugiere que el hombre podría no ser un criminal. Los otros miembros de la patrulla declararon que su sargento llamó, doctor, al hombre. ¿Un médico? Preguntó la mujer de Roma. Eso creen los norteamericanos. Ellos tienden a reservar ese título para designar a los profesionales de la medicina. Turner volvió a fijar la vista en los reflejos que ondulaban sobre el techo. El misil antitanque Dragón M-47 poseía un sistema de lanzamiento tubular, de rastreo óptico y teledirigido. Y un arma de esas características era muy potente. Con ella, un solo hombre podría detener un tanque en una batalla. Y en un aeropuerto, ese hombre sería capaz de destruir un reactor de transporte de pasajeros a 700 metros de distancia. El norteamericano podía ser un criminal corriente. O también podía ser un francotirador que actuara en nombre de la rama provisional del IRA, o del ejército rojo alemán, o de las brigadas rojas italianas, o de los palestinos. Turner decidió ocuparse de manera prioritaria de esa investigación en cuanto regresara a Londres. El sol se reflejaba sobre los prismáticos del jefe del puerto cuando Hardin pasó con su velero por debajo del acantilado que era su observatorio y entró en el puerto de Fowey. Zigzagueando entre los yates y barcos de pesca fondeados, se abrió paso hasta el varadero de Curing, arrió las velas, primero el foque, luego la vela mayor, y dejó que la corriente le llevara hasta su punto de amarre. En el tiempo que le llevó a atrapar el viscoso cabo y hacer el doble nudo, un barco de la patrulla costera, una lancha con motor fuera borda, se había acercado zumbando a su lado. El oficial le saludó llamándole por su nombre. —Buen viaje, Dr. Hardin. —Muy bueno, gracias. —¿Dónde ha estado? Hardin le condujo al camarote donde tenía su carta de navegación y le mostró las rutas que había marcado sobre ella. —¿Qué hizo en Rotterdam? —Seguí mi camino hasta el Rhin sin detenerme. Lamento tener que decirle que nuestras franquicias para la comunidad europea no son válidas para nuestros visitantes norteamericanos. —¿Hizo algunas compras? —¿Alcohol, tabaco, diamantes? —Hardin respondió con una sonrisa. —No bebo gran cosa mientras navego, nunca fumo y no tengo ninguna amiguita. El oficial le devolvió la sonrisa. —¿Le importa que eche un vistazo? —En absoluto. El inspector de aduanas empezó a registrar el barco y Hardin volvió a cubierta. Cullin le saludó desde el muelle, a unos 100 metros de distancia. Diez minutos más tarde, cuando los funcionarios de aduanas trasladaron a Hardin a tierra, todavía seguía allí, y cuando la lancha empezaba a alejarse, le preguntó. —¿Cómo ha marchado la cosa? —Tenía usted razón, respondió Hardin. —Es demasiado grande. He notado un tirón en el timón. Y echó a andar hacia el cobertizo donde había instalado su taller, dejando atrás al otro. Cullin gritó a sus espaldas. —La doctora Akan que ha preguntado por usted. Hardin no se detuvo. El viaje a Alemania había sido más largo de lo que había previsto y todavía tenía que montar las piezas del radar, construirse un reflector, probar la guía de ondas, instalar el nuevo generador y aprovisionar el barco. Había estado navegando desde el alba, pero se instaló junto a su banco de trabajo, sentándose sobre una caja vacía, y enchufó la pistola de soldar. Después de tantos días de otear en lontananza en busca de las balizas y los accidentes geográficos característicos, le costó un poco concentrar la vista en los detalles de su tarea. Había sido un viaje agotador. Estuvo varias horas soldando nuevos empalmes para el transmisor del radar, el tubo de rayos catódicos y los controles remotos. A continuación, después de efectuar una serie de pruebas, dejó a un lado las delicadas piezas electrónicas y dobló y atornilló varios tubos de aluminio de distintas longitudes hasta formar una estructura rectangular. Luego, cogió el martillo y la sierra de través y construyó una burda batea de madera de un metro veinte de largo por treinta centímetros de ancho, con una depresión de treinta centímetros más honda en el centro. Vista de lado, tenía la forma de un plátano uniformemente redondeado. Recubrió el interior con tela metálica, que fue aplastando y adaptando a la curva del molde. Después extrajo la tela metálica, depositó alegremente la frágil media luna sobre el banco de trabajo, con la cara cóncava hacia abajo, y la reforzó por detrás con la estructura de aluminio. Soldó una T de metal en el centro y, cuando hubo terminado, se recostó contra el banco de trabajo, demasiado agotado para moverse, y se quedó mirando su antena. Minutos más tarde, echó una ojeada a su reloj. Las manecillas aparecieron borrosas ante sus ojos. Eran las tres de la madrugada. Había estado trabajando diez horas seguidas, sin descansar. Se disponía a accionar el interruptor cuando escuchó el rumor de unos pasos que se aproximaban por el extremo abierto del cobertizo. La noche era oscura y en el puerto sólo brillaban las luces de señalización del canal. Una sombra avanzó entre los destellos rojos y verdes. Todavía trabajando, dijo Kuling. Acabo de terminar. Kuling se metió en el deslumbrador círculo de luz de los fluorescentes. —Ahora mismo iba a marcharme, dijo Jardín, preguntándose qué haría el hombre en el varadero a aquella hora. Tendré que pedirle que me preste un bote e irme a dormir un rato. —¿Qué es esto? Preguntó Kuling. —Una antena de radar. —¿De alambrada de gallinero? —Funciona. Kuling hizo un gesto de asentimiento. —Me gusta la idea. —Usted sabe simplificar las cosas. Las cosas que mejor funcionan son las sencillas. Jardín alargó la mano para apagar la luz. —Tengo que dormir un poco. —¿Qué tiene en la caja? —¿Qué caja? Preguntó Jardín y su voz resonó en el callado galpón. —Esa cápsula que tiene debajo del barco. —Agua. —Ya se lo dije, la dejé abierta para ponerle lastre. Kuling movió la cabeza. —Usted fue a buscar algo y lo ha conseguido. —¿Qué trata de decirme? —Kuling empezó a moverse lentamente en torno al círculo de luz, deteniéndose a observar las herramientas y el material de Jardín mientras iba asintiendo con la cabeza. Pasó el dedo por la antena bipolar situada en el centro del reflector en forma de media luna. Jardín le observaba, con un torbellino de pensamientos en la cabeza. De pronto, Kuling se volvió y le miró directamente a la cara. —No es un traficante de armas irlandés. —No es un contrabandista de drogas. —¿Qué clase de contrabando puede haber ido a buscar? Jardín interrumpió el largo silencio. —No cree, le preguntó con voz calmada, que si hubiera salido en busca de contrabando sería peligroso hacerme preguntas. Kuling cloqueó, con la tranquila risa del que sabe de qué va la cosa. —No creo que sea usted el tipo de hombre capaz de hacerme daño. —¿No le basta con eso? inquirió Jardín. —No puedo dejar de preguntarme, ¿qué se traerá entre manos? dijo Kuling. —Señaló el banco de trabajo con la cabeza. —¿Qué es lo que hace en mi cobertizo? —Estoy construyendo un radar de largo alcance. —¿Y un sonar? —Sí. —Y pienso marcharme muy pronto. Kuling se lo quedó mirando un largo rato. Luego pasó por detrás del banco y se acercó a la proa de la vieja lancha torpedera. Acarició la curva que se alzaba sobre sus cabezas. —Era una valiente, dijo, hablando un poco para sus adentros y otro poco para que le oyera Jardín. Recibió una andanada directa frente a Cherburgo en otoño del 40. Casi la hizo saltar por los aires. Le destrozó el motor de estribor. Pero consiguió traer a los chicos de regreso a casa. Bueno, a los que quedaban vivos. Cuando la subimos aquí, comprobamos que tenía partida la popa. No habría podido hacer ni una milla más. Mientras el viejo le iba describiendo los enfrentamientos de los barcos de Malera contra los escuadrones costeros alemanes, sus recuerdos iban suscitando imágenes en la mente de Jardín. Veía las pequeñas torpederas grises escurriéndose por las hendiduras de los acantilados al caer la noche y escuchaba el rugido de sus motores dirigiéndose al sur. Y veía el varadero al amanecer, cuando los hombres de Kulín se alineaban junto al muelle, aguardando el momento de comprobar los daños sufridos. Y, detrás de ellos, las ambulancias, y más allá los altos mandos del grupo, contando los supervivientes a la luz brumosa del nuevo día. Kulín acarició la madera lastimada. La desmontamos y después trasladaron la base de las torpederas a otro punto de la costa. Y ahí terminó la guerra para este varadero. Venga, quiero mostrarle algo. Condujo a Jardín a la zona de penumbra detrás del barco y se metió debajo de la parte central del casco. Jardín se agachó a su lado. ¿Tiene la linterna de bolsillo? Le preguntó Kulín. Jardín encendió su linterna en forma de estilográfica. Por aquí dijo Kulín. Ahí está. El rayo de luz se posó sobre una ancha cuchara de acero que se proyectaba sobre el casco del barco. Entradas de agua para refrigerar los motores, le explicó Kulín. Hay otras más allá y otras dos en el lado de Stribor. Y... Cada noche que hundían algún barco, era preciso remolcar algunas torpederas hasta el puerto porque estas entradas de agua estaban bloqueadas y no podían refrigerar los motores Rolls-Royce. ¿Sabe por qué ocurría eso? Las tripulaciones de las lanchas torpederas estaban formadas por exiliados. Franceses liberados. Polacos. Holandeses. Algunos odiaban a los alemanes más de lo que yo hubiera podido imaginar. Y cuando algunos de esos muchachos hundían un barco alemán, viraban en redondo y volvían a acabar con los supervivientes. Pasaban una y otra vez por encima de los hombres que nadaban en el mar. Su carne bloqueaba las entradas de agua y los motores se recalentaban y se paraban. Lo sé muy bien. Nosotros teníamos que limpiar las aberturas. ¿Por qué me cuenta esto? Desperdiciaban las oportunidades que les dábamos, siguió diciendo Kulín. Era más importante hundir barcos alemanes que matar marinos. Y no utilizaban sus propios barcos cuando deberían haber continuado el ataque. Jardín se incorporó lentamente y se frotó la rodilla fracturada. No sé qué decirle. No corre peligro en este puerto, le dijo Kulín. Puede quedarse todo el tiempo que le haga falta. Un sistema de actuación fuera de lo corriente. Aparentemente se trata de un francotirador. Salido de no se sabe dónde. Las averiguaciones informales que había efectuado Donner en el Mi-6, el Dixiembiro y la CIA no le permitieron descubrir sobre el robo del dragón nada que la Mossad no hubiera averiguado ya antes. El policía militar seguía inconsciente y los alemanes estaban siguiendo la pista de todos los médicos norteamericanos que habían entrado en su país en los últimos seis meses. Donner no daba demasiado crédito a la teoría del tal médico. Y, aun cuando el supuesto francotirador fuera médico, no habría pasado por los controles de inmigración. Pero la idea de que un desconocido se paseaba por Europa con un arma antitán que le ponía muy nervioso, sobre todo porque los informadores de las otras agencias de espionaje no habían encontrado rastros de que el IRA provisional o el Ejército Rojo prepararan ninguna operación importante. Ante lo cual, Israel aparecía como un blanco muy probable. Aprovechó que le debían antiguos favores y repitió sus preguntas extraoficiales en niveles superiores. Recibió las mismas respuestas. No se había descubierto nada nuevo. Solo una cosa. No era una novedad, pero un aguerrido agente de la MIS-6, ya entrado en años, un hombre que había hecho lo imposible y había conseguido infiltrar a los terroristas judíos del Irgun antes de la partición, planteó una pregunta que había estado preocupando a Donner. ¿Por qué no mató al soldado que le vendió el arma? Donner se paseaba por las calles de Londres intentando hacerse una imagen del hombre. Le hubiera gustado verle bajo una apariencia sencilla, como un asaltante de bancos o un atracador de carretera que planeaba detener a una camioneta blindada para el transporte de dinero. Pero eso era soñar despierto. Un criminal, incluso un burdo aficionado, habría asesinado fríamente a fin de cubrir sus huellas. ¿Un idealista? Movió negativamente la cabeza. Esos mataban con más facilidad que los profesionales. Claro que él también era un idealista, se dijo rápidamente. Pero uno no mataba a un hombre que podría volver a serle útil. Y si un hombre suponía un peligro, no debían iniciarse los tratos con él. Sus intentos de adivinar por qué aquel hombre no había matado al otro no le estaban llevando a ninguna parte. Necesitaba hechos, no suposiciones. Utilizó algunas fuentes de Fleet Street, pero los reporteros no pudieron decirle nada nuevo. Metido en ese callejón sin salida. Turner entró en sus archivos y escudriñó sistemáticamente el pasado reciente en busca de futuros acontecimientos públicos capaces de suscitar un ataque terrorista. Empezó a notar la desusada sensación de pánico. Capítulo octavo. Dígame, señor Kullin. ¿Ese que veo allí es el doctor Jardín? ¿O se trata de un mono sabio? Ajaratu a Khan que parecía enfadada. Jardín miró hacia abajo desde su asiento en una guíndola montada en lo alto del palo de su velero. El barco se extendía quince metros más abajo en forma de ojo de mujer. Ajaratu estaba de pie en el muere al lado de Kullin e intentaba protegerse con la mano del caluroso sol de junio. Llevaba la bata de laboratorio desabrochada y, ahora que tenía la cabeza echada hacia atrás, su blusa color trigo aparecía muy tensa dibujándole el contorno de los senos y los finos músculos del liso vientre. Un turbante azul le cubría los cabellos y de su bolsillo colgaba un estetoscopio. Debe ser un mono, siguió diciendo ella. El doctor Jardín le habría dicho a su médico que había regresado hace días de su viaje. De verdad lo lamento, le gritó Jardín. Kullin también intervino en su defensa. Es un hombre ocupado, señorita. Se pasa todo el día trabajando en el barco y la mitad de la noche en el cobertizo. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien. ¿Qué haces ahí arriba? Estoy montando una guía de ondas. ¿En serio? ¿Qué clase de ondas te propones guiar? Radar. ¿Por el palo? Está hueco. Es curioso. Ajarato bajó la cabeza y escuchó lo que le decía Kullin. Jardín continuó introduciendo el cuadrado tubo flexible por el hueco del palo. Llevaba las herramientas en una bolsa de lona que se había colgado del cuello. ¿Qué tal por ahí abajo? Gritó. Kullin saltó a bordo del barco y desapareció en la cabina. Unos instantes más tarde Jardín advirtió que empezaba a tirar del extremo inferior de la guía de ondas. Siguió introduciéndola en el palo, mientras Kullin la sacaba por el agujero que había abierto en el aluminio, cerca del techo del barco y la llevaba hasta la mesa en donde Jardín estaba instalando el radar. Kullin se asomó por la escotilla. Ya basta. Jardín fijó el extremo de la guía que tenía en la mano en el armazón del reflector, que ya había atornillado al palo. ¿Peter? ¿Qué? Jardín iluminó el interior del palo con su linterna de bolsillo. Tenía pensado fijar la guía de ondas en la base, pero parecía que tal vez oscilaría en la parte central. Era preciso asegurarla también a media altura, pero el palo medía menos de treinta centímetros de diámetro y no había forma de introducir ningún instrumento hasta la mitad de su altura. ¿Peter, me oyes? Sí, dime. Se enjugó el sudor de los ojos. He dicho que cómo está tu cabeza. Atareada. Quisiera examinarte. Si taladraba un par de estrechos agujeros a media altura del palo, podría pasar un alambre en torno a la guía y mantenerla sujeta. Aunque tendría que ir con cuidado para no perforar la guía. Debería haber hecho antes los agujeros. Estaba trabajando demasiado deprisa, adelantándose a su propio proceso mental, cometiendo pequeños errores. He dicho que me gustaría examinarte. Jardín apretó los labios con gesto de frustración. Debería haber pensado que tendría que sujetar esa guía antes de introducirla en el palo. El trabajo se estaba retrasando. El radar no estaba terminado y todavía tenía que instalar un nuevo generador para aumentar la potencia del alternador del barco. Después tenía que aprovisionarse, comprar velas de tormenta, había pensado llevar la vela mayor a la tienda aquella mañana para que le abrieran una tercera hilera de ollaos para los rizos, ropas, cartas. La lista parecía interminable. ¿Peter? Estoy muy ocupado. Ya lo veo, le gritó a Haratu. Tal vez podría hacerte la revisión mientras cenamos juntos. ¿Esta noche? Tenía la cabeza hecha un torbellino. Debía empezar a trabajar en el generador. Tengo que trabajar hasta muy tarde. La voz de la doctora adquirió un tono profesional. Entonces te espero mañana a las nueve en mi consulta, doctor Jardín. Dio media vuelta y se dirigió con paso firme al rover blanco. La ligera falda que llevaba enrollada a la cintura se abrió como una flor cuando se instaló aireada en el asiento del conductor. El coche se estremeció con su portazo. Jardín intentó saltar de la guíndola, inesperadamente atraído por la imagen apenas vislumbrada de sus largos muslos esbeltos, relucientes como fuego negro. Kuling. Deténgala. Kuling echó a correr hacia el rover que hizo marcha atrás y entró patinando en el sendero, entre dos líneas de gravida proyectada al aire. Jardín apoyó las manos sobre el tope del palo, se outpó y desasió las piernas de la guíndola de lona. Después cogió la camiseta que colgaba del bolsillo trasero de su pantalón corto y la enrosco muy apretada en torno al backstay, cogió la tela entre ambas manos y se deslizó en vertiginoso ángulo desde lo alto del palo hasta la popa. Aterrizó suavemente, procurando no golpearse la rodilla fracturada. Saltó al muelle y pasó corriendo junto a Kuling en pos del rover. A Jarad le miraba a acercarse. Sus grandes ojos castaños lucían tan límpidos, frescos y profundos como dos manantiales del bosque. —Eres un mono. —Debes perdonarme, dijo Jardín jadeante. A veces me dejo absorber demasiado por mis propios pensamientos. Me gustaría mucho cenar hoy contigo. Si no estás demasiado atareado. ¿Te va bien a las ocho? Vendré a buscarte, dijo ella. Comeremos en un lugar poco elegante. Puedes llevar tus herramientas. El coche partió a toda velocidad entre los viejos cobertizos y desapareció tras una nube de polvo. Kuling soltó una risita. —Es toda una dama, la duquesa. —¿La duquesa? —Sí. Le pusimos ese nombre cuando llegó. —Se nota en la espalda, sabe. —¿Qué se nota en la espalda? Preguntó Jardín. Kuling, según había ido descubriendo en los últimos días, mientras trabajaban juntos, poseía complejos puntos de vista sobre todo lo que le llamaba la atención. La aristocracia. Su espalda no se encorva como la de las personas vulgares. Ella tiene ese tipo de espalda. Jardín rememoró la erecta postura de Aharatu. —Es verdad. Tiñala de blanco y podría ser la duquesa de Cornwalles. Jardín le lanzó una penetrante mirada, pero no había asomo de malicia en sus pequeños ojitos azules. Aquella tarde, al taladrar el palo para fijar la guía de ondas, Jardín perforó el tubo que la recubría. Tuvo que sacarlo todo otra vez, recorrer 40 kilómetros hasta la tienda para comprar otro y después subirse de nuevo al palo para instalarlo. Estaba de un humor de perros cuando Aharatu pasó a recogerle para ir a cenar. Iba sentada en el asiento trasero del rover. Un sonriente ordenanza del hospital hizo subir a Jardín a su lado y les condujo en dirección a los acantilados, dejando atrás el pueblecito de Fowey. Aharatu le explicó que, puesto que era muy posible que aquella fuese la última vez que cenaba fuera de casa en Inglaterra, tenía intención de disfrutar de la comida sin tener que preocuparse por la posibilidad de que le husmearan el aliento para ver si había bebido. Obedeciendo a su sugerencia, Jardín descorchó la botella de champaña que yacía en el cubo lleno de hielo situado entre los dos. Cuando llegaron a lo alto del acantilado, cogieron la botella y se alejaron del coche para contemplar en silencio cómo se iba poniendo el sol en el mar. Jardín advirtió que la tensión de los preparativos empezaba a abandonar lentamente su cuerpo. Una suave melancolía se instaló en su lugar. El champaña y la idea de llevarse secretamente a un chofer, ofreciéndole una generosa recompensa, eran el tipo de cosas que solía hacer Caroline. Llenó otra vez las copas. Cenaron en un restaurante de Fowey. Era un local turístico, con las paredes forradas de madera de pino y una vista panorámica sobre el puerto y las débiles luces de los caseríos de Polruan en la otra orilla. Estaban a principios de junio y era día laborable, así que el comedor estaba prácticamente vacío. Después de comer, la propietaria les ofreció un brandy y le dijo a Jaratu que en el pueblo lamentaban mucho su partida. «¿Ya has preparado todo tu equipaje?» Le preguntó Jardín, cuando se quedaron nuevamente a solas. «Esta mañana he enviado los últimos cajones a Lagos. Solo me quedan algunas maletas. ¿Escitada? No, me siento un poco confusa. ¿Por qué?» Ella saboreó su brandy, paladeándolo sensualmente y examinando su color al contraluz de la vela. «Por muchas cosas. Lo uno y lo otro. Ponme un ejemplo». Ella le miró a los ojos. Después desvió la mirada y habló en tono artificiosamente despreocupado. Cosas curiosas. Me he estado preguntando qué sensación me causará no destacar ya por mi apariencia. «Durante la mayor parte de mi estancia en Inglaterra he sido la única flor negra en medio de un campo de lirios. Llamo la atención. Eso ya no ocurrirá en mi país». Jardín sonrió. «Seguirás llamando la atención. Eres una mujer hermosa. Gracias». Le subió el color a las mejillas. Llevaba un vestido azul pálido que le dejaba los brazos y la fina línea del cuello al descubierto. Peter intentó encontrar un término capaz de describir el color de su piel sedosa. No se había detenido a pensarlo hasta entonces. Pero no tenía la piel negra, ni marrón, ni de ningún otro tono que pudiera describirse en una sola palabra. Decidió que era una mezcla, una intensa y rica tonalidad entre granos de café y la reluciente crema de cacao. ¿Quién es ese afortunado político? ¿Te había hablado de él? Le mencionaste. En realidad es el hijo de un político importante. No estoy segura de que él pueda llegar a tanto. Tiene buenas intenciones, pero es difícil ser un hombre con un padre tan grande. «Oh, sí. ¿Hablas como hijo de un padre así?» Preguntó a Haratu. «En cierto modo. Nunca me has hablado de él». Jardín sonrió. El brandy le estaba embriagando agradablemente. He estado intentando darle alcance desde que tenía doce años. Esa edad tenía él cuando huyó para hacerse a la mar. Había nacido en 1887 y en aquellos tiempos todavía podían hacerse esas cosas. Era mucho mayor que tú. Oh, sí. Tenía casi 40 años cuando yo nací. Luchó duro hasta que llegó a ser el segundo oficial a bordo en un buque de crucero que navegaba por el Pacífico Sur. Sólo tenía 16 años. Y me refiero a una lucha de verdad, porque en aquellos tiempos era preciso defender con los puños cualquier puesto por debajo del primer oficial. El primero de a bordo conocía las técnicas de navegación, de modo que pegarle estaba considerado una falta grave. De todos modos, mi padre llegó a ser capitán. Y entonces regresó a Nueva York y se hizo médico. Y todo lo hizo solo, sin ayuda de nadie. Jardín miró por la ventana. Un buque costero brillantemente iluminado entraba en aquel momento en el puerto, formando un curioso contraste con las colinas en sombras y con las pocas luces que todavía estaban encendidas en Polruan. El buque de carga continuó su camino fuera de su campo de visión, en dirección a los muelles donde cargaban la arcilla, y Jardín se topó con el reflejo de la cara de Ajaratu, que le miraba desde el cristal. Y había conseguido un cómodo nivel de vida cuando tú naciste, dijo suavemente ella. Así es. Una vida tranquila. Sí. Ella estaba intentando sonsacarle. Jardín se sintió amenazado y añadió bruscamente. Varios psicoterapeutas de salón me han dicho que esa es la razón de que me alistara en la marina, y de que ahora navegue, y de que dejara de practicar la medicina. Todos han llegado a la conclusión de que no soy capaz de tomar en serio mi propia vida, después de compararla con la suya. Es una perfecta sandez. Yo no he dicho ni media palabra. Me alisté en la marina porque me gusta el mar. Lo cual es una de las razones por las que navego a vela. Y dejé de practicar la medicina por varios motivos, entre ellos por el simple hecho de que me fascinaba la electrónica. ¿Cómo se explicaría, si no, que volviera a la universidad cuando tenía 36 años? Caroline también había reanudado sus estudios para aprender ginecología, de modo que vivimos unos cuantos años la pobre vida de los estudiantes. Una sonrisa le iluminó la cara. Y por lo que respecta a que no me tomo la vida en serio, cuando nos conocimos, Caroline me dijo que era el hombre de 30 años más serio que había existido desde los tiempos de Alejandro Magno. Ella fue quien me hizo adoptar una actitud más despreocupada. Bebió un sorbo de brandy, pensativo. Al cabo de un rato, volvió a dirigir la mirada a Haratu. Oh. ¿Sabes una cosa? Lo malo de tener un padre viejo es que ya ha transcurrido la mayor parte de su vida. Cuando regreses a Lagos verás a tu padre dedicado a lo suyo, haciendo de general. De persona importante. Me habría gustado poder ver así a mi padre. Todo lo que conocí de él fueron relatos sobre cosas que habían ocurrido antes de que yo naciera. Eso las hacía parecer muy importantes e imposibles de superar. ¿Y si nada de todo eso hubiera sido cierto? Oh, eran cosas verídicas, no lo dudes. Estaba demasiado satisfecho consigo mismo, y conmigo, para ser un hombre que tuviera que inventarse una vida. Solo que me habría gustado poder verle en pleno momento de triunfo. Ya había triunfado. Yo nací demasiado tarde para poder verle avanzar airoso por un pasillo al frente de una nueva promoción o emerger de una tormenta con el traje de un lechorreante. Pero creo que estoy empezando a emborracharme y a ponerme romántico. Yo vi a mi padre empapado en sangre. Antes de la guerra civil. Una turba atacó a mi madre porque era un aibo. Él mató a dos hombres con una espada de ceremonia, pero ahora se sienta frente a un enorme escritorio como cualquier otro ejecutivo atareado. A Haratu se mordió un nudillo. Es curioso, pero nunca le había hablado a nadie de esto. Mi madre y yo partimos poco después de Nigeria. «¿Te casarás cuando regreses a casa?» Le preguntó Hardin. Le chispearon los ojos y habló en un inglés imperiosamente conciso. «No estoy absolutamente segura de que llegue a casarme, en absoluto. ¿La adorable solterona de lagos? No lo creo». Ella rió. «Puede que me peine con un maño y dedique el resto de mi vida a cuidar a los leprosos en la selva. ¿Dónde ejercerás la medicina?» Ella hizo una mueca. «Mi padre me ha conseguido una plaza en una clínica. Le dije que quería trabajar con los pobres. Pero conociéndole a él, tendría un policía apostado en la puerta de mi despacho, registrando a mis pacientes. No podría tolerar que su hija se relacionara con personas indeseables». A Haratu apuró su copa y soltó una carcajada. Hardin hizo una señal al camarero para que volviera a llenarlas. «Los ricos también están enfermos», dijo. A Haratu se inclinó hacia delante, con una expresión súbitamente intensa. «Quiero hacer algo que dé valor a toda mi vida». «¿Como qué?» Sus cabellos, peinados hacia atrás sujetos con una elaborada horquilla de marfil, reflejaron el resplandor de unas velas cercanas. «Algo especial. Algo importante que pueda recordar con orgullo. No sé. Probablemente acabaré volviendo a la universidad. Me gustaría estudiar, te burlarás de mí, creo que me gustaría estudiar psiquiatría». Hardin se rió. «No me digas. Ya sabía yo que me estabas usando como conejillo de indias. El camarero les sirvió el brandy». «¿Irías a graduarte en Ibadán?» Ella pareció sorprendida. «Pero, ¿qué sabes tú de Ibadán? Es el hospital universitario más importante de África. Siempre me he preguntado por qué no estudiaste allí en vez de venir a Londres. La guerra civil. Mi padre nos mandó a Inglaterra en cuanto se iniciaron los combates. Entonces yo era una adolescente y, cuando por fin terminó la guerra, ya estaba en la universidad. ¿Dónde está tu madre?» «Murió. El clima de este país. Me eduqué en casa de un coronel británico retirado a cuyas órdenes había servido mi padre antes de la independencia. Tenía varios hijos y ninguna hija. Ellos me metieron en un colegio de monjas. No me extraña que estés confundida ante la idea de volver a Nigeria. He estado allí otras veces durante las vacaciones. ¿Qué te pareció? Es una tierra de frontera. Como vuestro lejano oeste en su tiempo. Un país muy optimista. La gente está muy ocupada ganando dinero y construyendo. Y rebosan de entusiasmo. Estoy realmente encantada de pensar que voy a regresar a casa. Se ha disipado la confusión», sentenció Hardin. «Me alegra comprobar que al menos eso ya está resuelto. ¿Lo está? ¿Ocurre algo?» Ella negó con la cabeza. «Háblame de tu viaje. ¿A dónde te diriges? Primero a Monrovia. Cerca de dónde tú estarás. ¿Unos 1500 kilómetros? Poco más o menos. ¿Y después? Al Brasil. No le costó pronunciar la mentira. La había utilizado varias veces aquella semana. El señor Kulik me ha dicho que estás probando un radar. Así es. Una mezcla de negocios y placer, todo en uno. ¿Pero no está inventado ya el radar? No comprendo qué te propones hacer. Estoy intentando construir un sencillo aparato de alarma que pueda instalarse en lo alto del palo sin que se interpongan los foques y que tenga un alcance superior a las 20 o 30 millas que cubren los radares corrientes para barcos pequeños. ¿El foque es la vela anterior? Sí. Si consigo que funcione, intentaré montarlo de manera que pueda tenerse guardado abajo y subirlo al tope del palo con una griza. Perdona un momento. Sacó una pluma y trazó un boceto sobre una servilleta de papel. Se había tomado tan en serio la mentira, que acababa de ocurrírsele una buena idea para montar el aparato. Después se guardó la servilleta en el bolsillo y volvió a coger el hilo de la conversación, excusándose otra vez. ¿Cuándo te marchas? Preguntó a Haratu. En cuanto pueda. No quiero que me coja la estación de los huracanes. ¿Cuánto tardarás en llegar a Monrovia? Unas tres semanas. Es un barco muy veloz. Solo. Estoy solo. El dolor continuaba acechándole. Advirtió cómo se interfería en el placer que le había proporcionado el brandy, como esas pequeñas olas que rizan la superficie del agua cuando se levanta el viento. ¿Qué podría haber hecho mejor? Volvió a preguntarse. ¿No te aburrirás? No. ¿Y qué sucederá cuando duermas? El barco seguirá navegando. Un piloto automático controlará el timón. Mantiene el barco en un rumbo aproximado. Y si estás cerca de tierra o en una vía de tráfico marítimo. La mirada de Hardin se endureció imperceptiblemente. Entonces uno no duerme, dijo. A propósito, ahora que hablamos de dormir. ¿Podrías hacerme un favor? Necesito algunas pastillas para mantenerme despierto y algunos antibióticos. No puedo extenderme una receta aquí, en Inglaterra. ¿Crees que podrías? Naturalmente. Aunque todavía tendrías que ir con cuidado con los fármacos hasta que te hayas recuperado completamente de la contusión. Estoy perfectamente. Bebió un sorbo de brandy. Fíjate, incluso soy capaz de beber otra vez. Nunca he navegado en un yate, dijo a Haratu. Pasado mañana saldré a probar la antena del radar, dijo Hardin. Vente conmigo. ¿No te estorbaré? ¿Podrás ayudarme, si quieres que te dé trabajo? Hardin sonrió. Puedes venir. Toner descubrió la noticia casi por casualidad en el Times de Londres. Comprobó las fechas en otros periódicos. El mirror había hinchado una breve entrevista hasta ocupar una llamativa media página. Toner telefoneó a Greindig en Alemania desde una cabina pública. Greindig le devolvió la llamada quince minutos más tarde desde otra cabina. He estado pensando en el asunto del dragón, dijo Doner. No ha sucedido nada nuevo, respondió Greindig. Su inglés no tenía ninguno de los atractivos de su hebreo. Se me ha ocurrido una sugerencia, dijo Doner. Investigad todos los hoteles y restaurantes del lugar y todas las agencias de alquiler de coches. Preguntad por un hombre con mucho dinero. Gracias, dijo Greindig, pero ya lo estamos haciendo. Tengo un nombre. ¿Cómo? No se lo digas a tus amigos. ¿Por qué no? Podríamos utilizarlo nosotros. Toner se fue a su casa y mecanografió a triple espacio un informe dirigido a un hombre llamado Thuy Wayne Trout, que empezaba a estar bastante viejo y tenía dificultades para leer. Cuando daba clases de historia en Cambridge, Toner había quedado fascinado con el general George Washington, que había sabido captar perfectamente la relación existente entre poder e información. El joven Washington, que era un espléndido jinete, se había valido de esta habilidad y de su extraordinaria energía para cabalgar regularmente desde la frontera hasta Williamsburg, donde mantenía informados a unos cuantos hombres poderosos de la situación de la guerra contra los franceses. La información fresca les permitía mejorar su posición dentro de la casa de representantes de Virginia y les ponía en deuda con Washington. Así, éste pudo contar años más tarde con su apoyo para promover sus propias ambiciones. La costumbre de Washington le había sido muy útil a Doner a lo largo de su propia carrera. Desde la partición, siempre había dado parte de sus planes a Wayne Trout, consultándole muchas veces antes de hablar con sus superiores directos. Wayne Trout había ido ascendiendo dentro del gobierno y le concedía a Doner mayores posibilidades de acceso al poder y a la información de las que estaban normalmente al alcance de un agente de la Mossad. Se dirigió al aeropuerto de Heathrow, donde dio el informe sellado a un copiloto de la 1 que lo entregaría personalmente. El sol se había puesto detrás de las colinas cuando el Suan se acercó a su baliza frente al varadero de Curin, en el puerto de Fowey. Ajaratu cogió el bichero y cobró hasta cubierta el chorreante cabo de la baliza. Pasó luego la maroma por el escobén que Jardin le indicó y forzó la gaza en torno a la cornamusa. Después se volvió hacia Jardin para recibir su aprobación, pero éste ya estaba arriando el foque, de modo que le ayudó a meter la vela en su correspondiente bolsa. Tenía la cara encendida por el sol. Sus cabellos estaban cubiertos de sal. Tenía las manos desolladas y le dolían todos los músculos del cuerpo de tanto manipular los cabos y hacer girar las manivelas. Rehacia a dar por terminado el día, dijo. Lo he pasado estupendamente. ¿Puedo invitarte a cenar para agradecértelo? Lo siento, dijo Jardin, pero estoy demasiado cansado y tengo que levantarme temprano. La próxima vez. Se le quebró la voz. El radar de Jardin había funcionado a la perfección. Ya estaba listo para zarpar. A Haratu tuvo que hacer un esfuerzo para sonreír. Supongo que no habrá una próxima vez. Él dejó caer el foque por la escotilla de Proa. Después se incorporó y la miró a los ojos. El corazón de la muchacha dio un brinco. El rostro de Peter, aunque lleno de dolor, todavía conservaba el rastro de una sonrisa. Pero aunque nunca reía y sonreía muy raras veces, a Haratu sabía que había disfrutado con su compañía. ¿Qué ocurre? Le preguntó él. Ella inspiró profundamente. Había pensado pedírselo durante la cena o a día siguiente por la mañana, pero comprendió que había llegado el momento de hacerlo, allí, en el barco, con la brisa vespertina refrescándole la cara y las primeras estrellas encendiéndose por el este en el negro horizonte. —Puedo acompañarte. No había sido una pregunta acertada. En cuanto la hubo pronunciado comprendió que no era acertada. Él no la entendió. —¿A dónde? Le preguntó. —A Monrovia. —Puedo coger un avión hasta casa desde allí. Podría ayudarte. Pagaré mi comida y haré las guardias y te ayudaré a preparar el barco para zarpar y no te estorbaré y solo te hablaré cuando tú también tengas ganas de hablar. Puedo dormir en el camarote de popa. Y te haré la comida. Su voz se perdió en un murmullo. ¿Cómo había podido cometer la locura de enamorarse de un norteamericano blanco de Nueva York justo cuando estaba a punto de regresar a Nigeria? ¿Pero se estaba enamorando de él? Esa era la pregunta más desconcertante. Él la examinó con ojos calculadores. La muchacha era fuerte y atlética y había captado el funcionamiento del barco más rápidamente que la mayoría. Si se la llevaba consigo tendría oportunidad de llegar a su destino en mejor forma que si navegaba solo hasta allí. El trayecto hasta Rotterdam sin ayuda había resultado agotador. Compartir las guardias representaba dormir mejor, navegar de manera más eficiente y, por tanto, a mayor velocidad, así como una travesía más segura al cruzar las vías de tráfico marítimo. Por otra parte, perdería varios días para dejarla en Monrovia. Aunque si tenía problemas con el tiempo, siempre podía llevarla a Dakar, ahorrándose mil kilómetros de recorrido, y en cualquiera de los dos puertos podría reabastecerse de alimentos y de agua. Y de combustible, si había tenido necesidad de usarlo, cosa que no podría hacer más adelante. ¿Y si ella descubría sus planes? Pero no los descubriría. Porque la próxima etapa de su plan consistía simplemente en un crucero hasta el África Occidental, exactamente lo que les decía a todas las personas que le preguntaban. ¿Conseguiría enseñarle lo suficiente para poder dormir tranquilo mientras ella cuidaba del timón? Ese era el quid de la cuestión. Se la llevaría si podía serle útil. Y no le costaría demasiado averiguarlo. Tu coche tiene mil piezas móviles y en este velero hay menos de cincuenta, dijo. La diferencia está en que no necesitas conocer íntimamente a cada una de las piezas de tu coche para poder conducirlo. Toner cogió un avión hasta Amsterdam. Grindy llegó en tren. Se reunieron en el Pechcadou, un tranquilo restaurante junto al Brower's Canal. El menú estaba escrito en francés. La decoración era estilo ADECO de los años 30 y a través de las altas ventanas del comedor se divisaba una alargada perspectiva aguas arriba, del canal del siglo XVIII, inundado de luz. Entre el bar negro y lleno de espejos y el comedor había unos estanques de cristal donde los clientes podían seleccionar el pescado que comerían luego. Toner y Grindy se sentaron primero en el pequeño bar privado. Cuando se saludaron, parecían un paro de mercaderes de diamantes o de marchantes de arte europeos que hubieran acudido a celebrar un trato lucrativo con una costosa velada en una ciudad desconocida. ¿Por qué Amsterdam? Preguntó Grindy. Aquí estamos a salvo de indiscreciones. ¿De quién? De cualquier persona, aparte de ti y de mí, dijo Doner. ¿Has guardado el secreto? Después de Weintraub, en nadie confiaba tanto como en Grindy. Hasta el momento sí respondió Grindy. Hardin pasó dos noches en el Estos Hotel de Cromberge. Está lo suficientemente cerca de Aschaffenburg, donde fue robada el arma. Viajaba en un coche que había alquilado en Wessel. Cómo llegó a Wessel es un misterio de su entrada en el país, a menos que hubiese llegado hacía mucho tiempo. Un barco, dijo Doner. Probablemente subió por el ring. Claro. Sería fácil. ¿Quién es el hombre? No puedo decírtelo. Es un secreto entre Weintraub y yo. ¿Extraoficial? Sí. Grindy gajitó el resto de su bebida en el fondo del vaso. No nos conviene tener demasiadas ruedas girando dentro de otras ruedas. Doner sonrió. Tómalo como una iniciativa. ¿Sabes que han abierto una investigación sobre ti? Doner ocultó la sorpresa que esto le causó con una sonrisa. El sobresalto le hizo palpitar el corazón. Gracias por decírmelo. Confío en ti, dijo Grindy. ¿Por qué están investigando mi conducta? Te acusan de no respetar la disciplina y de un exceso de independencia. No sé de qué se trata, pero seguro que tú podrás recordar algo. Doner asintió. Probablemente fue algo similar a este asunto de Hardin, comentó Grindy. Llevo treinta años jugando a este juego, Grindy. Soy mucho más ducho en él que la mayoría de los nuevos. Eso no significa que te tengan más simpatía por ello. Grindy cogió un menú y lo estuvo leyendo durante varios minutos. Después preguntó. ¿Qué debo hacer con respecto a la investigación del dragón? Preferiría que no hicieras nada, si es que esto te es posible sin poner en peligro tu situación. Sabemos que Hardin no representa una amenaza para nuestros intereses. Deja que los alemanes sigan dando vueltas en círculos sin llegar a ninguna parte. Pronto se aburrirán. Puede que no. ¿Por qué? El policía militar norteamericano empieza a recuperarse. ¿Recuerda el nombre? De momento no recuerda ni el suyo propio. ¿Puedes hacer algo para que se mantenga este estado de cosas? Es un poco demasiado tarde ya, dijo Grindy. No resultaría natural ahora que ha recuperado el conocimiento. Pidieron la cena en el bar. Después el camarero les hizo pasar al comedor, con un alto junto al vivero para que Donner escogiera su trucha. Donner inspeccionó la docena de peces que nadaban en el agua transparente. Esa. El camarero introdujo su salabre. Los peces se dispersaron, huyendo hacia los extremos del tanque. Pero él ya había atrapado la gorda trucha seleccionada por Donner. Buen trabajo. El joven sacó el salabre del agua. La trucha se debatía frenéticamente, azotando el agua con la cola, en posición casi vertical dentro de la malla que se ceñía a su cuerpo. Atención, exclamó Grindy con una risita. Agitando poderosamente su cuerpo reluciente, el pez logró deshacerse de la red y saltó otra vez al agua. El camarero empezó a remover las aguas al instante para recuperarlo. No, dijo Grindy. Déjela vivir. Coja otra. Esta merece vivir un poco más. ¿Cuál, señor? Preguntó el joven, retirando el salabre. Es mía, declaró Donner con una suave sonrisa. La misma, señor. Donner contempló un momento la trucha que daba vueltas alrededor del vivero agitando velozmente la cola. La misma, respondió. Cójala. El alivio que sintió Kulin al saber que Hardin se llevaría a la doctora africana en el barco, no duró demasiado. Había preparado muchos yates para Zarpar y, cuando cargaron el swan, advirtió que Hardin se había aprovisionado, a pesar de todo, para un largo viaje, no para un simple crucero a lo largo de la costa noroccidental de África. Los tres camarotes estaban abarrotados. En el camarote de Proa se guardaban las velas, 500 metros de cuerda de nylon y de lacrón de distintos grosores comprendidos entre media y una pulgada, y dos anclas de reserva, sumamente dúctiles y de 20 kilos de peso cada una. Las anclas ocupaban el extremo posterior de los depósitos de las velas, una a cada lado del barco para que el peso quedara distribuido de manera uniforme. Una tercera ancla, una Danford 22S, ocupaba el pañol situado debajo de los asientos de popa, en unión del tormentín y las escotas. La proa, y las taquillas que separaban el camarote principal del de Proa, estaban llenos a rebosar de ropa. Prendas impermeables, sábanas, mantas, toallas, jabón soluble en agua salada y material médico. Saltaba a la vista que Jardín era un hombre que se preocupaba de estar cómodo a bordo, a lo cual Kulín no tenía nada que objetar. Había observado que las personas despreocupadas muchas veces sufrían accidentes o simplemente se agotaban hasta no poder continuar. En el camarote principal había una mesa abatible y cuatro literas, encima y a continuación de los sofás que ocupaban ambos lados. El saco de dormir de Jardín ocupaba una de esas literas, pulcramente enrollado, a punto de ser utilizado en el lado que quedara situado a Sotavento. Los espacios de la alacena estaban llenos de latas, botellas y vasos, pero el espacio central del camarote aparecía despejado, otro aspecto que Kulín admiró. Era necesario estar cómodo en un espacio tan reducido y cerrado. Se preguntó dónde habría escondido Jardín el contenido de la cápsula de fibra de vidrio que había retirado del casco. El viejo cogió con las tenazas un tercer bloque de hielo de 25 kilos de la bañera y empezó a bajar dificultosamente por la escalerilla que daba acceso a la sección posterior de la cabina principal, la cual quedaba separada de la sección anterior por medios manparos. La cocinilla estaba situada a estribor de la escalera y la mesa de navegación a babor. Tanto si estaba estudiando sus cartas de navegación como si estaba cocinando, Jardín podía subir rápidamente a la bañera. Kulín metió el hielo en el refrigerador. Los bloques de hielo se conservarían durante tres días con el tiempo relativamente fresco que reinaba en el Atlántico a mediados de junio. En el refrigerador había alimentos frescos para la primera semana de viaje, huevos, leche, queso, pan en envoltorios de plástico, verduras, carne cocida, naranjas, limones, manzanas y zumos, así como provisiones secas y enlatadas para los días siguientes, arroz integral, patatas deshidratadas, pastas, cereales, sopas, conservas de carne y de verduras, leche condensada, chocolate, café y té. Kulín escudriñó los armarios y cajones en busca de algún espacio vacío. Uno de los cajones estaba prácticamente lleno de frascos de cristal ambarino con vitaminas. Kulín deslizó un cuenco de piedra lleno de queso Stilton entre las vitaminas. Después ocultó una botella de vino generoso en el saco de arroz. Cuando tuvieran que empezar a comer arroz, les alegraría poder beber un buen vino. Kulín subió por la escalerilla y echó un último vistazo a la mesa de cartas. Una potente radio de onda corta, un radiotelefono VHF y un Loran, el nuevo tipo C, de más largo alcance, ocupaban los estantes encima de la mesa de cartas. En los cajones y espacios libres que había debajo de la mesa estaban las cartas y los manuales suplementarios. Terroteros de África e Instrucciones Náuticas, publicadas por el Departamento de Cartografía del Ministerio de Defensa, un sextante, un cronómetro y el almanac náutico. En un armario situado a proa de la mesa de cartas estaban guardados un sextante de respeto, un segundo cronómetro, unos prismáticos, pistolas lanzabengalas, linternas de señales y banderas. Sobre la mesa de madera de teca ya estaban desplegadas las cartas del canal de la mancha que Jardín utilizaría aquella misma noche. El camarote de popa contenía herramientas, pintura para el casco, material para recomponer la fibra de vidrio, varias tablas de madera de roble y de teca, una bombona de gas propano de recambio para la cocinilla, dos de plástico de 20 litros llenos de agua fresca para completar los 200 litros contenidos en los dos depósitos del barco y reservas de combustible, así como más alimentos. Suficientes latas de conserva para que Jardín pudiera sobrevivir en alta mar una larga temporada después de desembarcar a la doctora Akanke en Monrovia. Ella estaba guardando sus cosas en el camarote de proa. Este era completamente independiente del camarote principal donde dormía Jardín. Y Kulin estaba seguro de que, a menos que el vino generoso se le subiera a la cabeza una noche, esa situación se mantendría a lo largo del viaje. Por lo que había podido observar, la doctora era poco más que un servicial marinero para él. En medio de la agitación de los preparativos de última hora, Jardín tuvo a menudo la sensación de estar repitiendo los mismos gestos, desembarazar sus compras del exceso de cartón y plástico de los envoltorios, guardar y volver a guardar a fin de distribuir equitativamente el peso, catalogar el lugar donde estaba almacenada cada cosa, que había hecho solo dos meses atrás cuando él y Caroline habían cargado la sirena y habían puesto rumbo a Europa en el viejo Queche. Mientras empezaba a caer el crepúsculo y las colinas de Fowey y Polrán iban cubriéndose de luces lentamente, Jardín observó en qué sentido agitaba el aire los negros catavientos cuadrados que aleteaban en los ovenques. Antes solía hacerlos con retazos de las medias de Caroline, pero durante el trayecto de regreso de Rotterdam había descubierto de manera casual que el negro destacaba mejor contra el cielo nocturno. El viento soplaría fuerte sobre el canal de la mancha. El foque número 3, le indicó a Haratu. Ella se fue al camarote y reapareció unos momentos después en la cubierta de Proa trayendo la vela. Jardín fue izándola lentamente, repitiendo las operaciones en voz alta para que ella aprendiera. Se sentía muy tranquilo. Los preparativos estaban terminados y, de un modo curioso, la presencia de la muchacha parecía posponer la tensión que sabía que aparecería cuando la hubiera desembarcado y comenzara la batalla. De pronto, cuando estuvo izado el foque, se encontraron listos para partir. En el muelle ya no quedaba nada. La cubierta estaba despejada. Habían concluido la tarea. Como para alentarlos, la marea abandonó su instante de calma, comenzó a descender y tiró del Caroline apartándolo del muelle, tensando las amarras, intentando arrastrarlo hacia la boca del puerto. Casi había anochecido. A Haratu saltó al muelle y abrazó a Kulín. Él le palmeó el hombro, pero cuando Jardín le estrechó la mano para darle las gracias, pareció sentirse incómodo. Volviéndose hacia las colinas desde las cuales soplaba la brisa, declaró. El viento y la marea están con usted, doctor. Un hombre no puede pedir gran cosa más. Jardín hizo la vela mayor, dejando que a Haratu accionara la manivela para levantarla el último par de metros. Creo que ya podemos partir, dijo. Soltó la amarra, la enrolló una vez en torno a la cornamusa y le alargó el chicote a Haratu. Kulín se ocupó de la amarra de popa. Jardín cogió el timón. Suelta la amarra, a Haratu. Ella arrojó el cabo al muelle. Jardín cazó la escota de la mayor. La vela se hinchó, separando el barco del muelle. Jardín le hizo una señal con la cabeza a Kulín. El viejo soltó el cabo de popa y el velero quedó libre. Capítulo noveno. Demasiado tarde, declaró Kulín, examinando con desconfianza a los tres hombres que llenaban su pequeño despacho en la parte anterior del cobertizo principal. —¿Cuándo ha zarpado? —preguntó el más viejo de pie entre los otros dos. Kulín se rascó la cabeza. —Oh, esta tarde, si no recuerdo mal. —¿A qué hora? —A las cuatro poco más o menos. —¿Los caballeros son amigos suyos? —zarpó a la vela con la marea en contra. —inquirió el hombre del medio. Varias horas después de zarpar de Tauwey, la proa del velero empezó a subir y bajar. —¿Qué es eso? —preguntó a Haratu. —La primera vez que habían salido a navegar habían ido hacia Levante. —El Atlántico, respondió Jardín. —¿Tan pronto? Estaba muy oscuro y él sentía más que veía su presencia a su lado. —¿Quiere hacernos saber qué nos espera ahí fuera? —explicó. —¿Me marearé? —Espero que no. —Eso no es demasiado alentador. —Deberías dormir un poco. Ella se quedó silenciosa. Jardín oyó el murmullo del motor de un barco en la oscuridad. Parecía llegar de sus espaldas y torció el cuello para asegurarse de que llevaba encendida la luz de popa. Así era. Una nube cubrió la estrella que había utilizado como guía. Durante varios minutos guió su rumbo por la dirección del oleaje y del viento, mientras esperaba que reapareciera la estrella. Al ver que no sucedía así, encendió la mortecina luz roja de la bitácora y comprobó el rumbo en el compás. Desde los asientos de popa no podía ver las luces rojas y verdes de la proa, ni tampoco la luz blanca de popa. Una pantalla las recubría de manera que sólo iluminaran un ángulo de 30 grados en los dos lados de la proa y de 12 grados en la popa. El sonido fue acercándose y creciendo a sus espaldas. Después cambió de tono. El barco había avistado su luz de popa y estaba virgando para pasarle a una distancia segura. Su estrella reapareció. Justo a estribor del palo, exactamente donde debía estar. Hardin empezó a buscar otra con la cual sustituirla. Navegar guiándose por una estrella era mucho más sencillo que intentar seguir las indicaciones del compás, pero era preciso cambiar de estrella cada 15 o 20 minutos. De lo contrario, puesto que éstas se desplazaban sobre el firmamento, uno acababa siguiéndolas hasta lugares por los que no tenía intención de pasar. Le explicó a Haratu lo que estaba haciendo y dejó que ella se ocupara de buscar otra estrella. El viento empezaba a arreciar, todavía procedente del norte, de tierra, y ahogaba el sonido del barco que se aproximaba. Sin embargo, a pesar del oleaje del canal que se atravesaba en el camino de las olas del Atlántico, el Subán avanzaba cómodamente. Estaban siguiendo una ruta entre la vía marítima de salida y la costa, siguiendo los contornos del canal para esquivar las rocas marcadas en la carta. Las luces de varios buques de alto bordo salpicaban la oscuridad de la noche hacia Babor. Casi toda la costa estaba envuelta en sombras. Una silenciosa explosión de luz blanca ocultó el negro del cielo y del mar. —¿Qué es eso? —exclamó a Haratu. Un poderoso motor rugió a su lado. Un chorro de agua helada bañó los asientos de popa. Hardin cerró los ojos e intentó despejar la ceguera sacudiendo la cabeza. —Bajen esa luz. —Chilló. Una voz enérgica resonó en inglés amplificada por un megáfono. —Yate, Caroline. —Yate, Caroline. —Prepárese para el abordaje. —Apague esa luz. —gritó Hardin. —No veo nada. La luz se apartó e iluminó el mar delante del velero. Hardin con los ojos entrecerrados divisó la silueta de un rápido guardacostas bajo el reflejo del foco. El megáfono volvió a bramar. —Guardia costera. —Acérquese. El guardacostas se acercó más y Hardin pudo distinguir a varios marinos de uniforme preparados para el abordaje. Uno de ellos empuñaba una ametralladora ligera. —¿Qué demonios quieren? —Exclamó Hardin indignado, con los ojos todavía doloridos por el resplandor de la luz. —Guardia costera, tronó el altavoz. —Registro de armas. Hardin vio que el que sostenía el megáfono era un oficial con una chaqueta de mezclilla de color oscuro. —Registro de armas. —¿Podría disuadirles? Por unos locos segundos consideró la posibilidad de acercarse y tirarlos por la borda con un golpe de botavara. —Pero, ¿y después qué? El Subán podía navegar eternamente sin combustible, pero nunca conseguiría escapar de la persecución de un barco de motor. Tendría que intentar disuadirles. Desde luego, con todas las provisiones que llevaba, su velero tenía un aire bastante inocente. —Muy bien, le dijo a Haratu. —Voy a ponerme al pairo. —Prepárate a arriar el foque. —Ahora. Cazó la vela mayor al centro. El barco se hirió y empezó a cabecear. El guardacostas se colocó a su lado, con la cubierta un metro más arriba por encima de la superficie, pero timoneado por manos expertas. Los barcos se rozaron suavemente y los marineros se apresuraron a saltar a bordo. Ataron un par de cabos a popa y a proa mientras el oficial y el marino de la ametralladora montaban guardia. En cuanto los barcos estuvieron abarloados, el motor de la lancha aceleró ligeramente y los dos avanzaron unidos con la velocidad suficiente para romper el oleaje con la proa. El oficial dejó el megáfono en manos de uno de sus hombres y saltó a la bañera del velero. Era un hombre de mediana edad, con una cara de facciones llenas y sensibles. —Existen sistemas más seguros para dar el alto a un barco sin necesidad de cegar a la tripulación con un foco —le espetó Hardin. —Lo siento muchísimo —replicó el oficial, ojeando brevemente a Haratu. —Registro de armas. —Está fuera de su jurisdicción —dijo Hardin. —En realidad, estamos justo en el límite. —No solemos molestar a los patrones de yate, pero hemos tenido información de que una célula de lira pretende introducir explosivos franceses en el sur de Irlanda. —No le entretendremos más de un minuto. —Si tiene la bondad de conducirme abajo, señor, y dejarme ver sus papeles, todo quedará solucionado enseguida. —Su casco está golpeando el mío —dijo Hardin. El oficial hizo una señal y un musculoso joven cuyos brazos se dibujaban claramente debajo del jersey oscuro saltó a bordo. —El contramaestra Rice gobernará su timón mientras estamos abajo. —¿Le importa quedarse aquí, señorita? —preguntó cortésmente. —En absoluto —respondió a Haratu. —¿Desea ver mi pasaporte? —El caballero me lo mostrará cuando bajemos, gracias. —Suelta las amarras, Rice. Los marinos subieron otra vez al guardacostas con sus cabos. Rice cogió el reluciente volante con una sonrisa apreciativa e hizo vibrar al barco dejando que se llenara la vela mayor arrizada. Rice miró la bitácora. —¿2.40? —le preguntó a Hardin. —¿Será suficiente? —dijo Hardin. Se notaba en su postura que Rice era un marino competente. Hardin hizo bajar al oficial al camarote principal y abrió uno de los cajones situados debajo de la mesa de cartas en busca de sus pasaportes y los documentos del barco. El oficial levantó el brazo y cerró la escotilla. Después le indicó el sofá con la cabeza. —Siéntese allí, doctor Hardin. Hardin se hirguió sorprendido. —¿Cómo sabe? —El hombre sacó un pequeño revólver negro y repitió. —Siéntese. —¿Cómo? —¿Quién diablos es usted? —¿Dónde está el dragón? —¿Qué? —Siéntese, doctor Hardin. Hardin se dejó caer en el sofá, con la cabeza hecha un torbellino. El oficial hizo un gesto en dirección a la escotilla. —No creo que esa mujer de ahí arriba sea absolutamente imprescindible para su plan. —La arrojaré por la borda si no coopera de inmediato. —Haré que se ahogue como se ahogó su mujer. Hardin se incorporó, temblando. La pistola volvió a su refugio en el cinto del hombre. —¿Qué quiere de mí? —murmuró Hardin. —¿Dónde está el dragón? —No sé de qué me habla. —El soldado que se lo vendió ha sido arrestado. —¿Dónde está? Hardin se sentó pesadamente. —Debajo de sus pies. —Déjemelo ver. El hombre retrocedió hasta la mesa de navegación y vigiló atentamente a Hardin mientras éste desmontaba la mesa abatible y levantaba la tablazón del suelo. Hardin le mostró la caja de malera. —Ahí dentro, dijo. Sellado herméticamente contra el agua. —¿Funciona? —Sí, funciona. —¿Sabe usarlo? —Es un arma sencilla. —Y su blanco es enorme. —¿Quién es usted? —¿Lo sabe la mujer? —No. —¿Por qué la ha llevado consigo? —Para conservar mis fuerzas. —Bien. —¿Quién es usted? —Deseo ayudarle. Hardin no le creyó, pero dijo. —Si quiere ayudarme, puede largarse de mi barco y dejarme en paz. —Su empresa es demasiado arriesgada sin mi ayuda. —Eso es un problema mío. —¿Cómo se propone localizar su objetivo? —¿Qué objetivo? —El hombre esbozó una leve sonrisa. —Creo que no acaba de entender usted la total indefensión de su situación, doctor Hardin. —Esa lancha está armada. —Esos son mis hombres. Hardin miró por la portilla. Casi no se distinguía la lancha, una esbelta silueta entre las aguas oscuras y el cielo negro, con el motor ronroneando perezosamente, palpitando apenas para seguir la marcha del velero que surcaba el canal a toda vela. —¿Por qué? —preguntó Hardin. —Podemos ametrallarle. —Podemos hundirle. —Podemos ahogarle. —A usted y a su compañera. —Nadie lo sabrá jamás. —¿Cómo se propone localizar su objetivo? —Déjeme en paz. —También podríamos entregarlo a las autoridades. Hardin advirtió que su expresión le había traicionado. —El hombre sonrió. —Oh, veo que eso sí se lo cree. —Puede estar seguro de que lo demás también es verdad, pero con esta última amenaza bastará. —Ya no sonreía. —¿Cómo se propone localizar su objetivo? —Con el radar. —¿Qué radio de acción? —50 millas. —¿50 millas? —Parece demasiado optimista tratándose de un radar. —Lo he construido yo mismo. —50 millas. —Tres horas de antelación si su objetivo se desplaza a una velocidad de 16 nudos. —Eso suponiendo que logre acercarse a una distancia de 50 millas. —Sus ojos se empequeñecieron hasta casi cerrarse y se acarició la base de la barbilla con el pulgar. —Eso no me satisface. —No puedo permitir unas condiciones inseguras. —¿Usted no puede permitir? —Explotó Hardin. —¿Qué demonios está diciendo? —Quiero que consiga lo que se propone. —Entonces déjeme tranquilo. —Exijo que lo consiga. —Lo tendré presente. —El hombre sonrió. —¿Hará usted algo más que tenerlo presente, amigo? —Hará exactamente lo que yo le diga. —No, replicó Hardin. —Para mí, las cosas funcionan de otro modo. —Ya hemos comentado mis opciones. —¿Qué quiere de mí? —Quiero lo mismo que usted. —Y puedo ayudarle. —Puedo rastrear su presa. —Puedo advertirle de cualquier variación en su fecha de salida, su ruta o su destino. —Sabré dónde se encuentra en cada momento y le avisaré con un amplio margen de tiempo para que pueda atacarlo. —¿Qué se propone en realidad? —Lo que yo me proponga realmente carece de importancia, doctor Hardin. —Le ofrezco el Leviatá en bandeja de plata. —El hombre se metió la pistola en el bolsillo y avanzó sobre el suelo convexo del camarote para acercarse a la radio albergada sobre la mesa de navegación. —Acerquese, doctor Hardin. Encendió la radio y manipuló el sintonizador. Hardin se colocó a su lado. —El hombre se sentó ante la mesa de teca, cogió un lápiz y una hoja de papel y escribió GMHN. —Es una buena radio, comentó. —Le daré unas siglas de identificación falsas. GMHN. —Golf Mike Hotel Noviembre. —Ya me ocuparé de documentarlas. —Si las invierte obtendrá mi señal de identificación. —¿Cuándo se propone realizar el ataque? —Dentro de tres o cuatro semanas. —Le llamaré la semana próxima y la siguiente. —Y después, todas las noches. —A las ocho, hora del meridiano de Greenwich. —Las veinte horas, pues. —Estableceremos un código, porque hablaremos a través de un canal abierto vía estación transoceánica de Portish Head. —¿Qué hará si no respondo a su llamada? —En cuanto yo esté fuera de este barco, doctor Hardin, es evidente que no podré obligarle a hacer nada. —Pero me resulta difícil creer que pueda ignorar usted una información sobre la posición exacta del Leviatá. —¿Me equivoco? —No se equivoca, reconoció Hardin. —Y después, aunque sabía que no obtendría respuesta, declaró. —Pero quiero saber su nombre y para quién trabaja. Un penetrante ruido sincopado interrumpió el zumbido estático del canal de radio abierto. —Maldición. —Masculló el hombre y apagó la radio. —¿Qué ha sido eso? —preguntó Hardin. —El carpintero ruso. —Están probando un nuevo radar que alcanzará más allá del horizonte para localizar los misiles intercontinentales norteamericanos y tienen hechas un lío todas las conexiones de onda corta de Inglaterra. —Si se interfiere en nuestras comunicaciones, volveré a intentarlo pasados cinco minutos. —Nunca dura demasiado. —¿Quién es usted? —repitió Hardin. —En vez de inventar una mentira, prefiero decirle que mi nombre es Miles y que actúo en relación con un Estado democrático que busca una nueva arma. —¿Y yo qué tengo que ver con eso? —preguntó Hardin. —Usted es el prototipo. —¿El prototipo de qué? —Del arma. Libro II. Capítulo X. El viento pulsó los cables que se entretejían formando una tela de araña entre la imponente masa del buque y el estrecho y alargado malecón de la refinería. Era un viento suave, una amable brisa de un atardecer de junio, y los cables eran gruesos. Pero el casco del Leviatá, un muro de treinta metros de altura y de más de quinientos metros de largo, unas dos hectáreas de superficie expuestas al viento, recogía el aire como una gigantesca vela. La tensión que soportaban los cables era enorme. Dobles cabos en la proa y la popa, cabos de refuerzo, cabos de tracción y cabos de la parte media del barco, doce en total, se repartían la carga. Raspaban las jornalusas del buque y tiraban incansablemente de los grilletes encargados de amortiguar las sacudidas. Recubiertos de una espesa capa de grasa en la parte que rozaba el metal, Los cables enlazaban muy tensos los norais del muelle con las vitas de maniobra y con las cornamusas, dividiendo la vasta cubierta con una especie de sucesión de bajas cercas, una serie de obstáculos demasiado bajos para deslizarse por debajo de ellas y demasiado altos para pasar por encima sin esfuerzo. El viento soplaba del sudoeste ahí, puesto que el Leviatá estaba amarrado con la proa orientada hacia el norte, hacia el fondo del puerto de Southampton, en dirección a la ciudad donde confluían los ríos Testeitchen. También, la mayor tensión se ejercía sobre los cables de popa, sobre los que se movía un grupo de mozos de cuerda pakistaníes que acarreaban cajas llenas de carne y verduras frescas. La velocidad del viento aumentó de 3 a 5 nudos durante varios segundos. En el puente de mando, la pantalla del radar Doppler indicó que la popa del buque se había apartado 10 centímetros más del muelle. Un buque en lastre resultaba indecente en cierto modo, se dijo el práctico del puerto de Southampton. El Leviatá, vacío, asomaba un buen trozo por encima del agua. Los 15 metros superiores del casco estaban pintados de un nítido negro mate, pero más abajo se extendían otros 15 metros de superficie pintada de rojo, la parte que permanecía oculta bajo la superficie cuando el buque iba cargado. Esta parte estaba surcada de cicatrices en los puntos donde los rascadores mecánicos habían arrancado las algas y los moluscos, pero lo más feo era la enorme protuberancia bulbosa que sobresalía de la proa, una gruesa y desagradable excrecencia normalmente cubierta por el mar. El práctico pensó que era como desvelar un secreto de la naturaleza, ofreciendo un espectáculo tan imposible como contemplar la cara inferior de un iceberg. Uno de sus colegas había pilotado el monstruo la noche anterior y no había ocultado su indignación. Era de una insoportable arrogancia hacer navegar un buque de aquel tamaño, y más aún introducirlo en el puerto de Southampton. El leviatá se alzaba junto a la refinería, que parecía minúscula a su lado, exigiendo la atención de todos, obligando a despegar los ojos de los serpenteantes kilómetros de plateado oleoducto, de los achatados depósitos de almacenamiento y de las altas y puntiagudas chimeneas catalíticas de expulsión de los desechos del petróleo, que cubrían las suaves colinas como algas y moluscos arrastrados por la marea. Ya era bastante reprobable que hicieran navegar su pesada molé en alta mar, sometida a los caprichos de su inercia. Pero meterlo en un puerto era una locura, que ridiculizaba el mismo sentido de refugio que tiene la palabra, pues ningún lugar donde atracaba el monstruo podría considerarse seguro en ningún momento hasta que aquel no se hubiera marchado. La fuerza de los vientos, las mareas y las corrientes dependían de la resistencia con que topaban. Cedían ante las líneas esbeltas, pero jamás ante una gran masa. El buque estaba dotado de todo el material de navegación electrónico más moderno, en algunos casos especialmente diseñado para él, y el capitán podía conocer su posición con un margen de error de 30 centímetros y su velocidad con un margen de pocos centímetros por segundo. El práctico pensaba usar los instrumentos, pero no basaría sus decisiones en ellos. Era un experto marino, había pasado 20 años en alta mar antes de retirarse para ayudar a entrar a los buques en aquel puerto que consideraba como suyo, y sabía que, con el colosal impulso que generaba el Leviatá, los instrumentos sólo podían indicarle lo que ya estaba ocurriendo. La noche pasada hubo una calma chicha y sin embargo se habían necesitado seis de los remolcadores más potentes de Southampton para retenerlo. Y en aquel momento hacía viento. El práctico lo había estado observando todo el día, temiendo alguna mala jugada de la noche. Durante la tarde había empezado a agitarse por el oeste, haciendo ondular la hierba sobre los campos donde pastaban sus caballos, a varios kilómetros del mar. El parte meteorológico indicaba que seguiría soplando de poniente y que posiblemente arreciaría después de anochecer. Si llegaba a alcanzar al Leviatá, si el buque le cerraba el paso, el gran barco ya no se detendría a menos que quedara varado en un escollo. Durante todo el día le había estado rondando en la cabeza una aterradora imagen del gigante escapando a todo control, estrellándose contra otro buque, con su fina envoltura rasgada, dejando escapar el petróleo y los gases residuales de sus tanques, tan inflamables como una bomba térmica, aniquilando el puerto. Mientras el director de la terminal marítima de la refinería le conducía en su coche hasta el buque siguiendo la estrecha carretera del muelle, volvió a repetirse a sí mismo una promesa que se había hecho antes. Si el viento alcanzaba una velocidad de más de diez nudos, se negaría a sacar el buque de puerto. El poniente sopla con ganas, dijo el director de la terminal, como si pudiera leer sus pensamientos. Sí respondió el segundo piloto, un hombre más joven que ocupaba el asiento trasero del Veloz Mini. Su misión era servir de reserva para el caso de que el primer práctico quedara incapacitado en mitad de su tarea. El práctico reflexionó sobre el azar que había determinado su elección. La refinería había escogido a seis hombres para pilotar los petroleros entre los cincuenta con que contaba el servicio de prácticos de Southampton y la isla de White. La refinería quería a los mejores, sus instalaciones tan costosas como delicadas y un accidente podría dejarlas inutilizadas durante meses, y él era uno de los seis mejores. ¿Pero por qué le había tocado en suerte pilotar el Leviatá? El hombre que había entrado el buque en el puerto la noche anterior no quería volverlo a pilotar. Y el práctico sabía que los demás deseaban que no les tocara a ellos. Él sentía una cierta curiosidad y otro tanto le ocurría a su amigo del asiento trasero. Y les había tocado a ellos. Era como si el buque los hubiera escogido. Pero, aquella noche, se dijo que ojalá no hubiera sido así. Está amainando, declaró el director de la terminal. Igual que los prácticos, también había sido oficial de Marina, capitán de un buque, y su comentario sobre el tiempo no era mera cortesía. Creo que tienes razón, dijo el práctico. Ojalá sea cierto, respondió el director de la terminal. Parecía tan intranquilo como el práctico. Aquel condenado buque no debería haber entrado en el puerto y los tres hombres lo sabían. Con los depósitos llenos sólo hasta una décima parte de su capacidad, aunque todavía contenían 100.000 toneladas de crudo de Abu Dhabi, el Leviatá tenía un calado justo lo bastante poco profundo para permitirle entrar en el puerto de Southampton durante las tres horas de Pleamar, que creaba el flujo de la segunda marea en torno al extremo este de la isla de Wigat. En circunstancias normales, el buque gigante no habría descargado nunca en la refinería de Southampton, pero ya había dejado medio millón de toneladas en Bantry Bay, Irlanda, y otras 400.000 en Lejabre, y sus fletadores habían ofrecido el resto del cargamento por una miseria, con tal de no perder el tiempo esperando que las instalaciones francesa e irlandesa, que habían dejado repletas, pudieran aceptar más crudo. La central de Londres había pasado por encima de las objeciones del director de la terminal, quien había negado el permiso de acceso al buque por razones de seguridad. El director pulsó el clapson. Un equipo de filmación se dispersó para abrirle espacio. El práctico sonrió al observar la expresión ceñuda del otro. Las grandes empresas, según había observado, eran capaces de actuar con tanta estupidez y falta de lógica como una persona. Pese a sus diagramas de fabricación, memorándums, lenguaje cifrado, dedicación al beneficio y pretendida precisión, con frecuencia actuaban como lo hacían simplemente porque les daba la gana. Y esa era la verdadera razón de que el Leviatá se encontrara allí. Para que alguien pudiera sacar unas fotos y decir. Mirad lo que hicimos. El coche avanzó veloz junto al buque y se detuvo ante la pasarela plateada que se destacaba sobre el casco a unos 300 metros de la proa. El director de la terminal lanzó una mirada preocupada a las mangas encargadas de transferir el petróleo de las cisternas, seis codos de tubos rígidos y flexibles que parecían las patas de una mantis religiosa gigante. «Tómatelo con calma», dijo con una risa. El práctico asintió cortésmente, con la mitad del cuerpo ya fuera del coche, mientras empezaba a concentrar sus pensamientos, apartando las cuestiones no esenciales para fijar toda su atención en la tarea. El segundo práctico le siguió en silencio. Cada uno conocía los hábitos del otro. El práctico se alisó la chaqueta azul marino y se encasquetó la gorra blanca de visera. Después comenzó a subir por la larga pasarela inclinada. Al principio avanzaba a paso rápido, mirando hacia arriba, pero a medida que subía iba aumentando el balanceo de la estrecha escalera y tuvo que aflojar el paso para interrumpir las vibraciones producidas por el movimiento de sus pies. Justo antes de llegar a cubierta dirigió la mirada hacia abajo. Ya se encontraba a una altura superior a la del puente de mando de la mayor parte de los buques. El viento soplaba con más fuerza sobre cubierta. Era la primera vez que realmente podía contemplar el Leviatae, incluso bajo la mortecina luz del crepúsculo, quedó anonadado ante sus increíbles dimensiones. Seis hectáreas de verde cubierta se extendían ante sus ojos como una vasta llanura, interrumpida de trecho en trecho por válvulas y tuberías, y dividida en sentido longitudinal por la pasarela elevada central que comunicaba las instalaciones contra incendios, y transversalmente por los tensos cables de las amarras. A mitad de camino de la proa, había un helicóptero Ranger Bay posado en el costado de Babor. Hacia Popa, la torre de servicios se alzaba a diez plantas por encima de la puerta principal, una reluciente estructura blanca con la mitad de la anchura del barco, y coronada por un triple capitel formado por dos estrechas chimeneas negras y, entre ellas, un afilado palo festoneado de placas de radar y antenas telemétricas. Las estrechas alas del puente de mando se proyectaban desde la cubierta superior sobre los costados del buque. Junto con las chimeneas gemelas, que escupían finas columnas de humo gris mientras los maquinistas iban acumulando el vapor y el palo, constituían los únicos incongruentes toques de gracia que presentaba el pesado navío. Se dirigió hacia la torre, seguido por el segundo práctico, recorriendo un camino trazado con rugosa pintura de arena gris. El camino marcado se elevaba de vez en cuando para cruzar las tuberías laterales. Lo flanqueaban tuberías verde oscuro, válvulas amarillas, blancas instalaciones contra incendios con rojas bocas de riego y siseantes cabrestantes negros de los que se desprendían perezosas serpentinas de vapor, que pronto dispersaba el viento. El práctico tuvo que saltar por encima de varias amarras, cuidando de no mancharse de grasa los pantalones del uniforme. Ya se le habían quedado bien untadas las manos en la pasarela. Era lo habitual en un buque petrolero. Entraron en la torre a través de una puerta estanca, con el típico umbral elevado, a pesar de que resultaba difícil imaginar que el agua del mar pudiera llegar a inundar aquella cubierta. Un marinero inglés hizo el gesto de llevarse la mano a la visera en señal de cortesía y les condujo hasta el ascensor. A partir de allí concluía cualquier semejanza con un barco mercante normal. Es un magnífico bloque de oficinas, comentó el segundo práctico mientras la espaciosa cabina subía silenciosamente las diez plantas hasta la cubierta del puente. El práctico asintió con la cabeza. El buque estaba tan firmemente asentado en el agua como un edificio sobre una base de roca. El ascensor se abrió y salieron a un amplio vestíbulo alfombrado, un ancho pasillo que recordaba un salón de entrada, con pinturas al óleo iluminadas colgando de las paredes de formica imitando madera y macetas con plantas en el suelo. Los prácticos se dirigieron hacia una puerta con un rótulo que decía cuarto de derrota barra puente de mando. La puerta daba a un enorme cuarto sin ventanas y escasamente iluminado. La mayor parte del espacio estaba ocupado por los bancos de las computadoras. Sin embargo, el práctico observó que alrededor de la mesa de madera de roble quedaba tanto espacio libre como podría encontrarse en torno a la mesa de billar de una mansión señorial. Dos jóvenes oficiales vigilaban las computadoras, leyendo las hojas impresas que éstas iban escupiendo en un flujo continuo. Un agregado estaba sacando en aquel momento la carta del puerto de Southampton y sus vías de acceso de uno de los anchos y planos cajones situados debajo de la mesa. El práctico atravesó una pesada cortina negra que separaba el cuarto de derrota del puente de mando y se paró en seco. El panorama que desde allí se ofrecía era impresionante. Enormes ventanas cuadradas cubrían toda la extensión del puente a 30 metros por encima de la cubierta y a 60 metros de la superficie del agua. Era como estar en lo alto de un edificio de 20 pisos. A lo lejos se vislumbraba la ciudad de Southampton. Varios paneles electrónicos de control de máquinas, comunicaciones y luces ocupaban el espacio que quedaba debajo de las ventanas. Entre la hilera de mesas de control y el mamparo posterior del puente de mando se extendía un amplio espacio ininterrumpido, con una anchura de 50 metros de extremo a extremo. Las puertas abiertas al final de cada ala del puente dejaban entrar la brisa nocturna. En medio del buque se encontraba el timón. Un pequeño yugo, más reducido que el volante del mini y delante del yugo del timón, suspendidos del bajo techo, colgaban el giro compás ampliado, el radar Doppler que indicaba la posición con respecto al malecón, el giroscopio que señalaba la velocidad de desplazamiento angular, y los indicadores de nudos y revoluciones. El práctico los observó brevemente. Esos eran sus aparatos. En alta mar, la posición y la seguridad del buque estaban primordialmente en manos de la navegación guiada por satélite, por el cálculo del rumbo de otros buques y por el radar anticolisiones. Pero allí, en su canal, el práctico operaba basándose en preguntas muy elementales. ¿Podría sortear el buque una baliza a una distancia de 50 metros? ¿A qué velocidad viraba? ¿Avanzaba con la velocidad suficiente para virar? ¿Avanzaba demasiado rápido para poder detenerse? ¿Cómo se movería la popa cuando la proa se separara del muelle? Pero el deviata era demasiado grande. Su masa creaba un momento de fuerzas incontrolables. En su corta vida ya había arrollado un muelle en el golfo, matando a dos hombres y agujereándose la delgada proa, y en otro viaje había arrancado de cuajo tres mangas de descarga de los malecones de Lejabre. Llega tarde, piloto. La voz tronó a través del puente como un toque de corneta. Cedric O'Hilby, el legendario capitán de Peyo que había abandonado a su antigua compañía marítima por el deviata, no levantó la vista del panel de instrumentos que estaba examinando. El práctico se acercó a su lado. O'Hilby iba perfectamente uniformado, cosa ya poco corriente dentro del servicio mercante, y lucía cuatro anchos galones dorados en la manga. En la manga del uniforme del práctico se veía la débil marca de las puntadas donde solía llevar sus propios cuatro galones. Era costumbre quitarse los galones al incorporarse al servicio de prácticos, a fin de no poner en una situación embarazosa a algún capitán de graduación técnicamente inferior a la del práctico. Una cortesía. Ya eran tan pocos los que lucían su uniforme que la cosa apenas tenía importancia. Los capitanes de los buques mercantes dirigían las actividades en sus puentes de mando ataviados de mil maneras distintas, entre las que figuraban desde los jerseys hasta los anorax de Neidon. El favorito del práctico era un capitán italiano que dos veces al año conducía un petrolero viejo hasta la refinería ataviado como un modelo de revista. Zapatos de cuero fino, pullover de cachemira y una camisa de algodón comprada en la mejor tienda de Roma. Buenas noches, capitán O'Hilby, dijo el práctico, tendiéndole la mano. Yo. No. Llega tarde, le interrumpió O'Hilby y señaló con la cabeza el mensaje del sistema de navegación guiado por satélite sin aceptar su saludo. El práctico miró la pantalla. SADFIX QLT. 03. GMT 20 de marzo de 2000. LA TN 50 50158. LON W001-19524. La pantalla indicaba los satélites en cuyas indicaciones se estaba basando la computadora para determinar la posición, la hora y la latitud y longitud del Leviatá. O'Hilby le indicó la segunda línea, con un largo y grueso dedo de uña bien recortada. Las 20 horas 3 minutos, hora del meridiano de Greenwich. Las 8 y 3 minutos. Se había presentado con 3 minutos de retraso ante el capitán. Los 3 minutos que el práctico se había entretenido contemplando el puente. Se mordió la lengua. Este tipo de insensateces habían desaparecido hacía años del servicio mercante. El viejo chivo pomposo seguía actuando como si todavía estuviera en la Marina Real. Y sin embargo. Todo el mundo sabía que O'Hilby era el único capitán que había aceptado continuar al mando del Leviatá después del primer viaje. El buque devoraba capitanes. El práctico que lo había pilotado la noche anterior había dicho que el tipo que lo había traído desde el Golfo Pérsico parecía encontrarse al borde de una depresión nerviosa. O'Hilby no ocupaba el mando del Leviatá en ninguna de las ocasiones en que se había perdido el control de la nave. Confiemos que su suerte resista al menos otra noche, pensó tristemente el práctico. Hizo un comentario sobre el viento, mientras observaba cómo hacía revolotear las ropas de un marinero que estaba abriendo, en el ala de estribor, los paneles de control del empuje de proa. O'Hilby le miró por primera vez a los ojos. Bajo su rostro atractivo había una dureza que no se detectaba a primera vista. Y más profundamente, todavía algo más. Una cosa curiosa. Como si sintiera miedo. Pero no podía ser miedo. O'Hilby se le quedó mirando un rato incómodamente largo antes de empezar a hablar. Luego dijo. Se encuentra usted a 60 metros de la superficie del puerto de Southampton, práctico. Claro que hace viento. Pero lo importante es con qué fuerza sopla el viento al nivel de la cubierta. Señaló una esfera. El anemómetro marca cuatro nudos. Apenas una intensidad dos. ¿Qué me dice? Sí, capitán. O'Hilby volvió a apuntar hacia la lectura de la hora en la pantalla indicadora de los satélites. Zarparemos con la marea dentro de 45 minutos, anunció, dando por concluida su conversación con el práctico. Después levantó la voz. Número uno. El primer oficial, un hombre moreno y delgado de aspecto pacífico, se acercó corriendo. Señor. El práctico se alejó lentamente, mientras intentaba contener una sonrisa. Número uno. Eso era la vieja marina real con todas las banderas desplegadas. El segundo práctico captó su sonrisa y murmuró. ¿Azotes el domingo? Salieron al ala de babor, que daba sobre el malecón. Mucho más abajo, sobre la cubierta principal, los ayudantes de cocina pakistaníes continuaban transportando cajones y cajas de cartón hasta la torre. El sol se estaba poniendo detrás de las colinas y el viento empezaba a volar hacia el oeste, con una fuerza inquietante. Las luces de la refinería comenzaron a brillar en la creciente penumbra. El práctico dirigió la mirada hacia Popa. Más allá de las marismas que se extendían a los pies del castillo de Calzot y al otro lado del canal de Solent, se alzaba la isla de Waig, una línea de un azul oscuro sobre el horizonte meridional. Pasarían cuatro duras horas antes de que el Leviatá hubiera rodeado la isla y él pudiera regresar a tierra en el barco de los prácticos, pero calculó que tendría la situación bajo control una vez se hubiera situado de Popa al viento en el canal de Solent. Pero antes tendría que llevar al largo y voluminoso buque en dos acusados vidrajes. A la derecha para pasar de la recta de Calzot al estrecho canal de Thorne, luego fuertemente hacia la izquierda, en un giro de 125 grados bien contados. Tres remolcadores, con los motores parados, estaban apostados junto al buque, de guardia como habían permanecido todo el día, en previsión de que el Leviatá intentara seguir el curso de la corriente a través del estuario, arrastrando el malecón de la refinería tras él. Otros tres se aproximaban desde Southampton. El práctico distinguió sus luces a un par de kilómetros de distancia. De pronto el viento empezó a soplar con fuertes rachas. Escuchó gritos de alarma y, cuando miró hacia abajo, vio que los hombres se dispersaban como hormigas sobre la cubierta. —¡Mire! —exclamó el segundo práctico. Captó un leve movimiento en el cable de amarre más próximo a la popa. El cable había empezado a desgarrarse a medio camino entre el costado del buque y el cabestrante. Los hilos se iban destrezando, abriéndose como una flor de acero. El cable se rompió con un sonoro chasquido. Un extremo salió despedido a gran altura, cortando el aire con un airado zumbido, para desaparecer luego por encima de la borda. El otro extremo, unido al cabestrante, barrió la cubierta como un sable. Golpeó en las pantorrillas a uno de los mozos de cocina que huían y le hizo volar tres metros por los aires. El hombre se estrelló contra la cubierta, con los pantalones blancos manchados de sangre. Un aullido estremecedor se elevó por encima del silbido de las chimeneas del Leviatay y el apagado ronroneo de los remolcadores del río. O'Hilby salió corriendo del puente de mando, miró hacia la cubierta que se extendía a sus pies y en el acto empezó a gritar órdenes por el micrófono de su emisor receptor VHF que llevaba prendido a la solapa. Los marineros empezaron a salir rápidamente de la torre de servicios y se precipitaron hacia los cabestrantes más próximos. Una segunda cuadrilla, azuzada por un flaco contramaestre, empezó a tender un nuevo cable de popa cerca del hombre caído. Al mismo tiempo, los remolcadores apostados en el río se apretaron contra el buque y lo empujaron hacia el malecón. Sólo cuando estuvo afianzado el nuevo cable, se formó un corro de marineros en torno al mozo de cocina herido. La radio de O'Hilby resonó con crepitante aprevio. El práctico escuchó la palabra, hospital. El capitán apretó los labios. Lanzó una ojeada al sol poniente y al cielo que empezaba a enegrecerse. Después sus ojos se posaron en el Bell Ranger desde su plataforma. Trasladadlo en ese maldito helicóptero, tronó. Número 2, diríjase allí abajo y ocúpese de que así se haga. El segundo oficial parecía bastante joven, casi un niño, y estaba mirando alucinado la figura que se retorcía a sus pies sobre la cubierta. Ahora, señor. Le espetó O'Hilby. Rápido. El práctico sentía el estómago atenazado por el dolor. Había pasado veinte años en el mar y jamás había conseguido habituarse a su repentina violencia. Su mirada se fijó en las colinas, y de pronto recordó sus ponis, animalillos salvajes que él mismo había capturado en el bosque de New Forest y a los que había enseñado a vivir felices en sus prados. O'Hilby dirigía las operaciones de traslado del hombre herido desde su lugar de mando en el puente, transmitiendo órdenes a través de la radio, mientras los hombres le transportaban hasta el helicóptero. Un hombre con la cara curiosamente roja corrió tras ellos y subió al aparato. Las aspas de la hélice empezaron a girar. Tras un rápido calentamiento, el helicóptero se elevó sobre la cubierta con un penetrante rugido y avanzó aguas arriba del canal, en dirección a Southampton. Un hombre corpulento, vestido con un arrugado anorak, salió presuroso al ala del puente. Contempló el ranger que se esfumaba en la oscuridad y luego dirigió la mirada hacia la iluminada cubierta, donde la marinería había empezado a recoger las manzanas que habían rodeado por los suelos y estaba limpiando la sangre con las banderas. ¿Qué ha ocurrido? Le preguntó al canoso o'Hilby, que parecía tener diez años más que él. Con gran sorpresa del práctico del puerto, el capitán le respondió educadamente. Se ha partido un cable de popa. Y ha cercenado las piernas de uno de mis mozos de cocina. El hombre hizo un gesto de asentimiento y se quedó contemplando un momento la actividad que se desarrollaba abajo. Luego se volvió hacia el práctico. James Brius, dijo, tendiéndole la mano. Capitán de plantilla de la compañía. Encargado de supervisarme, puntualizó o'Hilby con una débil sonrisa. A la caza de posibles problemas, le replicó Brius con otra sonrisa. Luego le explicó al práctico. Constantemente estamos inspeccionando nuestros buques. Alguien debería haber inspeccionado ese cable de amarre, le expectó o'Hilby, con la primera señal de emoción que manifestaba desde que se había producido el accidente. No puedo examinar todos los rincones del buque mi primer día a bordo. Tienes toda la razón, Cedric, dijo Brius. Comprobaré las hojas de mantenimiento de tu predecesor antes de desembarcar. O'Hilby se ruborizó intensamente. ¿Qué sentido tiene que un capitán se tome un descanso si su buque está hecho un desastre a su retorno? Cedric, dijo implorante Brius, hasta tú necesitas descansar. Para lo que me ha servido. No volveré a tener todo esto en orden hasta llegar a Ciudad del Cabo. No volverá a suceder, declaró Brius. Después dirigió la mirada a aguas arriba del canal, donde las luces del helicóptero se habían fundido en las de la ciudad. Necesitarás ese helicóptero. Ya nos alcanzará. Replicó tajante O'Hilby. Número 3. Comuníquenle a ese hombre que no se acerque hasta que hayamos pasado el faro de NAP. Y que no intente aterrizar sin mi autorización bajo ningún pretexto. Práctico. Los remolcadores están preparados. Prepárese para desatracar. Cuatro remolcadores empujaron el Leviatá contra el malecón. Otro esperaba con un cabo amarrado a la proa y el sexto estaba preparado con un cabo unido a la popa del petrolero. Sus poderosos motores despedían un chorro de humos diésel a gran altura. El agua se arremolinaba blanca y espumosa bajo sus bajas popas. Lentamente se aflojó la tensión en los cables de las amarras. Cuando los doce cables estuvieron igualmente flojos, O'Hilby dijo algo a través de su micrófono de solapa. El práctico levantó sus prismáticos. Allí abajo, sobre la cubierta principal, junto a la popa, el primer oficial de O'Hilby daba órdenes a la marinería de cubierta del Leviatá y a los estibadores del muelle. Su segundo oficial hacía otro tanto en la proa, mientras el tercero, que estaba de guardia, se mantenía pegado a la vera del capitán. Los estibadores fueron soltando las amarras suplementarias una tras otra, y los marineros de cubierta del Leviatá las fueron enrollando sucesivamente sobre la cubierta. O'Hilby se paseaba sobre el ala del puente, moviendo constantemente los ojos y, cada vez que pasaba por su lado, el práctico podía escuchar a través de la radio el jadeo de los hombres que accionaban los cabestrantes de vapor. Soltaron los cables hasta que sólo tres de ellos sujetaron el buque al malecón. Un solo cable para la proa, otro para la popa y otro para el través del buque respectivamente. El práctico esperaba que le llamaran, pero O'Hilby parecía tener toda la intención de desatracar y hacer girar al Leviatá sin ayuda. El práctico estaba dispuesto a cederle gustoso esa tarea. Gracias a Dios habían dragado los bajíos cenagosos que se extendían frente a la punta de Angle el año anterior. Esto había ensanchado mucho el canal que discurría frente a la refinería. Pero, aún así, el buque gigante apenas disponía de espacio suficiente para vidrar y habría bastado un pequeño error de cálculo para bloquear uno de los principales puertos de Inglaterra, dejando al monstruo con la proa clavada en el lodo y atravesado a todo lo ancho del canal como otra muralla de Adriano. O'Hilby seguía radiando sus órdenes a los remolcadores, a sus oficiales y a los estibadores. Sin prestar todavía la menor atención al práctico del puerto, se situó de cara a la proa del Leviatá y volvió a hablar por el micrófono. Un estibador levantó los brazos. El cable de amarre de la proa se soltó del malecón, con un sonoro chasquido metálico, y cayó al agua, dejando una estela blanca como una medusa. O'Hilby dio una nueva orden. El cable que sujetaba la parte media del buque se desprendió también con un chasquido. Un segundo remolcador se unió al que tiraba de la proa. Los dos juntos empezaron a arrastrar el buque hacia el centro del canal. O'Hilby metió la mano en un pequeño compartimiento del ala del puente y puso en marcha el propulsor de proa. Lejos de los ojos y los oídos de todos, un motor diésel de 2.000 caballos hizo girar una hélice dentro de un túnel que atravesaba la parte anterior del buque. La hélice succionaba el agua por el costado de Stribor y la expulsaba por vavor, reforzando la tracción de los esforzados remolcadores. Se apagaron las luces del puente. La creciente oscuridad de la noche envolvió más estrechamente al buque. El malecón y la refinería adquirieron siluetas luminosas. Un frío viento barrió el ala del puente de mando. O'Hilby ordenó que soltaran el cable de popa. La caída de la última amarra rompió la superficie del agua. Dos remolcadores de Southampton se acercaron por la popa y empezaron a tirar en dirección al canal. El resto recogieron los cables que pendían de la borda y se unieron al esfuerzo para separar el buque del malecón. Las tensas cuerdas chorreaban agua y el aire temblaba con las palpitaciones de sus motores, pero el leviatano se movió. O'Hilby entró en el puente y el práctico lo siguió. El tercer oficial ocupó su puesto junto a los controles de las máquinas. Un marinero aguardaba al lado de la rueda del timón. Pequeñas luces rojas encendidas en el techo iluminaban los instrumentos y los paneles de mandos. El segundo práctico ya se había situado junto a la mesa de comunicaciones, con un radiotelefono VHF en la mano, y estaba intercambiando información con los remolcadores y con la dirección de tráfico del puerto. —¡Todo a estribor! —dijo O'Hilby. —¡Todo a estribor! —repitió el timonel, haciendo girar el diminuto yugo del timón. —Avance lentamente a babor —ordenó O'Hilby. —¡Atrás lentamente a estribor! El tercer oficial repitió la orden de O'Hilby y accionó las palancas recubiertas de plástico que controlaban automáticamente los motores, haciendo avanzar al uno marcha adelante y al otro marcha atrás. Los motores se pusieron en marcha silenciosamente, con un temblor apenas perceptible. Luego, muy despacio, grado a grado, el mundo empezó a girar frente a las ventanas del puente. Las distintas luces de Southampton se desplazaron majestuosamente de una banda a otra de la proa del Leviatá. El malecón se apartó del costado de babor del buque, formando un ángulo, y las hileras de luces rojas y verdes que señalizaban el canal de acceso al mar se alinearon en línea recta frente al lado de estribor. El práctico se estremeció. Era como contemplar la formación de una avalancha. Pasaron varios minutos. El Leviatá no parecía moverse, pero las luces iban girando cada vez más rápido. Los remolcadores de popa aminoraron la marcha, recogieron sus cables y se deslizaron entre el buque y el malecón para ayudar a empujar la popa. Las luces de las afueras de Southampton se deslizaron a lo largo del casco en dirección a la popa, mientras la refinería, centelleante como una estación espacial, se desplazaba en sentido contrario. Paren las máquinas. Paren las máquinas. El tercer oficial accionó ambas palancas hasta la posición de stop y registró los cambios en el libro de máquinas. Las luces del puerto continuaron desplazándose, mientras el buque seguía virando, impulsado por su momento de fuerzas. Varios minutos más tarde, cuando ya estaba prácticamente alineado con las luces del canal y a punto de completar el viraje, O'Hilby dio orden de que se retiraran los remolcadores de popa. Las cuadrillas de cubierta del Leviatá soltaron las amarras ya aflojas y las dejaron caer por la borda. En el instante preciso en que quedaba arrombado hacia el primer faro del canal, una luz blanca que centelleaba con rápidos destellos a una mira de distancia, el buque dejó de virar. Práctico. —Gracias, capitán —dijo el práctico lleno de admiración. Había sido una maniobra magistral. Luego se volvió hacia el segundo práctico. —Comunica a los remolcadores que ya no les necesitamos. —Todavía no. —Le interrumpió O'Hilby. —Yo daré la orden. Yo me encargaré de comunicárselo cuando decida que ha llegado el momento. —¿Está claro? —Usted perdone, capitán —dijo el práctico, sorprendido por su estallido. El rostro de O'Hilby resplandecía indignado bajo la débil claridad rojiza de las luces del puente de mando. El práctico miró hacia abajo, examinando el canal, y fijó la posición de la luz de señalización al marco de la ventana. Dentro de un instante el buque empezaría a derivar. Miró de reojo a James Bruce, que lo observaba todo con una expresión preocupada en su cara carnosa. —¿Piensa ordenar toda a Bante, capitán, o prefiere que lo haga yo? O'Hilby se volvió hacia su tercer oficial. —Comunique a los remolcadores que ya no los necesitamos. —A la orden, señor. El tercer oficial habló por el micrófono de VHF. El práctico se mantuvo a la expectativa, paseando velozmente la mirada de la señal luminosa al compás, el giroscopio y la corredera de patente, que marcaba el punto cero. —Gracias, número 3. —Vabor. —Estribor. —Toda Avante. —Toda Avante, señor. —El barco es suyo, práctico. O'Hilby dio media vuelta y desapareció por la puerta del cuarto de derrota. Un momento más tarde, la cubierta del puente se estremecía con el movimiento de las hélices gemelas en las profundidades. El gris interludió entre el día y la noche había terminado. Súbitamente había oscurecido y el cielo, la tierra y las aguas se fundieron en puntos indeterminados. El parpadeo de las luces de las balizas del canal, débiles en la oscuridad, se encendía ahora en luminosos puntitos rojos, verdes y blancos. Eran las únicas señales ópticas en las que podía confiar el práctico, pues las difusas siluetas de las colinas y márgenes de los ríos ofrecían una perspectiva sin profundidad alguna. Se situó muy cerca del tercer oficial. —Póngamelo a seis nudos, por favor. —A la orden, señor. —Timonel. —Rumbo 142. —Rumbo 142, repitió el timonel. —Lentamente fue disminuyendo el temblor y el enorme navío empezó a avanzar por el canal de Southampton, en dirección a la recta de Calzot. El segundo práctico cogió un auricular del panel de comunicaciones. Fue recorriendo los distintos canales del VHF, mientras iba informando al práctico. —La patrulla del puerto va delante de nosotros. —Gracias. Un carguero de 10.000 toneladas se dirige hacia el canal de Zorn por la vía de entrada. —Pídale que aguarde hasta que hayamos pasado, por favor. El canal tenía menos de 300 metros de ancho después de la curva. Se estaban acercando a la primera boya del canal. El segundo práctico anunció. —El Seatrain viene detrás de nosotros. —Acaba de salir ahora mismo del test. —Gracias. —¿Podría indicarme la posición del faro de la recta de Calzot? El segundo práctico salió corriendo al ala del puente. Era preciso moverse con rapidez dadas sus dimensiones. Enfocó el grupo de centelleantes luces blancas a través de un par de aspas que giraban en torno a una rosa náutica fija, después efectuó un rápido cálculo mental y convirtió la posición relativa a la posición sobre el compás, mientras volvía a recorrer los 30 metros hasta la rueda del timón. —Uno cuatro cero. —Gracias, dijo el práctico. Segundos después, le ordenaba al timonel. —Uno cuatro cero. —Lentamente, demasiado lentamente, las luces que brillaban frente a ellos fueron desplazándose hacia estribor. El práctico tenía los ojos fijos en el compás ampliado de trazo fino que colgaba frente a él. La rosa de los vientos fue desplazándose grado a grado por debajo de la aguja y finalmente se detuvo en los 140. El práctico levantó la vista. Ante él centelleaba el grupo de luces, cada vez más próximo. Se llevó los prismáticos a los ojos y buscó los destellos rojos de la boya de la punta de Castle, que se encendía y se apagaba cada diez segundos, y en el cual pensaba basarse para iniciar el viraje y entrar en el canal de Thorn. La luz estaba donde debía estar, a doce puntos de la proa por estribor. Conocía bien esas aguas. Había conducido muchos buques a través de ellas, de día y de noche. Pero la gran altura del Leviatá alteraba su perspectiva y le resultaba un poco difícil adaptarse. El grupo de destellos blancos desapareció de pronto. El práctico cogió sus prismáticos y empezó a buscarlos frenéticamente, sin comprender de momento que la distante proa se interponía en su campo visual. Salió corriendo al ala de babor, se asomó por la borda y localizó los destellos blancos. Abandonó rápidamente el ala, atravesó corriendo el puente, pasó junto al timonel y el tercer oficial y se dirigió al extremo más apartado del ala de estribor. Cien metros. Parecía imposible que un buque pudiera ser tan ancho. Cuando el piloto de ese carguero de diez mil toneladas viera salir al Leviatá del canal de Thorn, se alegraría de que las normas del puerto le hubieran obligado a esperar. El práctico se inclinó sobre la superficie del agua y observó el faro de la punta de Castle, a fin de comprobar si les faltaba mucho para llegar al borde de los bajíos de calzote Spit. Las chimeneas siseaban sobre su cabeza. Una ráfaga de viento se levantó sobre los bancos de arena e intentó arrebatarle la gorra. Se la encasquetó más y se apresuró a volver al interior del puente. Temía que el avance del barco fuera demasiado lento. El capitán O'Hilby había vuelto al puente de mando y se había situado junto al panel de control de máquinas. ¿Cuándo alcanzaremos los seis nudos? Preguntó el práctico. O'Hilby telefoneó a la sala de máquinas. La automatización tiene sus límites, pensó el práctico. Accionar una palanca pidiendo una velocidad era una cosa, pero obtenerla era algo muy distinto. Los instrumentos no eran las máquinas. Examinó el anemómetro que medía la velocidad del viento sobre la cubierta. El viento soplaba racheado, a una velocidad de siete nudos. O'Hilby colgó el auricular. Enseguida aumentarán las revoluciones. Se acercó a las ventanas. ¿Qué es eso? Le preguntó a su segundo, que ya estaba examinando un par de luces blancas situadas a popa, por el lado de Stribor. Una era más alta que la otra y un pálido destello rojo rompía las sombras entre las dos. El práctico las localizó en el radar. Un destello de mediano tamaño que se desplazaba lentamente hacia el este, cruzando el curso del Leviatá. Está cruzando en dirección al canal del norte, exclamó incrédulo el segundo práctico y cogió el radiotelefono. Segundos después, había establecido comunicación con el barco de la patrulla del puerto. Una intensa luz blanca se adelantó solitaria, a toda velocidad, frente al Leviatá y permaneció junto a las luces que avanzaban hasta que hubieron dado media vuelta para regresar por donde habían llegado. El segundo práctico, que escuchaba por el auricular, ahogó una risita. Un barco de cabotaje. Según ha declarado a la patrulla del puerto, pensaba que tendría tiempo de cruzar. Pero el práctico ya había salido corriendo en dirección al ala. Los destellos blancos habían quedado atrás. Escuchó el crujido de una de las pantallas de radar al girar sobre su cabeza. Volvió al puente. Timonel. Viré 10 grados a estribor timón estándar. 10 grados a estribor. La enorme prohabiró a estribor hasta que el compás indicó 150 grados. Con los ojos fijos en los rápidos destellos rojos de la punta de Kassel, el centelleo blanco de Kalsort Speed y el distante destello rápido del North Thorn en la margen opuesta del canal, el práctico hizo aumentar el ángulo de timón a medida que la curva se iba haciendo más acentuada. Aumentar hasta 220. Aumentando hasta 220. Las luces blancas empezaron a desplazarse hacia la derecha. La mirada del práctico se fijó rápidamente en el giroscopio. ¿Está guiñando? Le preguntó al timonel. Lo tengo bajo control, señor. Aumentando a 220. El práctico le observó de reojo. Era joven y de aspecto curtido, con la expresión inteligente y la actitud confiada de esa clase de marino que, o bien pasa sin dificultad sus pruebas de cualificación y asciende a oficial, o bien fracasa y abandona el servicio mercante en busca de mejores oportunidades en tierra firme. Las luces del canal regresaron a la posición que les correspondía y uno de los canales VHF abiertos al tráfico local empezó a cobrar vida. Leviatá. Aquí Seatrain a su popa. El segundo práctico cogió el auricular. Hola, Seatrain. El práctico salió del ala y observó las luces del otro buque a popa. Había pilotado varios de aquellos esbeltos buques container. Eran grandes y veloces. En cuatro días y medio estaban en Nueva York. Más rápidos que el Queen Elizabeth II. Parecían estar hirviendo de deseos de echar a correr. Volvió junto a la rueda del timón. La voz del piloto del Seatrain sonaba tan clara como si estuviera sobre el puente del Leviatá. Mi velocidad mínima es de seis nudos. ¿Puedo adelantarles? El segundo práctico lanzó una mirada al primero. Este dijo que no con la cabeza. El segundo práctico cogió el auricular con una sonrisa. Le sugerimos que reduzca ese mínimo. Para eso tendríamos que pararnos, se quejó la voz. El práctico cogió el auricular, con un ojo fijo en el próximo indicador, una luz blanca que se encendía a intervalos de cinco segundos. Lo siento. No hay espacio. Me lo temía. Pero he pensado que nada perdía con intentarlo. Salud. El práctico y su segundo intercambiaron sonrisas al cortar la comunicación. Estaban a punto de salir del canal de Zorn. El canal de Solent se extendía ante ellos, como un ancho y abierto túnel de viento. El Leviatá avanzaba a una velocidad de seis nudos, justo lo suficiente para poder gobernarlo con el timón, pues el casco solo se encontraba a un par de metros del fondo dragado del canal. El práctico observó la corredera. Y entró en el canal de Solent. Habría preferido contar con una mayor velocidad para asegurar que el buque obedecería al timón, pero el viento de poniente, cada vez más fuerte, le ayudó a introducir la proa por la amplía curva. Concluyó el viraje en el bajío del príncipe consorte. Manténgase en 108. Manteniendo en 108. Un par de luces blancas, una casi sobre la otra, aparecieron justo frente a ellos, mucho más grandes que todas las demás que punteaban las negras aguas. Ese es el carguero, anunció el segundo práctico. Lo tengo al teléfono. Gracias. Le indicó al timonel un cambio de rumbo para dejar más espacio de maniobra al carguero. Este era un pequeño semicontainer, con el puente de mando en la popa y las cajas metálicas apiladas entre las enormes grandes plumas de cubierta. Saludó al práctico del carguero a través del radioteéfono, mientras el buque se abría paso entre el Leviatá y un transbordador Overcraft que estaba fondeado. El práctico dio un suspiro de alivio. Lo peor parecía haber pasado ya. Pronto hubo transcurrido otra hora, que el práctico dedicó a localizar sus boyas, visualmente y por medio del radar, a determinar su situación y dar instrucciones al timonel. Las luces del canal brillaban, diminutas como puntos, en lontananza, se deslizaban frente a la inmensa proa del Leviatá, iban creciendo y luego quedaban atrás. Entretanto, iba constantemente en aumento la intensidad del viento. Seis nudos. Ocho. Diez. Rachas de quince nudos. El práctico acercó la cara a la pantalla del radar. El canal estaba despejado ante ellos. Las características señales electrónicas de las boyas llenaban la pantalla, formando una ruta prácticamente recta a lo largo de seis milas. Después debían efectuar un viraje de cuarenta y cinco grados para entrar en el estrecho canal de NAB, reservado para las naves de gran calado. Después de atravesar el canal de NAB, el Leviatá entraría en el canal de la Mancha. Y él podría regresar a puerto en el barco de los prácticos. Se incorporó y observó lo que ocurría a su alrededor en el oscuro puente de mando. O Gilby surgió de las sombras, dijo unas breves palabras al timonel y salió corriendo al ala de estribor. El práctico escuchó el curioso ruido que hacía al andar, arrastrando ligeramente el pie izquierdo sobre la lisa cubierta de linoleo. Te, señor. Un camarero apareció a su lado con una bandeja. Gracias. El práctico se inclinó sobre el radar para efectuar una última comprobación. Un grupo de veleros ocupaba el cuadrante inferior de la pantalla, reluciendo como otros tantos granos de blanca arena. Estaban situados a popa del Leviatá y se dirigían a Kowes en busca de un refugio para pasar la noche. El segundo práctico le sirvió leche y azúcar y le tendió una taza humeante. El práctico lo saboreó agradecido mientras intentaba deshacerse de la tensión que le embargaba. Era un buen té. Repentinamente, dejó la taza y se quedó mirando fijamente al frente. Los rápidos destellos de la luz roja que señalizaba el canal después del bajillo de Warner se habían desplazado a la izquierda. «Estamos abatiendo, señor». Exclamó el timonel. El tercer oficial se acercó corriendo a la rueda del timón. El práctico, en cambio, lanzó una mirada a la corredera automática. La aguja marcaba menos de cinco. Se acercó al timonel, con el corazón palpitante. El relevo era mucho más viejo que el timonel al cual había sustituido. Se humedeció los labios mientras hacía girar nerviosamente la rueda del timón. El tercer oficial colgó el auricular de un teléfono. «¿Tienen problemas en la sala de máquinas, señor? ¿Cuánto tardarán en arreglarlo?» Preguntó sin alterarse el práctico. De pronto le llamó la atención la juventud del tercer oficial y cayó en la cuenta de que todos los oficiales de O'Hill eran muy jóvenes. «30 minutos. Será mejor que vaya a buscar al viejo. Le está esperando en el ala de Estribor. El práctico le dijo a su segundo, que aguardaba a su lado. Que fije el rumbo en 120 cuando lleguemos frente al bajillo de Warner. 120. Y llama al muelle del este y anuncia a les que tal vez necesitemos remolcadores. La proa empezaba a virar hacia Estribor cuando el práctico salió al ala. Hizo un esfuerzo y avanzó a paso normal. No era aconsejable correr allí, ante los ojos de un bisoño tercer oficial y de un timonel nervioso que estaba haciendo todo lo posible para intentar compensar la deriva del buque, procurando situarlo otra vez en el centro del canal. Todo ocurría con tanta lentitud, dadas las dimensiones del buque, que se hacía imposible pronosticar si la maniobra tendría éxito. El práctico salió al exterior. Los oficiales de O'Hill y se habían reunido a su alrededor, fantasmagóricas figuras en la oscuridad del ala del puente de mando, mientras el capitán hablaba por teléfono con la sala de máquinas. A la altura de su cintura, junto a los mandos del propulsor de proa, se veía un panel de instrumentos de control, débilmente iluminado, que indicaba el rumbo del barco, las revoluciones de las hélices y su velocidad. O'Hill y colgó el teléfono y se volvió hacia el práctico. Bajo el débil resplandor de la luz roja, éste distinguió una contracción nerviosa en la mejilla del capitán, un leve movimiento como el que produce un pez al romper la superficie del agua. Práctico, dijo secamente el capitán, estamos perdiendo presión. Ha entrado agua en los depósitos de combustible y me ha estropeado los inyectores de la caldera número 2. Mis maquinistas necesitan 30 minutos para limpiarlos. El Leviatá podrá mantener una velocidad de 4 nudos como máximo. ¿Será posible dominar el timón con esta velocidad? Mi timonel sabrá manejarlo. ¿Podrá entrar en el canal de NAR? Mientras avancemos a 4 nudos, no. No. ¿Ni siquiera usando el propulsor de proa? He dicho que no. El práctico aguardó a que dijera algo más, pero Ogilvy permaneció callado, lo cual le ponía en el clásico dilema del práctico de puerto. No conocía las limitaciones del bugue y tampoco sabía cuál era el carácter del hombre. ¿La calma glacial de Ogilvy era una manifestación de heroico autocontrol, o estaba paralizado por el miedo? ¿Le estaba previniendo ante una situación difícil, o estaba vaticinando una catástrofe? El práctico se concentró en los hechos que conocía. El faro del bajillo de Warner brillaba perpendicularmente a ellos. Eso significaba que el devieta tardaría una hora en llegar al canal de NAR, avanzando a una velocidad de 4 nudos. ¿Cuánto tardará en tener la suficiente presión? Preguntó. Una hora. El práctico no veía la manera de averiguar si esa respuesta correspondía a la realidad o era una expresión de sus deseos. Empezaba a preguntarse si no habría sido mejor no despedir a los remolcadores hasta el faro de NAR. Pero ahora ya era tarde. ¿Podríamos hacerlo virar en redondo cambiando la dirección de giro de la hélice de Stribor? Preguntó. Ogilvy se quedó mirando el agua. Práctico, mis hélices apenas tienen juego. Están fuera del agua hasta media altura y continuarán así hasta que consiga sacar el buque de este inadecuado canal y pueda coger lastre. Por tanto, hacerlo virar en redondo, por emplear su curiosa expresión, seguramente no será posible con este viento. El práctico ignoró el sarcasmo. El capitán tenía buenos motivos para estar preocupado. Entonces tenemos que detener el buque antes de la entrada del canal de NAR. Es demasiado tarde para detenernos. ¿Cómo dice, capitán? Es demasiado tarde para detenernos. Faltan cuatro millas, capitán. En condiciones óptimas, podría parar el buque invirtiendo la marcha de las dos hélices e intentando zigzaguear de un lado a otro. Pero con una caldera estropeada, las hélices fuera del agua, el viento en popa y sin espacio para maniobrar, no disfruto precisamente de unas condiciones óptimas. No está en mis manos frenar la inercia del Leviatá, y aunque pudiera hacerlo, no tendría tiempo de echar las anclas antes de que el viento me arrastrara a los magíos. Intenta decirme que todo depende de que consiga restablecer la presión, capitán. Le estoy diciendo que los maquinistas del Leviatá tendrán resuelta la situación en el plazo de una hora y que entre tanto tendrá usted algunas dificultades para maniobrar el buque. ¿Y qué sugiere usted que hagamos si no lo consiguen? Le sugiero que vuelva al lado de mi timonel. Él necesita sus instrucciones más que yo. El práctico dio media vuelta y se dirigió al interior del puente tan deprisa como le permitieron sus piernas, rogando al cielo que la confianza de Ogilvy estuviera justificada, y satisfecho de que el capitán estuviera dispuesto a no entrometerse. Al parecer reconocía sus limitaciones. El capitán de un petrolero pasaba la mayor parte del tiempo en alta mar y solo tenía que abrirse paso en un intenso tráfico marítimo durante dos días al mes. No estaba preparado para una ajustada navegación en aguas desconocidas. Para eso estaban los prácticos. Una repentina ráfaga de viento atravesó el puente de mando. El viento había empezado a soplar sobre la banda de estribor, ahora que el buque estaba virgando hacia el sudeste. El timonel se había levantado de su banqueta y accionaba ansiosamente el yugo de su timón. «Está abatiendo a través del canal, señor. No puedo detenerlo. ¿Hay algún remolcador cerca de aquí?» Preguntó el práctico. «El más próximo está a diez millas de nosotros», respondió su segundo. «Demasiado lejos. Nadie podía ayudarle». Y a tres millas de distancia, visible a simple vista y reluciente en el radar, se alzaba la centelleante luz roja y el grupo de destellos blancos que señalizaban la curva de entrada en el canal de NAP. Tres millas. Cuarenta y cinco minutos. Una milla más allá se alzaban tres luces intermitentes amarillas, bastante espaciadas, que señalizaban el canal en sí, pasada la curva que el Leviatán no podía tomar a una velocidad de cuatro nudos. Fueron dando guiñadas a un lado y a otro en la oscuridad, mientras el timonel intentaba denodadamente controlar el buque, que avanzaba calmoso. El práctico le prestó toda la ayuda que pudo, hablando directamente con él en vez de hacerlo a través del tercer oficial. «Puede cruzar otra vez el canal, timonel. Aquí dispone de un poco de espacio. Bien. Bien. Fije el rumbo en 120 ahora. Bien. Bien. Firme. Manténgalo así». El Leviatán se aproximó a una centelleante luz blanca que indicaba la presencia de un pecio, uno de los muchos buques hundidos que flanqueaban el canal. El práctico determinó su posición con respecto a esa luz. Cuando llegó el momento de virar, permaneció de pie junto al timonel, de manera que el hombre pudiera sentir su presencia en la oscuridad mientras examinaban el compás. «Ponga rumbo 110. Rumbo 110». Al principio el compás fue girando lentamente en dirección al rumbo. 119, 118, 117. Se paró en 117. El giroscopio volvió a la posición cero. «Continúe», dijo el práctico. «Sí, señor». El timonel hizo girar todavía más el yugo del timón, pero el compás siguió marcando 117. «No responde, señor». «Todo a favor. Todo a favor». El timonel hizo girar el yugo todo lo que pudo. Sus manos resultaban absurdamente desmesuradas sobre el diminuto instrumento suspendido del techo, tenían el aspecto deforme de las manos de una mujer de limpieza. El leviata seguía avanzando lentamente, en dirección a la orilla sur del canal. El práctico paseó ansiosamente la mirada desde la rosa de los vientos, clavada en su sitio, hasta la negruda que se extendía ante ellos. La corredera continuaba marcando cuatro. Sintió que le crecía una indignación inusitada en su garganta. «¿Qué estaban haciendo en la sala de máquinas? ¿Por qué no se movía o Gilby del ala del puente de mando?» Abrió la boca para ordenar que pararan en seco. Tal vez no sería posible detener a tiempo al leviata aunque invirtieran completamente la marcha de las dos hélices, pero al menos podrían amortiguar el impacto. En los bajíos había rocas, además de barro y arena, y el casco quedaría destrozado. El petrolero derramaría toneladas de petróleo en las aguas del canal de Solent. Podía explotar, o navegar al garete y bloquear el acceso al puerto durante varias semanas. Entonces la rosa de los vientos se movió temblorosa debajo de la aguja y el buque continuó virando. 116, 115, 114. La distante proa se movía como una sombra gigante frente a las luces que brillaban ante ellos, más rápidamente ahora, incluso después de que el timonel empezara a hacer girar la rueda del timón en sentido contrario para frenar la virada. El práctico vigilaba el compás. 112, 111. Firme, le advirtió al timonel. 110, 109. Firme. Nos hemos pasado. A la orden, señor. Pero el compás seguía girando. 108, 107. Rectifique el rumbo, dijo el práctico, cada vez más preocupado. Fíjelo en 110. ¿Conseguirían pararlo? Ya está, señor. El compás volvió a marcar 110. 110, señor. Manténgalo así. Se acercó más al timonel. Nuestro próximo rumbo será 154. ¿Podrá conseguirlo? Le preguntó, consciente de que el tercer oficial les escuchaba ansioso. El timonel echó una ojeada a la corredera, que continuaba oscilando cerca del cuarto. No sé, señor. ¿Quiere que inviertan la marcha de la hélice de Stibor? Podría ayudarnos. Y también el propulsor de Proa, señor. El práctico salió al ala del puente en busca de Ogilvy. A menos que el capitán le relevara de su puesto, era el responsable absoluto del buque durante la travesía de las aguas de Southampton y la isla de Waig, pero quería que Ogilvy le prestara su ayuda para determinar cómo reaccionaría el enorme buque. El viento hacía temblar los pocos cabellos blancos que asomaban por debajo de la gorra del capitán. ¿Qué sucede, práctico? Preguntó Ogilvy, sin apartar los ojos del agua que se extendía frente a ellos. Tenemos que hacer una virada de 45 grados para entrar en el canal de Nap. Sugiero que invirtamos la marcha de la hélice de Stibor. ¿Al fin se ha decidido? Preguntó suavemente Ogilvy. Después dio media vuelta y se dirigió al timón. El tercer oficial corrió a su encuentro. ¿Qué velocidad tenemos ahora? Le preguntó Ogilvy al práctico. Cuatro nudos. Cuatro nudos y medio, le rectificó el tercer oficial. Acaba de aumentar. Decídase, práctico. ¿Cuatro nudos o cuatro nudos y medio? Ogilvy se situó junto a una ventana inmediatamente a la derecha de aquella por la cual miraba el timonel. El práctico dio un paso atrás y consultó la corredera suspendida. Después se acercó a Ogilvy. Cuatro nudos y medio, capitán. Ogilvy juntó las manos en la espalda y se quedó con la mirada fija en el cristal. El práctico se apartó de él y volvió a consultar la corredera. La aguja vacilaba entre los cuatro nudos y medio y los cinco. El giroscopio indicaba que el buque se mantenía firme en su rumbo. El práctico salió al ala de babor. El silbido de las grandes chimeneas parecía burlarse de él. Estuvo observando durante varios minutos los rápidos destellos intermitentes de las luces amarillas. Cuando el buque hubo pasado entre las boyas que señalaban la entrada del canal, regresó junto al timón. La corredera seguía marcando solo cinco nudos. El segundo práctico levantó los ojos del radar. Cinco cables. Media mil llamarina hasta la curva. Estamos llegando al canal de NAB, Capitán. Continúe. El segundo práctico salió al ala del puente. Instantes después regresaba corriendo. Primer indicador aproa por estribor. Diez grados a la derecha vidrada estándar, dijo el práctico. Diez grados a la derecha vidrada estándar. El tercer oficial repitió su orden. Diez grados a la derecha vidrada estándar, repitió el timonel. Señor. Preguntó el práctico, acercándose a Ogilvy que seguía pegado al cristal. ¿Deberíamos invertir la marcha del motor de vapor? No será necesario, dijo Ogilvy, observando las intermitentes luces amarillas. El leviata vidrada sin dificultad a una velocidad de seis nudos. El práctico dio un paso atrás y levantó la vista hacia la corredera. La aguja se situó temblando en los seis nudos. El capitán no podía haberla visto. Lo había intuido. La leyenda era cierta. Cedric Ogilvy se merecía el leviata. ¿Desea alguna otra cosa, práctico? No, capitán. Gracias. Número 3. Ocúpese de que el práctico pueda abandonar el buque sin problemas. Ogilvy salió al ala de vapor sin dirigir ni una mirada ni una palabra a ninguna de las personas que permanecían en el puente de mando. La última visión que tuvo el práctico de su persona fue el resplandor blanco de su gorra y sus cabellos, dibujándose fantasmagóricamente en el extremo del ala del puente de mando. Herido en su orgullo, el práctico se fue al ala de estribor, determinó una posición, para ocuparse en algo, y regresó al puente, donde dio instrucciones al timonel sobre el rumbo del canal y luego orientó la proa del leviata hacia el faro de Nat. Un destello amarillo relució en el cuarto de derrota cuando la figura de James Brews surgió de entre las sombras para desaparecer tras la cortina negra. El práctico comprendió entonces que Brews había estado todo el rato en el puente, vigilando. Segundos después también se marchó calladamente el primer oficial. Era casi medianoche. El puente estaba desierto a excepción de los prácticos, el tercer oficial y el timonel. Transcurrieron diez minutos. El segundo oficial entró procedente del cuarto de derrota e intercambió unas palabras con el tercero, preparándose para iniciar su cuarto de guardia. ¿Dónde está el viejo? Le oyó preguntar quedamente al práctico. En el ala de babor. Maldita sea, ¿hasta cuándo va a quedarse ahí? La tensión empezaba a abandonar el puente de mando y el joven tercer oficial declaró con una sonrisa. Hasta Cherburgo, por lo menos. Dios nos ampare. Avisen a mi barco, ordenó el práctico. Que se abar lo era estribor. Le indicó la última posición al timonel. La silueta de la proa dio un giro en dirección a la cegadora luz blanca de la boya que indicaba la salida a mar abierta, la ocultó unos instantes y después la dejó atrás, parpadeando, en la banda de babor. Las luces verdes de la lancha de los prácticos se balanceaban a lo lejos, entre las sombras, aproximándose en un ángulo muy abierto. Bajaremos por la banda de estribor, número 3. El práctico sonrió en la oscuridad. También él empezaba a hablar de aquella forma y eso que nunca había estado en la marina de guerra. Sí, señor. El tercer oficial habló por un teléfono, después accionó algunos interruptores en el panel de luces de cubierta. Una luz blanca dibujó las formas de la mitad del barco, donde antes sólo había oscuridad, marcando un paso entre el puente y una escalera situada a medio camino de la proa. Ya puedes ir, le dijo el práctico a su segundo. Minutos más tarde, el hombre apareció en la cubierta principal. Una diminuta figurilla de aspecto insignificante, que fue recorriendo los pasadizos grises y se reunió con un grupo de marineros que aguardaban junto a la escalera. El práctico salió al ala de estribor para observar la maniobra. Las luces de la lancha de los prácticos se fundieron con la línea negra del Leviatá. Varios focos atravesaron la oscuridad, iluminando el agua bajo la escalera. Un mar duramente agitado apareció entonces. La lancha, una estrecha embarcación de diez metros de eslora, cortó la espuma y se abarloó al gran buque, avanzando paralelamente a él. El viento hizo llegar el sonido de sus dos motores diesel hasta el ala del puente de mando. Los motores aceleraron y después aminoraron la marcha cuando el capitán de la lancha dio orden de acercarse más. Por fin quedaron reducidos a un sordo murmullo cuando la lancha estableció contacto con el casco del petrolero. Quedó perpendicular a las planchas rojo mate del fondo del casco, con la broa casi apoyada contra el Leviatá. Un hombre salió a cubierta y levantó la vista hacia arriba. El segundo práctico le saludó desde la borda y empezó a bajar por la escalera. El práctico regresó al interior del puente. Gracias, dijo el tercer oficial. Buen viaje, le respondió el práctico. Después se despidió con la cabeza del timonel, otra vez el hombre más joven, que le respondió con una sonrisa de alivio. Luego atravesó el cuarto de derrota, pasó junto a los tecleantes bancos de las computadoras, junto al segundo oficial, que estaba examinando su primera carta del canal de la mancha mientras el agregado guardaba la carta del canal de Solent, y se dirigió al ascensor. Bajó hasta la cubierta principal, donde un marinero le esperaba para acompañarle. En la cubierta hacía menos viento y el aire era más cálido. De pronto unas luces iluminaron el extremo anterior del buque. Escuchó un silbido sobre su cabeza, divisó unas luces en el cielo, y segundos más tarde el Bell Ranger aterrizaba, desprendiéndose de las tinieblas. Varios marineros se agacharon para introducirse bajo las palas, que aún giraban velozmente, y aseguraron los patines del helicóptero al soporte. El práctico recordó al hombre herido y las órdenes de Ogilvy de que el helicóptero no debía aterrizar sin su permiso. Él ya no estaba en el puente cuando había llegado la llamada del aparato y tampoco había escuchado la respuesta de Ogilvy. Aquello le recordó que su misión había terminado y que el buque ya no le necesitaba, aunque todavía se había entretenido un momento para desembarcarle. Luego, por fin, se quedaría realmente solo, un lugar en el mar, libre de todo control. Un cabestrante terminó de izar la escalera para el práctico en el preciso momento en que éste llegaba junto a ella. El práctico puso un pie en la plataforma y miró hacia abajo. La lancha de los prácticos era solo una manchita sobre los espumarajos del mar, 30 metros más abajo. La escalera parecía bien asentada. El práctico dio media vuelta y empezó a bajar de espaldas los peldaños, hasta situarse en el penúltimo de la escalera, se acerró a las cuerdas laterales y gritó. Listo. Se escuchó el siseo del vapor. La escalera dio una brusca sacudida, bajó un poco, y después empezó a deslizarse suavemente junto a la borda del buque, moviéndose sobre unas pequeñas ruedecillas que giraban a lo largo de las guías de acero. El práctico se sujetó con fuerza y miró hacia abajo. El marinero le esperaba en la proa de la lancha. Después, levantó la mirada hacia arriba. Muy lejos, en lo alto, el marinero que manipulaba el mecanismo de la escala vigilaba su descenso. ¿Había sido un afortunado farol? ¿Había sido un golpe de suerte de Ogilvy que el buque ganara a tiempo la velocidad suficiente para poder maniobrar? ¿Habían estado al borde de perder el control? El práctico recordó el resplandor en el fondo de la mirada de Ogilvy. En su trabajo, tenía que tratar con capitanes a diario. Había conocido hombres buenos y estúpidos, había visto arrogancia y temor. Ogilvy había hecho todo lo posible por rebajarle. El práctico decidió que el capitán del Leviatá estaba asustado. Era un punto a favor de su sentido común. La escalera se detuvo con una sacudida. El práctico saltó a la proa de la lancha y el marinero le sujetó por el brazo. Avanzó con cuidado junto a la cabina, haciéndose a los cabos vanizados de la borda y bajó a la bañera. Los grandes motores diésel empezaron a ronronear y el barco viró para alejarse. El práctico volvió la mirada hacia atrás. El Leviatá ocultaba las estrellas, flotando en el horizonte como una gran nube negra. En la cabina había otros prácticos. Se saludaron tranquilamente. Él se sentó junto a su amigo, exhausto. La lancha avanzó veloz, cabeceando y bamboleándose sobre el fuerte oleaje. Después, aminoró la marcha y se detuvo a recoger al práctico que iba a bordo del Seatrain. El recién llegado buscó al práctico del Leviatá con los ojos. «He estado pegado a vuestra popa toda la noche. No nos habría venido mal un empujón». «Maldito cerdo», masculó el segundo práctico. «¿Problemas?» Preguntó el hombre del Seatrain. El práctico asintió con la cabeza. «Bastantes». Pero ya había terminado. El práctico estuvo dormitando hasta llegar a Portsmouth. Cuando amarraron junto al bien iluminado muelle del puerto naval, cada práctico depositó diez peniques sobre el panel de mandos. El piloto de la lancha, que también era marino de carrera, protestó ritualmente por la propina. «Invita al chico a una cerveza», dijo el piloto, indicando con la cabeza al joven marinero que les estaba ayudando a desembarcar. Ya en el taxi, camino de los muelles de Southampton donde tenían sus coches, el práctico consultó su reloj. Las dos de la madrugada. Todavía tenía una hora de viaje en coche hasta New Forest. Su esposa se habría acostado hacía rato, pero los ponys acudirían a recibirlo junto a la puerta de la verja. James Brews se paseaba por los pasillos desiertos de la cubierta del Leviatá, haciéndose conjeturas sobre Cedric o Gilby, preguntándose si ese sería su último viaje y preguntándose también qué sentido tenía intentar adivinar las intenciones de un hombre que intentaba hacer creer que dominaba un barco que él mismo sabía que no era capaz de controlar. Era tarde. No vio a nadie en la biblioteca ni en la sala de oficiales. La enfermería estaba vacía y el teatro permanecía a oscuras. La mesa del comedor de oficiales estaba puesta para el desayuno, y los cuchillos y tenedores chocaban entre sí con un débil tintineo a medida que los motores del buque vacío iban cobrando velocidad. Naturalmente no se notaba el menor balanceo provocado por el mar. Las olas no movían el buque, a pesar de que la última vez que se había asomado a cubierta, un fuerte viento de poniente levantaba un desagradable oleaje sobre el canal de la mancha. La cubierta media del puente, donde dormían los oficiales y suboficiales también estaba desierta. Pulsó el botón del ascensor para subir a la cubierta principal del puente, donde se encontraba la lujosa suite de invitados que le habían asignado. La compañía esperaba su informe sobre Ogilvy en un plazo de dos días. ¿Estaba ya demasiado viejo? ¿Había perdido su capacidad de mando? ¿Era preciso reemplazarle? Esta última pregunta parecía un chiste malo, pues no podía decirse que tuvieran exactamente una larga cola de hombres bien preparados dándose empellones en el muelle para conseguir el puesto de capitán de aquel buque. Desde luego, Ogilvy no era el único capitán del mundo con una actitud osca y una naturaleza mezquina. ¿Había calculado que tendría la velocidad suficiente para maniobrar o había tenido suerte? ¿Había tendido deliberadamente una trampa al práctico y a su propio tercer oficial para dejarles en ridículo? Tal vez, se dijo Brius, podría inducir al jefe de máquinas a revelarle exactamente qué había ocurrido cuando Ogilvy había pedido más potencia en las máquinas. Aunque no era probable. Ambos hombres tenían la misma graduación y a menos que existiera una verdadera rencilla entre ellos, y Brius no tenía conocimiento de que así fuera, el jefe de máquinas le respondería con cautela. Sin embargo, decidió intentarlo por la mañana. Una cosa era indiscutible. Suerte o no suerte, Ogilvy ganaba con las cartas boca abajo a la hora de gobernar el Leviatá. Brius había embarcado en Lejabre y había podido observar con sus propios ojos las dificultades del capitán sustituto para abrirse paso a duras penas entre el intenso tráfico marítimo del canal de la Mancha. Con Ogilvy la cosa parecía sencilla. ¿O era mera apariencia? Se abrió la puerta del ascensor y en el interior apareció un engrasador con un mono manchado. El hombre bajó la cabeza y alargó la mano para pulsar el botón de mando. ¿Qué cubierta, señor? Baje a la suya primero, dijo Brius subiendo al ascensor. No tengo prisa. La puerta se cerró. El engrasador empezó a hurgarse nerviosamente las uñas ennegrecidas mientras el ascensor descendía hasta la sala de máquinas, después carraspeó, como si pensara que debía decir algo. Solo he salido a tomar un poco de aire, señor. Sí, claro, respondió educadamente Brius. Siempre que tengo un momento subo a cubierta, explicó el engrasador. Hablaba con acento irlandés, pensó Brius. El ascensor seguía bajando lentamente. Brius se consideraba un hombre cordial, que sabía entender a los marineros, muy distinto del disciplinario Cédrico Gilby, pero se sentía incómodo metido en el ascensor, sin saber qué decirle al engrasador, pero sintiéndose obligado a hacer algún comentario. Bueno, supongo que debe hacer bastante calor ahí abajo. Oh, sí. Pero en la sala de control no se está mal, señor. Nos metemos allí de vez en cuando para refrescarnos un poco. Sí, ya me lo imagino. El ascensor se detuvo y la puerta se abrió dejando entrar el rugido de las máquinas, un intenso y retumbante estrépido que ensordecía, que embotaba los sentidos. Sólo después se advertía que el ambiente húmedo y denso estaba tan caldeado como el aire de mediodía de los trópicos. Mientras el cuerpo se estremecía horrorizado ante el ruido y el calor y la mente admiraba las enormes dimensiones del lugar, la vista se fijaba en el acto en la sala de control insonorizada y con aire acondicionado que se alzaba entre la maquinaria. Un refugio. Allí se encontraban los monitores electrónicos que controlaban las dos calderas de alta presión y el par de turbinas de vapor de 35.000 caballos, las calderas secundarias más pequeñas, los evaporadores de agua dulce y una planta eléctrica de 3 millones de vatios de potencia. Una gruesa capa de pintura gris recubría las paredes de acero y el laberinto de tuberías, las estrechas pasarelas y las cubiertas tachonadas. Pequeñas volutas de vapor revoloteaban en las junturas de algunas tuberías. Brius movió la cabeza molesto. Había docenas de escapes de vapor. Se necesitaría todo un día para volver a dejar en buen estado al Leviatá. Cedric se encargaría de ello. Detendría el buque en alta mar y soldaría las tuberías. Señor. El engrasador se había detenido, dudoso, en la puerta. Dígame. Gritó Brius por encima del estruendo. ¿Podría hablar un momento con usted? Naturalmente. Pulsó un botón y la puerta se cerró, eliminando buena parte del ruido. ¿Qué ocurre? En realidad no ocurre nada, señor. Solo que. Suelo subir a cubierta siempre que puedo. Hay un lugar en la popa desde donde se puede mirar por encima de la borda. Brius asintió. Había unas grandes aberturas en la borda para pasar los cables de popa. ¿Sí? No este último viaje, sino el anterior, cuando nos acercábamos a la costa francesa. ¿El último viaje del capitano Hilby? Eso es. Yo estaba ahí afuera tomando el aire y la lluvia. Sonrió con una mueca y su cara, sombría y solemne, adquirió una expresión juvenil. Hasta los huesos estaba empapado. Lloviznaba. Hago eso cuando termino mi turno de guardia. Después me caliento en la ducha. Sí, dijo Brius. Los marineros disfrutan de extraordinarias comodidades en los grandes petroleros. Camarotes privados, cada uno con su baño. Un servicio de lavandería. Monos limpios para cada guardia. Estaba contemplando la estela del buque, señor. Es como una maroma que nunca soltamos. Atada al casco, usted ya me entiende, señor. Brius asintió con la cabeza. Una vez había visto saltar por la borda a un marinero en busca de esa maroma, hipnotizado por la incesante corriente de agua. El engrasador continuó sus disquisiciones. Brius le escuchaba con expresión meditabunda, dejando vagar los pensamientos por otra parte. Había tantos marineros como ese hombre. Seres solitarios que barajaban días y días palabras no pronunciadas y luego, de pronto, barbotaban curiosos pensamientos, poéticos o ingenduos, y después, de una manera igualmente repentina volvían a enmudecer. Aguardó que el hombre se desahogara. De pronto, prestó mucha atención. ¿Cómo dice? Lo que oye, señor. Tengo la impresión de que chocamos con algo. ¿Que chocaron con algo? ¿Cuándo? Todo fue saliendo a flote en la estela sus dedos ennegrecidos se agitaron en el aire. Como nudos de la maroma. ¿Qué cosas? Fragmentos sueltos. Cosas que flotaban. Objetos blandos. No demasiados. No pude verlo demasiado bien. Había mucha bruma. Y la cubierta es bastante alta. ¿Cuándo fue eso? Frente a la costa francesa, señor, como le decía. El penúltimo viaje. ¿Y usted qué cree que arrolló el barco? Preguntó Brius, intentando disimular su preocupación. No sé, señor. Tal vez el barco de ese doctor. ¿Por qué no se lo dijo a los investigadores? Preguntó severamente Brius. No hablaron con el equipo de máquinas, señor. Brius, incómodo, apretó los dientes. De vez en cuando todavía salía a relucir la vieja rivalidad entre la sala de máquinas y la cubierta. En los viejos tiempos, cuando la tripulación de cubierta dormía en la proa y la tripulación de máquinas en la popa, los buques se dividían muchas veces en dos campos, cada uno plenamente henchido de su propia importancia, y convencido de que los otros serían capaces de dejar irse a pique el buque si no se los vigilaba atentamente. El propio Brius había ido de agregado en el viejo mudlá de la Clan Line durante un viaje dominado por esa hostilidad. El buque de transporte de minerales se dividía en dos por la noche, y al amanecer, la proa y la popa se despertaban por separado y ningún hombre saludaba a los del otro bando. Los investigadores que habían comprobado las acusaciones de Hardin no habían tenido en cuenta la posibilidad de que un engrasador pudiera hallarse en cubierta. Y el engrasador se había sentido insultado al ver que no le llamaban a declarar y había decidido callarse. Tal vez fuera mejor así. Más valía dejar las cosas como estaban. Bien, dijo Brius, pulsando el botón para abrir la puerta y dejando entrar el ruido de las máquinas. Gracias por la información. Seguro que no fue nada. ¿Cree usted que arrollamos el barco del doctor? No. Y yo, en su lugar, no lo diría demasiado alto. No. Podría crear malestar entre la gente. Sí, señor. ¿Jun, señor? ¿Sí? Preguntó enérgicamente Brius. ¿Por qué llevamos a bordo ese helicóptero armado? ¿Armado? Lleva una gran ametralladora, señor. Montada. Algunos de los muchachos la vieron cuando lo ataban a la cubierta. Según tengo entendido, dijo Brius, tenemos que entregárselo a un jeque de Qatar. Se esforzó por sonreír y palmeó el brazo del engrasador. Señor. Ya sabe cómo son los árabes. Si ven que tenemos un juguete, ellos también lo quieren. Eso desde luego, señor. Buenas noches, señor. Brius subió a la cubierta principal maldiciendo a la compañía, a sí mismo, al piloto del helicóptero y a Ogilvy, por haber vaticinado exactamente lo que acababa de ocurrir. No hay secretos en el mar, le había replicado bruscamente Ogilvy aquella misma tarde en su camarote. Infundirás el pánico entre mi tripulación. Esto no es un buque de guerra y estos hombres no son soldados. Brius se había paseado por el camarote de Ogilvy, suplicando y persuadiéndole, mientras el capitán se mantenía firme como una vara sentado junto a su mesa de trabajo. Brius le explicó una y otra vez el informe que el servicio de inteligencia británico había hecho llegar a las oficinas de la compañía en Londres. El doctor Peter Hardin, el hombre que aseguraba que su barco había sido arrollado por el Leviatá, era sospechoso de haber robado un lanzacohetes antitanque de uso individual y la última vez que había sido visto, tres semanas atrás, se disponía a zarpar de Inglaterra en un velero. Las conclusiones eran obvias. «Está loco», dijo Brius. «Y lleva un arma mortífera. Tenemos que proteger el buque. Soy perfectamente capaz de proteger mi buque de un lunático que va en un velero», replicó Ogilvy. Se levantó bruscamente, una cabeza más alto que Brius y perfectamente uniformado, pantalones y chaqueta de uniforme, camisa blanca, corbata oscura y los galones dorados en la manga, y Brius se sintió incómodamente bajo y rechoncho y un tanto mal vestido. Brius metió los pulgares en los bolsillos de su anorak. Se había terminado la discusión. «Cedric», dijo, sin atreverse a mirarle a los ojos. «La compañía está firmemente decidida. Tienes que llevarte el helicóptero. Y si me niego, lo siento. La decisión no depende únicamente de mí». A Ogilvy se le había encendido intensamente la cara. Al principio apretó los labios, pero después sus mandíbulas se abrieron y cerraron detrás de la carne con una expresión de amarga derrota propia de un anciano. «Si depende de Hobson, me quedo con mi barco» levantó un dedo que volvió a doblarse para esconderse en su puño mientras hablaba. «Pero no lo olvides, el piloto de ese helicóptero estará bajo mis órdenes, igual que el último pinche de la cocina». La tarde siguiente, cuando el Leviatá dobló la punta de Francia bajo un sol resplandeciente, el Bay Ranger despegó de su cubierta, zarandeado por las corrientes que levantaba el buque al surcar las aguas a una velocidad de 16 nudos, en conjunción con un viento de 10 nudos, que soplaba perpendicularmente al Atlántico. Con el morro en forma de burbuja encarado hacia la corriente de aire, el aparato puso rumbo al este, en dirección al puerto de Brest. A bordo viajaban su piloto y el capitán de plantilla de la compañía, James Bruce. Desde el aire se podían comparar perfectamente las enormes dimensiones del Leviatá con los vapores más pequeños que surcaban la desembocadura del canal de la Mancha en el Atlántico. Circundado de blanca espuma, como una isla que corta las olas del océano transformándolas en una rompiente, el buque medía casi el doble de eslora y de manga que el mayor de los petroleros que estaban a la vista y era tres veces más largo que los cargueros. Y cuando los barcos que habían sobrevolado ya empezaban a desaparecer tras ellos, el Leviatá continuaba distinguiéndose claramente. El piloto aún podía verlo a sus espaldas, como una distante cadena montañosa, cuando avistó la costa amarilla de Francia y puso rumbo a un radiofaro de Brest. Se dispuso a aterrizar en un blanco círculo trazado en el extremo de un malecón del puerto, accionando las palancas y pedales de la hélice de cola, empleando al mismo tiempo las manos y los pies, para hacer aterrizar el aparato en posición horizontal, mientras éste hacía todo lo posible por escaparse hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia atrás y de costado, todo a la vez. Pero a pesar del enorme esfuerzo de concentración que puso en el aterrizaje, seguía torturándole el recuerdo. Se había estrellado e incendiado en un malecón de Texas, exactamente igual que aquel, y esa era la razón de que su rostro encarnado no se moviera mucho y de que tuviera un orificio nasal visiblemente más grande que el otro, y de que dos de los dedos ocultos bajo el guante estuvieran retorcidos tan rígidamente como las púas de una alambrada. Un hombre menudo, de piel morena, esperaba encogido justo fuera del alcance de la hélice, con una maleta barata aferrada en una mano mientras intentaba sujetar su turbante con la otra. Era el nuevo mozo de cocina que sustituiría al pobre diablo que el piloto había tenido que trasladar al hospital de Southampton la noche anterior. Una limosina negra esperaba al inglés que lo había contratado. Advirtió que le estaba mirando fijamente a la cara, pero cuando se volvió, una vez tuvo el helicóptero firmemente posado en el suelo, Bruce desvió la mirada. «Hemos llegado, amigo», gritó el piloto para hacerse oír por encima del silbido del motor. «Esto es Brest». Bruce le indicó que detuviera el motor. Esperó que el ruido se acallara lo suficiente para poder hablar sin gritar. Observó de reojo que el marinero vacilaba indeciso, sin saber si debía acercarse al aparato o esperar a que lo llamaran. «Ahora, escúcheme bien», dijo Bruce. «Han descubierto la ametralladora, pero yo he hecho correr la voz de que usted debe entregar este helicóptero a un jeque de Qatar. Intente mantener esta historia mientras le sea posible. ¿Para qué demonios?», preguntó el piloto. «De todas maneras van a tener sospechas cuando me vean despegar cada vez que avistemos una vela. No verá tantas velas como cree», dijo Bruce. «Es un océano mucho más grande de lo que usted supone. Pero lo principal es que no debe poner nervioso al capitano Gilby. De hecho, lo mejor será que se mantenga apartado de su vista. No se preocupe», replicó el piloto con una sonrisa atorcida. «Yo tampoco le tengo demasiada simpatía. No le gusta llevarle a bordo, pero nosotros hemos insistido. Me importa un cuerno lo que a él le guste», dijo el piloto. «Usted me contrató y usted manda». «No», le interrumpió tajantemente Bruce. «Él manda. Él es el patrón del Leviatá. Eso significa que su palabra es ley. Ley absoluta. Entendido. No lo olvide. El capitán es el amo. Me mantendré lejos de su vista. Y otra cosa. Sabemos que Jardín lleva un lanzacohetes y una automática del 45. No sabemos si tiene otras armas. El piloto había volado en Camboya. Ya me han disparado otras veces». Volvió a sonreír. Sus mejillas imitaron grotescamente el reflejo. «Claro que nunca desde un velero. Yo, en su caso, no le daría ocasión de hacerlo», dijo James Bruce. «Le mataría antes». Capítulo 11 Una semana antes de que el Leviatázar para de Southampton, Jardín se acercó mucho una noche a la costa occidental de África. Tanto, que le pareció captar el olor del desierto del Sahara. El mar ondeaba suavemente. El cielo estaba encapotado y era una noche completamente negra. Oteó buscando alguna luz sobre las vías de tráfico marítimo, en el horizonte de Poniente. Ajaratu estaba duemiendo sobre el asiento de babor de la bañera, ajena al leve cambio de curso que les había acercado a tierra. El viento estaba en calma y la temperatura era lo suficientemente cálida para andar en shorts. En cierto momento, la joven se agitó en su sueño y sus dedos rozaron la pierna desnuda de Jardín. Él se apartó, acercándose más al barboteo de la estela de Popa y continuó observando la oscuridad hacia el oeste. El Leviatá estaba ahí fuera, muy próximo, cargado hasta los topes y navegando rumbo a Europa. Pero aquella noche era sólo una señal en su carta, en el punto donde se cruzarían sus dos trayectorias. Tierra. Once mil millas más al sur, siete días más tarde, el Subán avanzaba escorado, empujado por una fuerte brisa del noreste, frente a la costa de Sierra Leona. Ajaratu, subida en la Botavara, se había cogido al palo fuertemente inclinado y señalaba con gesto radiante una línea azul, apenas visible entre las crestas blancas de las olas y el cielo cada vez más negro de levante. ¿Sherbro? Jardín puso proa hacia la isla. Las velas soltaron viento y el velero se adalizó. Ajaratu saltó de la Botavara. La rosa de los vientos giró diecisiete grados. Jardín tomó nota de su posición con respecto a la isla, rectificó el rumbo del barco, le cedió la rueda del timón a Ajaratu y bajó a su mesa de trabajo. Sobre la carta trazó una línea hasta Sherbro con la misma inclinación que la posición que acababa de medir con respecto a la línea de tierra. Ello indicaba que se encontraban a tres millas al sur de una estima que él había calculado basándose en las horas transcurridas desde que había fijado su posición tomando la altura del sol de mediodía, en la distancia recorrida por el velero, su curso, su ángulo de deriva, y el empuje de la corriente de Guinea. 50 millas en ocho horas. 3.500 en tres semanas y media. El velero era rápido y había tenido el viento a su favor. Habían salido de Inglaterra con un firme viento de poniente que les había llevado más allá del Golfo de Vizcaya y cuando dejaron atrás las aguas francesas, cogieron un viento del este, un duro levante, como decían en España, que les empujó a lo largo de la costa ibérica y norteafricana, casi hasta la isla de Gran Canaria. Después, vagados en una zona de calmas entre el Levante, que iba perdiendo fuerza, y el inicio de la zona de los Alisios del noroeste, habían avanzado lentamente hacia el sur, impulsados por confusas brisas. Pasaron varios días decepcionantes hasta que entraron en la zona de los Alisios. Entonces el velero respondió con furiosas carreras de 24 horas que les ayudaron a recuperar el tiempo perdido. Hardin comprobó sus cálculos de navegación con el Loran, y el instrumento electrónico le indicó una posición satisfactoriamente próxima a la estimada por él. Sherbro anunció cuando subió otra vez a la bañera. —¿No podríamos desembarcar un momento? —Sólo para comprar verduras. Tengo tantas ganas de comerme una zanahoria que sería capaz de morder el timón. Pasado mañana estaremos en Monrovia. La sonrisa de la muchacha desapareció. —Sí, constantemente se me olvida. Tengo la sensación de que podría continuar así eternamente. Lo siento. Él se quedó mirando el agua. Le había dicho a Haratu que tenía que llegar a Río antes de que empezara la estación de los huracanes. La cosa sonaba plausible, aun cuando, que él supiera, en Río de Janeiro no había una estación de los huracanes. Pero empezaba a ser experto en el arte del disimulo y cada vez le acudían más fácilmente a la boca esas pequeñas mentiras. Le había enseñado muchas cosas de navegación a la muchacha, pero ella continuaba siendo una extranjera en aquel mundo y creía todo lo que él le decía, incluso que las llamadas de radio de Miles eran partes meteorológicos. No le gustaba mentir de esa forma. Estaba volviendo a convertirse en la persona cerrada que había sido antes de amar a Carolan. Después de tantos años a su lado, había llegado a convencerse de que no había significados ocultos, mensajes secretos, en las palabras de Carolan. —Peter. —¿Qué? —Déjalo. —Coge la rueda. Bajó corriendo al camarote, se acostó en su litera en el salón principal y se quedó mirando el techo de Teca. Ella le siguió casi inmediatamente después. Jardín miró por la ventana de Babor, al otro lado del camarote, sin prestar atención a su presencia. El barco estaba escorando, de modo que sólo pudo ver el cielo cada vez más oscuro. —¿Quién se encarga del negocio? —preguntó. —Walter. —Ajaratu había bautizado al piloto automático con el nombre del hijo del político que debía ser su esposo, afirmando que tenían en común unas cualidades muy similares de monótona habilidad. —Walter no puede ver los buques y estamos en una vía de tráfico. —Ajaratu jugueteó con su cruz de oro. —Sube conmigo. Será un atardecer estupendo. —Ven, tomaremos una copa antes de cenar. Jardín se la quedó mirando. Siempre estaba a su lado. En varios momentos, él estuvo a punto de caer en una depresión y, en cada ocasión, ella consiguió arrancarle del desánimo. —¿Nunca te cansas de servirme de inspiración? —le dijo. Ella sonrió y sus dientes brillaron como perlas. —Desde luego no pienso pasar las primeras vacaciones que tengo en diez años en compañía de un gruñón. Jardín se puso serio. —Lo siento, dijo ella. —No quiero parecer frívola, pero estos últimos días te he visto bastante contento. —Y he pensado que no te disgustaría. Él dejó colgar los pies al borde de la litera. —Olvídalo. —Tomemos esa copa. Yo tomaré lo de siempre. Ajaratu sonrió contenta y subió brincando la escalera. Jardín se detuvo a contemplarla. Tenía bonitas piernas e iba vestida con un bikini. Sonrió, recordando con cuánto tiento había ido desvistiéndose ella hasta llegar a esa prenda. Al principio llevaba shorts y un corpiño, después un dos piezas que le sentaba muy bien a su larga figura. Solo al cabo de una semana había sacado un bikini azul celeste, aún envuelto con papel de seda de la tienda. Jardín había renunciado paulatinamente a sus intentos de engañarse a sí mismo y había reconocido que le gustaba complacerla. Era simplemente una acompañante demasiado bonita e interesante para negar su atractivo. Pero se sentía demasiado ligado a Caroline, y demasiado desgarrado por dentro, y demasiado vacío para desear algo más que la compañía y la fortaleza de Ajaratu, de modo que ignoraba la atracción que ejercía sobre él, exactamente como hubiera hecho de haber vivido Caroline. Preparó dos bocas con tónica, un poco cargado para ella, y recortó las dos últimas limas que les quedaban hasta que consiguió extraer un par de rodajas decentes de las frutas enmohecidas. Ajaratu levantó su vaso. Por la tierra. Dondequiera que se encuentre. Jardín sonrió con ella y bebió. El sol empezaba a sumergirse en el horizonte. El cielo se estaba tiñendo de violeta y el agua tenía una intensa tonalidad azul. Altos cirros deshilachados empezaban a enrojecer por el oeste y las estrellas comenzaban a encenderse en el horizonte de Levante. «Esto es el paraíso», dijo quedamente Ajaratu. El barco navegaba con la mayor y el genova, impulsado por un suave viento del noreste. Aquella noche los alisios llegaban cargados de un leve olor a tierra, un dulce indicio de la costa africana. El sol seguía bajando. «¿Qué es eso?» Preguntó ella. «No estoy seguro». Jardín llevaba varios minutos observando la extraña forma. Era tan alta como ancha, un borrón azul cruzando frente a su proa, a varias millas de distancia. Lo enfocó con los prismáticos y soltó un silbido. Mientras le alargaba los prismáticos a su compañera, modificó su curso virando ligeramente hacia el oeste para pasar más cerca del objetivo. «¿Qué es?» Volvió a preguntar ella, mirando por los prismáticos y ajustando el enfoque. «Un buque de crucero», dijo Jardín. «Debe ser un buque escuela. ¿Alcanzas a contar los palos?» 3. Tenía una vista estupenda, pero sus ojos no estaban adiestrados. Su mirada alcanzaba más lejos que la de él, pero distinguía menos cosas. Mientras el velero se aproximaba lo suficiente para poder captar los detalles, Jardín recordó a su padre. «En aquellos momentos tendría 90 años si todavía viviera. Casi 80 años atrás había navegado en barcos como aquel. El buque pasó por su lado, demasiado distante para poder distinguir su nombre, un fantasmagórico grupo de velas, azules en la distancia, con la proa orientada hacia el punto donde se había ocultado el sol. A Haratu le preguntó si tenía hambre y subió una bandeja con queso y carne fría de conserva. Cuando oscureció, se sentaron uno al lado del otro y tomaron café mientras charlaban. Habían sido tres semanas descansadas, a pesar de la larga distancia que habían navegado, con un tiempo apacible. Ninguno de los dos estaba cansado y, con la tropical temperatura de julio, habían optado por complementar tres o cuatro horas de sueño en el camarote con algunas siestas sobre la cubierta. Tras una cómoda pausa, a Haratu le preguntó de pronto por qué había abandonado la práctica de la medicina. Él le dio su respuesta acostumbrada. Se había enfrascado demasiado en la tarea de diseñar instrumental médico. Pero yo me pregunto si empezaste a diseñar instrumentos porque te interesaba o como una excusa para dejar la medicina. Ambas cosas, respondió honestamente él. Descubrí que me atraían más los claros dilemas entre sí o no de la ingeniería que los artísticos tal vez de la medicina. —¿Sabes a qué me refiero? Sé que la medicina significa tal vez. Es un juego de tanteo, donde lo mismo se puede acertar que fallar —dijo Hardin. Yo fallé una vez y eso empezó a atormentarme. —Los pacientes mueren, respondió ella. Forma parte de su naturaleza. La mía no murió. Pero sufrió un verdadero infierno por mi culpa. Durante años. Era amiga mía. Una enfermera que había conocido durante cierto tiempo. Al principio no fue exactamente mi paciente, simplemente empezó a consultarme a mí porque no obtenía una respuesta satisfactoria en ninguna otra parte. Era una mujer de color. —¿Por eso te sientes cómodo a mi lado? —Creo que me siento cómodo con tu piel de color porque tú lo estás. Supongo que se debe a que eres africana. Pareces contenta de ser lo que eres. Hardin advirtió que ella se encogía de hombros a su lado. Cuando volvió a hablar lo hizo con un extraño matiz. —Eso no significa que sea más auténtica, ¿sabes? Solo que no soy una paciente de beneficencia en el servicio de urgencias de un hospital de Nueva York. ¿Qué le ocurría a tu amiga? Estaba nerviosa, sufría un exceso de peso, tenía insomnio y dolores gástricos. Se encontraba en ese estado desde que tenía 18 años y todos los médicos que había consultado le habían dicho que sufría hipertensión, que es frecuente entre los negros norteamericanos, o que necesitaba ayuda psiquiátrica para descubrir el origen de su ansiedad. Le hice todos los exámenes conocidos. Nada. Por fin decidió hacer algo por su cuenta. Había estado estudiando Zen, Yoga y meditación, y decidió que podía recurrir a su nuevo nivel de consciencia para mirar dentro de su cuerpo, como decía ella. Miró dentro y descubrió la tiroides. Finalmente repetí todos los test y ella tenía razón. ¿Sabes qué era? El mal de Graves. Una enfermedad que suele atacar a las mujeres jóvenes. Tú eres una mujer joven. Y por eso la has recordado entre los miles de enfermedades que te enseñaron en la facultad. Pero yo la había olvidado. El mal estaba avanzado y la tiroidectomía no surtió efecto, de modo que, ahora, tendrá que estar tomando medicamentos durante el resto de su vida. Los errores de los médicos son más visibles que los de otras personas. A mí me gustan las cosas claras. Por eso me gusta navegar a vela. El mar consigue lo que se propone. Y si uno siente la necesidad de no tener dudas sobre algún detalle, siempre puede perfeccionar sus técnicas de navegación. En el mar puedes hacerlo todo bien, ateniéndote estrictamente a las normas, y aún así te matará. Pero si eres un buen navegante, al menos sabrás dónde te encuentras en el momento de morir. Peter, estás absolutamente loco. Es cierto, insistió él riendo. Después, como si la palabra, morir, le hubiera hurgado en la memoria, se cayó. Ajaratu cambió rápidamente de tema. Pero tu sistema de navegar parece tan caprichoso. Dices que deberíamos mantener un rumbo de 184 grados y después navegas a 185. Es más fácil navegar de acuerdo con un punto destacado del compás. Más fácil de leer, ¿comprendes? Y debes tener en cuenta que un velero deriva naturalmente, el viento lo empuja lateralmente y las olas lo arrastran, de modo que siempre debes contar con un margen de error intrínseco en cualquier caso. Puedes navegar a 184 grados. Pero ¿por qué no reconocer de entrada que, en el mejor de los casos, navegarás con una aproximación de 5 grados al rumbo que deseas? Las estimas que haces siempre son aproximadas. En esto consiste la navegación por estima. Una velocidad aproximada, una corriente aproximada y unas posiciones aproximadas sobre el compás, te darán un rumbo aproximado. Cuando uno quiere saber exactamente dónde se encuentra, entonces consulta el cronómetro, y el sol y la luna y las estrellas. Estos sí que no mienten nunca. Ajaratu se tendió sobre el asiento de la bañera y contempló el cielo nocturno. Estaba negro como el fondo de un pozo y tachonado de estrellas. Siempre me sorprende la idea de que sean de distintos colores, dijo. ¿Esa roja de ahí es Raigel? Vittelchus. Jardín se sentó en el suelo de la bañera y fue guiando el dedo de Ajaratu sobre el rombo de Orión. Basta invertir las iniciales en inglés. Vittelchus, rojo, y Raigel azul. En inglés, blue. ¿Cómo se llama la estrella ámbar? Aldebarán. Muy bien. ¿Y la más brillante? Sirio. Ahí está Vega. Y esa es Cápela, la cabra. ¿Ves sus cabritos? Sí. Cogió el sextante y tomó tres alturas de cada una de las cuatro estrellas, después bajó al camarote y consultó las correcciones de los ángulos en el almanac náutico. Dedujo su posición sobre la carta, después apagó la luz roja de la mesa de navegación y volvió a reunirse con Ajaratu en la bañera. Creyó que ésta se había dormido, tan callada estaba. Pero, al cabo de un minuto, la muchacha habló. ¿Dónde estamos? ¿Dónde debíamos estar? ¿Tienes frío? ¿Quieres una manta? Estaba muy oscuro, pero distinguió la silueta de su brazo que ocultó una línea de estrellas cuando ella lo retiró de debajo de su cabeza para palparse el cuerpo. Hace tanto calor, comentó, que se me había olvidado que todavía voy en traje de baño. Toca mi piel. ¿Ves que caliente está? Jardín alargó la mano, pálida bajo la luz de las estrellas. Ella la cogió entre las suyas y apretó los dedos contra su vientre. ¿Ves? Estoy caliente. ¿Estás temblando? ¿Sí? Ella retuvo la mano de Peter contra su cuerpo tembloroso. ¿Ajaratu? ¿Sí? Eres muy, muy bonita. ¿De verdad lo crees? Preguntó ella, con un hilo de voz. De verdad. Y eres muy joven y... ¿Estás preparándote una excusa? Yo. Yo solo. No sé qué decir. Yo sí, dijo ella. Creo que me enamoré de ti la primera vez que te vi. Peter sintió una morbosa lealtad hacia Caroline, como si ella todavía viviera y él pudiera matarlas y rompía el lazo que les unía. Me siento atrapado en el papel de seductor viejo y experimentado, dijo. ¿Seductor viejo y experimentado? ¿Es que no tengo derecho a desearte? ¿No se te ha ocurrido pensar nunca que yo podría seducirte a ti, apartarte de tu esposa? No. Eres una mujer muy joven y religiosa que ha llevado una vida muy protegida. ¿Por tanto? Bien. ¿Lo eres? Sí. Las tres cosas. ¿Y qué hay con eso? Eso hace que me sienta responsable de ti. No me equivocaba, dijo ella con voz ofendida. Te has preparado una excusa. Tu desconfianza me halaga, replicó él, preguntándose si ella sería capaz de ablandarlo. Le aterrorizaba la idea de perder su odio. ¿Dices que te halago? Protestó ella indignada. Tú no estás hablando conmigo, Peter. Estás manteniendo una conversación contigo mismo. La muchacha se levantó e hizo gesto de dirigirse a la escalera, después se detuvo y permaneció inmóvil. Pasados unos minutos, volvió a sentarse y hundió la cabeza entre las rodillas. Llegará un momento entre nosotros en que yo empezaré a exigir cosas de ti, Peter, dijo suavemente. Más vale que lo sepas. No pienso esperar pasivamente siempre. Dos días, pensó Hardin. Dentro de dos días la dejaría en Monrovia. Todo iría bien cuando volviera a estar solo. Como si pudiera leer sus pensamientos, a Haratu dijo. Podría perseguirte, rió. Tendría gracia. Ahí estarías tú, ocupado en diseñar radares y termómetros. ¿Y quién aparecería en la puerta de tu casa de Nueva York? Una alta doctora negra recién llegada de África. ¿Qué harías entonces? Me gustaría verte en Nueva York. Tal vez vaya. Hardin soltó una risita. ¿Qué? Preguntó ella. Vas a detestarme por esto, pero acabo de recordar un chiste. Una pareja se está besando bajo las estrellas de una noche de verano en el campo y la mujer dice. Sé que me llamarás cuando volvamos a Nueva York, pero puedo quedarme con tu reloj. A Haratu le acercó la boca a la oreja. Tenía el aliento cálido. Me desmayaré frente a tu despacho, dijo. Los transeúntes trasladarán mi cuerpo a tu mesa de trabajo. Tú dejarás la pistola de soldar y me reanimarás, como un buen médico. El barco se inclinó. La proa cabeceó y de pronto aumentó el rumor de la estela. El viento empezaba a arreciar, por efecto de las brisas que la tierra exhalaba hacia el mar al enfriarse con la oscuridad de la noche. El barco continuaba escorado, hundiendo el costado de Sotavento en las negras aguas. A Haratu soltó el piloto automático y cogió la rueda del timón, mientras Hardin cambiaba el Genova por un foque más pequeño. Había pensado que la excitación que había surgido entre ellos se había disipado luego con la conversación, pero se equivocaba. Mientras guardaba el Genova, sintió la boca reseca al pensar en ella. La brisa de tierra trajo nupes que ocultaron las estrellas. Peter sintió el contacto de la mano de Haratu sobre la mejilla. Todavía puedo verte, susurró ella, acariciándole con cautela. Tu cuerpo reluce. Hardin se estremeció. La mano de ella recorrió su mentón y sus dedos se posaron temblando sobre su boca. Él se paró los labios y acercó la lengua reseca a la palma de ella. Se acercó a Haratu, sintiéndose torpe, ciego en la oscuridad, con la mente embocada. Sus hombros se tocaron y ella se apretó contra su pecho. Parecía deshacerse en sus brazos, mientras él sentía como si estuviera hecho de hierro oxidado, corroído. Ella buscó sus labios y le besó. Después hundió la cara en su cuello. Él alargó la mano para tocarla, acarició su piel sedosa, sintió que empezaba a excitarse a pesar suyo y sin problemas. Fue pulsando suavemente el cuerpo de la muchacha, buscó su rostro en la oscuridad, lo levantó hasta su boca y le dio un largo e intenso beso. Se tendieron juntos en el asiento de la bañera, los labios pegados, las piernas entrelazadas. Ella sabía a Canela, pensó Peter. Y cuando abrió el cierre del sostén de su bikini sus pechos se hincharon bajo sus dedos, tan firmes como la lengua de terciopelo que penetraba en su boca. Las manos de ella ya no se movían con tanta cautela y habían empezado a recorrer enérgicamente su cuerpo. Él se puso tenso cuando las sintió deslizarse bajo su vientre. Luego la detuvo. ¿Qué ocurre? Susurrojade ante ella. Él no dijo nada mientras dejaba perderse su mirada en la oscuridad de la noche, sus ojos y su mente llenos del recuerdo de Caroline, su cuerpo vacío. ¿Peter? Lo siento, murmuró él. Siguió un largo silencio, interrumpido solo por el rumor del barco deslizándose como un fantasma a través del agua. Cuando a Harato volvió a hablar, su respiración había recuperado su ritmo normal y su voz estaba calmada. Lo siento, Peter. Acercó la mano a su cara. Él se apartó bruscamente, demasiado tarde para impedir que ella tocara sus lágrimas. Oh, lo siento muchísimo. Oh, pobrecito mío. Siento haberte decepcionado, dijo amargamente él. Ha sido culpa mía. Él permaneció varios minutos inmóvil con la mirada fija en las sombras de la noche. ¿Cómo dices? No me has decepcionado. He sido yo, que quería demasiado. Quería recibir, pero era incapaz de dar. Jardín esperó, pero ella no añadió nada más. ¿Cómo has dicho? Repitió entonces. ¿A qué te refieres? No tiene importancia, Peter, dijo ella en tono artificialmente despreocupado. No le des más vueltas. Confundido, pero intuyendo que ella todavía lo estaba más, Jardín dijo. ¿Quieres explicarme por favor de qué estás hablando? Otra mujer podría ayudarte mejor que yo. Tardó unos segundos en comprender sus palabras. Cuando captó el significado se incorporó en su asiento. Oh, por el amor de Dios. ¿Piensas que no puedo porque? Oh, por el amor de Dios. Creí que podría excitarte. Jardín suspiró profundamente y levantó la mirada hacia el negro firmamento. Las nupes empezaban a dispersarse en algunos puntos y amasijos de pálidas estrellas brillaban sobre ellos. Alcanzó a distinguir los movimientos de su silueta mientras se ponía otra vez la pieza superior del bikini. Se sintió como si acabaran de concederle una tregua. Todo había terminado. Y él, y Caroline, continuaban intactos. ¿Te apetece una taza de té? Preguntó a Haratu. Pasó rozándole camino de la escalera del camarote y se detuvo un instante junto a la escotilla, esperando su respuesta. Peter apenas distinguía su silueta en la oscuridad, pero algo en su rígida y desmañada postura le indicó que ella acababa de perder la noción de su propia gracia. Vio que su fracaso la había herido. Jardín se levantó. A Haratu seguía aguardando. Se acercó a ella y alargó titubeante una mano para consolarla, abrazándola como si fuera una criatura. Ella permaneció inmóvil y escuchó sin decir palabra, mientras él le daba palmaditas en la espalda y la acariciaba, e intentaba explicarle que su incapacidad para hacer el amor no era culpa de ella. Cuando hubo terminado, la muchacha apoyó la cabeza en su hombro. Supongo que debo creer tus palabras, dijo ella, tocando sus brazos y frotándolos con sus dedos. Pero sigue doliéndome mucho no poder ser yo quien te ayude. Jardín la estrechó más fuerte. Gracias, susurró. Yo también lo siento. Se abrazaron con fuerza y, poco a poco, la mente de Peter fue borrándolo todo, excepto el reconfortante contacto de las manos de a Haratu sobre sus brazos y de sus propias manos sobre la espalda de ella. Tenía la piel tan suave y sedosa como si fuera de cálido satén. Igual que un faro distante aparece en el horizonte sin que nada lo anuncie, Peter sintió una levísima punzada de deseo donde antes no había nada. El deseo se difundió rápidamente por sus muslos. Se apretó contra ella y el placer le inundó el cuerpo. A Haratu. Atrajo el cuerpo de la muchacha contra el suyo, su boca pegada a la de ella impulsado por un poderoso deseo, demasiado intenso para proceder con arte o pericia, para pensar en nada que no fuera el sabor de su boca o la suave firmeza de su cuerpo. Cuando por fin la soltó, se rió ruidosamente. Olvida todo lo que acabo de decirte. Ella rió con él, jadeante, y se acercó más. Tal vez yo sea la mujer, murmuró. Jardín agachó la cabeza y le besó los senos, muy despacio, con amor, intentando despertar su excitación. Después acarició la larga y hermosa cara interior de sus muslos hasta hacerla gemir de placer y, arrastrándola consigo sin dejar de besarla y acariciarla, la condujo hasta la litera de su camarote. Jardín se despertó con un sobresalto. Un ruido. Las vías de tráfico marítimo. Estaba en su litera. A Haratu se agitó a su lado, palpando con las manos en sueños. Jardín saltó de la cama a los sofás y luego al suelo, atravesó el camarote a tientas y subió por la escalera como una exhalación. El cielo seguía nublado. Hacía una noche negra como el carbón. No divisó ninguna luz. El velero avanzaba plácidamente, sin desviarse de su curso. Cazó el foque que flameaba, ajustó el piloto automático y volvió a bajar al escuchar otra vez el ruido. La radio. Había olvidado desconectarla después de las ocho. Captó el graznido apagado a través de los auriculares. No muy fuerte, pero lo suficientemente distinto de los sonidos habituales del barco para llamar su atención. Se instaló junto a la mesa de navegación y se encasquetó los auriculares. Era Miles, transmitiendo en su propio canal directo. Le había llamado por primera vez varios días atrás para comunicarle que el Leviatá debía descargar en Bantry Bay y Lejabre, y tal vez se entretendría otro par de días en un tercer puerto, según las condiciones del mercado. Esa noche dijo. Kilo, uniform, X-ray. Utilizaban el alfabeto internacional para mayor seguridad. El Leviatá era Zulu, que en realidad significaba estaciones costeras. Jardín era hotel. Y Miles era Mike. Desconcertado, Jardín enfocó la luz de navegación sobre la lámina de banderas y gallardetes que tenían colgada encima de la mesa de navegación. No le había fallado la memoria. Repita, dijo, pulsando el botón de transmisión. Miles repitió la misma señal. Kilo, uniform, X-ray. Kilo. Deténgase ahora mismo. Uniform. Situación de peligro. Y décimo ray. No siga. Un reiterado, inconfundible. Anulado, anulado, anulado. Jardín renunció a hablar en clave. ¿Por qué? Preguntó, apretando el botón para hablar directamente. X-ray, X-ray, X-ray. ¿Por qué, maldita sea? Oyó moverse a Jarato al otro lado del delgado tabique. Ella pronunció su nombre en sueños. Peter asomó la cabeza por encima del mamparo que separaba la mesa de navegación y vio que se había dado la vuelta en la cama, volviéndole la espalda. ¿Por qué? Susurró el micrófono. Un penetrante silbido entrecortado interrumpió la respuesta de Miles. La interferencia del radar ruso. Rechinaba como las monedas en el tazón de un ciego. Jardín aguantó, echando humo de indignación, mientras silbaba en sus oídos. ¿Qué demonios quería decir Miles? La noche que Miles le había abordado en el canal, Jardín se había negado a aceptar su astuta referencia a un Estado democrático en busca de una nueva arma. ¿Se refiere a Israel? Había replicado en el acto. Miles había sonreído. ¿Alguna otra pregunta? Escuchó, sonriendo impertérrito, mientras Jardín le iba manifestando sus sospechas. Después le había contestado con una sola frase. Quería que Israel comprendiera que los petroleros eran unos, blancos oportunos. ¿Qué ocurriría? Le había preguntado, si Israel consiguiera demostrar a las naciones productoras de petróleo y a sus aliados económicos, las naciones consumidoras, que los petroleros que transportaban el petróleo crudo, vitales para su mutua existencia, eran vulnerables a los actos de terrorismo en alta mar. Borrarían a su país de la superficie de la tierra. No a Israel per se, había replicado Miles con cargada ironía, sino a los grupos terroristas judíos incontrolados. Todo el mundo está dispuesto a creer que Septiembre Negro no representa a Palestina, aunque esté formado por palestinos y reciba el apoyo de palestinos y se oculten en campos de refugiados palestinos. Miles había señalado con la cabeza el suelo del camarote que ocultaba el arma. «Usted representa una grave amenaza, señor Hardin. Yo no soy judío. Su esposa era judía», dijo Miles. «¿Recuerda el nombre hebreo que le pusieron cuando se casó con Caroline en el estudio del Rabino Berkowitz en la calle 68 Oeste?» «Hizo un gesto de impaciencia. Sí, hemos averiguado un par de cosas sobre su vida. ¿Recuerda su nombre hebreo? Chaver Israel. Amigo de Israel», tradujo Miles. «Es comprensible que un amigo de Israel inspire a otros judíos a buscar blancos oportunos. ¿No le parece? Dos mil petroleros doblan el cabo de Buena Esperanza todos los meses», protestó Hardin. «No podrán detener el flujo de petróleo. Pero sin duda podremos perturbarlo», había replicado Miles. «¿Y puede concebirse demostración más dramática que la capacidad de hundir al mayor buque del mundo, el Leviatá?» «No», había gritado Hardin. «Ese buque no es suyo. Es mío. Es mi dolor, mi lucha y mi venganza. No se entrometa en ella. Y será suyo, doctor Hardin. Todo lo que le ofrezco es la única cosa que no puede hacer usted mismo. «Vigilarlo. Yo le diré, con medio día de antelación, exactamente dónde se encuentra el buque, usted se encargará de hundirlo. La victoria será suya. No busco una victoria». Miles rió entre dientes. «Pues es una suerte, ya que pensamos reivindicar privadamente el ataque, tanto si acepta nuestra ayuda como si no la acepta. De hecho, doctor Hardin, tal vez podríamos arreglar las cosas para que usted no se viera implicado. Tal vez no se verá obligado a convertirse en un fugitivo. Lo único que me interesa es hundir ese buque», había replicado Hardin. «Entonces deje que le ayudemos». El pájaro carpintero ruso cayó bruscamente. Hardin aumentó el volumen y forzó los oídos para escuchar en medio del zumbido de los auriculares. Miró a Haratu, apenas visible bajo el resplandor rojizo de la luz de la bitácora. Estaba profundamente dormida, adaptándose instintivamente al suave vaivén del barco. La voz de Miles sonó clara y sonora. «Rayos X». «¿Por qué?» Saltó Hardin. «¿Ha zarpado Zulu?» «Sí. Han descubierto sus planes». Hardin empezó a pensar a velocidad vertiginosa. «Intentarían esquivarlo». «¿Y qué?» «Llevan un helicóptero». Hardin apretó los dedos contra sus sienes e intentó pensar. «¿Podría atacar de noche?» «No». Las distancias resultaban demasiado engañosas en la oscuridad. Empezó a sentir un dolor sordo en el estómago. «¿Cómo lo han descubierto?» Preguntó, aunque sabía que esto no tenía ninguna importancia. «Más o menos de la misma forma que nosotros». «Lo siento». Miles parecía lamentarlo de verdad. Hardin no dijo nada. Las ondas vacías silbaron en sus oídos. Al cabo de un rato dejó de buscar una manera de echarle la culpa al israelí de lo que sabía que era producto de su propia imprudencia en Alemania. Se preguntó si, caso de tener que hacerlo otra vez, sería capaz de matar al soldado que le había vendido el arma, asegurándose así su silencio. Urgó entre las cartas que tenía en el cajón, debajo de la mesa. «¿Sigue ahí?» Preguntó la voz de Miles. «Le llamaré dentro de una semana», dijo Hardin. «¿Para qué?» «Tengo que reflexionar sobre esto». Desconectó la radio y se dirigió al pañol de las velas. Capítulo 12 Al Capitano Gilby le dolían las piernas. Sus formas delgadas bajo los pantalones del uniforme hecho a medida parecían estar cubiertas de una lámina de plomo que hacía que le pesara cada paso que daba y le comprimía los muslos y las pantorrillas. El dolor le dificultaba concentrarse, pero se negó a abandonar el puente de mando mientras el leviatán navegara todavía por lugares estrechos. Llevaba 24 horas sin dormir después de la siesta que había hecho en el puerto la tarde antes de Zalpar. Mientras el buque permanecía atracado, su primer oficial se encargaba de supervisar las operaciones de descarga, su segundo estudiaba el rumbo que seguirían hasta el Golfo Pérsico y el tercero dirigía las tareas de aprovisionamiento. En alta mar, desconfiaba el mando durante las guardias. Pero siempre que el buque debía maniobrar en zonas de intenso tráfico marítimo, como el Canal de la Mancha, el Cabo de Buena Esperanza o el Estrecho de Coins, en la entrada del Golfo Pérsico, él y sólo él mandaba el leviatá. Los otros eran buenos marinos, pero el único que comprendía la importancia de la inercia del buque era él. Sus piernas siempre eran las primeras en acusar los efectos de las largas guardias. Arteriosclerosis, había diagnosticado el médico. Insuficiente riego en las extremidades. Las píldoras que tomaba para dilatar las arterias hacían poco más que enrojecerle la cara. Había hecho instalar una auténtica silla de capitán en el puente de mando, justo detrás y un poco a estribor del timonel. Un gran artefacto giratorio. Pero no era como si estuviera conduciendo un condenado coche. No podía quedarse simplemente ahí sentado, porque a cada instante tenía que correr de un lado a otro para consultar el radar y acercar la cara a las ventanas del puente, y salir para ver lo que ocurría a popa o a proa. De poco le servirían la computadora anticolisión, la navegación por satélite y todos los demás instrumentos electrónicos. Cuando el buque tenía que abrirse paso a través de un canal atestado de barcos, como un caballo de tiro en un establo, era imposible manipularlo desde su sillón. Nada de eso. Uno tenía que correr como un condenado para comprobar exactamente dónde estaba el buque en cada momento. Aunque era hijo de un obrero y una ayudante de cocina, O'Hilby fingía los modales y modos de hablar de un caballero inglés de la alta clase media. El talento y la ambición le había ayudado a salir de su remota ciudad rural del oeste de Inglaterra. Había sido aceptado en Dartmouth, pese a que todo parecía oponerse a ello, después de haber descubierto que los oficiales navales británicos debían hablar de un modo distinto que los marineros. Los hábitos que se había visto obligado a adoptarle habían quedado grabados para siempre. Alguna vez podía decir que un error colosal de un subordinado había creado un burguero maldecir algo que le molestaba terriblemente, pero sus oficiales raras veces tenían ocasión de escuchar los, me cago, que inundaban sus pensamientos. Todavía se entretuvo un rato en el puente, obligando a sus piernas a responder, prolongando su permanencia allí varias millas más de lo necesario, resistiéndose a interrumpir el penoso esfuerzo. Al fin, cuando Brest quedó muy distante a su popa y mil quinientas millas de Atlántico abierto separaban la proa del Leviatá de las Islas de Madeira, se acercó a su primer oficial, que estaba de guardia. El buque es suyo, número uno. Buenas noches. Gracias, señor. Buenas noches. He observado que la descarga ha ido muy bien. Gracias, señor. Confío que nuestros amigos de Lejabre no se enteren. Señor. Podrían pensar que intentamos discriminarles, ¿no cree? El primer oficial sonrió débilmente. Habían derramado casi mil litros de petróleo en el puerto francés al soltarse una conexión. O'Hilby rió entre dientes y salió del puente. Le gustaba mantener a sus oficiales siempre alerta con esos ataques inesperados y, a pesar de que su primero ya llevaba seis años navegando a su lado, consideraba oportuno no dejar que olvidara sus responsabilidades. Su asistente personal, un frágil indio, le llenó el baño y le preparó el pijama, afanándose de un lado a otro del camarote con los ágiles movimientos silenciosos de un perro afgano. Después del baño, O'Hilby se acostó en su confortable cama de dos plazas con las cortinas echadas y una taza de chocolate caliente a su lado. Espasmos de alivio empezaron a recorrer volutuosamente sus piernas mientras se preparaba para unas doce horas de profundo sueño. Su primer oficial conocía sus hábitos y sólo le molestaría en caso de toque de alarma. Las señales del canal, las luces que se movían en la distancia y los destellos punteados del radar seguían encendiéndose ante sus ojos y en su cabeza volvía a sonar una y otra vez la voz del timonel repitiendo las orientaciones. Se bebió el chocolate a pequeños sorbos y esperó que su mente se decidiera a ceder el mando del buque y abandonar el puente. Ya había cumplido 63 años, y sabía aguardar con paciencia que los procesos naturales completaran su curso. El piloto del helicóptero decidió subir al puente de mando para contemplar la salida del sol desde el punto más elevado del buque. Atravesó presuroso el puente, procurando que no le viera el timonel, y salió al ala de babor, donde se disfrutaba de la mejor panorámica. Allí no estorbaría a nadie. Todavía le asombraban las dimensiones del buque. Si la marina de los Estados Unidos tuviera un poco de vista, pensó, adquiriría unos cuantos buquecitos como este, los modificaría para poder transformarlos en portaaviones, y crearía así una marina mercante de doble uso, como la de la armada rusa. ¡Tayda matar! Las últimas palabras de Brius todavía resonaban en su cabeza, y lo de menos era lo que Brius le había dicho sobre Ogilvy. Brius era su verdadero jefe. El piloto se estremeció. Tenía derecho a volarle la cabeza al tipo. Como en la guerra, pero aún mejor. Ese tipo no tenía ningún goco detrás protegiéndole las espaldas mientras disparaba. Sería un blanco fácil. Volvió a estremecerse, pero ahora por otro motivo. Cada vez que empezaba a sentirse relajado, volvía a recordar el accidente. Sus ojos se apartaron del sol naciente para posarse en el distante Bell Ranger. No había perdido por completo el control de sí mismo, pero aquel era su primer trabajo desde que se había estrellado en Texas y sólo lo había aceptado porque se trataba de volar sobre el mar. No iría por el mundo con esa cara de espantajoso si se hubiera arrojado al agua en vez de intentar salvar a sus pasajeros. En este trabajo no habría pasajeros. Sólo él, y el aparato, y la ametralladora. Apartó con decisión la mirada del helicóptero y la posó en el mar, mientras repasaba mentalmente los pasos del aterrizaje de emergencia. Poner rumbo al mar. Ladear el aparato justo antes de tocar el agua. Salir por la puerta que quede situada arriba y echar a nadar. La bruma matutina había mojado las alas del puente. Y todavía hacía frío, cuando el tercer oficial comenzó su guardia a las ocho y le invitó a tomar una taza de café. El piloto aceptó agradecido la posibilidad de refugiarse en el calor del puente cubierto. Los dos jóvenes se pusieron a charlar, apoyados en el pasamanos de madera barnizada, frente a las ventanas del puente, contemplando el mar. El tercero había dejado a su esposa, llevaban cinco meses casados, en Inglaterra. No era costumbre llevar a las esposas en el Leviatá, como era cosa aceptada en la mayor parte de los petroleros. Así lo había decidido Ogilvy. La mujer del tercer oficial estaba molesta por el hecho de que él siguiera navegando con Ogilvy a pesar de todo. El piloto del helicóptero tenía una amiguita en Dallas. Era azafata de vuelo, con unas condiciones privilegiadas que le permitían pasar el 90% de su tiempo en tierra, y le había prometido que se reuniría con él en Arabia. ¿Crees que vas a estar en Arabia? Preguntó el tercer oficial con una sonrisa de superioridad. Yo he estado 16 veces en el Golfo Pérsico y todo lo que he visto ha sido una línea blanca en el horizonte. El Leviatá carga a lejos de la costa. La cara del piloto se contrajo en una distorsionada sonrisa, lo que impulsó al tercer oficial a preguntarse si su amiguita sería una relación de antes o después del accidente. Pero yo tengo un billete para salir de aquí. Señaló el Bell Ranger con la cabeza. Tal vez logre hacerme con un permiso y da los alcances luego. Tal vez, si te haces amigo del viejo. Me tiene tanta simpatía como un vaquero al estiércol de oveja. El tercer oficial asintió con estudiada sagacidad. No es fácil intimar con el hombre, sentenció. Aunque yo he tenido algunas charlas interesantes con él. Creo que me aprecia bastante. ¿Qué te hace suponer eso? Estuvimos juntos en la P.I.O. Él me pidió que le acompañara cuando se hizo cargo del Leviatá. ¿Qué es la P.I.O.? Mientras el tercer oficial explicaba lo que hacía en la peninsular en Oriental Stingship Company y los cargos que esperaba alcanzar allí algún día, un marinero subió al puente para relevar al hombre que llevaba el timón. El nuevo timonel tomó nota del rumbo y de la velocidad y confirmó que el mar estaba libre de obstáculos a proa y que el piloto automático funcionaba, y luego se sentó tras el yugo del timón, que se movía imperceptiblemente, controlado por la mano invisible de la computadora. Los dos timoneles intercambiaron veladas sonrisas al escuchar las ambiciones del tercer oficial. —Acabo de comprender a qué se parece este artefacto —exclamó el piloto del helicóptero. Golpeó el cristal con un dedo, señalando las verdes cubiertas que se extendían a sus pies. Grises caminos de paso y la pasarela central las dividían en partes simétricas, y estaban llenas de tuberías oscuras, negros cabestrantes, torres, instalaciones contra incendios y válvulas amarillas. Parece un maldito campo de petróleo. —No sabría decirte si es cierto —comentó el oficial. —Sí, claro, nunca bajas del buque. En fin, yo he visto muchísimos en mi tierra, y eso es lo que parece este artefacto. Se quedó mirando el mar y movió incredulamente la cabeza. —No puedo creer que el condenado se esté moviendo. —Jesús. —Conozco destripaterrones que se construyeron castillos después de encontrar en su patio trasero menos petróleo del que cabe en este buque. Y un tipo pretende hundirlo desde un velero. —Que me cuelguen. —Chitón. —Siseó el tercer oficial, mirando al timonel de reojo. Toda la mañana había estado intentando encontrar la manera de sugerirle al viejo que sería mejor comunicárselo a la tripulación, antes de que lo supieran a través de rumores. El timonel no apartó los ojos de la proa. El piloto susurró. —Es una locura, hombre. —Bueno, tal vez el tipo esté loco. —No parece preocuparte. —Como tú has dicho, es solo un hombre. —Y un misil. —Sería bastante difícil fallar un blanco de estas dimensiones. —¿Desde la cubierta de un velero? —Tal vez nunca hayas visto un misil teledirigido. —Un crío de nueve años con lentes bifocales podría darle a este artefacto con esa clase de arma. —Bien, supongo que para eso estás tú aquí. El piloto cogió unos prismáticos del marco de madera de las grandes ventanas cuadradas y escudriñó las aguas. —¡Eh! ¡Mira ahí! El tercer oficial miró hacia donde le indicaba el otro. Un puntito blanco en el horizonte, justo frente a ellos. —Es un barco de vela, exclamó el piloto, mientras salía disparado hacia el cuarto de derrota rumbo al ascensor. —Desconecten el piloto automático. Gritó el tercer oficial. Un intenso estruendo arrancó a Ogilvy de su sueño. Disparaban sobre el buque, tal fue su primer pensamiento. Esta idea le remontó de golpe cuarenta años atrás a un Atlántico en guerra, y ya había puesto los pies en la cubierta cuando cayó en la cuenta de su error. Aquel camarote estaba mullidamente alfombrado, sin nada del frío contacto del acero húmedo de los buques de escolta. El estruendo fue apagándose. El capitán recuperó la memoria. Se había levantado un par de horas durante la noche, para acostarse otra vez luego, y estaba borracho de sueño. Descobrió las gruesas cortinas y observó la gigantesca cubierta del Leviatá. El helicóptero. Estaba volando adelantándose al buque. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Divisó una vela a diez mil metros de distancia. Se puso la bata y subió un piso en el ascensor hasta el puente. El reloj del cuarto de derrota indicaba las 09, 30. Su tercer oficial estaba de guardia, apoyado en el pasamanos que discurría debajo de las ventanas del puente, con una taza de café en la mano y observando fijamente el helicóptero. O'Hilby se le acercó sigilosamente por la espalda. ¿Qué demonios pasa, señor? El tercer oficial, se puso firme, dejó su taza de café y se volvió lentamente. Se puso pálido al ver la expresión de O'Hilby. Señor. ¿Quién ha autorizado ese despegue? Dijo que había visto una vela, señor. O'Hilby cogió los prismáticos. El helicóptero avanzaba veloz sobre el agua, cada vez más próximo a la vela blanca que se recortaba en el horizonte. El capitán enfocó los prismáticos. Los volvió a dejar ruidosamente al cabo de un instante y señaló el radiotelefono con un dedo tembloroso. Contacte con él. Señor. Ahora mismo. Señor. El tercer oficial corrió hacia la radio y estableció la comunicación. Dígale que regrese a bordo. Dice que va a dar una vuelta para inspeccionarlo mejor. Que regrese de inmediato. Bramó O'Hilby. Salió al ala del puente caminando con grandes zancadas y observó al helicóptero, que dio media vuelta y luego fue haciéndose cada vez más grande sobre el cielo, mientras el distante clip-clop de su hélice principal cedía paso al chirrido de la turbina. El aparato se posó sobre la cubierta. O'Hilby aguardó que la tripulación de cubierta lo tuviera bien afianzado y cuando el piloto empezaba a caminar hacia el castillo de Popa, conectó el teléfono del puente con el sistema de altavoces. Piloto. Su voz amplificada retumbó severamente por todo el buque. Preséntese en el puente de mando. Esperó, echando chispas, con el cuerpo todavía dolorido de cansancio a pesar del largo sueño, hasta que su tercer oficial condujo al piloto hacia el ala del puente. ¿A dónde iba? A inspeccionar un velero, respondió despreocupadamente el piloto. O'Hilby captó un nervioso parpadeo de sus ojos detrás de las gafas de sol. A inspeccionar un velero ha dicho, el piloto cambió de posición, incómodo. Sí. Es lo que acabo de hacer. Piloto, dijo suavemente O'Hilby. En adelante esperará recibir mi autorización o la del primer oficial de guardia antes de abandonar este barco. ¿Está claro? Sí. Pero, capitán. ¿Pero? Pero, ¿y si se presenta una emergencia? Si ese tipo viene directo hacia nosotros, también he de perder tiempo solicitando autorización. O'Hilby señaló la vela. El leviata le estaba dando alcance rápidamente y el yate ya estaba lo bastante próximo para poder distinguir algunos detalles. Descríbame ese yate, señor. El piloto se encogió de hombros. Es un velero. ¿Tiene alguna característica particular? El piloto guiñó los ojos para protegerse de la fuerte luz. Sí. Es blanco. Y tiene una vela roja delante. Eso es el spinaker, explicó O'Hilby. Un foque de balón que se hizo en la proa. Va unido al palo mayor. Y hay un segundo palo más a popa. ¿Lo ve, piloto? Sí. Sus labios temblaron en una aparente sonrisa burlona. O'Hilby continuó como si no lo hubiera advertido. Ese segundo palo está delante de la caña del timón. ¿Lo ve? Sí. Lo vi antes desde cerca. No alcanzo a distinguirlo desde aquí. Tiene usted buena vista, capitán. Eso es un queche, dijo O'Hilby. Repita conmigo. Queche. Oiga. Queche, insistió glacialmente O'Hilby. Un moment. Queche. El piloto se humedeció los labios. De acuerdo. Eso es un queche. Dos palos, zoquete. Un queche. El barco de jardín es un balandro. Un palo. Un foque. Deme un papel y un lápiz. El piloto se sacó un bloc del bolsillo superior de la chaqueta de su traje de vuelo de Neidon. O'Hilby se lo arrebató bruscamente de las manos enguantadas y trazó un perfil con su pluma de oro. Un palo, una vela mayor, un foque. Un velero. Y cuando vea uno, pídame autorización para abandonar mi barco. No estoy dispuesto a permitir que un imbécil despegue de mi cubierta cada dos por tres, siempre que sienta deseos de irse a dar una vuelta. Volvió a acostarse hecho una furia, pero no consiguió dormir. El helicóptero era un sistema estúpido de proteger al Leviatá. La tripulación no tardaría mucho en averiguar que ocurría algo anormal y se pondrían tensos y nerviosos cada vez que el condenado aparato despegara del buque. Ya era bastante malo haber zarpado con marcas de sangre después de que el cable de amarre hiriera al mozo de cocina en las piernas. No tendrían tranquilidad en aquella travesía hasta que el helicóptero estuviera firmemente sujeto a la cubierta y el piloto encerrado en su camarote. O Gilby sonrió. A ese tipo le aguardaba una sorpresa cuando entrarán en aguas meridionales. Era absurdo. Hardin constituía una pequeñísima amenaza en el mejor de los casos. ¿Cómo Diantres podía pensar que sería posible hundir al Leviatá? Probablemente compartía el error popular de pensar que un buque petrolero vacío era una bomba llena de gas, que sólo esperaba que alguien arrojara una cerilla dentro. Pero cada uno de los tanques había quedado tan inocuo, después de extraer el oxígeno, sustituyéndolo con gases de combustión, que podría meterse toda una casa en llamas dentro y verla apagarse al poco rato. Un cohete contra un buque de medio kilómetro de eslora. ¿Ese hombre estaba loco, o era un imbécil? Claro que si acertaba podría causar algún daño. Y esa era la razón que le había impulsado a inventar un sencillo e infalible sistema de defensa. Demasiado sencillo para tomarse la molestia de explicárselo a James Brews y a sus compinches de la compañía. El capitán se puso la bata y las zapatillas y llamó a su asistente para pedirle un té, que se llevó consigo al despacho de su suite de tres habitaciones. En una carta de navegación ampliada, colgada de una de las paredes forradas de malera, se veía la ruta de los petroleros alrededor de África, 11.000 millas a través de los mares desde Europa hasta Arabia. El Golfo de Oman. El Golfo Pérsico. Las aguas del Leviatá. O'Hilby tenía almacenados en la cabeza todos los datos, todas las horas y todas las distancias y se dispuso a señalarlos con un lápiz graso sobre el revestimiento de plástico que protegía el mapa. Jardín podía haber averiguado la fecha de partida del Leviatá, el día exacto prácticamente, a través de la prensa marítima. Entonces, ¿por qué había zarpado casi tres semanas antes que el petrolero? La respuesta a esa pregunta le desvelaría el plan de Jardín. O'Hilby había indagado detenidamente para averiguar todos los datos sobre el yate. Era mucho más importante conocer eso que los motivos del hombre, o el alcance de su arma, o a qué lado se peinaba la raya. Era un barco rápido. Era muy probable que Jardín fuese un navegante competente y tenía a la mujer para turnarse en las guardias, de modo que unas 150 millas diarias parecían una velocidad plausible. 3.000 millas en tres semanas, 4.000 en cuatro, contando una semana más que sería la que tardaría el Leviatá en alcanzar la zona prevista para el ataque. Las rutas de los petroleros eran bien conocidas. Saltaban a la vista en cualquier mapa decente y era evidente que se estrechaban mucho al doblar la protuberancia del África Occidental, donde los buques pasaban muy próximos a la costa acortando camino para economizar carburante. O'Hilby trazó un óvalo en torno a las rutas de los petroleros comprendidas entre las distancias de 3.000 y 4.000 millas de Inglaterra. El óvalo encerraba toda la protuberancia del África Occidental. Entre los gruesos trazos negros quedaban incluidas Dakar, la capital del Senegal. Fritaun, la de Sierra Leona, y Monrovia, la del Iberia. Jardín intentaría atacarle dentro de ese óvalo. Eso explicaba la fecha de su partida. Era un terreno de caza restringido, fácil de vigilar. Y ofrecía una ruta de huida. Sudamérica sólo estaba a 1.800 millas de distancia. O'Hilby contó los meridianos y emitió un pequeño gritito privado de satisfacción. El hombre viajaba en un velero, por el amor del cielo. Nueve nudos como máximo. Seis y siete la mayor parte del tiempo. No necesitaba el helicóptero. Capítulo 13 Ajaratu se despertó durante la noche. La esfera luminosa del reloj de pared de jardín marcaba las cuatro. El barco estaba cabeceando, y tenía frío. Buscó a Peter a su lado, recordando lo ocurrido. Su cuerpo parecía fundirse, colmado y satisfecho. Todavía sentía el sabor de su boca y su olor en sus manos. Pero él ya no estaba allí. Una vela gualdrapeó bruscamente sobre su cabeza como un disparo de pistola. El ruido se interpuso en sus recuerdos y la confundió. Después, todo volvió a quedar en silencio y el barco se lanzó con fuerza hacia delante y dejó de cabecear. Ajaratu comprendió que Peter había subido a orientar las velas. Temblando de frío y expectación, se metió en su saco de dormir y esperó que él ajustara el piloto automático y volviera a su lado. Volvió a despertarse al amanecer, echa una bola con las manos entre los muslos y todavía sola. El barco marchaba escorado. La quilla cortó una ola y la espuma barrió el portillón. La cabina de madera de teca tenía un color amarillo grisáceo a la primera luz del día. Ajaratu localizó las piezas de su bikini, se las puso y se cubrió los hombros con una camisa de trabajo de Peter. Después se alisó el pelo con los dedos y subió a la bañera. Jardín estaba de pie frente a la bitácora con ambas manos sobre la rueda del timón, la mirada fija en las velas, los músculos de las piernas preparados para flexionarse adaptándose al vaivén del barco. Sujetándose con una mano para no perder el equilibrio con el fuerte balanceo, Ajaratu se deslizó hasta él y le besó tímidamente. Él le pasó un brazo por la espalda y accionó una de las manivelas. «Pareces un viejo», dijo ella. «Tu pelo se ha vuelto blanco. Tenía la cara cubierta de sal por el oleaje. Ajaratu esperó su respuesta, sin recibirla, y miró a su alrededor. Las olas lamían la regala del velero. El agua de la estela entraba a raudales por detrás de ella y el barco parecía saltar sobre los senos de las olas. «¿Qué es eso?», preguntó Ajaratu. «Eso era una tercera vela entre la mayor y el geno valigero, montada como un foque sobre un nuevo estai, entre el palo y el estai. Una vela de estai», respondió Hardin. «La hice anoche. ¿Por qué?». «Para ganar velocidad. Pero no funciona demasiado bien. Le está robando el viento al Genova. Ese es el problema de los balandros. En un queche, uno tiene diecisiete puntos de los cuales puede colgar una vela, pero la cosa cambia con un solo palo». Ajaratu asintió insegura. Nunca había visto al velero corriendo de esa forma. Lo que había sido una amplia y cómoda plataforma sobre el mar se había convertido en una temblorosa y veloz cuchilla que cortaba el agua como una airada navaja. «¿Te apetece un café? Por favor». Retrocedió con cuidado y bajó a la cocina. Ató la cafetera al fogón de gas con una banda elástica y se apoyó contra el mueble de la cocina mientras medía el café. Ya quedaba poco. Cuando llegaran a Monrovia, ayudaría a Peter a aprovisionar el barco para la travesía hasta Sudamérica. Un par de lágrimas cayeron sobre la cafetera y se evaporaron con un siseo. No era por la despedida. No pensaba derramar esas lágrimas hasta que él ya hubiera partido. ¿Por qué no había hecho ningún comentario sobre aquella noche? Ella creía haberle complacido. Sabía que así era. No pudo ser ella sola que sintió tanto placer. Sirvió el café ya filtrado y subió por la escalera con la taza de Peter en la mano. El barco estaba muy escorado. Ajaratu contempló el agua que se escurrió veloz bajo el casco y reconoció lo que ya sabía desde el momento de despertar. Jardín estaba forzando el barco, corriendo hacia Monrovia para desembarcarla cuanto antes, ansioso de quedarse solo. Él tomó el café con un rápido gesto de agradecimiento. ¿Quieres que te releve? Preguntó ella. Gracias. Se hizo a un lado para que ella pudiera colocarse de manera que viera la bitácora, golpeó el compás con el dedo y dijo. 180 clavados. El barco navegaba muy ceñido al viento y Ajaratu tardó varios minutos en adaptarse. Continuamente intentaba orzar y era preciso aplicar algo más de la presión habitual a la rueda del timón para no perder el rumbo. Jardín la corrigió dos veces, bruscamente la segunda vez antes de sentarse y empezar a sorber su café. Pronto depositó la taza en el soporte de aros y accionó la manivela del winch de escota de la vela de Estai. Aunque ya no estaba a cargo del timón, sus ojos continuaban vigilando inquietamente las velas. Ajaratu se paró los pies sobre la cubierta inclinada y gradualmente fue acostumbrándose a la tensión de la rueda. Tiraba como si estuviera viva, pero se necesitaba menos fuerza que concentración para controlarla. Jardín se levantó repentinamente. Su mirada se abalanzó sobre el compás. Ajaratu temía haberse desviado, pero él dijo. Orza un poquito más. Solo un pelo. Tendré que arriar la vela de Estai. No está haciendo nada. Ella dejó orzar un poco el barco. Jardín amoleó la vela, corrió hacia la proa, la arrió y la metió por la escotilla de proa. 180 otra vez. Gritó antes de bajar por la escotilla para guardar la vela. Cuando regresó a la bañera, ajustó la pasteca móvil por donde pasaba la escota del Génova. Sus ojos no paraban, paseando rápidamente de una vela a la otra, luego al agua, a los indicadores, al cielo, otra vez a las velas. Una ráfaga sacudió la vela mayor. Jardín la vació accionando la manivela. El viento está cambiando hacia el norte. Y está amainando, maldita sea. Pareces cansado. Estoy perfectamente. Su mirada se posó rápidamente en lo alto de la vela mayor. Vigila la vela. Te está indicando que has desviado. Lo siento. Ajaratu puso otra vez el velero a 180. ¿Qué intentaba hacer Peter? ¿Por qué esa prisa? ¿Qué tenía de malo pasar un par de días juntos? Ajaratu se llevó los dedos a la garganta recordando las cosas que habían hecho juntos la noche anterior. Su cruz había desaparecido. Ajaratu se rió. ¿Quieres que te diga una cosa curiosa? Está sorzando. Perdón. Ajaratu rectificó el curso y después habló. ¿Recuerdas cuando me dijiste que era religiosa? Pues ayer rompimos la cadena de mi cruz de oro. Jardín apartó un momento la mirada de la tensa vela mayor. Sus ojos se encontraron con los de ella y, por un instante, su expresión se suavizó de una manera desconocida para Ajaratu. Gracias por lo de anoche. Ella sintió aletear su corazón. ¿Te gustó? Temía que lo lamentaras. Él buscó su cara y sus labios rozaron los suyos, en un leve beso que la hizo estremecerse. Lo único que lamento es que no haya ocurrido en otro momento y en otro lugar. ¿En qué otro momento? Murmuró ella. En cualquier otro momento. Peter desvió la mirada. ¿Has visto mi cruz? Preguntó Ajaratu. No. Probablemente estará en la litera. Peter volvió a concentrar su atención en las velas. El viento continuaba rolando hacia el norte, perdiendo fuerza, hasta que la vela mayor y el Génova estuvieron totalmente fláxidas y el velero perdía cada vez más velocidad. Cuando tuvieron el viento casi completamente de popa, Jardín dijo. Voy a probar un spináquer. Ajaratu cogió el timón y fue siguiendo las órdenes que él le gritaba desde la cubierta de proa. Después de arriar el Génova, Jardín afirmó la doriza del spináquer a la gran vela ligera, aseguró el tangón del spináquer, tensó las escotas y el amantillo y lo hizo rápidamente frente a la mayor. Luego regresó a la bañera, tirando del tangón hacia popa. La vela se hinchó como un globo. El barco pareció elevarse sobre el agua tirado por el tenso nailon hinchado. Jardín miró con ojos de triunfo el aguaje de su estela. Ajaratu también se dejó arrastrar por su excitación y por la poderosa respuesta del barco. El velero corría raudo sobre el mar y, ahora que el viento soplaba de popa, avanzaba silenciosamente, sin ningún ruido aparte del rumor de la ola de proa y el barboteo de la estela que iban dejando atrás. Cada vez parecía correr más y más mientras el blanco disco del sol iba subiendo en el límpido cielo tropical. Incluso cuando empezó a notarse el calor y se calmaron las aguas, el velero continuó volando. Jardín controlaba las escotas del espináquer. Sus mismas dimensiones hacían delicado su manejo y Peter lo observaba atentamente, vigilando su superficie henchida, midiendo el viento, probando, calculando, adaptando la tensión. Ajaratu se dejó absorber por el ritmo del barco. Empezaba a sentir una mística identificación con las velas y los cabos, anticipándose casi a sus movimientos para timonear el velero lo mejor posible, adivinando cuándo debía abatir, cuándo debía orzar, cuándo debía orientarlo con el timón y cuándo era preferible usar las velas. Estuvieron navegando varias horas a gran velocidad, sin decirse apenas palabra, fundidos con sus tareas, perdidos en la jocunda, seductora rapidez. Finalmente, cuando el sol poniente empezó a amarillar como papel viejo, Ajaratu comenzó a sentir cansancio. No. Empezaba a fallarle la concentración. 180, le recordó bruscamente Jardin. No te despides. Tengo que comer algo, replicó ella. Y tú también deberías hacerlo. Jardin no respondió. ¿Podríamos aflojar un poco durante un rato? ¿Mientras preparo algo de comer? Yo pilotaré, dijo Peter. Sube enseguida si notas que arrecía el viento. Parece que no tardará en hacerlo. Ajaratu bajó al camarote, y nuevamente empezó a pensar, preocupada, que él lamentaba haber hecho el amor y quería verla apartada, lejos de su barco, fuera de su vida. El barco se balanceaba de una manera desagradable a causa del espináquer y Ajaratu aseguró la tetera para calentar agua para la sopa, igual como había hecho antes con la cafetera. Cortó con cuidado la parte enmohecida de la corteza del pan, sacó un poco de queso y partió la última manzana que les quedaba. Prácticamente se habían terminado los alimentos frescos. Solo quedaban las interminables hileras de latas de conservas. De pronto tuvo la sensación de que llevaba demasiado tiempo embarcada. Deseaba ver tierra firme, sentir el olor del suelo. Anheló una lechuga verde recién cogida del huerto. Una lechuga crujiente con rabanitos jugosos. Decidió que era un efecto del balanceo. El constante vaivén lateral resultaba agobiante. Mientras esperaba que hirviera el agua, ordenó la litera de Peter y buscó su cruz. No estaba dentro de su saco de dormir. Ni tampoco la encontró encima del sofá, debajo de la litera. Se arrodilló sobre el sofá, sujetándose con una mano al borde de la litera, apoyó la mejilla en la almohada de espuma e intentó encontrar algún motivo para no llorar. Entonces vio brillar su crucecita sobre el suelo del camarote. Se arrastró debajo de la mesa, pero cuando intentó cogerla comprobó que la cadena había quedado prendida en una ranura de la tablazón. Ya iba siendo hora de arriar el spináquer. El viento estaba arreciando rápidamente. Peter llamó a Haratu, pero esta no le contestó. Debía de estar en el extremo de Proa, desde donde no le podía oír. Una fuerte ráfaga atrapó la vela, arrastrando el velero hacia delante en un desagradable tirón. Hardin decidió no esperar a que ella subiera. Acopló el piloto automático, aflojó la escota del spináquer y se dirigió hacia Proa, abrochándose el arnés de seguridad en torno al torso y enganchándolo al cabo lateral. En el momento en que alargaba la mano para soltar el tangón del spináquer, el viento hinchó la vela, a pesar de que ya había aflojado la escota. La presión que soportaba el palo era demasiado fuerte para poder retirarlo. Hardin gritó a Haratu, pero el viento se llevó sus palabras. Titubeó indeciso. Temía arriar la hinchada vela, porque si caía hacia delante el buque la arrollaría. Sería preferible soltar viento. Deprisa. Empezaba a soplar fuerte. Corrió otra vez a la bañera, aflojó un poco más la escota del spináquer y empezó a recoger la escota de socavento, accionando la manivela. Demasiado tarde. Una potente ráfaga levantó la cresta de una ola, salpicándole la cara, y fue a estrellarse contra las velas. El spináquer se rasgó con un estruendoso estallido. Hardin se quedó mirando, anonadado, el nylon partido que flameaba como unos pantalones colgados a secar. Hijo de perra. Saltó hacia la proa y alcanzó a coger el tangón del spináquer antes de que se zafara del palo con sus balanceos, lo guardó bien sujeto en su ranura al lado de la cabina y después empezó a bajar por etapas la vela desgarrada, procurando que el lienzo revoloteante no tocara el agua. Cuando la hubo arriado, volvió a poner el timón a 180, acopló el piloto automático y bajó al camarote hecho una tromba para ver qué demonios estaba haciendo a Haratu. La tetera estaba silbando y el vapor había formado gruesas gotas que chorreaban sobre las puertas de teca de los armarios situados detrás de la cocina. A Haratu estaba arrodillada en el suelo del camarote. Por un instante se le ocurrió la increíble idea de que estaba rezando. Después vio las tablas del suelo apiladas a un lado. A Haratu tenía los ojos fijos en la abierta boca de la sentina, debajo de la mesa del comedor. Se volvió a mirarlo con ojos incrédulos, muy abiertos. ¿Qué haces ahí? Le preguntó Hardin. Apagó la llama del gas y la tetera se cayó. Estaba buscando mi cruz, explicó ella. La cadena se había quedado prendida en una ranura. Hardin se acercó al hueco y miró dentro. A Haratu había destrapado la caja de malera. Se dijo que él seguramente habría hecho lo mismo si hubiera visto el marchamo del ejército de los Estados Unidos. El misil era un cilindro de aspecto terriblemente amenazador, impresionantemente grueso, negro y perverso como una mentira. Su finalidad era evidente. ¿Estás loco? Susurró ella, todavía agachada junto a la abertura. Hardin la miró de arriba abajo, con las manos en la cintura. ¿Ese era el precio de su abandono? ¿El castigo por haber traicionado a Caroline? Es una locura. No, dijo Hardin. No es una locura. ¿Qué es entonces? Preguntó gritando ella, mientras se levantaba y empezaba a avanzar hacia él, escudriñando su cara con ojos ansiosos. ¿Suicidio? Es mi vida, replicó Hardin, no la tuya. Pero no, no es un suicidio. Ahora sube a cubierta. Ella asentó firmemente los pies en el suelo y le devolvió la mirada. ¿Eres capaz de declarar racionalmente que no te importan las vidas de las personas que van a bordo de ese barco? Tendrán tiempo de abandonarlo. ¿Estás completamente seguro? Insistió ella con voz cansada. ¿Lo acabas de inventarte esta excusa? No tengo por qué convencerte, a Haratu. Hazte cargo del timón. Estamos cerca de las vías de tráfico marítimo. Se arrodilló en el suelo del camarote y empezó a colocar las tablas en su sitio. Ella permaneció inmóvil a su lado, observándole. Bastará que un hombre no pueda saltar a tiempo para que te conviertas en un asesino. Saltarán. No te das cuenta de lo que estás haciendo, Peter. Él la miró fríamente. El timón. A Haratu empezó a subir majestuosamente la escalera. Hardin terminó de cerrar la caja del cohete. Después subió a la cubierta de proa para desenredar las escotas del spináquer. Una de ellas se había enganchado y Hardin se agachó junto a la roda intentando desengancharla. El spináquer no le preocupaba. Tenía otro, y además, era una vela terriblemente grande para manejarla sin ayuda. El velero empezó a bajar la cresta de una ola. La proa hocicó y Hardin perdió el equilibrio. Tuvo que soltar la escota y agarrarse al pasamanos. Ponte el arnés de seguridad. Le gritó a Haratu desde la bañera. Corrió hacia la bañera, donde lo había dejado. Incluso con buen amar, le había repetido una y otra vez a la muchacha, que debía usarse el arnés siempre que se trabajara cerca de la borda. Lo siento, dijo mientras se lo abrochaba. Me había olvidado. Se la quedó mirando. A Haratu estaba sentada muy tiesa al lado de la rueda del timón. Todo resultaba tan estúpido. Ella le había llamado asesino y ahora él le pedía excusas por no haberse puesto el arnés de seguridad. Le miró con ojos encendidos. ¿Qué quieres? Nada. Tiene gracia. Me odias, pero quieres que tenga cuidado. ¿Crees que sería capaz de timonear sola este maldito barco? A Haratu rompió a llorar. Por favor. No te odio. Escúchame, Peter, por favor. Jardín se sentó a su lado, sorprendido al ver sus lágrimas. A Haratu había sido una presencia fría, casi intimidante, en el hospital, y luego se había mostrado incesantemente animada a bordo del barco. Pero ahora se estaba desmoronando como una niña. Su cuerpo se agitaba y temblaba con los sollozos. Peter la estrechó entre sus brazos. Ella escondió la cabeza en su pecho. Hemos compartido tantas cosas. No puedo creer que seas un hombre capaz de hacer una cosa así. Jardín la cogió por los hombros, la apartó de sí y la obligó a mirarle a los ojos. Ahora escúchame. Relucir. Tómalo como quieras. Creí volverme loco. Las pesadillas me estaban destrozando la cabeza. Hasta el instante en que comprendí claramente que lo único que podía hacer era hundir ese monstruo. ¿No tienes ninguna duda? Él la atrajo más hacia sí. Temía hacerte el amor. Pensé que tal vez me ablandarías. ¿Y ha sido así? No. Has reforzado mi decisión. ¿Cómo? Preguntó ella sorprendida. Me has recordado todo lo feliz que era. Ella contempló su rostro, escrutando su expresión. Si yo estuviera a bordo del Leviatá, continuarías. No cambiaría nada. ¿Cómo dices? Podrías abandonar el buque con todos los demás. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Inquirió ella, escudriñando su mirada. No tienes idea del tamaño de ese barco. No va a hundirse como una piedra ni se volatizará en el aire. Le costará mucho morir. Has perdido el juicio, Peter. ¿Cómo conseguirás hundirlo si es tan grande? Conozco su punto débil. Te matarán. Eso no entra en mis planes, replicó él con una débil sonrisa. Ajaratu se zafó de sus manos. ¿Y si intento detenerte? Le preguntó. ¿Qué harás para proteger tu venganza? Jardín se la quedó mirando. ¿Serías capaz de matarme? Él sonrió fríamente. Ya lo tengo previsto. Voy a desembarcarte en un batel en el puerto de Monrovia y después saldré de estampida, como un murciélago que huye del infierno. ¿Y qué me puede impedir que denuncie tus intenciones? Alguien ya se te ha adelantado. Me están persiguiendo con un helicóptero armado. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Entonces todo ha terminado, de todos modos. No podrás hacerlo. ¿Quién sabe? ¿Qué piensas hacer? Jardín esbozó una débil sonrisa. Para poder delatarme luego, ella agitó molesta la cabeza. No he dicho que pensara hacerlo. No puedo correr ese riesgo. ¿Y si te doy mi palabra? Sospecharía que intentabas seguirle la corriente a un psicópata. Ella le apartó para abrirse paso y desapareció por la escalera. Jardinizó el Génova y forzó el velero intentando recuperar la velocidad, perdida desde que había estallado el spináquer. El alisio, que soplaba desusadamente al sur según las indicaciones de las instrucciones náuticas, iba arreciando paulatinamente y a ratos la corredera de Bruch y Gattehaus marcaba la increíble cifra de diez nudos. Ajarato volvió a la bañera. Permaneció callada durante una hora. Tenía el rostro inexpresivo, vuelto hacia adentro. Jardín vigilaba las oscilaciones de la aguja de la corredera. Se preguntó si se habría gastado el eje de la hélice del instrumento. Decidió contrastar las velocidades con la distancia recorrida entre dos tomas de altura, en cuanto tuviera ocasión de navegar otro largo trecho con el viento en popa. Mira, dijo de pronto, inclinándose sobre la borda de su otavento y señalando hacia la proa. Ella vaciló un momento antes de seguir su indicación, pero un involuntario grito de placer escapó de sus labios cuando vio el arco iris del alisio danzando sobre el fino rocío de la ola de proa. Es precioso. Los colores aparecían tan nítidos y tan puros como los de la luz vista a través de un prisma de cristal. El arco iris parpadeaba como una luz señalizadora de un canal, apareciendo y desapareciendo para volver a aparecer otra vez, dispersando haces de rayos amarillos, verdes y azules que se fundían y propagaban en radiantes semicírculos con el subir y bajar del rocío al compás de los movimientos de la afilada proa. Mira. Exclamó asombrada a Haratu. El arco iris se tiñó de rojo, con una tonalidad tan intensa y profunda como la de un manto de cardenal. Parece sangre. Jardín contempló el arco iris con expresión sombría. Era como si el mar sangrara al cortarlo la proa del velero. ¿Tienes algún plan? Preguntó ella. ¿A ti qué te importa? No quiero que te maten. Ni yo tampoco. No lo permitiré, exclamó ella indignada. Impediré que lo hagas. No puedes. Ya te he dicho que ya conocen mis intenciones. Sí que puedo. Jardín volvió a observarla. Sus labios estaban severamente apretados y su mirada indicaba que hablaba absolutamente en serio. ¿Cómo? Le pediré a mi padre que utilice su influencia ante los liberianos, la costa de Marfil, Guinea, Sierra Leona, los senegaleses y Ghana. Te atraparán y confiscarán tu barco. No se te ha ocurrido pensar por un momento, le preguntó Jardín, que podría atarte una cadena a los pies y arrojarte por la borda. ¿Cómo a una esclava? Deja de decir sandeces. Me considero tu esclava, dijo suavemente ella. Pero sé que no me harías daño. Él la miró fríamente. Si eso era lo que pensaba, no tenía forma de defenderse. ¿Qué te imaginas? ¿Crees que somos unos enamorados solo porque retozamos un rato a la luz de las estrellas? Ella le golpeó con el primer objeto que encontró a mano. Estos fueron los prismáticos y la lente anterior derecha le dio debajo del ojo. Retrocedió, cubriéndose la cara con las manos, demasiado sorprendido para reaccionar. Ella apretó los dientes y levantó los pesados prismáticos para golpearle otra vez. Tenía los ojos encendidos. Jardín levantó otra vez las manos para parar el golpe. La sangre le corría por la mejilla. Cuando ella la vio, vaciló un momento, con el brazo en el aire y volvió a cerrar temblorosamente los labios. Oh, cielos, ¿qué te he hecho? Jardín rectificó automáticamente el rumbo del velero que se había desviado al soltar él el timón. Desconcertado por la ferocidad de la muchacha, se quedó mirando la mancha de sangre que había dejado su mano sobre la rueda. Dios mío. Te he hecho daño. Estoy bien. A Jarartu dejó los prismáticos. Lo siento. Es la primera vez en mi vida que hago una cosa así. Jamás me había sentido tan indignada. No hablaba en serio, dijo Jardín, palpándose cautelosamente la mejilla. Siento haberlo dicho. Ella le separó los dedos y examinó la herida. Quiero acompañarte, dijo muy seria. Jardín la miró. Ahora que había desaparecido su ira, se la veía muy joven, muy vulnerable, con todo el aspecto de la hija del soldado criada en el convento. ¿Cómo dices? Dijo Peter, incapaz de pensar alguna respuesta. Que he decidido acompañarte. Imposible. Te relevaré al timón. Te ayudaré a conservar tus fuerzas. No es esa la razón de que me hayas dejado acompañarte hasta aquí. Olvídalo. Tienes que llevarme contigo. Oh, no, de ningún modo. Sí, seguro que sí. Yo sé que no me matarías. Pero tú sabes que yo sí te haría perseguir por mi padre. De modo que tienes que llevarme contigo. Jardín se quedó mirando el mar. Ajaratu bajó al camarote y regresó con el botiquín de primeros auxilios. Cuando hubo limpiado y tapado la herida de su mejilla, él le dijo. Por favor, Ajaratu. Desembarca en Monrovia. Cualquier cosa antes que eso. Vete a tu casa y ponte a trabajar en tu clínica. Vuelve a la universidad. Haz lo que tenías pensado. Todo eso ya no me interesa. Entonces búscate algo que te interese. Ya lo tengo. Le miró a los ojos y Jardín tuvo la terrible sensación de que ella estaba menos desorientada que él. ¿No tienes ninguna duda? Le pregunto. Ninguna. ¿De verdad me denunciarías si te dejo en Monrovia? De verdad. Jardín movió la cabeza, consternado. Dios mío. Escucha, es mejor que te lo pienses bien. Será muy duro. Dentro de una semana empezarás a odiarme y te odiarás a ti misma dentro de dos. Y detestarás el barco y la mar. Y cuando eso suceda ya será demasiado tarde para volverte atrás. Mañana estaremos a la altura de Monrovia. Tienes tiempo para decidirte hasta entonces. Ya estoy decidida, declaró a Haratou. ¿A dónde vamos? Hacia el infierno. Capítulo 14. El Leviatá se aproximó a las Islas Canarias la mañana del quinto día después de zarpar de Southampton. El capitán O'Hilby llamó a su segundo oficial a su despacho y, sin ningún comentario, le ordenó que efectuara una modificación desusada de su inalterable curso normal. El segundo oficial arqueó las cejas y observó el mapa del almirantazgo que colgaba de la pared, detrás de la mesa del capitán. O'Hilby ordenó distraídamente las fotografías de su esposa, una mujer que le proporcionaba más placeres a través de sus cartas que en carne y hueso, y de sus hijas, a las que conocía sobre todo a través de las postales que le mandaban con motivo de sus vacaciones y las participaciones de bodas y del nacimiento de los nietos. La mesa estaba situada de cara a la puerta. Junto al mapa había una gran ventana que ofrecía una despejada perspectiva de la extensa cubierta verde y del mar que relucía más allá de las dos amuras de la proa. El despacho estaba amueblado, en un moderno estilo de grandeza empresarial, con costosas sillas de cuero, alfombras azul oscuro, paredes forradas de madera y cortinajes dorados. De no ser por la incesante vibración que iba desplazando la pluma de oro del capitán sobre la superficie pulida de la mesa, podría haberse pensado que el ejecutivo de pelo canoso y el joven asistente de pie frente a él tenían una conversación de negocios en un rascacielos dedicado a oficinas, con las ventanas abiertas sobre una atareada ciudad. El segundo oficial volvió a mirar el rumbo que le habían dado escrito y después observó otra vez el mapa. Su cara ancha y despejada aparecía ensombrecida por el desconcierto. O'Hilby no parecía haber advertido que su segundo oficial se debatía entre dudas. El segundo oficial era el responsable de la navegación. A él le correspondía buscar la ruta más económica que podía seguir el Leviatá, a vida cuenta de las condiciones meteorológicas y del estado de la mar. Con unos costes de transporte que superaban con creces el millón de libras esterlinas para un viaje de a ida y vuelta entre Europa y Arabia, cada milla y cada hora de navegación ahorradas representaba una enorme economía. Recíprocamente, cada milla y cada hora perdida suscitaban severos interrogatorios por parte de la compañía y una advertencia de que el coste de un centenar de millas innecesarias de recorrido era equivalente al salario anual de un segundo oficial. ¿Debía discutir las órdenes del capitano a rostrar más adelante la responsabilidad de no haber planteado la obvia objeción de los costes? Era absolutamente imposible saber cómo debía reaccionar uno ante el capitano Gilby. A veces, cuando empezaba a aburrirle la monotonía de la larga travesía, el viejo tendía trampas deliberadas para dejarle a uno en ridículo. O'Hilby le instigó a hablar con una leve irritación en su voz. ¿Le preocupa alguna cosa, número dos? ¿Significará unas 700 millas más de recorrido, señor? 20.000 libras, reconoció O'Hilby. El segundo asintió dudoso, hizo acopio de valor y se aventuró a sugerir. Puede que se aproxime más a las 30.000, señor. Gracias, número dos, dijo O'Hilby y le indicó que podía retirarse. La espalda erecta del segundo oficial se encorvó casi imperceptiblemente. Lo había conseguido, había expuesto su objeción sin verse chasqueado. Pero cuando se disponía a cruzar el umbral de la puerta, O'Hilby le llamó. Tal vez pueda encontrar alguna forma de minimizar los gastos. Maldición. Subió corriendo la escalera hasta la cubierta superior y se metió en el cuarto de derrota, contiguo al puente de mando. El viejo lo había atrapado a última hora. Probablemente ya había calculado la nueva ruta y conocía su coste hasta el último penique. Si no conseguía reproducir los cálculos del capitán, O'Hilby lo estaría chinchando durante toda la semana. No se atrevía a presentarse a cenar sin una solución. Estuvo trabajando hasta el mediodía, hora en que empezaba su guardia, interrumpiendo su trabajo poco antes para comer un rápido plato de curry que un camarero pakistaní le llevó a la mesa de navegación. Después relevó al tercer oficial en el puente de mando, determinó la situación del Leviatá a mediodía con ayuda del sextante, corroborando las indicaciones de las frías luces mudas del aparato de navegación guiada por satélite, y pasó el resto de su guardia de cuatro horas ideando sistemas para reducir el coste que supondría dar un rodeo por el extremo de Sotavento de las Islas de Cabo Verde. Introdujo varios proyectos en el ordenador del buque, que poseía todos los datos sobre consumo, lastre y rendimiento de las máquinas del Leviatá, así como los informes meteorológicos sobre el estado del tiempo, las corrientes, los vientos y la altitud de las olas en los millones de millas cuadradas de océano que podían afectar las condiciones de su ruta. Los mapas meteorológicos que salían de las máquinas del Fax indicaban que empezaba a formarse una fuerte borrasca en el paso de Drake, las tormentosas y agitadas aguas comprendidas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo de Sudamérica. Tendrían noticias de ella con su nueva ruta, a menos que el anticiclón del Atlántico Sur consiguiera detenerla. Cuando concluyó su guardia, ya había decidido el plan que podría presentar durante la cena. Se dio un chapuzón en la piscina del buque y luego se fue a echar una siesta en preparación de su guardia nocturna. Mientras el Leviatán navegaba rutinariamente por alta mar, siempre se servían dos turnos de comidas en el comedor de los oficiales. Los hombres más jóvenes, los agregados, los terceros y segundos maquinistas, los técnicos eléctricos, los oficiales de radio y el tercer oficial de cubierta, cuyo turno de guardia empezaba a las 8, cenaban a las 7, mientras sus superiores, el capitán, el jefe de máquinas, el primer oficial de electricidad y el segundo oficial de cubierta, se reunían a tomar un aperitivo en el despacho de O'Hilby. Se vestían para la cena, puesto que en el fondo de su corazón O'Hilby seguía siendo un hombre del apello, y una de las tradiciones más destacadas de la antigua línea marítima británica era el traje mar rojo, el uniforme formal de los oficiales para climas tropicales. Todos lucían camisas blancas de manga corta, abiertas en el cuello, a pesar del gélido aire acondicionado, y llevaban insignias con galones dorados en los hombros, anchas fajas negras en la cintura y pantalones de etiqueta. El ceremonial, le había explicado una vez O'Hilby al segundo oficial, era una necesidad a bordo de un barco. Sin él, el apartamiento de las restricciones que se encontraban en tierra firme podría alentar el desorden entre la clase de hombres que solían escoger la ilusoria libertad del mar. El ceremonial también servía para dividir la monótona jornada a bordo del navío, automatizado en bloques de tiempo tolerables, cada uno con sus esperanzas, funciones y conclusiones concretas. El segundo oficial se había despertado de su siesta a las seis y cuarto, se había duchado y afeitado, y había empezado a vestirse con calma, calculando sus preparativos de manera que tendría que apresurarse en los últimos minutos si no quería presentarse con retraso en el camarote de O'Hilby. Los sesenta minutos reservados al aperitivo le dieron tiempo más que suficiente para recibir un cótel de manos del camarero, beberse una tercera parte. Mientras inspeccionaba los grabados y mapas antiguos del capitán, charlar con un oficial al que todavía no había dirigido la palabra aquel día, instalarse en un sillón para cambiar impresiones con otros dos y levantarse luego a buscar una segunda copa, que justo acababa de terminar cuando sonó la campanilla anunciando la cena. Los oficiales descendieron lentamente por una ancha escalera hasta el salón comedor, situado dos cubiertas más abajo, charlando en grupos de dos, precedidos por el capitán. A las ocho y diez se sentaron a comer la sopa acompañada de Jerez. Casi inmediatamente después, la comida se interrumpió con la aparición del primer oficial, que acababa de ser relevado en el puente de mando. Los camareros se apresuraron a servirle, acercándole la sopera caliente y llenándole la copa de Jerez. Y después se inició en serio la cena. O'Hilby, con el blanco cabello reluciente y los hombros cargados de galones, presidía el segundo turno como si fuera el señor de una gran hacienda rural. Dominaba la conversación con relatos de sus tiempos de servicio en las lanchas cañoneras que patrullaban el Golfo Pérsico y su servicio en los buques escolta en el Atlántico Norte durante la guerra, sazonando sus observaciones con acervas observaciones sobre los hombres bajo cuyo mando había servido durante su larga carrera. A medida que progresaba la comida, empezó a desgranar comentarios sobre las diversas versiones de las noticias de actualidad que había ido recibiendo a través de su aparato de radio, mientras el Leviatá avanzaba a lo largo de la costa norteafricana. La palabra de los árabes no equivalía al trato limpio de los europeos. Los estados africanos acusaban a Sudáfrica de mantener campos de concentración. Tienen que protegerse, dijo O'Hilby. Y ofreció una solución. El gobierno blanco debería plantearles claramente la situación a los negros. Si no les gustaba el sistema, podían regresar a sus tierras nativas. Pero si decidían quedarse, entonces tendrían que aceptarlo tal como era. La producción de petróleo del Mar del Norte continuaba aumentando. Esa noticia tenía perplejo a O'Hilby. Por una parte, era un alivio ver que empezaba a recuperar la balanza de pagos. Pero por otra parte, con el estímulo que todo ese dinero fácilmente ganado representaba para la economía, ¿quién podría convencer al obrero británico de que, a pesar de todo, debía aumentar su rendimiento, que había disminuido hasta niveles vergonzosos? Sus oficiales asentían periódicamente con la cabeza, pero raras veces intervenían en la conversación, a menos que él les hiciera alguna pregunta directa. Los camareros, con las chaquetas tan blancas como el inmaculado mantel, cambiaban discretamente los platos de porcelana con el emblema del Leviatá, una ballena negra en pleno movimiento, levantando una estela dorada con la cabeza, y con las aletas de la cola apuntando al cielo. Sólo la total ausencia de mujeres y el bajo techo embaldosado indicaban que, en realidad, los oficiales no estaban cenando en el comedor de primera clase de un transatlántico. El segundo oficial procuró probar frugalmente la abundante comida, consciente del pliegue carnoso que se le estaba formando debajo del mentón, como una barba rosada. Bebió un poquito de vino blanco con el plato de pescado y sólo fingió sorber el tinto para acompañar la carne. O'Hilby le preguntaría por la nueva ruta durante el café y quería tener la cabeza despejada. Evitó las patatas y el segundo plato de carne que intentó servirle el camarero, pero, dejándose llevar por su temor, untó nerviosamente con mantequilla un panecillo. Estaba repasando mentalmente su informe y se disponía a coger un segundo panecillo cuando O'Hilby se volvió inesperadamente hacia él. ¿Qué resultados ha obtenido, número 2? Los camareros ya estaban retirando el plato de O'Hilby y los oficiales habían estado observando al capitán, esperando su señal para levantarse y dirigirse al salón de oficiales. Puesto que las conversaciones durante la cena solían girar en torno a temas intrascendentes y raras veces tocaban asuntos relacionados con el barco, intercambiaron miradas de curiosidad y se acomodaron en sus asientos para escuchar la respuesta del segundo oficial. Este se secó la boca, bebió un sorbo de agua de su vaso de cristal y expuso detalladamente la nueva ruta del Leviatá. En los rostros de los oficiales se reflejó la sorpresa. Buen trabajo, le felicitó sinceramente O'Hilby. Parece bastante ingenioso. Gracias, señor. El capitán sugirió una leve alteración en la ruta del tercer día, pero el segundo oficial comprendió que el viejo estaba complacido. De pronto deseó que llegara el momento del café, para poder tomarse una buena copa de brandy bien seco en el salón de oficiales. ¿Un rodeo? Preguntó el primer oficial de electricidad. Era nuevo en ese viaje, un relevo que sustituía al jefe habitual. Exactamente, respondió O'Hilby con una sonrisa de desdén. ¿Por qué? Preguntó con atrevimiento el nuevo oficial y el segundo oficial se preparó para la explosión que se avecinaba. Aunque el primer oficial de electricidad y el jefe de máquinas recibían la misma paga y tenían el mismo rango que el capitán dentro de la compañía, como es habitual en los buques modernos, O'Hilby no toleraba que nadie desafiara su supremacía durante la cena. El viejo prefería tener a su lado oficiales jóvenes que le trataran con respeto, a la antigua usanza, y sus oficiales de plantilla, satisfechos con el alto rango alcanzado a una edad temprana, procuraban no contrariarle. El segundo oficial sabía que era desusadamente joven para el puesto que ocupaba, pero O'Hilby le había ayudado a ascender rápidamente desde que lo había descubierto cuando era un agregado en la payout. El relevo del primer oficial de electricidad era un hombre que rondaba la cuarentena, y que, después de sufrir durante años los insultos de los oficiales de cubierta, hasta que se reconoció la importancia de la electrónica en el equipamiento de un buque, gozaba con la idea de que no debía rendir cuentas a nadie. Su pregunta congeló la sonrisa en los labios de O'Hilby. Por la simple razón, dijo el capitán, de que el hombre que pretende atacar este buque lo hará frente a las costas de la protuberancia del África Occidental. En algún punto comprendido entre las Islas Canarias y la costa de Marfil. Los oficiales asintieron cautelosamente. Ese era el primer indicio de que el capitán O'Hilby se tomaba en serio la amenaza y todos habían hecho suya su actitud despreocupada al respecto. O'Hilby rió. Al muchacho le espera una pequeña decepción. ¿No creen? El segundo oficial rió con él y el primero sonrió levemente, pero el recién llegado no estaba dispuesto a abandonar. ¿Cómo sabe dónde tiene pensado atacar? O'Hilby frunció el entrecejo. Decididamente no le gustaba nada ese nuevo oficial de electricidad, y el segundo oficial, que temía al capitán y tendía a resguardarse adoptando sus mismos prejuicios, compartía gustoso su desagrado hacia la apariencia descuidada y la actitud desenfadada del hombre. El primer oficial de electricidad pesaba 15 kilos más de lo que le correspondía, iba mal peinado y su vestimenta era una desgracia, como si la lavandería del buque no fuera capaz de mantener las ropas de cualquiera en perfecto estado. No ocultaba el hecho de que había recibido una buena oferta para trabajar en la DECA y que tal vez dejaría la navegación para emplearse en esa empresa electrónica. Decía que echaba de menos a su esposa y reconocía que sufría una curiosa dolencia. Tras varios años de servir como oficial en la marina mercante, de pronto había empezado a marearse. Los médicos le habían dicho que era un problema psicosomático, pero varios días después de zarpar había declarado de viva voz que el Leviatá parecía haberlo curado. El buque se mantenía firme como una roca. Y había añadido que no le importaría firmar un contrato permanente si no entraba en la DECA. O'Hilby respondió a su pregunta sobre Jardín con escalofriante ponderación. Después de estudiar las características de su barco, el tiempo transcurrido desde que zarpó de Inglaterra, las condiciones meteorológicas, las mareas, corrientes y vientos a lo largo de esta costa, así como su aparente intención de localizar al Leviatá con ayuda del radar, he llegado a la ineludible conclusión de que sólo podría atacarnos en los canales de tráfico marítimo frente a la costa del África Occidental. ¿Por qué, capitán? Su velocidad no le permite perseguirnos, respondió O'Hilby con voz de hielo. En consecuencia, tiene que esperar al acecho. Su radar sólo le indicará nuestra presencia con algunas horas de antelación, de modo que debe atacar donde crea que podrá encontrarnos. En un canal de tráfico marítimo muy frecuentado. Y además, también interviene un elemento psicológico. En la protuberancia del África Occidental, estará bastante cerca de Sudamérica. Y ese parece el lugar lógico hacia donde podría intentar escapar. Debo decir que dudo que así sea, dijo el primer oficial de electricidad. ¿En serio, chispas? Replicó O'Hilby, poniéndose encarnado. Tal vez pueda ofrecernos su sabía opinión sobre la materia. No sé si será sabía, respondió el otro, frunciendo brevemente el entrecejo ante el apodo de, chispas. Pero, si el hombre es un lunático, no creo que le preocupe demasiado la posibilidad de escapar. Tiene toda la razón, dijo O'Hilby. Su opinión no es demasiado sabía. Luego se volvió hacia los demás oficiales. Si ese médico fuera simplemente un loco, se habría dirigido al puerto de Lejabre y habría disparado su proyectil contra el Leviatá mientras estábamos atracados junto al muelle petrolero, amarrados como una cabra maniatada. El segundo oficial la sintió vigorosamente cuando el capitán empezó a pasar revista a la expresión de un oficial tras otro y permaneció un instante con los ojos clavados en los suyos. O'Hilby repitió su reflexión. El hecho de que no nos atacara en un puerto, donde no tenía ninguna posibilidad de escapar, indica que está planeando cuidadosamente su huida. ¿Y si tuviera otra razón para no atacar en un puerto? Preguntó el técnico en electricidad. ¿Cómo cuál, por ejemplo? No sé. Tal vez no le convenía para sus planes. No deje de informarnos si se le ocurre algo, dijo el capitán, levantándose de la mesa. Pero de todos modos tendrá que regresar por este mismo camino. ¿Durante cuántos viajes evitará esta costa el Leviatá? Cuando el Leviatá vuelva a navegar frente a esta costa, replicó O'Hilby, Jardín ya estará a buen recaudo. Todos los puertos, desde Las Palmas hasta el Golfo de Guinea, han sido alertados, aunque supongo que lo atraparán en lagos. La mujer nigeriana se lo llevará allí. Estos africanos son gentes de costumbres tribales, ¿sabe? Corren a refugiarse en su casa cuando están asustados. ¿Café, caballeros? Te estás matando, dijo a Haratu. Jardín apretó los labios agrietados. Miró a su alrededor con los ojos hinchados de sueño. El mar tropical se extendía blanco e inmóvil, bajo un sol tan difuso tras la humedad ambiente que parecía llenar todo el cielo. Un denso bochorno húmedo envolvía el barco y difuminaba el horizonte. Este parecía cerrarse sobre él y Jardín tenía la sensación de que continuaría navegando así eternamente, en este pequeño, pero ilimitado, estanque. Deja que te releve un par de horas, dijo a Haratu. Tienes que dormir. Jardín dijo que no con la cabeza. Las arrugas en torno a sus ojos se habían acentuado desde que habían iniciado la larga asingladura hacia el sur. Está rolando el viento, explicó, y quiero aprovecharlo. Ve a dormir tú. Ya me relevarás más tarde. Ella bajó renuente al camarote y, cuando se hubo ido, Peter se tragó un puñado de vitaminas y una fuerte dosis de anfetaminas, la tercera que tomaba en un período de tres días. Cuando el viento hubo cambiado de dirección, rolando hacia el nordeste, tal como él había anticipado, la droga ya empezaba a silbarle en la cabeza. No había tomado estimulantes desde sus tiempos de médico interno, pero se había acordado de concentrarse en lo que se proponía hacer antes de ingerir las pastillas. De no haberlo hecho así, podría haberse pasado las doce horas siguientes contemplando una estrella imaginaría tras la gruesa capa de nubes. Con el viento directamente en popa, preparó un arbotante para que le hiciera la botavara e hizo en él un gran foque opuesto al Génova. Luego arrió la vela mayor, aferró la botavara con un cabo y regresó junto a la rueda del timón. El balandro avanzó con fuerza, movido por la poderosa tracción de los dos foques gemelos. Era un aparejo clásico para navegar con el piloto automático, podía dejarse varios días seguidos, sin tocarlo para nada, en la zona de los alisios, pero lo que él buscaba era la máxima velocidad, y para conseguirla tenía que vigilar el timón y las escotas, y mantener un curso perfecto. 15 minutos más tarde el viento aminoró un poco y Peter se dirigió a proa y aflojó las drizas de los foques para ahuecar las velas, de manera que cogieran el viento más suavemente. Pasada otra media hora volvía a estar en la proa, tensando ahora las drizas, pues el viento había arreciado otra vez. Siguió soplando sin aflojar hasta que se puso el sol, y Peter se quedó amodorrado, a pesar de las anfetaminas, hasta que empezó a oírse un terrible golpeteo en la proa. Estaba oscuro. No se veía ni una estrella. Peter corrió hacia el palo y comprobó que el segundo foque se había soltado del arbotante y estaba perdiendo el viento. Restituyó el arbotante en su sitio, volvió a la bañera y tensó la escota. La vela se hinchó, luego volvió a desinflarse. Entretanto, sus ojos se habían adaptado a la oscuridad y advirtió que el aguaje que golpeaba el barco en la popa por el lado de Vabor había hecho orzar el velero. Rectificó el rumbo y ajustó el piloto automático para compensar la acción de las olas. El velero siguió navegando sin problemas durante media hora. Después el viento roló bruscamente al este. Jardín arrió el segundo foque, guardó el tangón y la vela, soltó la botavara e hizo la mayor. El viento de levante agitó las aguas, creando un nuevo oleaje, que colisionaba violentamente con las olas del viento anterior, y la espuma del mar empezó a caer dentro del barco. Jardín se enfundó su parca y siguió dormitando junto a la rueda del timón, con la barba de dos días chorreándole agua. Se despertó con un sobresalto. El balandro había reducido su velocidad. Consultó su reloj. Las cuatro. Era una noche oscura. El viento había rodeado otra vez hacia el noreste. Cazó las escotas de la mayor y del Génova. Todos los huesos de su cuerpo se lamentaban por la falta de descanso, pero sabía que avanzaría más rápido con el segundo foque. Maldiciendo su decisión de comprar un balandro en vez de un queche o de una yola, hizo un esfuerzo de voluntad y extendió el gran foque sobre el botalón, arriándola mayor. Sólo cuando se dejó caer exhausto junto a la rueda del timón y comprobó que la corredera marcaba ocho nudos y medio, se avino a reconocer que en general se exageraban las ventajas de las múltiples opciones que ofrecía un barco de dos palos en cuanto al aparejo. Uno podía llegar e imaginar que avanzaba más rápido, pero el balandro navegaba a mayor velocidad que cualquiera de los queches que él había tenido ocasión de ver. Volvió a despertarse antes de la alba. Un fuerte oleaje azotaba el arbotante contra el costado del barco, apartándolo del viento. Peter recogió el foque, hizo la mayor y fijó un nuevo rumbo. Hacia el sudeste, mar adentro. La próxima vez que se despertó, el sol le estaba calentando la nuca. El mar se había calmado, de modo que volvió a poner proa al sur. Escudriñó el océano vacío con ojos hinchados de cansancio y decidió que había sido una noche bastante aceptable. El cielo prometía otro deslumbrante día tropical. Uno de los últimos que presenciarían. Hacía tres días que habían cruzado el Ecuador y el día anterior habían dejado atrás el quinto paralelo. Se encontraban entre la isla de Ascensión, a unas 600 millas de distancia en dirección a Poniente, y la costa africana, la desembocadura del río Congo más exactamente, situada a unas mil millas hacia el este. Frente a ellos se extendía el océano Atlántico Sur y a sus espaldas tenían el Leviatá, que avanzaba rumbo al Cabo de Buena Esperanza a más del doble de la velocidad que podía hacer su velero, sin tener que preocuparse por el viento, las corrientes ni las tormentas. Ajaratu subió a cubierta. Habíamos quedado en que me despertarías, dijo acusadora. He dormido toda la noche. Cogió el rostro de Peter entre sus manos como si fuera a besarlo, pero en vez de ello lo examinó y dijo. Has tomado pastillas más que suficientes para varios días. Tienes los ojos como canicas. Jardín le indicó el rumbo. Después se fue al camarote y se desplomó en su litera, demasiado cansado para entretenerse a lavarse la sal de la cara. Algo sacudió el palo y el grito de Ajaratu le arrancó de su sueño. Subió la escalera tambaleándose. El barco estaba orzando. Una racha de fuerza 5 levantaba palomilla sobre las olas. El Génova se había soltado de la escota, se había enredado en los ovenques y estaba golpeando el palo con su puño de acero inoxidable, que se balanceaba frenéticamente de un lado a otro y amenazaba con rasgar la vela mayor. Ajaratu había empezado a deslizarse lentamente hacia proa sobre el techo de la cabina, intentando coger el peligroso puño de la escota. «No hagas eso». Le gritó Peter, abalanzándose hacia delante y asiéndola por el brazo, sin darle tiempo a tocar la vela enloquecida. La hizo bajar y aguardó que el velero hubiera virado un poco más hacia el viento antes de intentar agarrar el pesado puño de la escota. Una ráfaga azotó el Génova y estuvo a punto de arrancarle el techo de la cabina. Ajaratu tomó la griza y entre los dos aseguraron la vela flameante. Jardín le indicó el punto donde se había partido el anillo de acero del puño. Ajaratu quedó sorprendida de que un trozo de metal tan grueso pudiera llegar a romperse. Jardín le replicó que no había ni una pieza de equipo a bordo que no pudiera romperse si se la forzaba lo suficiente durante un tiempo lo bastante largo. Izaron otro Génova y pasaron una hora cosiendo un nuevo anillo para el puño de escota de la vela dañada. Después, Peter volvió a acostarse. Al mediodía, el calor le obligó a salir del camarote. Subió a cubierta como ebrio, dejó colgar un pequeño cubo por la borda y vertió el agua tibia del mar sobre su cabeza. Comprobó que Ajaratu hubiera orientado bien las velas y después tomó la altura del sol. ¿Dónde estamos? A 2.203 millas al noroeste de Ciudad del Cabo. Lo conseguiremos. Ella intentó decir algo, luego vaciló. Finalmente dijo. He estado a punto de decir, Dios mediante, pero sería excesivo, me parece, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿No crees? Según de parte de quien esté él. Peter se tendió bajo la estrecha franja de sombra que proyectaba la abultada vela mayor. El ardiente sol le lamía por ambos lados, pero Ajaratu timoneaba con tanta firmeza que la mancha de sombra apenas se movía. Los ojos de la muchacha pasearon velozmente de las velas al compás y luego se posaron en su cara. Estás tentando al destino hablando de ese modo. Jardín se incorporó apoyándose en un codo. Hemos navegado más de 4.500 millas sin parar, 2.000 millas en los últimos 11 días, estamos vivos y el barco sigue a flote. Ya hemos tentado al destino. Duérmete. La vela mayor flameaba ligeramente. Jardín pensó preocupado que tal vez se había distendido al forzarla tanto. Ajaratu la tensó sin darle tiempo a decir nada. Duerme. Jardín durmió. ¿Monrovia? Chilló el piloto del helicóptero, que escuchaba a Ogilvy con la cabeza muy tiesa como un pájaro que acaba de oír el rumor de un halcón. ¿Qué demonios voy a hacer en Monrovia? Sinceramente, joven, debo decirle que por mí ya puede venderse el helicóptero por un puñado de baratijas e irse a vivir entre los nativos. El leviatano lo necesita. Ni siquiera sé dónde está Monrovia, protestó el piloto. El segundo oficial le indicará la ruta que debe seguir y las frecuencias de ATF. Pero el capitán Brius. No es el capitán de este barco. Y ahora largo, señor. Ogilvy, de pie en el ala del puente de mando, observó cómo el contramaestre escoltaba al piloto hasta su aparato. El ruido del motor se fue alejando hasta convertirse en un espacio vacío sobre el brumoso horizonte oriental. Número 2. Señor. ¿Cuál es su hora estimada de llegada? Las 15.00. Ogilvy consultó su reloj. Dos horas. Una hora más para comunicar a las oficinas de librería que le habían echado del buque. Estaré en mi camarote cuando llamen de la compañía. El segundo oficial creyó captar una oportunidad de ganarse las simpatías del capitán. Le ordeno al contramaestre que desmonte la antena de onda corta, señor. Dijo con una sonrisa de complicidad. ¿Para qué? La sonrisa del segundo oficial se esfumó. Pues las... las conexiones están. Sería conveniente revisarlas, señor. Mantenimiento. Ogilvy se quedó mirando al joven oficial con una expresión glacial. Cuando usted llegue a ocupar el mando de un buque, Número 2, comprenderá por qué un capitán sólo debe rendir cuentas ante Dios. El segundo tragó saliva. Sí, señor. Ogilvy mantuvo los ojos fijos en los suyos, impertérrito como una piedra. Luego, esbozó bruscamente una cálida sonrisa, desusada en él. Y también descubrirá, Número 2, que en esas circunstancias raras veces evitará las preguntas. La llamada llegó mientras Ogilvy se vestía para la cena. Teniendo en cuenta que él le vieta llevaba una hora de retraso con respecto al meridiano de Greenwich, James Bruce debía haber recibido un aviso urgente de la oficina de Londres cuando ya se encontraba en su casa de Sorrey o Gilby contemplaba el plácido mar tropical que se divisaba a través de la ventana mientras le dejaba hablar. Su asistente esperaba con la camisa de su uniforme en la mano, procurando no fijar la mirada en el pálido torso blanco del capitán. Sí, Capitán Bruce. Cedric, la oficina de Monrovia acaba de informarnos de que el piloto de su helicóptero aterrizó allí esta tarde. Gracias, Capitán Bruce. Tomaré nota en el cuaderno de Bitácora. ¿Quieres dejar de llamarme Capitán Bruce, Cedric? El tono presuntuoso de Ogilvy se endureció. No quiero saber nada de ese helicóptero. He dado un rodeo para esquivar a Hardin. Le he dejado atrás. No puedes estar seguro de que así sea. Estamos en la mar, Bruce. Estoy seguro de que ha quedado atrás. Aquí están furiosos, Cedric. Esta vez ha sido demasiado lejos. Era una condenada estupidez llevar ese helicóptero a bordo. Era una amenaza para mi buque cada vez que despegaba. El Leviata es más estable que un campo de aviación, le interrumpió Bruce. Un gran consuelo para el helicóptero cuando sopla un viento de fuerza 8. El viento no resulta demasiado fuerte para el helicóptero que te lleva la carne fresca desde Ciudad del Cabo. Ese es un Sikorsky de dos hélices diseñado especialmente para ese cometido y pilotado por dos tipos que saben lo que hacen. No puedes compararlo con ese mosquito motorizado que intentasteis cargarme a cuestas. El helicóptero de carga aterriza y vuelve a despegar en el acto, y mi tripulación tiene derecho a recibir el correo y una comida decente. La compañía quiere que vuelvas a aceptarlo a bordo. La voz de Ogilvy se endureció todavía más. Si ese aparato aterriza en la cubierta del Leviata, lo ataré a la cubierta y meteré al piloto en el calabozo. Cedric. ¿No me crees? Tras una breve pausa, Bruce respondió. Sí, Cedric, te creo. Pero no sé cómo se lo tomará el Consejo de Administración. Diles que he localizado la causa de la contaminación del combustible que estuvo a punto de hacer embarrancar al Leviata en el canal de Solent. Diles que lo he reparado. Diles que durante la revisión descubrimos un segundo cabrestante atascado. Diles que lo he reparado. Diles que he remendado una docena de escapes de vapor en las tuberías de la sala de máquinas. Después puedes decirles que ese helicóptero no nos serviría de nada con un tiempo tormentoso. Y si esos capitanes de sala de juntas te preguntan por qué pienso que tendremos tiempo tormentoso, puedes recordarles que el Leviata se dirige hacia el Cabo de Buena Esperanza y que el mes de julio no es precisamente verano allí abajo. Jardín soñó que estaba patinando en trineo. Hacía frío. El trineo resbalaba sobre la nieve desigual, los patines siseaban, la estructura de madera crujía. Un grupo de pájaros volaba en círculo sobre su camino y graznaba esperando un desenlace que él era incapaz de vaticinar. El trineo saltó por encima de un montículo y empezó a deslizarse de costado por una empinada pendiente. Se estaba precipitando directamente contra una pared negra situada al pie de la ladera, sin posibilidad de detener el trineo. Viró. La pared viró con él, rodeándole. Se alzaba en todas las direcciones. Peter aulló de terror. Peter. Ajaratu. Estaba en el barco. Le sorprendió encontrarse cubierto con una manta. Abrió los ojos. El cielo había desaparecido. Ajaratu estaba sentada al timón, con una mano sobre la rueda y la otra en su hombro. Iba vestida con sus prendas impermeables contra el mal tiempo. Jardín se pasó una mano por el pelo. Lo tenía empapado. Se incorporó para sentarse y miró a su alrededor. El tope del palo del velero se perdía en una densa niebla. Dios mío. ¿Por qué no me despertaste? No podrías haber hecho nada. Peter se frotó los ojos. ¿Cuánto rato he dormido? Cuatro horas, respondió ella sosegadamente, con los ojos fijos en la niebla. Todo ha sido tan rápido, Peter. Como si hubiera caído sobre nosotros. Lo hubiera saltado del agua. Hemos llegado al Atlántico Sur, declaró Jardín. De pronto empezó a hacer frío. Y después apareció la niebla. Ajaratu parecía asustada. Se levantará. Jardín consultó el compás. Seguían manteniendo el rumbo, ciñendo la brisa del sudeste. La superficie del mar estaba en calma, pero a intervalos regulares una ola del sudeste hacía balancearse fuertemente el velero, como si alguna cosa sumergida bajo el agua hubiera cogido la quilla y sacudiera cautelosamente el barco, como para ver qué pasaba. El mar estaba en calma, pero se escuchaban rumores de vida, a pesar de que se hallaban a centenares de millas de la isla más próxima. Oyeron el grito aislado de un ave solitaria en algún lugar entre la niebla, y un rumor de vida terrestre, el bufido de un mamífero, muy cerca del barco. Jardín escuchó atentamente el húmedo borboteo carnoso y escudriñó la densa bruma buscando la terrible masa de una ballena aflorando a la superficie. «Resulta tan raro», susurró a Jardín. Jardín se estremeció. «¿El invierno?», preguntó ella. Pronto, respondió él, muy quedamente, tan impresionado como ella por el fantasmal silencio y la densa bruma. Se dirigió a proa e hizo una vela de estai. El barco respondió aumentando otro cuarto de nudo su velocidad mientras seguía adentrándose en un mar invisible. El Atlántico Sur es un océano inmenso y vacío. Cuando se disipó la niebla, navegaron varios días en aislado frenesí, corriendo a toda velocidad entre dos horizontes remotos, distantes convergencias del cielo azul y de la tonalidad más oscura del mar no interrumpidas por ninguna vela o señal de humo. En agudo contraste con la opresiva calima blanca de los trópicos, el aire era puro, vivificante y más fresco, y el cielo estaba tan claro que invitaba a pensar que, si miraban con suficiente concentración, tal vez lograrían penetrarlo y divisar el negro del espacio que se ocultaba detrás del color. El mar estaba curiosamente llano, tranquilo pero no calmado, pues las grandes ondulaciones avanzaban continuamente bajo su superficie, procedentes del suroeste. Jardín las observaba muy serio. Eran un indicio del estado de las aguas hacia las cuales se dirigía y una promesa de lo que le aguardaba una vez allí. Momentos de calma sucedían a los vendavales, aunque estos, de cuarenta nudos durante horas, soplaban cada vez con mayor frecuencia. Puesto que los vientos procedían sobre todo de la dirección rumbo a la cual navegaban, el sudeste, Jardín tenía que luchar contra ellos y eso costaba tiempo. En vez de acercarse a la costa de África, donde los vientos serían más suaves, decidió dar un rodeo. Ciñendo el viento, se alejó hacia el oeste de Ciudad del Cabo, con la esperanza de coger vientos de poniente más al sur. Empezaba a obsesionarle el temor de que el leviata llegara antes que él al cabo de buena esperanza, y doblar a la punta de África para continuar sano y salvo hacia el Golfo Pérsico, avanzando al doble de la máxima velocidad que él podía conseguir con su velero. Forzó el velero hasta el límite, navegando al borde de una precaria línea fronteriza que mediaba entre lo que podía dar de sí el barco y el desastre. Su genova más grueso, una vela demasiado rígida para usarla normalmente, podía soportar un enorme castigo. Cuando soplaban ventarrones mantenía izado el poderoso foque hasta mucho después de que el instinto le hubiera indicado a gritos que debía arriarlo. Y cuando el velero escoraba demasiado para poder conseguir un buen rendimiento y las velas empezaban a botar el viento, arriaba la mayor y dejaba que el enorme foque continuara arrastrándolo, a pesar del riesgo de dar de quilla. Estaban entrando en su sexta semana en el mar y Jaratu ya era capaz de manejar el barco bajo todo tipo de condiciones. Cuando el agotamiento obligaba a Jardina a derrumbarse en su litera, cambiaba el genova por un foque más pequeño y una vela de estai. Si era necesario cambiar las velas mientras él dormía, a Jaratu podía arreglarse la sola con las dos velas pequeñas. Una mañana, al subir a cubierta después de un buen sueño, descubrió que soplaba un fuerte ventarrón. El mar estaba agitado y las rociadas se desprendían si se antes de las crestas de las olas. A Jaratu, con el cansancio marcado en el rostro, observó con aprensión el genova que él había subido consigo. «Está empeorando», dijo. «Vete a dormir un rato. Hace demasiado viento para esa vela, Peter. Se manejarla». Jardin enganchó su arnés de seguridad al cabo salvavidas, ahora lo usaban siempre como cuestión de rutina, arrastró el genova detrás de sí por encima del techo de la cabina y al otro lado del palo, y lo embargó en el estai. A Jaratu navegaba muy ceñida al viento. Vilo un poco para aligerar la presión que soportaba el foque. Jardin lo arrió e hizo el genova, y el velero escoró fuertemente cuando ella rectificó el rumbo. Jardin arrió la vela de estai y se llevó los dos foques a la bañera para bajarlos después al pañol, pues el agua barría demasiado a menudo la proa para poder abrir la escotilla. Acababa de regresar a la bañera, cerrando tras sí la escotilla principal, cuando una ráfaga golpeó el genova. El velero dio un vuelco sin darle tiempo a afirmar su cabo salvavidas. Jardin cayó fuera de la bañera, saltando por encima de la borda. Se aferró a las escotas de la mayor en su caída, pero antes de que pudiera izarse otra vez a bordo, se había hundido en el agua helada hasta la cintura. Oyó el truncado grito de terror de a Jaratu. Divisó su cabeza entre la espuma, al costado del barco. Después una ola le rompió encima y ella desapareció, igual que Caroline. Jardin se acercó dificultosamente al timón, cogió la rueda y se volvió a buscar las escotas, que estaban sumergidas. El palo tocaba el agua. Las olas habían inundado las velas, pero el peso de la quilla no tardaría mucho en enderezarlo otra vez. Y cuando el barco se levantara, tendría que soltar las escotas antes de que el viento volviera a tumbarlo. El palo empezó a enderezarse. Jardin localizó la escota del foque liada en el pasamanos y la liberó. Las velas salieron del agua cortando el aire y el velero se enderezó de golpe, cabeceando y escorando violentamente, mientras Jardin tiraba presuroso del cabo salvavidas de a Jaratu. Su cabeza afloró a la superficie, boqueando. Jardin la hizo hasta la bañera, que estaba llena de agua. Ella cogió la rueda del timón y Peter enganchó su cabo salvavidas y corrió hacia el palo. El pesado Génova estaba gualdrapeando, azotado por el viento embravecido. Lo arrió tan a prisa como pudo, recogió la vela del agua y la aló hasta la bañera. A Jaratu, todavía boqueando y tosiendo, le lanzó una mirada iracunda. Lo siento, dijo él, mientras vaciaba el agua de los pliegues de la vela. Tenías razón. Ella viró, esperó que se hinchara la mayor y volvió a rectificar el rumbo. Los días se confundían unos con otros. Jardin sólo los identificaba a través de sus tomas de altura del sol y por lo números en el almanaque náutico y el tembloroso trazo de su lápiz, apuntando hacia el sur, siempre hacia el sur, sobre su carta de navegación. Continuaba desviándose de ciudad del cabo, pero tenía que navegar con el viento y confiar en que los vientos de poniente le empujarían luego hacia el este. A veces el viento paraba, encalmando al velero en una bolsa de aire tan caliente e inmóvil como si estuvieran en los trópicos. Pero, aunque las velas gualdrapeaban vacías y hasta el más ligero de los spinakers colgaba como una pieza de ropa mojada tendida a secar, el barco se bamboleaba miserablemente sobre el incesante oleaje, invisibles olas sin cresta que se movían bajo la superficie, subiendo y bajando, engendradas en la confusión, soterradas como el resentimiento, en una impetuosa carrera desde las distantes tormentas del océano Antártico hacia las bahías abiertas y los frágiles puertos del sudeste de África. Un día divisaron el humo de un buque. Jardina rió de inmediato las velas y bajó el reflector del radar. Era un desconfiado proscrito, temeroso de que el buque pudiera dar parte de su posición. Ese fue el único barco que avistaron, pues se habían desviado muy al oeste de los canales de navegación en su caza en post el viento. Y si bien era un descanso no tener que mantenerse alerta por si aparecía un barco, también era solitario. A Ajaratu no parecía importarle, pero Jardin al fin se dejó vencer por la soledad. Pulsó su clave falsa y mandó un mensaje radiado a Miles, vía la estación repetidora internacional de largo alcance en Ciudad del Cabo. El israelí se comunicó con él al amanecer. Jardin le pidió a Miles la posición del Leviatá, el cual se había desviado un centenar de millas al oeste de su ruta habitual, un golpe de suerte, pero lo que realmente deseaba era escuchar la voz de Miles, para tener una prueba de que Elia Haratu y el velero, que se debatía sobre mares cada vez más embravecidos, todavía existían, que no se habían adentrado, por una jugarreta del compás, en un mar de fantasía suspendido en el extremo del mundo. Capítulo 15. El primer oficial de electricidad yacía despierto en la oscuridad, con las manos aferradas al reborde del colchón, sin acabar de comprender qué había cambiado. Se le erizaron los pelos de la nuca y alargó la mano para accionar el interruptor de la luz. Dios mío, suspiró en voz alta. El Leviatá se estaba balanceando. El buque se inclinaba hacia un lado, luego hacia el otro, un movimiento apenas perceptible, pero cuya mera presencia le había sobresaltado. Llevaba doce días a bordo y esa era la primera vez que el buque se desviaba de un plano liso y tan llano como el horizonte. Los atélites meteorológicos habían acercado como de costumbre, La tempestad del sur, que se había originado debajo del cabo de hornos y ahora surcaba a toda velocidad el Atlántico Sur, tenía que ser muy grande para levantar unas olas como esas, tan lejos de su centro. Cuando sonó la campana anunciando el desayuno, se había acentuado el balanceo del Leviatá y los largos corredores transversales del Castillo de Popa subían y bajaban como balancines. El primer oficial de electricidad se dirigió al comedor, trepando por una pendiente inclinada que lentamente se fue nivelando hasta quedar horizontal. Segundos después, se encontró deslizándose por la ladera de una colina. Cuando terminó de desayunar, su sentido del olfato parecía haberse vuelto desusadamente sensible. La grasa de las salchichas desprendía un penetrante olor y el café tenía un sabor ácido. Reconoció, demasiado tarde, los síntomas familiares del malestar que se avecinaba. Salió corriendo al ala del puente en busca de aire fresco. Hacía más frío que el día anterior. Por poniente, lejos, muy lejos, grandes e inmóviles nubarrones negros, con la cara superior aplastada como la superficie de un yunque, cerraban amenazadoramente el horizonte como un muro de sólida roca. El aire estaba claro y muy fresco, el agua tenía una intensa tonalidad azul, casi negra, y los rayos del sol caían en un ángulo invernal, que ensombrecía las aguas y ofrecía poco calor. La lisa superficie del mar ondulaba como gelatina, agitada por el incesante desfile de olas profundas que iban avanzando por el sudoeste, balanceando el alto y vacío casco del Leviatá con creciente ferocidad. Se acostó en su camarote, muy presente en su cabeza la idea de que tenía que levantarse para recibir los partes de sus subordinados. El olor a barniz de los muebles impregnaba el ambiente. El primer oficial de electricidad cerró los ojos, inspiró profundamente y se levantó para iniciar su turno de guardia. Su estómago dio una sacudida y el primer oficial de electricidad se dirigió a toda prisa hacia el cuarto de baño. El balanceo seguía aumentando y la noche siguiente, cuando el primer oficial de electricidad se sintió lo suficientemente restablecido para intentar presentarse en el comedor a la hora de la cena, los camareros habían humedecido los manteles para impedir que se deslizaran los platos. El capitano Gilby le preguntó cómo se sentía. Parecía auténticamente interesado por su salud, pero el jefe del equipo electrónico lo atribuyó a la animación general que había despertado el hecho de haberle dado esquinazo a aquel médico loco y saber qué harían escala en Ciudad del Cabo dentro de cuatro días. El largo primer tramo de viaje, de 17 días de duración, habría concluido, y en 15 días más estarían en el Golfo Pérsico. Después de la cena la conversación se centró en el tema del tiempo. Los maquinistas y los suboficiales de electricidad se retiraron, pero el primer oficial del equipo eléctrico se quedó con Gilby y sus oficiales de cubierta para hacer conjeturas sobre el rumbo que tomaría la tormenta. Gilby envió a un careque al puente de mando en busca del último parte meteorológico y las cartas de oleaje, y cuando aquel los trajo, los oficiales los extendieron sobre la mesita de café de la sala de oficiales y se reunieron a su alrededor, mientras el capitán iniciaba una discusión sobre las distintas probabilidades. Les hizo observar las isóbaras, que indicaban que la borrasca había continuado intensificándose, a medida que avanzaba rápidamente hacia el este, desde un punto situado 500 millas al sur de la punta de Sudamérica hasta la última localización registrada, a 1400 millas al oeste de Ciudad del Cabo. Resiguió el recorrido sobre las distintas cartas con su dedo grueso y arrugado. Después dijo. El anticiclón del Atlántico Sur no la frenó en absoluto. Ahora, por algún motivo, se ha quedado parada. Hay un fuerte anticiclón en el Cabo de Buena Esperanza, dijo el primer oficial. 1030 milibares. Yo diría que se va a quedar donde está hasta que hayamos pasado, o tal vez se desviará hacia el norte, aventuró el segundo. El primer oficial cogió una fotografía tomada desde un satélite y examinó el enorme remolino de nubes. ¿Hay problemas? Preguntó el primer oficial de electricidad. ¿Problemas? O'Hilby señaló una carta de oleaje. Se han detectado olas de 10 metros en el centro, además de la marejada, naturalmente. En otro buque yo diría que es preciso mirar con respeto las fuerzas del mar y partiría de la base de que ciertamente podríamos tener problemas. Dejó caer la carta sobre la mesa. Pero estamos en el Leviatá. La tormenta sólo afectará al consumo de combustible. Tal vez sea conveniente aumentar las cifras de consumo, número 2. Sí, señor. Con un musical tintineo, las tazas de café vacías se deslizaron sobre la superficie pulimentada de la mesa en dirección a las cortinas que cubrían las ventanas de popa de la sala de oficiales. O'Hilby esbozó una sonrisa cuando el segundo oficial alargó la mano para detenerlas. Está cabeceando, comentó. Se le ofrece la oportunidad de observar un acontecimiento muy desusado en el Leviatá, chispas. Aprovechelo. La proa se elevó uno o dos grados, luego volvió a caer la misma leve amplitud, y el primer oficial de electricidad tuvo la extraña sensación de que los demás oficiales estaban complácidos con ese vaivén que venía a recordarles que realmente estaban a bordo de un barco, un débil recipiente sometido, aunque sólo fuera marginalmente, a los movimientos del mar. Observó, como ya había hecho muchas otras veces desde que había embarcado en el petrolero, que todos eran sumamente jóvenes. El primer oficial telefoneó al puente de mando y habló con el tercero, que estaba de guardia. Las olas mantienen su dirección oeste, anunció, pero el viento está rolando al sur. Era un hombre normalmente impasible. Pero hasta él parecía excitado con la perspectiva de una tormenta. Es la primera avanzada, declaró Ogilvy. El primer oficial de electricidad pertenecía a la generación intermedia entre esos jóvenes oficiales y Ogilvy, la generación puente entre lo antiguo y lo moderno, la rigidez y la informalidad. Y habiendo servido en muchos barcos, en muchos océanos, había conocido suficientes capitanes para comprender de qué ardides se valía el tiránico viejo zorro para salirse con la suya. Pero ¿quién sería capaz de capitanear el Leviatá cuando el viejo ya no estuviera? Ogilvy, muy erguido, miró con desdén las cartas y faxes meteorológicos radiados y los registros del oleaje desplegados sobre la mesita de café. De pronto, los apartó bruscamente de un manotazo. La tormenta progresará, anunció. Y cruzará el cabo. Nadie le preguntó cómo lo sabía. Aquella noche el balanceo se intensificó y, hacia al amanecer, el regular sube y baja de la proa hacía temblar todo el barco. El primer oficial de electricidad durmió mal. No se sentía mareado, sino en suspenso, anticipando, cada vez que se levantaba la proa, la caída que luego seguiría. Sus manos se crispaban cada vez que el Leviatá alcanzaba el apogeo, con la cabeza levantada, para aplastar enseguida las olas como un implacable ariete. Finalmente, al amanecer, renunció a conciliar el sueño, se vistió con ropas de abrigo y salió al ala del puente donde, cuando ya alboreaba, se apoyó en la barandilla con el viento helado en la cara y permaneció allí observando los grandiosos ascensos y majestuosas zambullidas de la gran proa Roma. A su paso levantaban nupes de rocío que arrojaban toneladas de agua sobre la hamura del buque, cada vez que el Leviatá se precipitaba en el seno que separaba dos olas y luego se precipitaba veloza a porrear la siguiente cresta. Grandes olas encrespadas cubrían toda la superficie del océano en poderosas hileras, con unos 200 metros de blancas aguas espumosas entre una y otra. El viento soplaba con fuerza y cuando una ola se alzaba inesperadamente por encima de las demás y formaba un largo seno, el viento la derribaba enseguida, en castigo por su impertinencia. El oficial de electricidad caminó hasta el extremo del ala y miró sobre la borda. Allí, a socavento, la mar estaba más llana. Forzó el oído para escuchar el rumor de las olas al romper, pero sólo escuchó el zumbido del viento que pasaba raudo por su lado, mientras el Leviatá se lanzaba de cara contra él a la desconsiderada velocidad de 16 nudos. Un movimiento le llamó la atención. Y descubrió con sorpresa a un albatros girante, a un par de metros de distancia, que volaba con el viento junto al barco y le observaba con fijos ojos amarillos, sin parpadear. El ave era enorme, sus alas debían tener al menos tres metros de envergadura, y el oficial observó que el ala exterior empezaba a flaquear, y la cabeza y el cuello estaban tensos de fatiga. Imaginó que la tormenta debía de haberlo zarandeado de un lado a otro, y se apartó un poco para animarlo a posarse si lo que buscaba era un poco de reposo. El albatros se aproximó más a la regala y alargó cautelosamente las patas palmeadas hasta tocar el metal gris. Un ojo suspicaz seguía vigilando fijamente al oficial de electricidad. —No te preocupes, murmuró éste. No te haré daño. Lanzó una breve ojeada hacia el puente para asegurarse, pero el timonel estaba sentado junto a la rueda del timón vigilando hacia donde le llevaba el piloto automático. El ave cerró firmemente sus patas en torno a la regala e intentó plegar las alas. El ala derecha se dobló adoptando su posición de reposo, pero el ala izquierda permaneció semiabierta en un rígido e incómodo ángulo. El albatros la agitó, como si quisiera intentarlo otra vez, pero el viento lo golpeó y le hizo perder el equilibrio. Demasiado tarde, el ave desplegó la otra ala intentando recuperar el equilibrio. El viento lo arrancó de la barandilla. El ave se debatió inútilmente intentando volar, esforzándose por adaptar sus alas a los torbellinos que se formaban en torno al buque, pero el viento la arrastró hacia arriba y se la llevó hacia atrás. Sus instintos eran buenos. No resistió la fuerza del aire, sino que intentó flotar con él, y consiguió abrirse paso entre la maraña de cables y antenas del palo. Pero, luego, su ala embarada lo traicionó y el albatros fue arrojado con fuerza contra la alta chimenea de Estribor. Dando tundos, como una cometa sin cola, se desplomó en picado para caer al mar. El oficial de electricidad se inclinó sobre el borde del ala del puente y contempló los desesperados aleteos del albatros en la borboteante estela del buque. Siguió con la mirada fija en la estela mucho después de que sus blancas plumas se hubieron confundido con las turbulentas aguas, indignado por su muerte, de la cual culpaba al buque gigante. O'Hilby salió al ala del puente y se acercó a su lado. Vestía un gabán gris de cuello alto y llevaba un pañuelo de seda de color blanco lechoso atado al cuello. Buenos días, chispas. Hay una cosa. El oficial de electricidad le interrumpió molesto. Capitano Hilby, me gustaría recordarle que la planta eléctrica del Leviatá produce los kilovatios suficientes para abastecer una ciudad bastante grande. El equipo electrónico que lleva usted en su puente de mando determina su posición con un margen de error de escasos centímetros, el radar anticolisión localiza todos los barcos situados en un radio de 60 millas, los instrumentos meteorológicos observan cada alteración del tiempo que se produce en el hemisferio, y su sistema de telemetría le permite comunicarse con cualquier persona del mundo. O'Hilby le miró divertido. ¿Qué se propone exactamente con ese inventario? Solo eso, capitán. Puesto que el funcionamiento de todos esos instrumentos es responsabilidad mía durante este viaje, preferiría que no me llamara, chispas, apodo que de algún modo da a entender que me dedico a juguetear con una radio de onda corta y a cambiar las bombillas de a bordo. O'Hilby le ofreció la más suave de las sonrisas. Entonces, sin duda es usted el oficial adecuado para informarle que, justo en el momento en que empezamos a adentrarnos en una fuerte tormenta, acaban de fallar todos los indicadores de presión de la proa. El primer oficial de electricidad se quedó boquiabierto. ¿Todos? Hasta el último. ¿Cuándo? Esquemas y circuitos fueron pasando rápidamente por su cabeza. Donde O'Hilby veía planchas de acero y piezas que formaban el casco del buque, sus tanques y cubiertas, él veía kilómetros y kilómetros de componentes de los sistemas electrónico y eléctrico sin los cuales el buque sería un cascarón a la deriva. O'Hilby rió entre dientes. No se ponga nervioso, chispas. Tampoco tiene tanta importancia, en realidad. ¿Que no tiene importancia? Preguntó el otro incrédulo. ¿Cómo podrá conocer el efecto del oleaje sobre la proa sin esos sensores? Está a 500 metros de distancia del puente de mando. La sonrisa de O'Hilby se esfumó bruscamente. Llevo 50 años navegando, señor. Desde mucho antes que inventaran el radar, y mucho menos los indicadores de presión de la proa. Sé qué efecto tiene el oleaje sobre mis proas, gracias. Me ocuparé de hacerlos reparar de inmediato. Y también sé lo suficiente para no confiar en artilugios eléctricos en un ambiente marino cargado de sal. Esto no es un laboratorio, es un océano. El oficial de electricidad había escuchado infinitas veces esa misma letanía a lo largo de los últimos 15 años. A cambio, replicó con su propia frase hecha. La electrónica no es más que un sistema para reducir las dimensiones del océano. Un buque más grande es el único sistema de reducir las dimensiones del océano, replicó O'Hilby. El primer oficial de electricidad desapareció corriendo en la cabina del puente y tomó el ascensor para bajar 15 pisos hasta la sala de control. Estaba insonorizada y tenía aire acondicionado, pero el suelo temblaba con el movimiento de las máquinas. Encontró a sus segundos y terceros oficiales apiñados en torno al sistema computador de localización de averías, examinando las ondas electrónicas que pasaban galopando por los oscilómetros de los instrumentos de pruebas. ¿Por qué no se me ha avisado? Preguntó, mientras repasaba velozmente las fórmulas que iba proyectando el computador sobre la pantalla CRT. No hemos podido localizarle, señor. Pero la situación está bajo control. Rechazó molesto esa explicación. La tripulación del Leviatá constituía un grupo muy cerrado y ya habían dejado bien patente que un recién llegado no les inspiraba demasiada confianza. Preguntó qué había ocurrido. Parece que el sistema de telemetría no funciona. Maldita sea, exclamó el jefe. Los sensores de presión medían la fuerza del oleaje sobre ciertas planchas clave de la proa. La información era transmitida a través de un cable coaxial desde el fondo del buque hasta un transmisor de microondas situado en la cubierta de proa y que lo retransmitía al puente. Las posibilidades de que surgiera una avería eran de una sobre un millón. El hecho de que el transmisor continuara funcionando, a pesar de no recibirse la señal con los datos, indicaba que la avería debía proceder probablemente de la maraña de cables y conectores, a través de los cuales las señales de los sensores de presión desembocaban en una caja de conexiones sellada, depositada a más de 30 metros por debajo de la cubierta, en las profundidades de un tanque de petróleo. Ya tenemos voluntarios para bajar. Y de ello mismo, anunció el jefe. Den orden de que aireen los tanques de proa. Necesitaré una máscara de oxígeno y una conexión radiotelefónica con la cubierta. Se puso un mono y un impermeable y se cubrió la cabeza con un gorro de goma. Luego salió a cubierta, seguido de sus subordinados, subió a la pasarela que unía las instalaciones contra incendios y echó a andar hacia la proa salpicada por las olas. Para sus adentros, deseaba haber dejado bajar a uno de los hombres más jóvenes que se habían ofrecido voluntarios para hacer el trabajo, pero no les conocía y quería tener la seguridad de que la reparación se haría como era debido. Si el sistema volvía a fallar con los depósitos llenos, no podría volver a funcionar hasta que hubieran descargado en Europa, pues, a diferencia de lo que ocurría en un carguero, el enorme casco del Leviatán no contaba con túneles de acceso. La única manera de llegar a la caja de conexiones que unía los sensores de proa, era descender hasta el silencio infernal de las cisternas de petróleo vacías. La espuma de las olas empezó a caer del cielo como una lluvia salada a medida que se aproximaban a la proa. El cabeceo del buque era mucho más pronunciado allí, pues cada vez que el Leviatán levantaba la cabeza para aplastar las olas la popa hacía de contrapeso. Un grupo de marineros de cubierta había precedido a los oficiales de electricidad y les esperaban, protegidos con sus impermeables amarillos, reunidos en torno a una boca de acceso abierta exactamente detrás de la escotilla más próxima a proa. El primer oficial de electricidad examinó la escalera de acero que desaparecía en las negras bodegas del buque y recordó con añoranza el trabajo de oficina que le habían ofrecido en la deca. Con el lento cabeceo de la proa le sería difícil sujetarse a la escalera. Se quitó el sombrero y el impermeable y se colgó a la espalda una bolsa llena de herramientas y piezas de recambio. El contramaestre le dio un casco especial con una lámpara de minero y unos auriculares de radiotelefono incorporados. Una máscara de oxígeno colgaba suspendida dentro del pozo. La bajarían siguiendo sus pasos en previsión de que pudiera meterse en una bolsa de gas. Ya habían extraído los gases inertes, destinados a impedir que explotara el depósito, pero nada podía garantizar que un charco de petróleo, no eliminado al limpiar el tanque, no creara una bolsa de gas que podría asfixiarle. El casco, el foco, el teléfono y sus zapatos estaban cubiertos de caucho para reducir las probabilidades de que una chispa provocara una explosión en los depósitos provisionalmente bien oxigenados. Introdujo su corpulenta figura por la boca de acceso e inició el largo descenso. El aire olía a petróleo y allí dentro reinaba un silencio mortal en comparación con el viento y el oleaje de cubierta. Contó 50 peldaños de la estrecha escalera, que se balanceaba de un lado a otro con el vaivén del buque, y se paró a descansar. Por su mente cruzó fugazmente la idea de que en ningún lugar excepto en el mar, podría verse a un técnico con su experiencia arriesgando la vida para efectuar una reparación elemental. Miró hacia arriba y divisó un diminuto círculo de luz que era la boca de acceso. Una sombra se movió sobre la abertura. Uno de sus hombres, pensó irónicamente, que deseaba averiguar si el novato se había precipitado en el mortal abismo. Encendió el foco. El haz de luz se proyectó sobre una superficie gris metálica. Dondequiera que volviera la cabeza, la lámpara sólo mostraba el color gris muerto de un pez abisal. Prosiguió el descenso hacia el fondo del depósito de petróleo vacío y oyó retumbar un ruido sordo. Cruzó otras dos particiones horizontales, cubiertas interiores sólo holladas por el petróleo. Después llegó al depósito más profundo, un espacio largo y estrecho que descendía hasta el fondo del buque. El retumbo se hizo más fuerte. Círculos negros destacaban en medio del gris. Portillas de entrada de petróleo, las bocas de los millares de tuberías que perforaban las bodegas del petrolero con su millón de toneladas de capacidad. Llegó al fondo, contento de poder abandonar la escalera y captó a través de las suelas de caucho de sus zapatos que era lo que retumbaba. El vientre del leviatá daba una leve sacudida cada vez que el buque aplastaba una ola grande. Siguiendo el haz de luz de su lámpara hasta que localizó una gran pieza de acero, buscó la puertecita situada a la altura de su pecho, telefoneó para reasegurarse de que la electricidad estaba desconectada, desatornilló los sujetadores y retiró la puerta. La caja de conexiones estaba llena hasta la mitad de petróleo que se desparramó por el suelo cuando él arrancó la junta rota para guardársela en la bolsa. El petróleo había entrado en contacto con las hileras inferiores de conectores coaxiales, pero aparentemente no había penetrado en los acoplamientos fileteados, pues éstos estaban diseñados para las condiciones más duras. Desatornilló varios de ellos y los iluminó con la lámpara, comprobando que sus precintos habían resistido, y luego siguió buscando. La avería estaba en el acoplamiento principal. El conector de alta potencia de tres centímetros de grosor se había agrietado. El petróleo corrosivo había destruido los contactos. Cortó las dos partes del cable coaxial y acopló unas piezas nuevas. Los auriculares del teléfono estallaron en un grito de alegría. Contacto. Rápidamente puso una nueva junta en la puerta y volvió a sellar la caja de conexiones. Metió todas las herramientas en la mochila, asegurándose de que no se olvidaba ninguna, y volvió a subir por la escalera para salir a la luz del día, donde sus subordinados le acogieron con una camaradería hasta entonces desconocida. Se duchó para quitar el penetrante olor a petróleo del pelo, se puso una nueva muda caliente, fue al encuentro de Ogilvy en el puente de mando y le comunicó que la avería estaba reparada. El viento había refrescado. Ogilvy permaneció un rato sin decir nada. Después le indicó el mar con la cabeza. ¿Fue usted el individuo que sugirió que el hombre del velero tal vez nos atacaría en otro punto y no en la protuberancia de África? No comprendía cómo podía estar usted tan seguro, capitán. Fíjese en esto. Furiosamente, las formaciones de olas avanzaban implacablemente, pisoteando las centelleantes palomillas que saltaban entre sus senos. La espuma, arrancada de las crestas por el viento, se deslizaba vaporosamente sobre las aguas grises como una fina capa de nieve barrida sobre el hielo. El sol se ocultó detrás de las nupes cada vez más apretadas. Las olas se perfilaron más nítidamente, las aguas se tornaron más oscuras. Dentados picos se alzaban en el horizonte como misterios distantes, temibles, remotos, pero llenos de la amenaza de que podrían acercarse pronto. El agua se veía fría y amenazadora, la niebla penetrante, el mar parecía una roca ondulante recubierta por una blanca red de espuma y de crestas desgarradas. Y debe tener en cuenta, dijo O'Hilby, que aquí estamos a 60 metros por encima de la superficie del mar. ¿Se imagina qué aspecto tendrían estas olas vistas desde la cubierta de un velero de 12 metros? El velero tenía que luchar contra dos mares en su sinuoso avance en direcciones de sudeste, rumbo a Ciudad del Cabo, desafiando los vientos de la primera avanzada de la tormenta con la vela mayor con doble rizo y un pesado foque. Primero estaba el mar del gran oleaje, muy espaciado, las olas del Cabo, en arrolladora marcha desde los mares antárticos hasta la punta de África. Las gigantescas olas habían empezado a romper. Sus crestas se precipitaban entre borbotones de espuma. Corrían en pos del velero, arremetían contra la aleta de estribor, lo izaban por los aires mientras Jardín hacía girar rápidamente la rueda del timón para impedir que se partiera en dos, y luego proseguían velozmente su camino con mecánica regularidad. El segundo mar era el que se extendía entre las grandes olas, y allí era donde el velero libraba sus más difíciles batallas. El viento azotaba frenéticamente las aguas, transformándolas en un torbellino y, a pesar de que el resplandor del sol alcanzaba a penetrar el alto techo de nubes, a menudo resultaba imposible vislumbrar el espacio entre una empinada ola y la siguiente a través de la siseante, cerrada bruma de rocío que el viento arrancaba de las escarpadas crestas. El velero se movía a trompicones de una ola al siguiente precipicio, cortando las aguas, rompiéndolas con la proa, taloneando, o cicando. Una ola lo elevaba momentáneamente por encima del caos, haciendo más llevadero su avance, a pesar de sus esfuerzos para radearlo y volcarlo, y luego volvía a arrojarlo en medio de la cruel turbulencia y del torbellino del rocío de las crestas. Las grandes olas procedían del vientre de la tormenta, que hacía bajar ominosamente el barómetro del barco, pero las turbulencias que bullían entre ellas eran hijas del viento. De aquel viento que inundaba el aire de una densa y agitada bruma. A veces, esta niebla resultaba impenetrable y convertía la bañera en un infierno. La atmósfera fría y húmeda obstruía las narices y hacía arder los ojos, y constituía la principal preocupación de Jardín, por encima del viento, del oleaje y de la tormenta que se avecinaba. Se había adentrado hasta allí en su velero en busca de unas condiciones difíciles bajo las cuales no imaginarían que pensaba atacar. Pero ahora temía no conseguir ver al Leviatá en medio de la espuma de las olas. Tendría que acercarse mucho. Miles Donner supo que la mar era cada vez más gruesa por la poca potencia de las señales de radio de Jardín.